estudios presenta el umbral de la mentira de ellie griffiths leído por arturo lópez 1 de junio festividad de carna la casa está esperando lo sabe ayer cuando sacrifique eran negras las vísceras se ha convertido todo en noche fuera es primavera pero dentro de la casa el frío lo cubre todo como un manto de desesperación estamos malditos ya no es una casa es una tumba en el jardín no cantan los pájaros y ni siquiera el sol se atreve a entrar por las ventanas nadie sabe cómo revertir la maldición han desistido y mienten como si esperasen la muerte pero yo lo sé y la casa también ahora solo nos salvará a la sangre 1 sobre la colina por las hierbas altas corre un poco de brisa de cerca parece un paisaje cualquiera una extensión de brezo y pasto en la que sólo despuntan como indicadores algunas piedras blancas pero sobrevolando estas colinas tan normales se distinguen entre el verde y el marrón bancales circulares y rectángulos de tonos más oscuros señales indudables de que se han ocupado muchas veces a ruth galloway que sube a pie por la colina y no muy deprisa por cierto no le hace falta ninguna vista aérea para saber que pisa un yacimiento arqueológico de una entidad considerable hace días que excavan las colinas varios compañeros de la universidad que no sólo han encontrado vestigios de una villa romana sino de asentamientos anteriores de las edades del bronce y del hierro tenía pensado acercarse a verlo antes pero estaba ocupada corrigiendo exámenes y preparando el final del curso es mayo se respira una brisa agradable el polen flota en el ambiente y huele a lluvia hace un descanso y mientras recupera la respiración disfruta del aire libre una tarde de primavera de momento el año ha sido aburrido aunque no sin gratificaciones imprevistas y le encanta poder quedarse quieta con el sol en la cara ruth al girar se ve que se acerca un hombre lleva vaqueros y una camisa de trabajo sucia y sube por la colina grandes zancadas como si no le costara trabajo es un hombre alto y delgado con rizos oscuros y canas en las sienes ruth lo conoce como él a ella es obvio de una conferencia que dio hace meses en su universidad es el doctor max gray de la universidad de sussex arqueólogo y experto en la britania romana me alegro de que hayas podido venir dice hasta parece que lo diga en serio lo cual sería una excepción entre los arqueólogos muy pocos amigos en su mayoría de abrir su coto a otros expertos porque eso es ruth una reconocida experta en huesos descomposición y muerte dirige el departamento de arqueología forense de la universidad de norfolk norte ya habéis llegado a los cimientos pregunta mientras sigue a max por la colina arriba del todo hace más frío y en el cielo canta una alondra sí creo que sí responde él señalando una zanja bien cortada con una franja de piedra gris a media altura de hecho me parece que podemos haber encontrado algo que te interesará ruth no necesita más detalles huesos dice el inspector jefe harry nelson levanta la voz pese a su fama de irascible en el trabajo en contraste con lo calzonazos que es en casa con su mujer e hijas por lo general no sube el tono es más de órdenes secas que suelen partir sobre la marcha mientras pasa de un trabajo a otro es hombre de decisiones rápidas y de paciencia limitada le gusta hacer cosas pillar a delincuentes interrogar a sospechosos conducir demasiado deprisa comer en exceso no le gustan las reuniones discutir por discutir o recibir consejos pero lo que menos le gusta de todo es quedarse en su despacho un día primaveral intentando convencer a su nuevo ordenador de que se comunique con él por eso levanta la voz lía brama lía su auxiliar administrativa o secretaria como le gusta llamarla a él entra en la sala con cautela es una chica frágil morena de 25 años muy admirada por los miembros más jóvenes del cuerpo aunque nelson la ve sobre todo como proveedora de café e intérprete de las nuevas tecnologías cada día más nuevas por lo que parece y cada vez más caprichosas lía se queja se me ha vuelto a quedar en blanco la pantalla lo ha apagado pregunta ella no sería la primera vez que nelson hubiera desenchufado algo en un momento de frustración una vez hizo saltar los plomos en toda la primera planta no bueno un par de veces la muchacha se agacha por debajo de la mesa para examinar las conexiones no veo nada raro dice pulse cualquier tecla cual sorpréndame nelson da un mamporro a la barra espaciadora como si hubiera sido un milagro el ordenador vuelve a la vida buenas tardes inspector jefe nelson dice el muy engreído vete a la mierda contesta él acercando la mano al ratón alía se le arquean las cejas como no tú no responde nelson la cosa está si quiero conversación ya avisaré supongo que está programado para dar los buenos días dice el día sin alterarse el mío me pone una canción por los clavos de cristo el superintendente whitcliffe dice que tenemos que acostumbrarnos todos a los nuevos ordenadores hoy a las cuatro hay una clase no puedo anuncia el inspector sin levantar la vista tengo una reunión cerca de su afán no es donde han encontrado unos restos romanos pregunta lía lo vi en time team está ordenando expedientes en las estanterías de espaldas a nelson y no ve la cara de interés que ha puesto él de repente restos arqueológicos si dice ella girándose creen que pueden haber encontrado toda una ciudad romana nelson inclina la cabeza hacia la pantalla del ordenador o sea que se ha llenado todo de arqueólogos no si mi tío que es el dueño del phoenix el pub del pueblo dice que los trabajadores van a su local cada noche ha tenido que doblar el pedido de sidra típico gruñe nelson ya se imagina a los arqueólogos bebiendo sidra cuando los hombres de verdad como es por todos conocido beben cerveza amarga otra cosa son las arqueólogas igual doy un rodeo y al volver me paso por el yacimiento dice le interesa la historia pregunta incrédula lía a mí sí me fascina nunca me pierdo un episodio de sharp pues tendría que venir a los concursos que hacemos en el pub me pongo demasiado nervioso responde con poca gracia mientras teclea su contraseña con un dedo nelson uno no es muy amigo de la ambigüedad oye encanto me harías el favor de preparar un poco de café su afán es un pintoresco pueblo con mercado histórico de esos que el inspector cruza cada día en coche sin fijarse unos pocos kilómetros después estás en pleno campo prados de hierba hasta la cintura letreros que señalan en ambas direcciones a la vez vacas que deambulan por la carretera tras un chico con quad y cara ausente nelson se pierde en cuestión de segundos y está a punto de rendirse cuando se le ocurre preguntar por el pub phoenix al chico de la cara ausente en norfolk cualquier duda se despeja preguntando por un pub resulta que está bastante cerca así que da media vuelta por el barro se adentra en una carretera de un solo carril que es poco más que un camino de tierra y llega a un edificio bajo con techo de paja delante de un montículo cubierto de hierba deja el coche en el aparcamiento y se le acelera el pulso no de emoción eso no quiere admitirlo al reconocer el renal rojo destartalado que hay al otro lado de la carretera al pie de la colina bueno es que hace tiempo que no la veo así nos ponemos al día se dice no tiene ni idea de dónde queda el yacimiento ni de cómo es pero se imagina que desde lo alto de la cuesta se verá algo más hace una tarde muy bonita de sombras largas en la hierba y aire suave nelson sin embargo no se fija en el paisaje está pensando en una costa desolada en cadáveres arrastrados al mar por una marea infatigable y en las circunstancias en las que conoció a ruth galloway fue la arqueóloga forense a quien recurrieron tras el descubrimiento de unos huesos en las solitarias marismas de la costa norte de norfolk los huesos resultaron tener más de 2000 años de antigüedad pero luego ruth se vio envuelta en un caso mucho más reciente el de una niña de 5 años a la que habían secuestrado y que todos daban por muerta lleva tres meses sin ver a la arqueóloga desde que dieron por concluida la investigación desde la colina lo único que ve son más colinas hay poco que llame la atención salvo unas excavaciones a lo lejos y dos siluetas que siguen la curva de un terraplén una mujer de pelo castaño y ropa holgada de color oscuro y un hombre alto con vaqueros manchados de barro de los que beben sidra fijo ruth dice en voz alta la ve sonreír tiene una sonrisa preciosa cosa que él no le diría nunca claro nelson le parece que tiene buen aspecto en general con los ojos brillantes y las mejillas son rosadas por el ejercicio peso no ha perdido eso no nelson se da cuenta de que lo contrario habría sido una decepción que haces aquí pregunta ella no se dan un beso ni la mano pero ambos sonríen efusivamente tenía una reunión por aquí cerca y me he enterado de que habían encontrado un yacimiento que pasa que ahora ves time team es mi programa favorito ruth sonríe con escepticismo y hace las presentaciones te presento al doctor max gray de la universidad de sussex que dirige las excavaciones max este es el inspector jefe nelson el hombre levanta la mirada sorprendido hasta el propio nelson se da cuenta de que la mención de su rango suena fuera de lugar en el atardecer dorado delito siempre hay incluso aquí le dice en silencio a max gray los universitarios nunca han sido muy amantes de la policía a pesar de todo el doctor gray consigue sonreír le interesa la arqueología inspector nelson a veces contesta este con cautela hace poco ruth la doctora galloway y yo colaboramos en un caso lo de la marisma pregunta max con los ojos muy abiertos si responde escuetamente ruth el inspector nelson me llamó porque encontraron unos huesos en la marisma que resultaron ser de la edad de piedra los muy jodidos dice nelson de la del hierro le corrige automáticamente ruth por cierto nelson hoy max ha encontrado huesos humanos de la edad del hierro pregunta nelson creemos que romanos todo indica que los enterraron debajo de la pared de una casa ven a verlos ruth los lleva hacia la excavación situada más abajo de cerca nelson ve que todo el terreno está sembrado de extraños montículos y lomas algunos siguen una línea curva otros se elevan aquí y allá como grandes toperas que son todos esos bultos le pregunta a max gray pensamos que son muros a max se le ilumina la cara de esa manera tan típica de los arqueólogos cuando se disponen a matarte de aburrimiento sospechamos que aquí hubo un asentamiento estamos bastante cerca de la antigua calzada romana pero en la superficie las únicas señales son líneas marrones en la hierba líneas de corte y esas cosas nelson contempla otra vez la suave curva del bancal podría aceptar que fuera un muro pero el resto a sus ojos no pasa de ser hierba y dice que está debajo de un muro el cadáver quiero decir si ha aparecido al abrir una zanja creemos que es el muro de una villa bastante grande por la pinta que tiene pues qué raro encontrar huesos debajo de un muro dice nelson podría ser un sacrificio fundacional observa max que es eso los celtas y a veces los romanos enterraban cadáveres debajo de los muros y las puertas como ofrendas a los dioses jano y término término el dios de las fronteras siempre le rezo al ir a hidro y el otro jano dios de las puertas y las aberturas o sea que mataban a gente y enterraban los huesos debajo de las casas qué manera más rara de dar suerte no sabemos si los mataban o ya estaban muertos dice max sin alterarse en todo caso a menudo son cadáveres de niños madre mía y han llegado a la zanja cubierta por una lona azul ruth la aparta y se arrodilla ante ella al ponerse en cuclillas a su lado nelson ve un agujero rectangular muy pulcro con los bordes en ángulo recto a menudo piensa que ojalá la policía científica fuera tan cuidadosa como los arqueólogos la zanja tiene una profundidad aproximada de un metro de muy nítido el corte de los diferentes estratos primero un mantillo luego arcilla y por último creta debajo de ésta se distingue una franja de piedras grises junto a la que se ha excavado un agujero más profundo en el fondo llama la atención algo blanco no lo sabéis sacado pregunta no contesta ruth tenemos que documentar y dibujar el entrenamiento y el esqueleto sobre el plano para poder entender su contexto será muy importante observar su orientación que apuntará hacia el este por ejemplo podría ser un dato significativo los hermanos siempre nos decían que durmiésemos con los pies hacia el este recuerda de pronto nelson para poder ir caminando al cielo si nos moríamos durante la noche interesante pervivencia de una superstición dice ruth con frialdad nelson se acuerda de su nulo interés por la religión las iglesias continúa casi siempre se construyen de este a oeste no de norte a sur lo tendré en cuenta y a veces interviene max los hombres están enterrados hacia el oeste y las mujeres hacia el este pues me parece sexista dice nelson levantándose cosa que tú nunca eres afirma ruth nunca acabo de hacer un cursillo sobre la redefinición de los roles de género en la policía y qué tal una porquería me fui a la hora de comer y ya no he vuelto ruth suelta una carcajada max que había puesto cara de desaprobación también sonríe al tiempo que mira alternativamente a una y a otro hasta entonces no se había dado cuenta pero algo se traen entre manos y vamos a tomar algo al phoenix dice ruth te apuntas no puedo contesta apenado tengo que ir a no sé qué acto un acto una gala de apoyo al festival la hacen en el castillo en plan traje y corbata y toda la pesca michelle quería ir para ver lo bien que se lo montan los de arriba a no dice ruth la respuesta de nelson es un simple gruñido no se le ocurre nada peor que pasear vestido de pingüino entre un montón de pretenciosos pero le han insistido en que fuera no sólo su mujer sino su jefe jerry whitcliffe es lo que le hace falta al cuerpo en términos de imagen le ha dicho cuidándose de mencionar que si la policía local no disfruta de publicidad positiva es por cómo llevó nelson el caso de la marisma imagen santo dios lástima dice alegre max haciendo demanda de tocarle el hombro a ruth otra vez será nelson los mira mientras se alejan ya están llegando los primeros clientes al patio del phoenix oye risas y ruido de vasos y espera sin poder remediar lo que al tío de elías se le haya acabado la sidra 2 ruth conduce despacio hacia kings lynn por la a47 las ocho pasadas y no baja el tráfico a dónde va toda esta gente se pregunta tamborileando de impaciencia en el volante mientras ve pasar camiones coches caravanas y minibuses las vacaciones aún no han empezado y es muy tarde para la salida del colegio o incluso del trabajo que hace tanta gente yendo a nárvoro marham y west winch porque están todos atrapados en este círculo concreto del infierno ya lleva varios cruces sin poder adelantar a un bmw grande que luce con orgullo dos gorros de montar en la bandeja trasera empieza a odiar a la familia bmw con su pegatina de long lead su matrícula personalizada shelly 40 y su equitación los fines de semana está segura de que en el fondo ni siquiera les gustan los caballos ruth cuya infancia transcurrió en un barrio periférico de londres nunca ha montado aunque siente una debilidad secreta por los libros sobre ponis está segura de que a shelly le regalaron el coche al cumplir los 40 junto con unas vacaciones en el caribe y una sesión especial de botox allá le faltan dos meses para cumplirlos se lo ha pasado bien en el pub aunque sólo haya tomado un zumo de naranja la conversación de max sobre tradiciones funerarias romanas ha sido muy interesante ha dicho que tendemos a imaginarnos a los romanos como gente muy civilizada escandalizada por las prácticas bárbaras de la edad del hierro pero que en la cultura romana y muchos indicios de entierros por castigo asesinatos rituales y hasta infanticidios hace diez años por ejemplo encontraron en saint albans un cráneo de niño que demostraba que a su dueño lo habían matado a palos y después decapitado en springfield kent se han encontrado sacrificios fundacionales de parejas de bebés en las cuatro esquinas de un templo romano se pasa la mano por la barriga con un escalofrío pese a que han hablado de muertes y de decapitaciones la compañía de max ha sido agradable de niño vivió en norfolk y se nota que guarda mucho cariño por la región ruth le ha hablado de su casa en la costa del norte del viento que llega directo de siberia y de cuando florece la lavanda marina en las marismas pintando las de morado max le ha dicho que le gustaría ir a verla un día de estos ruth le ha contestado que estaría bien pero no han ahondado en el tema a lo que se ha comprometido es a visitar el yacimiento la semana próxima max está a punto de llevar a todo un equipo desde sussex acamparán al aire libre y excavarán desde principios de mayo hasta finales de junio ruth tiene un ataque de nostalgia por las campañas veraniegas con su camaradería sus hogueras alineadas con canciones y porros y sus días de acabar deslomada lo que no echa de menos es la falta de váteres y duchas como está mandado para eso ya no tiene edad por suerte shelly 40 ha salido de la carretera hacia la izquierda y ruth ve anunciados snettisham y han stanton casi ha llegado a casa en radio 4 habla alguien sobre el duelo todo tiene su momento a ruth le encanta radio 4 pero con la debida mesura se pasa al cassette su coche es demasiado viejo para llevar cd y empiezan a sonar los desgarrados lamentos de bruce springsteen américa en estado puro es uno de sus cantantes favoritos carreteras infinitas amores condenados amigos que se llaman bobby joe y que pasan por una mala racha ni todas las burlas del mundo la harían renunciar a él sube el volumen ahora circula bajo un dosel de árboles entre frondosas matas de perifollo silvestre pero sabe que pronto como por arte de magia desaparecerán los árboles y se dibujará delante el mar nunca se cansa de ese momento en que de pronto el horizonte se prolonga hasta el infinito pasando del azul al blanco y del blanco al dorado acelera y al llegar al aparcamiento de caravanas que marca el principio del camino a su casa prena y baja del coche para abandonar su pelo a la brisa marina frente a ella se extienden las dunas esculpidas por el viento en las formas más inverosímiles hay marea baja a duras penas se ve el mar como una línea azul contra la arena gris en lo alto graznan las gaviotas y pasa en silencio trémula la vela roja de un surfista de repente sin previo aviso siente unas arcadas tremendas que la hacen vomitar el castillo de norwich una suculenta tarta medieval con glaseado victoriano es ahora un museo nelson ya ha estado varias veces con sus hijas recuerda que antes les gustaban mucho los castillos y que laura tenía debilidad por la colección de teteras pero hace años que no lo visita y al subir por las curvas del camino iluminado con focos y adornado con pendones heráldicos se teme lo peor sus miedos se ven confirmados por las posaderas que acuden a su encuentro en la invitación no ponía nada de disfraces pero no cabe duda de que esas chicas son posaderas con vestidos escotados de vago carácter medieval y tocas con volantes llevan bandejas de champán nelson elige la copa más llena detalle que no le pasen advertido a michelle ya sabía yo que te decantarías por la más grande dice mientras acepta un vaso de zumo de naranja sin alcohol no aguantaré esta velada contesta el inspector acercándose con ella la gran doble puerta de madera no me habías dicho que fuera una fiesta de disfraces no lo es su mujer se ha puesto un mini vestido plateado que de medieval no tiene nada de hecho a él le parece que no le iría mal un poco más de materialidad una cola o un miriñaque o lo que llevarán las mujeres de la época aunque tiene que reconocer que no le queda mal se adentran en una antesala circular en la que los reciben con más champán un laudista y lo que es aún más inquietante un bufón nelson retrocede un paso sigue le dice michelle empujándolo por la espalda hay un hombre con mallas y que no va a matarte nelson entra en la sala con recelo sin apartar la vista del bufón pero se le ha pasado por alto un peligro más que se acerca por el otro lado a harry y la bellísima señora nelson es whitcliffe hecho un pincel con chaqueta de smoking y camisa de cuello abierto seguro que se cree que está de moda también se ha puesto una bufanda blanca hay que ser gilipollas hola jerry le ves a la mano a michelle el bufón se acerca sacudiendo esperanzado sus cascabeles no me había dicho que habría gente con ropa rara dice nelson con más acento del norte que nunca como suele pasarle en los momentos de tensión la temática es medieval dice sin inmutarse whitcliffe a edward se le dan también estas cosas edward edward spence se acuerda de que le dije que esta velada la patrocinaba spence and co así la constructora contratista dice una voz a sus espaldas al girarse nelson ve a un hombre guapo de su misma edad con un smoking intachable nada de bufandas blancas ni de camisas con el cuello abierto sólo una camisa blanca y una corbata negra de lo más convencionales que resaltan su tez morena y su abundante pelo oscuro le cae mal a la primera edward se nota que whitcliffe no es del mismo parecer os presento a edward spence nuestro anfitrión edward te presento al inspector jefe harry nelson y a su encantadora esposa michelle edward spence mira admirado a esta última no sabía que los policías tuviesen mujeres tan guapas jerry es una de las ventajas de nuestro trabajo dice nelson con frialdad whitcliffe que es soltero fuente de abundantes especulaciones no hace ningún comentario michelle acostumbrada a la admiración masculina luce una sonrisa amplia pero algo distante oiga nelson dice spence no fue usted el poli que llevó lo de la marisma si al inspector no le gusta nada hablar de su trabajo pero aún le gusta menos que lo llamen poli qué horror spence ha puesto serio sí en fin menos mal que lo resolvió le da una palmada muy cordial en la espalda y hoy ruth galloway piensa nelson lo que pasa es que ella siempre ha querido que se publicite lo menos posible su participación por suerte estos casos no se dan muy a menudo dice brindo por eso spence le ponen la mano otra copa de champán como nadie la ha visto vomitar ruth se limita a taparlo con un poco de tierra con el pie y volver al coche bruce prinstein está diciéndole a wendy nombre de lo más improbable que han nacido para correr ruth sale marcha atrás del aparcamiento para caravanas y pone rumbo a su casa es una de las tres que hay al borde de la marisma de las otras dos una está vacía y la otra es de una familia que sólo viene los fines de semana y cada vez menos porque los hijos ya son mayores a ruth no le molesta el aislamiento de hecho al bajar del coche e impregnarse de la vastedad de las marismas de las lejanas dunas y del murmullo distante del mar la idea de no compartir esta vista con nadie acentúa su felicidad sonría al abrir la puerta de la casa su gato pelirrojo sílex la espera se le acerca quejándose con fuertes maullidos tiene comida en su cuenco pero salta a la vista que no hay esperanzas de que se la coma se pega ronroneando las piernas de ruth hasta que recibe un cuenco fresco cuyo olor le provoca náuseas a su dueña luego lo lisquea quisquilloso y se va por la gatera se sienta delante de la mesa junto a la ventana para escuchar los mensajes del contestador hay uno de su madre que le pregunta si sigue en pie lo de que vaya a verlos el próximo fin de semana siempre espera un cambio de planes a última hora a pesar de que ruth es puntual y cumplidora como pocas el segundo mensaje es de su amiga shona que se explaya sobre su novio casado o phil el tercero es de max gray interesante hola a ruth sólo quería decirte que lo he pasado muy bien hablando contigo he estado dándole vueltas a lo de nuestro cadáver si está decapitado podría ser indicio de un culto a las cabezas has oído lo de las excavaciones de las lang hills en winchester encontraron siete cadáveres decapitados en un cementerio romano uno de ellos de un niño tú crees que lo nuestro podría ir por ahí bueno ya hablaremos ruth piensa en lo raro que hablan a veces los arqueólogos nuestro cadáver los huesos encontrados bajo los cimientos romanos se han convertido en nuestro cadáver un vínculo extraño surrealista entre ellos ambos les despiertan un sentimiento de posesión por no decir de simpatía pero es motivo suficiente para que max le haya dejado ese mensaje seguro que sólo quería pasar el rato hablando de cadáveres decapitados no será que tenía ganas de volver a hablar con ella y punto suspira demasiado complicado para ella además tiene otras cosas en las que pensar por la mañana tendrá que ir a londres en coche y decirle a su madre que está embarazada pues eso que estamos simultaneando tres promociones de primera en pleno centro de norwich la antigua tenería el cine odeon y la casa abandonada de la calle bull market la calle bull market interviene whitcliffe antes no era un hogar infantil sí creo que sí contesta edward spence untándose de mantequilla al panecillo eres de aquí de norwich jerry viendo a sentir a whitcliffe nelson se explica muchas cosas él nació en blackpool y de no haber sido por michelle y las niñas habría vuelto pitando la idea de aceptar el puesto en norfolk fue de ella de michelle y en el fondo sigue resentido a las niñas no les gusta blackpool la gente habla de manera rara y se cena a las 5 tampoco les agrada que haga tanto frío aunque parece que las chicas de la zona llevan minifalda todo el año ya están en la fase del banquete cerdo asado disfrazado de lechón michelle casi no lo ha tocado prodiga su encanto con su vecino de mesa un imbécil que atiende por leo y que lleva una camisa rosa y unas gafas ridículas la vecina de nelson una mujer deporte región vestida de raso azul no le ha hecho el menor caso condenándolo a oír como edward spence de autobombo sin parar es una empresa familiar está diciendo la levantó mi padre roderick spence bueno ser roderick para ser más exactos lo nombraron caballero por sus servicios al sector de la construcción en principio está jubilado pero todavía se presenta cada día en la oficina intenta decirme cómo hay que gestionar el negocio lo de la promoción de bull market por ejemplo le parece mal pero el solar es de primera en términos inmobiliarios se ríe con ganas el inspector se queda mirándolo con frialdad en términos inmobiliarios pero por quién se toma harry aunque parezca mentira se da cuenta de que lo ha interpretado su mujer tan reluciente y seductora al otro lado de la mesa harry y leo estaba hablándome del asentamiento romano que han empezado a excavar el de cerca de soft ham yo le he dicho que tenemos una amiga arqueóloga para sorpresa de nelson todo hay que decirlo michelle y ruth se cayeron bien desde el primer momento a su esposa le gusta presumir de que tiene una amiga intelectual no le importa nada su aspecto en serio estará encantada de saber que ruth no ha perdido nada de peso si responde nelson con cautela trabaja en la universidad yo estoy escribiendo una obra de teatro dice leo muy serio va del dios romano jano el de las dos caras el dios de los principios y de los finales de las puertas y las aberturas del pasado y del futuro jano el nombre despierta ecos en el cerebro de nelson pero está costándole disipar la broma del champán y el lechón así claro el amigo sabe lo todo de ruth el de la universidad de sussex jano dios de las puertas y las aberturas de repente cae en la cuenta de algo más es como si rebobinase una película y al verla por segunda vez captase algo que se le hubiera pasado por alto de acercarse a ruth con una blusa suelta que se le ceña al cuerpo por el viento no es que no haya perdido peso es que hasta puede haberlo ganado estará embarazada es posible porque si lo está él podría ser el padre 3 como que estás embarazada pero si ni siquiera estás casada es de esas veces en que a ruth le entran ganas de levantar la cabeza y soltar un aullido la revelación se ha producido un domingo por la tarde paseando por castlewood con la esperanza de que el aire libre disuadir a su madre de ponerse histérica pero ni soñarlo no hace falta estar casada para tener hijos dice ruth su madre se hiergue en toda su estatura es alta como ella pero no gorda sino majestuosa parece la reina victoria con pantalones de marx and spencer eso ya lo sé ruth lo que quiero decir como sabes muy bien es que dios dispuso el matrimonio con la finalidad de tener hijos tendría que haberse imaginado que en algún momento saldría dios a colación los padres de ruth cristianos renacidos tienen la certeza de que a su hija le espera un viaje solo de ida a la condenación eterna salvo que también ella renazca un destino el de la condenación que ahora mismo le parece preferible a el jam pues yo no estoy casada responde con firmeza el padre sí añade sin decirlo sabedora de que no es un dato que pueda mejorar la situación quién es el padre pregunta el suyo con voz bastante ronca ruth lo mira con tristeza por lo general no le ponen las cosas tan difíciles como su madre pero parece al borde de un ataque de frenesí paterno victoriano prefiero no decirlo que prefieres no decirlo la madre de ruth se deja caer sobre un tocón pero cómo has podido rompe a sollozar ruidosamente en un pequeño pañuelo de encaje los paseantes domingueros la miran con curiosidad mientras siguen de largo a paso firme ruth se arrodilla al lado de su madre sin poder evitar un intenso sentimiento de culpa oye mamá que me sabe fatal haberte dado este disgusto pero intenta verlo por el lado positivo por favor vas a tener un nieto y yo un hijo no es para alegrarse alegrarse de tener un nieto bastardo gruñe su padre tú estás mal de la cabeza si es evidente piensa ruth hay que estar mal de la cabeza para verlo supuesto aunque fuera durante un segundo que sus padres se alegrarían con la noticia compartirían su felicidad y aceptarían que a pesar de que su hija no tenga pareja si está embarazada y que a pesar de que no sea un embarazo planeado si es deseado y mucho con una desesperación que ni a la propia ruth le gusta admitir ella sólo sabe que en cuanto vio cristalizada sus sospechas en la fina línea azul del test de embarazo se le disparó el corazón a mil por hora fue como si se esfumaran de golpe todos los desengaños y las decepciones de su vida por no hablar de los traumas de los últimos meses y sólo quedará una plenitud azul sin límites espero que recapacitéis se limita a decir poniéndose de pie para ayudar a su madre a levantarse del tronco nosotros nunca recapacitamos sobre nada dice su madre con orgullo no somos de esos y que lo digas piensa ruth si de algo les ha servido renacer como cristianos es para acentuar un sentimiento de infalibilidad que ya tenían muy desarrollado si te ha elegido dios al fin y al cabo como puedes volver a equivocarte ni sobre ese tema ni sobre ningún otro cuando sus padres encontraron a dios ella estaba en la adolescencia y aunque al principio los acompañase a las ceremonias en su caso ya era demasiado tarde ella dios no lo ha encontrado nunca claro que tampoco tiene ganas de buscarlo su padre señala el castillo de severn drug con un gesto dramático nuestros valores no cambian no han cambiado desde la edad media cuando se construyó el castillo ruth se abstiene de añadir que en realidad es un capricho dieciochesco o lo que es más probable es que en la edad media proliferas en los hijos ilegítimos y las madres solteras bueno se limita a decir pues espero que cuando nazca el bebé lo veáis de otra manera sus padres no contestan aún así al cruzar eddie hill road el padre de ruth la toma por el brazo con actitud protectora como si el embarazo hubiera producido en ella una peligrosa disminución en la percepción del tráfico a ruth le resulta oscuramente reconfortante un domingo por la tarde en las afueras de kingslin gente lavando el coche familias de aspectos saludables saliendo de excursión en bicicleta vecinos paseando el perro otros leyendo el periódico y un aire impregnado de olores de cocina nelson que acaba de comer cordero asado con opción vegetariana para laura anuncia su intención de ir a cortar el césped michelle dice que se va al gimnasio es la única mujer del mundo con ganas de ir al gimnasio un domingo por la tarde y laura se apunta pero a la piscina así que en casa sólo quedan nelson y rebecca su hija de 16 años que desaparece de inmediato en el piso de arriba para enchufarse al ipod y al ordenador por nelson perfecto en lo que quiere es quedarse solo para hacer una serie de labores domésticas pura rutina es lo que mejor le va para pensar con lucidez después de sacar el cortacésped descubrir que no le queda gasolina ir a buscar el bidón de repuesto al maletero del mercedes hacerse daño en el pie con la puerta del garaje arreglar el cable del embrague que no funciona y cambiar de sitio el tendedero de michelle le va el cerebro a mil por hora está embarazada ruth es suyo el bebé pasaron una noche juntos en febrero pero le consta que ella estaba saliendo al mismo tiempo con su ex novio peter por lo que cabe la posibilidad de que el padre sea este último y eric el antiguo tutor de ruth nelson siempre ha tenido la impresión de que la relación entre ambos era muy estrecha es posible que se acostarán lo curioso es que cuando piensa en ella la ve como alguien que vive en un plano superior al de la mayoría de la gente al acostarse con ella tuvo la impresión de que era una noche al margen de las motivaciones habituales de la lujuria y el deseo aunque una y otro tuvieran su papel fue el encuentro en igualdad de condiciones de dos seres que acababan de compartir una experiencia horrible le pareció que era lo que tenía que pasar y en lo que respecta al sexo recuerda fue increíble al acordarse de esa sensación de haber obrado bien nelson en cierto sentido tiene la seguridad de que fue esa noche cuando ruth se quedó embarazada casi se diría que estuviera predeterminado pero bueno por dios le da un empujón brusco al cortacésped parecen las chorradas que dicen en las revistas femeninas es muy poco probable que se quedara embarazada lo más seguro es que usar algún tipo de anticonceptivo tema del que en su momento no se habló la verdad es que hablar no hablaron mucho ni siquiera está seguro de que esté embarazada es probable que sólo haya engordado papá es rebeca asomada a una de las ventanas del piso superior es curioso pero con su melena rubia y su expresión tan seria parece que esté acusando lo de algo como una estampa victoriana de mujer ofendida aunque sea una tontería nelson se imagina por un instante que su hija sabe lo de ruth y está a punto de contárselo a michelle papá da al teléfono pregunta si quieres ir esta noche al pub nelson se para respirar con fuerza huele tanto a césped cortado que casi se marea gracias cielo dile que no que esta noche prefiero pasarla en familia rebeca se encoge de hombros tú mismo aunque me parece que mamá se va al cine por la noche mientras nelson y sus hijas ven una película antigua de james bond confirmado michelle se ha ido con una amiga al cine ruth está en el salón de sus padres mirando lo mismo pero sin fijarse demasiado en ello ella james bond le tiene tirria le parece sexista racista y de un aburrimiento casi insoportable pero sus padres parece que disfrutan como es posible alguna vez ha habido alguien menos cristiano renacido que james bond y lo que menos le apetece es llevarles la contraria sobre todo después de que se les haya ido la tarde en disquisiciones bizantinas acerca del bebé como ha podido quien lo cuidará cuando ella esté en el trabajo no se ha enterado de que en cualquier familia hace falta un padre que va a hacer el pobrecillo sin padre ni dios vosotros seréis su familia había contestado ruth ella os ocuparéis de hablarle de dios estoy segura aunque ya le contaré yo mi versión añade en silencio que dios es un cuento de hadas algo inventado como blancanieves pero más cruel por suerte ahora sus padres ya no hablan están viendo como zurra james bond a una mujer ligera de ropa y tan contentos al oír que suena el móvil de ruth la miran con cara de reproche sale al pasillo a contestar phil ponen la pantalla su jefe el director del departamento de arqueología de la universidad de norfolk norte hola a phil hola a ruth te pillo en mal momento estoy de visita en casa de mis padres muy bien nada es que hay novedades en una de nuestras excavaciones la universidad manda arqueólogos de campo a solares donde están ejecutándose obras casi siempre para construir algo en teoría a los arqueólogos de campo responden ante phil y le amargan la vida cuál creo que la de la calle bull market que han encontrado ya sabe la respuesta a claro restos humanos 4 de junio festividad de hércules custodio todo el día trabajando en mi traducción de catulo ella me ha distraído cosa que está mal esta noche he vuelto a oír las voces antes lo atribuía a la locura pero ahora sé que me han elegido es una gran responsabilidad en mi mente no habla solo la señora sino toda la hueste de los santos que una vez ocuparon este lugar los mártires que dieron su vida por la fe también ellos me hablan este es mi cuerpo esta es mi sangre la muerte tiene que vengarse con otra muerte sangre a cambio de sangre ahora lo entiendo ella nunca lo comprenderá porque es mujer y las mujeres son débiles es bien sabido le tiene demasiado apego al niño graso error esta noche he vuelto a sacrificar y el resultado ha sido el mismo espera pero ella mientras tanto va creciendo ya camina y no tardará mucho en hablar no soy una persona cruel saben los dioses que jamás le haría daño a nadie por gusto pero lo primero es la familia la obligación es la obligación fuerte es fortuna yubat 4 cuando ruth llega al yacimiento de la calle bull market ya es más de mediodía los lunes no tiene clase y aprovechado para quedarse a dormir en casa de sus padres aún tiene náuseas matinales también nocturnas dicho sea de paso su madre le ha hecho por rich porque dicen que por la mañana alivia los mareos y aunque sólo ha podido comerse unas cuantas cucharadas se ha dado cuenta vagamente de que la intención era buena no ha habido más menciones al nieto bastardo la calle bull market es una de las más antiguas de norwich forma parte de un laberinto de estrechas calles medievales donde de vez en cuando surgen nuevos bloques de oficinas a cual más horrendo conduciendo con prudencia por la calle que es de un único sentido con un mapa de la ciudad abierto al lado ruth verrestos de la antigua muralla un cúmulo de piedra y pedernal que más que construido parece salido de la tierra en frente de este monumento se levanta una enorme casa victoriana separada de la calle por una verja de hierro en uno de los batientes un cartel explica que spence and co está edificando 75 pisos de lujo en el solar desde la verja la casa todavía impresiona las amplias elegantes curvas de un camino bordeado de árboles llevan una fachada muy alta de ladrillo rojo a través de las ramas ruth ve ventanas curvadas arcos torrecillas y otras exhibiciones de magnificencia gótico victoriana al acercarse sin embargo se da cuenta de que es sólo un cascarón las excavadoras y los contenedores se han adueñado del lugar aún están en pie los muros externos de la casa pero el interior es un ir y venir de hombres con cascos que entre tablones y pasarelas de quita y pon empujan sus carretillas por lo que en su día eran pasillos salones cocinas y despensas aparca delante de la casa donde antes debía de haber césped ahora hay una caseta prefabricada y un váter portátil la hierba está cubierta por montones de arena y de cemento un estrépito constante hace vibrar el aire con ruidos de metal contra metal y el chirrido incesante de la maquinaria baja del coche con el kit de excavación de la caseta sale un hombre con la cara roja que quería soy la doctora galloway contesta tendiendo la mano vengo de la universidad para ver a los arqueólogos el hombre gruñe como si se confirmase en sus peores sospechas cómo van a hacer algo mis hombres y no paran de venir arqueólogos ella no le hace caso el arqueólogo jefe este cross verdad el hombre asiente si te es el irlandés voy a pedir que lo llamen le alcanza un casco a ruth tendrá que ponerse esto vuelve a meterse en la caseta a tez el irlandés ya lo conoce de excavaciones anteriores es un hombre robusto de casi 50 años calvo y muy tatuado de irlandés no tiene nada al menos a primera vista la saluda con una gran sonrisa que deja ver dos dientes de oro que has venido a ver nuestro esqueleto o no si me ha llamado phil por teléfono te descupe cabe suponer que en respuesta al nombre del jefe del departamento por aquí se limita a decir la lleva hacia la entrada principal de la casa hay un enorme arco de piedra aislado imponente y un poco surrealista al pasar por debajo ruth ve una inscripción en la piedra omnia mutantes ni el inter y ella nunca ha estudiado latín fue a un instituto de lo más normal omnia significa todo o no o tanto suena parecido a mutar o sea que quizás signifique transformado o cambiado y el resto ni él tiene una sonoridad muy brusca y determinante como nihilismo al otro lado del arco una sucesión de anchos peldaños lleva un pórtico imponente con columnas frontón y demás al atravesar el porche de piedra cuya puerta han desmontado encuentra la desolación más absoluta al otro lado de la pared el interior de la casa ha desaparecido sólo quedan cascotes y piedra reventada alguna que otra escalera un marco en pie da una impresión de irrealidad como si fuera un decorado teatral de restos de papel de pared en muros medio de ruidos inmuebles sueltos que parecen los restos de un naufragio un archivador una bañera de loza una puerta de nevera que aún conserva sus simpáticos imanes para trabajar aquí no hace falta estar loco la unión hace la fuerza pues sí que están avanzadas las obras dice y tanto te sonríe con sarcasmo edward spence tiene prisa no le gusta que vengan arqueólogos y las retrasen el arco es muy majestuoso parece que lo dejarán y que será uno de los sellos del nuevo edificio a spence le parece que aporta un toque de clase tienes alguna idea de lo que significa la inscripción me lo preguntas en serio fui al colegio en bolton ojo no te caigas al otro lado de la puerta el suelo desaparece de golpe del antiguo vestíbulo si es que lo era queda solo un estrecho saliente que aún conserva sus baldosas blancas y negras picadas y descoloridas delante justo al pie de la puerta hay una zanja ruth reconoce enseguida la mano de los arqueólogos los lados son rectos por completo y hay una vara de medir roja y blanca que marca la profundidad desde dentro los mira una chica con casco esta es tres dice ted una de las arqueólogas de campo ruth la conoce de vista suele participar en las excavaciones de verano y también trabaja en el museo es el tipo de mujer que la hace sentirse insuficiente flaca como un galgo con chaleco y músculos marcados como cuerdas el pelo que asoma por debajo del casco es de color morado oscuro dónde están los huesos y señala hacia el fondo del muro de tierra justo debajo de la entrada principal dice ted leyéndole el pensamiento ruth ve enseguida el corte sepulcral debajo del umbral de piedra que aún está en su sitio y de una fina capa de cemento la tierra está removida lo normal sería que hubiese una capa de ladrillos y luego los cascotes de los cimientos pero en este caso está todo mezclado como una sopa de albañil arena piedras y tierra estas capas las alteró alguien no hace mucho la línea que las atraviesa es lo que se conoce como corte sepulcral nombre de cuyas resonancias ominosas se percata por primera vez bajo la tierra removida se encuentran como no los huesos se arrodilla y enseguida ve que son humanos habéis avisado a la policía pregunta o al forense no contesta trace de bastante mal humor hemos preferido esperarte qué opinas pregunta ted asomándose por encima del hombro de ruth son humanos parece que de niño la edad ya es más complicado calcularla los huesos desenterrados hace poco se dejan fechar sin demasiados problemas pero a partir de ahí como sabe ruth por experiencia propia y nada agradable por cierto el análisis se hace bastante más arduo aunque el corte sepulcral sea reciente los huesos podrían tener desde 50 años a varios siglos por no decir milenios lo que está viendo es un corte transversal los huesos suspendidos en un lado de la zanja parece que están colocados en posición fetal mira a ted no hay cráneo dice no contesta el tampancho ya nos hemos fijado de repente se anuncia otra bocanada de náuseas apartándose de ted ruth vomita con fuerza en una esquina de la zanja tres la mira horrorizada desde en cambio ni se inmuta te encuentras bien pregunta quieres un poco de agua si por favor le duele mucho la cabeza se da cuenta de que está temblando tenía que pasarle justo ahora mañana será la comidilla del departamento se ponen cuclillas intentando controlar la respiración toma te está vuelto con una botella de agua muy trasegada ruth debe un sorbo con cuidado y nota que se le normalizan un poco las entrañas tiene que mantener la calma y respirar lo siento dice me habrá sentado algo mal comida de autopista la disculpa ted compadecido si contesta ruth incorporándose más vale que llamemos a la policía marcó el 999 pregunta trace como si se animase por primera vez no ya tengo yo un número saca su móvil y marca ruth contesta alguien con tono de sorpresa porque me llamas hemos encontrado unos huesos nelson dice ruth me parece que será mejor que vengas cuando llega el inspector ya se han ido los obreros y sólo queda el capataz muy irritado edward spence quiere tener despejado el solar para finales de la semana repite una y otra vez no creo que desee interferir en una investigación policial replica ruth con cajas destempladas el capataz pone cara de no estar tan seguro ruth hoy el chirrido del mercedes de nelson en la curva del camino de entrada no está muy segura de sus sentimientos hacia él por un lado le cae bien y hasta le gusta por el otro sabe que a medida que sea más visible su embarazo las cosas se pondrán más difíciles entre ellos de todos modos en las tres o cuatro semanas que vienen nelson no tiene por qué sospechar nada por suerte ruth siempre ha llevado ropa holgada aparece justo entonces fugazmente recortado en el marco de la puerta lo sigue de cerca un policía de apellido club a quien ruth conoce de vista tras dirigirle unas palabras el inspector recorre a paso rápido la estrecha pasarela y se mete en la zanja con un salto ágil es lo que más recuerda ruth de él siempre con prisas siempre impaciente por hacer algo nuevo aunque le consta que al investigar puede ser muy paciente casi tanto como un arqueólogo quien manda aquí es la primera pregunta que hace nelson yo tiene ganas de decir ruth pero se adelanta el capataz de recandrius dice capataz tras un gruñido de respuesta nelson se gira hacia ruth donde están los huesos aquí contesta ella durante la espera ted trace y ella han desenterrado más los huesos y ruth les ha hecho fotos con la vara de medir como referencia de escala ahora el esqueleto sobresale como un mosaico macabro nelson se agacha y toca suavemente un hueso con la punta de un dedo seguro que son humanos pregunta si contesta ruth puede que haya alguno de animal mezclado pero me ha parecido reconocer tibias y perones van a sacarlos primero quiero desenterrar todo el esqueleto te acuerdas de lo que dije del contexto en el yacimiento romano nelson se incorpora como sabemos que estos huesos no son romanos pregunta o de la puñetera edad de piedra como los otros la edad del hierro dice ruth apretando los dientes seguros no podemos estar prosigue con tranquilidad pero parece un enterramiento bastante reciente ves las líneas que cruzan los estratos yo creo que el cadáver lo enterraron al construir las paredes o sea bueno la casa parece victoriana hará unos 150 años más o menos eso es reciente para ti que había antes en este solar pregunta clave un hogar infantil es la escueta respuesta de nelson lo regentaban las monjas del sagrado corazón clave respira con brusquedad qué pasa dice nelson molesto no nada que lo llevaba monjas no dice el sargento ya las conoce igual es un pobre crío al que mataron ellas no no las conozco nelson se pone muy serio y haría bien en no precipitarse en sus conclusiones sargento nosotros creemos que aquí había un cementerio medieval interviene ted por eso estamos excavando el arqueólogo del condado ha insistido en que hiciéramos unas catas antes de que se empezara a construir el nuevo edificio eduart spence enfadó mucho afirma de recandrius dice que ustedes le cuestan miles de libras al día pues no cobramos miles replica tres de mal humor aquí a cualquier albañil le pagan más que a nosotros nelson no le hace caso y se gira hacia la arqueóloga estos huesos podrían ser medievales poder podrían contesta ella pero el contexto parece moderno siempre cabe la posibilidad de que sean huesos medievales vueltos a enterrar hace relativamente poco tiempo pero no me parece muy probable el esqueleto se ve intacto como si lo hubieran enterrado poco después de morir bueno pues nada dice nelson resuelto mientras se limpia de tierra los pantalones vamos a tener que paralizar las obras hasta que se haya acabado la investigación arqueológica levanta una mano y me da igual lo que piense eduart spence ahora depende de la policía has hecho bien en llamarme a mí no a la policía local ruth sabe que nelson está al frente de la unidad de delitos graves o algo así y que le sienta mal cualquier intromisión por parte de los de uniforme le da un poco de vergüenza a lo feliz que la hace el elogio el inspector se gira hacia ella ignorando a trace que salta a la vista que se ofende cuando pasan por encima de ella cuánto tiempo necesitaréis ruth unos cuantos días tendremos que ver si hay más además falta la cabeza la cabeza si parece que al esqueleto le falta el cráneo podría estar enterrado en algún otro lugar del yacimiento es un niño pregunta nelson el esqueleto que si es de un niño creo que sí cuando hayamos analizado los huesos podremos concretar más en la punta de los huesos de los niños hay una parte en crecimiento que se llama epífisis con la edad se fusiona con el resto del hueso claro que añade al ver que se le pone vidriosa la mirada la mejor manera de establecer la edad es examinar el cráneo por los dientes quieres decir sí y por las pautas de crecimiento podréis determinar el sexo si el esqueleto es prepuber será complicado aunque hace poco en sussex hubo un caso en que los arqueólogos pudieron sexar esqueletos fetales analizando su adn si es mayor en cambio el cráneo debería darnos una pista porque porque los varones prepúberes tienen más pronunciado el arco superciliar nelson sonrió un poco que quieres decir que somos todos neandertales el hombre de neandertal se extinguió contesta ruth pero bueno algo parecido vale nelson se gira hacia clave vamos a necesitar que vengan los de la científica hace unos minutos que derecandrios parece a punto de explotar y al señor spence que le digo pregunta al final que estamos investigando un posible asesinato responde nelson mientras sale de la zanja andrios masculla algo incomprensible ruth sigue al inspector por la pasarela aún tiene náuseas y algo de vértigo las baldosas blancas y negras se le funden en los ojos de una manera desagradable se para jadeando nelson le dirige una mirada penetrante te encuentras bien si contesta ella alegre haciendo el esfuerzo de erguirse porque no tú sabrás se quedan callados algo incómodos ruth beckeclav los observa con curiosidad estoy perfecta a nelson dice te recuerdo que esto es mi trabajo el inspector se queda mirándola un buen rato con el ceño fruncido me alegro de que no sea el mío dice por último y vuelve a su coche sin haberse despedido 5 ruth vuelve por la circunvalación de norwich conduciendo despacio ya no tiene náuseas ahora lo que tiene es un hambre canina como viene pasándole desde hace unas semanas para en una gasolinera y se compra una baguette y un botellín de agua mineral lo que necesita son hidratos de carbono y agua mientras conduce va metiéndose pan en la boca tiene claro que con el embarazo ganará unos cuantos kilos pero está siendo de lo mejor de quedarse en estado no preocuparse por el peso el sobrepeso le viene del colegio cuántos años habrá estado haciendo régimen preocupándose por su índice de masa corporal y probando posturas en la báscula para rebajar dos kilos ya acudió a weight watchers ya slimming world ya probó la dieta de la sopa de col varias semanas hinchada como un globo ahora desde hace un par de años ya no hace ningún régimen y sigue pesando lo mismo quizá no le haya servido para estar más contenta pero si más resignada nunca será de esas mujeres que presumen de comer lo que quieran sin engordar es cuestión de metabolismo ya me gustaría a mí tener curvas nunca estará para lucir bikinis ni tops de tirantes pero en el fondo tampoco es que le importe mucho siempre lleva ropa suelta sin marca y sólo se mira al espejo para comprobar que no se le hayan quedado espinacas en los dientes ahora en cambio ya tiene una excusa para estar gorda aleluya puede tomarse una coca cola normal sin que la regañe un coro de voces invisibles pero tú has visto cómo está no debería tomar la light habrá notado algo nelson lo duda ha estado bastante seco pero bueno en las investigaciones es así por otra parte ha tenido la deferencia de preguntarle a ella cuánto durarán las excavaciones para disgusto de trace y el capataz lo que le disgusta es haber vomitado tez el irlandés ha estado amable pero no se puede contar con que trace no se lo explica a sus amigos arqueólogos de campo habrá sido el viaje en coche y el esfuerzo de ir trepando por el yacimiento o el esqueleto en posición fetal y la idea de que la cabeza estuviera separada del cuerpo se acuerda de lo que le explicó max sobre las decapitaciones rituales de la mitología céltica los celtas eran cazadores de cabezas sus guerreros se la cortaban a sus adversarios en el campo de batalla y se las colgaban al cuello a sus caballos acabada la contienda las exhibían a la entrada del templo la cabeza cortada es un tema recurrente en el arte céltico el cadáver del yacimiento es celta o romano o medieval tal vez una reliquia del antiguo y desaparecido cementerio puede ser aunque ruth sigue convencida de que lo enterraron no hace mucho durante los últimos 200 años el movimiento de tierras debajo de la puerta parece indicar que se sepultó el cadáver durante la construcción de esta última y el hogar infantil de cuando era tendrá que pedirle a nelson que consulte las escrituras y los planos se encuentra a la altura de la carretera de swaffham da un giro brusco dejándose llevar por un impulso el conductor de detrás se pone a tocar la bocina como loco se le ha ocurrido pasar por el yacimiento romano a hablar con max como mínimo le servirá para despejarse un poco después de todo un día en coche ya no llueve en la colina el aire será fresco y puro se sorprenda al encontrar un autobús mal aparcado al principio de la cuesta de hierba aún está dentro el conductor comiéndose un sándwich mientras lee el de san al aparcar al lado su renault ruth ve que se acerca un grupo de personas mayores con ropa de cuadros e impermeables algunos llevan guías los hay que respiran con dificultad por la ardua subida apoyándose en sus bastones mientras otros corren como adolescentes al final de todo ve a max que le ofrece el brazo una mujer alta y con el pelo gris algunos de los del grupo sonríen a ruth y la saludan con la mano ella les devuelve el saludo sin tener ni idea de quiénes son en todo caso parecen simpáticos una vez que están todos en el autobús el chofer deja el periódico y hace girar las ruedas despacio en el barro max agita efusivo el brazo hasta que se pierden de vista hola da un respingo ruth no te había visto quiénes eran todos esos hace una mueca la asociación conservadora ruth empieza a arrepentirse de haber saludado ya llevamos unos cuantos grupos el anterior fue de los scouts caray dos organizaciones paramilitares en un solo día max sonríe a mí los que me dan más miedo son los viejos has visto a la que iba conmigo era clavada al emperador vespasiano ella ríe venía a ver qué tal pero si estás cansado después de este trajín no no la vemencia de max la halaga encantado de hacerte de guía de hecho hoy hemos encontrado algo interesante durante la subida ruth trata de disimular que le falta el aliento a ese ritmo cuando esté de nueve meses no podrá ni moverse el problema es que antes tampoco es que estuviera muy en forma al llegar arriba del todo max sale disparado hacia la zanja que les queda más lejos ruth lo sigue más despacio se nota que gray ha estado trabajando desde antes de que llegaran sus alumnos ahora hay tres zanjas dispuestas como los radios de una rueda la más profunda es la más alejada al aproximarse ruth reconoce los estratos primero el mantillo y luego la capa de creta que revela que hace miles de años toda esta zona estaba cubierta de agua de que la franja de creta la atraviesa una pared reconocible a simple vista como romana por su mezcla de pedernal y mortero y su delgada hilera de ladrillos debajo de los ladrillos la luz del atardecer se refleja en una esfera de color gris plateado un cráneo si de momento no se ve mucho más crees que podría ser un sacrificio fundacional si más señala los ladrillos me parece que esto correspondería a la esquina de una sala lo cual podría ser importante recuerdas los cadáveres de springfield estaban enterrados en las cuatro esquinas del templo entonces es un templo ruth echa un vistazo general a la zanja de paredes limpias abiertas al cielo pero lo que ve su ojo de arqueóloga es un templo de piedra con estatuas altar e incienso encendido vuelvo a contestarte lo mismo podría ser hemos encontrado restos de cerámica que podrían ser ánforas otra posibilidad es que sea una casa particular ruth sabe que en todas las casas romanas había altares dedicados a las deidades domésticas el cabeza de familia el pater familias era a todos los efectos el sumo sacerdote de su propia religión familiar y en el hogar centro simbólico de la casa había un fuego consagrado a la diosa del fuego como se llamaba de esta responde max por ella como las motos pero con té en griego se llamaba a estia las mujeres de las casas tenían la obligación de velar porque no se apagara nunca el fuego y debían hacerle ofrendas a la diosa también se han encontrado cadáveres enterrados dentro de casas romanas no pregunta ruth en los primeros tiempos de la civilización romana era corriente enterrar a un miembro muerto de la familia dentro de la casa contesta max en esas tumbas encontramos a menudo las letras de m de imanes los espíritus de los muertos o los buenos ruth se estremece al pensar en el pequeño cadáver enterrado debajo de la puerta de la calle bull market los buenos de la bondad e inocencia de los niños nadie duda tampoco parece que algunos los disuada de infligirles auténticas atrocidades también se han encontrado cadáveres de niños verdad pregunta si en cambridge en los años 70 se encontraron 12 recién nacidos debajo de un edificio romano no sabemos si murieron de muerte natural o ya nacieron muertos o lo sacrificaron el equipo de campo ha descubierto un cadáver en un solar en unas obras de norwich dice despacio ruth creo que le falta la cabeza max la mira con interés moderno no lo sé aún no le han hecho la prueba del carbono pero el corte sepulcral parece bastante reciente los huesos podrían ser antiguos si reconoce ruth aunque el esqueleto se ve intacto yo creo que lo enterraron cuando se construyó la puerta que fue bueno la casa es victoriana pero supongo que la entrada y el pórtico podrían ser posteriores antes era un hogar infantil al pensar en esto último se acuerda de algo más y se saca la libreta del bolsillo tú sabes lo que quiere decir esto pregunta es una inscripción que han encontrado en el solar max contempla las palabras y al principio parece que ponga mala cara ruth tiene miedo de haberlo ofendido es que yo no lo entiendo dice algo nerviosa tendría que haber ido a otro tipo de colegio omnia mutant turnil inter it pronuncia despacio max quiere decir todo cambia nada perece gracias tú estudiaste latín en el colegio cierto aire de colegio de élite sí que le ve ruth no sabe si por los rizos o por el ranch rover max sonríe ha recuperado su tranquilidad y simpatía de siempre no pero he ido aprendiendo bastante con los años piensa que mi especialidad son los romanos todo cambia nada perece repite ruth que lema es ese el perfecto para un arqueólogo dice max saliendo de la zanja al volver en coche a la comisaría nelson procura no fijarse en el ruido que hace clava al comer una bolsa de patatas cuando está afuera por alguna investigación no para de comer patatas chucherías todo tipo de comida para llevar lo raro piensa en el son con rencor es que no esté como una vaca en realidad tiene menos barriga que el que mundo más injusto usted cree que es un asesinato pregunta mientras tritura las patatas nelson está mareándose por culpa del olor a queso y cebolla a ver si tengo náuseas matinales se dice durante los dos embarazos de michelle tuvo dolores psicosomáticos la diferencia es que ruth no está embarazada y aunque los tuviese el niño podría ser de otro no tengo ni idea contesta lacónico y no hagas conjeturas que no te corresponde venga jefe que con las monjas y los curas ya se sabe una vez leí un libro cuya historia transcurría en irlanda y les hacían a todo a los pobres críos el inspector se queda callado pensando en su escolarización en colegios católicos recuerda que los hermanos eran estrictos pero justos por otra parte él en la escuela no era ningún ángel y seguramente tuviera merecido todo lo que le hacían aún se acuerda del cura de la parroquia el padre damian un hombre menudo e insignificante al que la madre de nelson adoraba y le atribuía todo tipo de opiniones dogmáticas el padre damian piensa el padre damian dice la verdad es que nelson no se acuerda de haberle oído manifestar ninguna opinión al padre damian salvo sobre caballos le gustaba apostar recuerda los libros esos muchas veces son chorradas dice a la vez que toma demasiado rápido una curva los escritores se lo inventan todo solo para ganar dinero ya pero las monjas dan bastante repelús replica club rqr con los hábitos esos tan negros y las tocas que miedo mi tía es monja dice nelson para que se calle en realidad la hermana margaret mary de la preciosa sangre es su tía abuela hermana de su abuela no la ve desde hace años va en serio o sea que es católico si contesta a pesar de que la última vez que entró en una iglesia fue hace ocho años para la primera comunión de rebeca joder jefe pues no lo tenía yo por una persona religiosa no si no lo soy dice el inspector para ser católico no hace falta ser religioso 6 ruth y max están en la barra del phoenix a ruth ha vuelto a despertársele un hambre voraz ha abierto una bolsa de patatas de las normales de un tirón y lo suyo le cuesta hacer el gesto de compartirlas con max no gracias en la rechaza con la mano y toma un buen trago de cerveza ruth lo celebra metiéndose cuatro patatas en la boca cuando hayamos sacado los huesos me gustaría que volvieras a mirarlos dice él como lo ves claro que sí contesta ella sonrojándose mientras mastica es tu especialidad no lo confirma haciendo lo posible por sonar como una experta no como una participante de un concurso de comer patatas me gustaría saber cuándo y por qué decapitaron el cadáver dice max si fue antes o después de muerto tú crees que podría ser indicio de un culto a las cabezas pregunta ruth puede ser esos cultos son más celtas que romanos pero también hay ejemplos en la antigua roma y ya no hablemos de lo normal que era conservar cabezas como reliquias santas en la edad media acuérdate de hugo de lincoln le cortaron la cabeza para que pudiese hacer milagros por sí sola o de san fremundo de quien dice la leyenda que lo vieron en un pozo lavando su propia cabeza cortada pudo que a partir de entonces tuvo poderes milagrosos no faltaba más max parece interesado ya está divertido pero ruth no está para milagros como es lógico sus padres desprecian todo lo tocante a reliquias y santuarios les parecen prácticas papistas y siniestras la mujer piensa en el hogar infantil y en la defensa que ha hecho nelson de las monjas sabe que es de educación católica piensa en su amigo kat bad ocasionalmente druida a él todo esto le encantaría parece que en mi yacimiento de norwich puede haber habido una iglesia medieval explica de hecho es por lo que fue el equipo de campo bueno en norwich ya se sabe contesta max con el mismo tono divertido de antes iglesias las hay por todas partes una por semana y un pub por día termina max se ríen sin saber por qué ruth está aliviada como si hubieran dejado de pisar terreno peligroso su mirada se cruza con la de max y siente que se pone roja lo estropea un potente rugido de su estómago pedimos algo de comer pregunta él aquí lo hacen todo bastante bueno ruth asiente entusiasmada cuando llega la marisma la oscuridad ya es total conduce despacio ambos lados de la carretera y zanjas y un solo giro en falso del volante podría hundirla en las tinieblas en la nada la noche ha hecho desaparecer la línea horizontal de las marismas sus faros son la única luz en varios kilómetros a la redonda ha dejado de existir el resto del mundo a veces lo parece sigue conduciendo en su círculo de luz con los reconfortantes susurros de radio 4 en los oídos también su casa está a oscuras pero en cuanto pone los pies en el camino de entrada se enciende de repente una luz intensa fue nelson quien insistió en instalarla después del caso de lucy down y por seguridad ruth la odia la de noche es que se habrá despertado porque un zorro se mete en el jardín y lo ilumina el foco a ella la oscuridad no le molesta la luz en cambio puede dar un miedo atroz por suerte silex corre a recibirla ronroneando con fuerza desde que se murió su otro gato chispa ruth siente una preocupación morbosa cada vez que vuelve a casa y no vea a silex que hará cuando un bebé le dispute mi atención piensa mientras le pone comida para gatos pero la idea de un bebé en la casa todavía es inimaginable analizándolo fríamente sabe que está embarazada y que dentro de seis meses más o menos dará a luz pero se sorprende una y otra vez pensando cuál será su destino para las vacaciones del año que viene y si podrá tomarse un año sabático para ir a excavar a las islas vírgenes para entonces tendré un hijo se recuerda pero su imaginación no puede digerirlo ya tiene bastante con estar embarazada de momento la realidad de un niño la supera había albergado la esperanza de que contárselo a sus padres lo hiciera más real pero ha sucedido lo contrario con tanto melodrama aún le parece más fantástico de verdad su padre dijo quién es el sinvergüenza que lo mato en serio no imposible en serio que su madre se puso a llorar diciendo que se había cumplido lo que más temía en serio que dijo que ruth había sido una inmoral y que ya tenía su castigo eso lo dicen en el cine no en la vida real como asiduos a la iglesia sus padres están acostumbrados a hablar de muerte destrucción y el precio del pecado ella por su parte está habituada a los datos científicos expuestos sin adornos y no posee los instrumentos necesarios para enfrentarse a un vocabulario semejante tendrá que decírselo pronto a phil no puede permitirse habladurías en el trabajo y está segura de que trace le contará a todo el mundo que ha vomitado en la excavación tiene la seguridad de que phil se lo tomará bien es un hombre moderno de los que presumen de cambiar pañales y ayudar en casa aunque claro el hecho de que se haya liado con shona la amiga de ruth desluce un poco esta imagen de marido y padre perfecto de todos modos se supone que eso ella no lo sabe le dará la noticia a phil y hará los trámites para la baja maternal quizá entonces empieza a creerse de verdad que va a ser madre aunque parezca mentira vuelve a tener hambre hace una incursión a la cocina en busca de galletas luego se sienta delante de su mesa y abre el correo electrónico alumnos que piden una prórroga para entregarle sus trabajos chistes en teoría graciosos de un compañero del departamento de química los horarios del año que viene parece imposible que esté a punto de acabarse el curso justo cuando se dispone a borrar otro correo del departamento de química se fija en el remitente de michael malón fecha 19 de mayo de 2008 17 30 para ruth galloway asunto in bulk michael malón también llamado cat bat druida en sus ratos libres y ayudante de laboratorio en el departamento de química qué raro haber pensado en el druida esa misma noche con max en el pub aunque en el fondo quizá no sea tan raro cada tiene la costumbre de aparecer justo cuando se le necesita él lo llamaría un sexto sentido una sensibilidad excepcional a su entorno aunque ruth prefiera atribuirlo a la casualidad a su modo de ver el sexto sentido de cat bat es algo pendiente de demostración celebremos con una hoguera el in bulk ponen el mensaje la festividad gaélica de la llegada de la primavera ven con nosotros a la playa de la marisma el viernes 23 de mayo a las seis y honremos con una hoguera a brigitte la diosa de los pozos benditos las llamas sagradas y la curación debajo en un lenguaje de vuelos no tan altos cat bat ha escrito tradicionalmente el in bulk se celebra al 2 de 2 pero ha hecho tan mal tiempo que he preferido esperar no creo que le importe a brigitte no faltes ruth y acaba con unos versos en gaélico cuya traducción ha tenido la amabilidad de adjuntar si can nace era santo la don bright get rock 3 try again dance net air lechan la air la serpiente saldrá del agujero el día marrón de la novia aunque hay un metro de nieve sobre la superficie llana de la tierra ruth se queda mirando un buen rato el mensaje por un lado es cat bat haciendo lo que mejor se le da combinar el misticismo celta con una excusa para emborracharse y bailar alrededor de una hoguera por el otro sitúa el cursor sobre las palabras diosa de los pozos parece raro por no decir siniestro recibir este mensaje justo después de la conversación con max piensa en la expresión pozos benditos brigitte parece una deidad claramente pagana en qué sentido estaban benditos sus pozos y lo de las llamas sagradas de que va es otra diosa del fuego la tal brigitte sagrado bendito es el lenguaje de la iglesia pero está segura de que los festejos en la playa no tendrán nada de cristianos obedece al impulso de teclear santa y brigitte en el buscador y le sale enseguida una entrada de la wikipedia sobre santa brígida de kildare lee que a esta última se la considera uno de los santos patronos de irlanda junto con patricio y columba su onomástica es el 1 de febrero según cat bat el imbolc suele celebrarse el 2 de febrero tiene algo que ver santa brígida monja descubre con la fiesta pagana del día anterior sigue leyendo brígida fundó el monasterio de kildare llamado a veces la iglesia del roble por el gran árbol de esta especie que había al lado de la celda de la santa ruth sabe que tanto la mitología nórdica como la celta le otorgan gran importancia al roble hasta el punto de que la palabra druida procede de derriu roble en celta hay otra historia sobre la cruz de santa brígida al parecer la santa hizo una cruz con juncos y la puso al lado de un moribundo para convertirlo aunque ruth piensa que habría sido más útil avisar a un médico de ahí viene la tradición de hacer una cruz nueva el día de santa brígida y de quemarla del año anterior para proteger la casa del fuego está claro que del fuego de la brigitte pagana a la cruz en llamas de santa brígida sólo hay un paso piensa que a max le interesaría y si lo invita a la celebración del involc que está organizando cat bat no ha dicho que le gustaría ver la marisma por otra parte desde una perspectiva arqueológica tiene su interés hace diez años el antiguo tutor de ruth eric descubrió un henge o cromlech de la edad del bronce en la playa de la marisma fue donde conoció ruth a cat bat que era uno de los druidas que se oponían al traslado de las piezas de madera del henge a un museo al final pese a las simpatías de eric perdieron los druidas y ahora lo único que queda del henge es un círculo de arena un poco quemada tiene la dirección de correo electrónico de max le mandará una invitación informal seguro que a cat bat no le importará los druidas no están lo que se dice muy obsesionados con el número de los invitados ni con su distribución en la mesa por otra parte a cat bat le gustará tratar de convertir a las antiguas costumbres a otro universitario acordándose de la expresión de max al describir a los santos hugo y fremundo ruth no descarta que sea un cristiano pendiente de salir del armario pero bueno eso a cat bat no lo disuadirá él está abierto a cualquier tipo de ritual aunque es cierto que su costumbre de referirse a jesús como el gran chamán no le granjea las simpatías de los más devotos justo cuando empieza a escribir se enciende una luz que la hace protegerse un momento la vista con la mano al cabo de un segundo comprende que es la de seguridad va a mirar por la ventana una luz deslumbrante baña todo el jardín dando extrema nitidez a cada brizna de hierba que se destaca blanca sobre negro sin embargo no se ve a ningún ser vivo 8 de junio día consagrado a besta lo correcto es sacrificar nueve cachorros a hécate a mí me preocupaba porque como asmático que soy no tengo ni un cachorro y siempre me gusta hacer las cosas bien al final maté un gato no fue de mi agrado porque me gustan los animales pero en fin era viejo un gato negro escuálido que dormía al pie de mi ventana donde da el sol creo que es de alguna señora mayor de las que viven de la beneficencia el caso es que ayer cuando no había nadie en la domus salí con sigilo y le corte el cuello empezó a maullar muy fuerte ya arañar me comprendí que primero debería haberle dado un golpe en la cabeza pero en fin tan dio diciendo un est cuando vivas vivir para aprender lo perseguí por los arbustos lo pillé por la cola y remate la faena luego le tronche la cabeza no fue fácil pero en el cobertizo encontré un hacha que me fue de perlas después lo escondí donde siempre porque en su momento me será de utilidad había un montón de sangre demasiada para ser sinceros llené un cubo de agua limpie el camino y el gato lo enterré debajo del laurel acabé agotado y tuve que acostarme espero que hécate esté satisfecha 7 nelson está en su coche uno de sus sitios favoritos haciendo una de sus cosas favoritas que es ir a interrogar a un sospechoso whitcliffe como es lógico diría que es para una simple charla con el padre patrick hennessy el antiguo director del hogar infantil del sagrado corazón por ahora no hay delito de momento el esqueleto de ruth no tiene edad ni sexo pero el inspector jefe lleva bastante tiempo en la policía para olerse cuando pasa algo raro y nada más mirar la zanja o tumba que es como se la imagina en cuanto vio los huesos pequeños extrañamente frágiles en posición fetal lo vio muy claro supo que estaba viendo a la víctima de un asesinato y aunque al final resulte que son huesos medievales o hasta de la puñetera edad del hierro como la otra vez sabe que seguirá teniendo la razón al cadáver al niño en cuestión lo asesinaron cuando le preguntan qué es lo peor de ser policía a veces contesta que el olor en parte es por hacer una broma un poco macabra pero lo cierto es que esconde una verdad aún más sórdida los malos los del tipo fiera salvaje los del tipo rata y eden de joven ya en la policía tuvo que acompañar a un condenado por pedofilia desde el juzgado hasta la cárcel y la experiencia de recorrer 100 kilómetros encerrado en la parte trasera de una furgoneta con semejante escoria fue una de las peores de su vida recuerda que el pedófilo aunque parezca increíble intentó hablar con él y hacerse el simpático no me hables coño le dijo nelson cuando aún no iban ni por las afueras de manchester pero lo que más recuerda es el olor seguro que en la cárcel se había duchado pero olía a rayos un olor fétido a podrido a ropa sin lavar a cuarto sin ventana a miedo a obsesiones indecibles por la noche en su casa nelson se lavó y se duchó tres veces pero hay días hay momentos en que aún lo huele es el hedor del mal también los sitios huelen el váter de la planta baja donde encontró el cadáver de una niña asesinada por su madre el callejón lleno de basura en el que vio matar a puñaladas a un compañero la playa desolada donde ruth y él desenterraron el cadáver de otra niña muerta quizá no fuese un olor como tal pero si algo en el aire una pesadez un clima de secreto de cosas que se habían dejado supurar pudrir es lo que ha olido en el solar en obras por muchos años que hayan transcurrido desde que enterraron el pequeño cadáver bajo el suelo de la casa el olor persiste es el escenario de un crimen no lo duda ni un momento el hogar infantil cerró en 1981 y desde entonces en el edificio ha habido dependencias del ayuntamiento ahora edward spence tiene pensado construir en su lugar 75 pisos de lujo 75 repitió nelson cuando se lo dijo el propio spence pues serán más bien en 75 conejeras de lujo nada más entrar con clave en la comisaría recibió la previsible llamada de edward spence que si bien estuvo muy cordial y habló de su deber de ciudadano y otras fórmulas en esa línea se las arregló para mencionar un par de veces como de pasada a su amigo del alma jerry whitcliffe y lo necesitada que estaba la ciudad de vivienda nueva empleos reconversión urbana y tal y cual entiendo que esté disgustado contestó nelson pero comprenda que lo que investigamos es un posible asesinato un asesinato spence se quedó estupefacto como pretendía nelson pero si esos huesos podrían tener siglos el arqueólogo ted me explicó que en el mismo sitio hubo un cementerio medieval no se lo discuto ahora mismo está examinando los huesos la doctora ruth galloway de la universidad y espero que pueda darme una datación aproximada en pocos días es la persona más indicada yo de la universidad conozco a philtrend que quizá pueda conseguirnos a alguien de más alto nivel la doctora galloway es la directora de arqueología forense contestó nelson con frialdad y una experta reconocida en huesos ruth siempre comenta que dicho así parece de la policía canina pero de momento spence pareció darse por satisfecho saliendo de la m25 para gatwick nelson se dice no sin cierto grado de satisfacción que spence está perdiendo dinero el gran tema del momento es el pinchazo del mercado inmobiliario lo sabe hasta nelson que odia los programas de la tele sobre yuppies que se dedican a comprar y vender casas y van por la vida de sobrados pronto todos esos yuppies estarán hasta el cuello de pérdidas y bien merecido lo tendrán también él está hipotecado hasta las cejas desde que se compró su casa por supuesto pero no le molesta para alguien como él que de niño vivían un piso de protección oficial una hipoteca es un signo de respetabilidad aún así más le vale spence empezar a construir de prisa o no quedará nadie que le compre los pisos de lujo un lujo nelson suelta un bufido mientras adelanta un autobús lleno de turistas alemanes donde antes había una sola casa grande es cierto ahora habrá 75 cajas de zapatos sin alma no es lo que entiende él por lujo de hecho ni siquiera está seguro de que debe entender por lujo el padre patrick genesis vive en una casa de retiro de west sussex propiedad de la iglesia le ha explicado por teléfono que es una especie de salida para curas jubilados viene gente una semana y a veces hasta menos para cargar las pilas espirituales yo me acerco y les pregunto si quieren hablar con un cura si me dicen que no pues adiós no es mal trabajo no piensa nelson hace una mañana muy bonita de mayo con los campos muy verdes y los árboles colmados de flores al pasar junto a la décima casa llena de rosas se dice que prefiere con mucho esta campiña la de norfolk se respira mesura en todo un campo vallado con un solo roble casas de piedra alrededor de un estanque suaves colinas que aportan el marco perfecto a pueblos pintorescos no hay cielos de amplitud amenazante ni el viento y la desolación que tanto le disgustan de su condado adoptivo lo malo es que para vivir aquí hay que estar forrado los pueblos están llenos de tiendas de antigüedades pero casi no hay establecimientos de comida rápida se ve obligado a hacer un slalom entre bmw porsche y land rover relucientes jubilación pero dorada salta a la vista no soporto este sitio dice alegremente el padre patrick genes y tras cruzar con ímpetu el tupido y verde césped para darle a nelson un cordial apretón la fuerza de su mano no toma por sorpresa nelson que ya ha tenido contacto con curas de este tipo irlandeses fortachones rubicundos que más que ministros de la iglesia parecen antiguos boxeadores genes y aparenta a cierta edad y usa bastón pero su presencia física es rotunda con hombros tan anchos como los del propio nelson el pelo blanco cortado a cepillo y una nariz con un largo historial de fracturas porque no pregunta el inspector yendo con él hacia un banco en la sombra con vistas a la rosaleda a mí me parece muy bonito sí supongo que bonito sí dice genes y taciturno pero me muero de aburrimiento siempre dicen que en la naturaleza se ve la mano de dios pero a mí me parece que una vez visto un árbol vistos todos en cambio cuando veo un edificio bonito y pienso en que la inteligencia del hombre que lo ha construido procede de dios eso sí que vale la pena celebrarlo ha visto el pepinillo de londres pura poesía yo soy de ciudad responde nelson con cautela pero no es que los edificios me hagan pensar justo en dios en es y le dirige una mirada penetrante tiene los ojos de un azul muy claro y la cara curtida por la intemperie ojos inteligentes vigilantes y como su manera de estrechar la mano no especialmente dulces toma asiento en el banco y estira una pierna con dificultad bueno inspector jefe nelson me dijo que quería hablar del hisc hogar infantil del sagrado corazón deduce nelson en silencio a él no le gustan nada las siglas en cambio a whitcliffe le encantan no podía ser de otra manera si contesta de manera brusca no sé si lo sabe pero están redificando lo el plan es hacer varios pisos de lujo santo dios durante las obras se ha descubierto algo un cadáver un esqueleto para ser exactos enterrado debajo de la puerta principal parece de un niño nelson hace una pausa consciente como todo policía de que el silencio es la mejor manera de obtener información parece sin embargo que genes y también conoce el truco porque sus ojos fríos y azules se enfocan en nelson y durante unos segundos ninguno de los dos dice nada pasa despacio una pareja mayor que se pierde al otro lado de un arco invadido por las rosas estamos analizando los huesos dice nelson reconociendo su derrota siempre es posible que sean anteriores al hogar infantil claro tengo entendido que el terreno lleva siglos construido dice genes y siempre he oído que antes había una iglesia creo que con fama de curar a los leprosos una iglesia el arqueólogo ese dijo que un cementerio parroquial pero claro parece lógico que también hubiera una iglesia también lo es que para genes y el elemento más importante sea el templo nuestro equipo de arqueología forense dice nelson pensando que es una manera algo ampulosa de referirse a ruz tracy ted el irlandés cree que la tumba es de hace relativamente poco puede que de cuando se edificó la puerta en mi época la casa ya era vieja dice afable el padre genes y pero me imagino que sospechan que el cadáver se puso ahí en tiempos de los que aún se tiene memoria yo no supongo nada dice el inspector solo quería saber si cuando dirigía usted el hogar desapareció algún niño o algo añade después de una pausa genes y se levanta vamos a dar un paseo propone si estoy sentado demasiado tiempo me entumezco cruzan el arco y caminan entre los arriates genes y desliza la mano por las flores aterciopeladas qué tontería de plantas suelta nunca les he visto sentido a las flores nelson vuelve a recurrir al truco del silencio que esta vez funciona vamos a dejar las cosas claras inspector jefe les peta genes y a los 200 o 300 metros en mi época no hubo nunca malos tratos en el hisc pregúnteselo a quien quiera he mantenido el contacto con muchos antiguos residentes y todos tienen un buen recuerdo de su estancia ya sé que está de moda buscar abusos en cuanto hay un cura católico cerca pero en este caso la búsqueda sería en vano se para y frunce el ceño mirando una rosa de un color rosado intenso que invade un muro bajo aunque por ahí vamos bien piensa nelson asegurándose de no delatar nada en su expresión aunque genes y suspira cuando era el director sí que desaparecieron dos un niño y una niña se organizó un dispositivo enorme pero no llegamos a encontrarlos me he preguntado muchas veces deja la frase a medias como se llamaban el inspector saca su libreta black martin y elizabeth black edades martin 12 y elizabeth 55 nelson se acuerda del pequeño esqueleto escondido debajo de la puerta cuando desaparecieron a principios de los años 70 creo que en 1973 sabe por qué se fugaron genes y hecha otra vez a caminar salen de la rosaleda y bajan por la colina hacia un lago ornamental hay gente sentada en los bancos de la orilla pero nadie dice nada quizá estén todos rezando piensa nelson a quien empieza a darle todo cierto repelús martin era muy inteligente mucho dice genesi eran huérfanos de madre y martin se obsesionó con encontrar a su padre que había vuelto a irlanda creo que dimos todos por supuesto que era donde se habían ido él y su hermana pero cuando localizamos a su padre no tenía ni idea de dónde estaban a duras penas sabía el día que era era alcohólico y estaba fatal aún así la policía no sospechó de él pidieron por cerrada la investigación al final sí contraté a un detective privado para que siguiera con la búsqueda pero no halló nada también rezamos claro sonríe con cierta tristeza llegaron a sospechar que pudieran haberlo secuestrado genesi lo mira con enfado sus estaturas son casi idénticas llegué a sospechar que alguien de fuera pero se insinúa que algún miembro del hisc eso nunca todos adorábamos a los niños la pequeña elisabeth era era un ángel y martín no sospecha nelson seguiremos investigando dicen voz alta gracias padre ha sido de gran ayuda antes ha dicho que el esqueleto parece de un niño menciona genesi mientras vuelven al aparcamiento sabe de qué edad no contesta los huesos aún están en el suelo y no hemos podido analizarlos como es debido además falta la cabeza como si no sabemos por qué el mundo es cruel y extraño inspector jefe y que lo diga ya han llegado al coche del detective el cura le tiende la mano me parece que es usted católico inspector aventura genesi mientras estruja la de nelson que la baja como se ha dado cuenta el cura sonríe afable porque me ha llamado padre a secas un no católico habría dicho padre genesi o hasta padre patrick si hubiera querido ponerse en plan moderno hace años que no voy a la iglesia reconoce nelson no renuncie del todo a dios contesta sin dejar de sonreír siempre hay un hilo que nadie ve que dios lo bendiga hijo mío al llegar a la comisaría nelson se afana en buscar en google y lo que nadie ve y le sale una cita de g k chesterton yo lo he pescado con azul invisible y con hilo que nadie ve y que es lo bastante largo para permitirle errar por los confines del mundo y para hacerle regresar con un pequeño tirón que chorrada dice apagando el ordenador 8 en el yacimiento de la calle bull market en medio de las excavadoras ruth trabaja casi en trance el sol le calienta la espalda se oyen a lo lejos las voces de tez y trace que hablan del partido de fútbol de ayer pero por lo que a ruth respecta podrían estar en otro planeta ella tiene puestos los cinco sentidos en el esqueleto de debajo de la entrada y ha nivelado la zona de encima de los huesos para que se vea la columna vertebral el cadáver está agachado con las piernas flexionadas y los brazos alrededor de las rodillas ya está claro más allá de cualquier duda que le falta la cabeza aún así la arqueóloga tendrá que examinar los huesos para saber si la causa de la muerte fue la decapitación sale con cuidado de la zanja y fotografía el esqueleto desde otra perspectiva al lado de los huesos hay una vara de medir al estar encogido el cadáver mide menos de un metro de largo un niño piensa ruth aunque no hay que precipitarse también podría ser un adulto con déficit de crecimiento la respuesta también en este caso la proporcionarán los huesos habrá que hacer la autopsia de rigor para cualquier resto humano al mismo tiempo la arqueóloga forense hará el examen de los huesos es un procedimiento al que está acostumbrada pero que no le gusta le molesta lo estéril del ambiente la displicencia con la que bromean los patólogos y el olor a formol y de tol se acuerda de lo que decía siempre eric la tierra es bondadosa nos abriga nos protege y tenemos que volver a ella se siente culpable de sacar estos huesos de la bondadosa tierra hubo una época en que no admiraba a nadie tanto como eric pero el caso de la marisma lo obligó a verlo desde otra perspectiva como tantas cosas ahora está muerto sus cenizas descansan en un oscuro lago de noruega y ruth tiene trabajo usa el pincel para limpiar la caja torácica de tierra en los adultos la pelvis y las costillas dan pistas sobre el sexo del cadáver en un prepúber es casi imposible determinarlo ahora que los huesos se han quedado a la vista entre la tierra blanquecina se le encoge el alma por lo menudo que es el esqueleto qué tal este es el irlandés asomado al borde de la zanja como una marioneta bastante bien casi he sacado todo el esqueleto sólo me faltan unos cuantos dibujos nosotros hemos encontrado algo quieres verlo ruth se incorpora a veces cuando se levanta de manera muy brusca le sobreviene un ataque de náuseas pero hoy se encuentran milagrosamente bien tal vez sea el famoso segundo trimestre es en el que según los libros están tan guapas las embarazadas y se encuentran pletóricas con más vigor sexual que nunca parece divertido piensa al seguir a ted por el laberinto de paredes y zanjas esperanzador sin duda al fondo todavía quedan algunas dependencias exteriores con las puertas torcidas y las ventanas rotas también hay restos de un invernadero un esqueleto de madera que conserva intactos unos cuantos cristales al pasar a su lado se fija en un trabajador que se dedica a romperlos por sistema se ve con claridad que una de las ventanas tenía una vidriera los trozos entre los que pisa ruth parecen un arco iris dejando atrás las dependencias sigue a ted hasta la obra los nuevos edificios cubos rectilíneos de ladrillo y pladur suben a gran velocidad pasa por encima de un invernadero con el cristal triturado y al lado de un árbol con una cuerda deshecha colgando de las ramas un columpio sobre el barro hay un camino tosco hecho con trozos de baldosas el ruido de las hormigoneras es ensordecedor siguiendo las instrucciones de ruth te ha abierto zanjas nuevas por el perímetro del yacimiento junto al muro alto de piedra dentro de una de ellas se encuentra trace con una camiseta rosa donde pone killer barbie ruth se asoma la zanja ha quedado a la vista un esqueleto muy pequeño más o menos a un metro del mantillo la diferencia con el otro es que nadie se plantearía que pudiera ser humano que es pregunta con todas sus fuerzas para hacerse oír sobre el ruido de la maquinaria creo que un gato contesta ted un cementerio de mascotas puede aunque no he visto ninguna otra tampoco han encontrado cadáveres humanos cosa bastante sorprendente donde se supone que había un cementerio parroquial decepcionante diría el arqueólogo del condado cabe la posibilidad de que se lo llevaran todo en el siglo 19 no sería el primer yacimiento arqueológico echado a perder en la época victoriana ruth mira los huesos que sobresalen de la tierra y está casi segura por la forma de la cola de que se trata de un felino una mascota de la familia aventura pensando en sílex si ted la mira de reojo pero pero que que no tiene cabeza que pues eso que le falta la cabeza tres lo tiene igual de claro ruth vuelve a mirar los huesos distingue las vértebras la cola enroscada en las patas pero no la cabeza anotadlo ordena yo me llevo los huesos al laboratorio a ver qué encontramos la próxima vez dice alegremente ted al jinete sin cabeza saliendo de la zanja ruth piensa que el buen humor de ted empieza a resultarle cargante por la tarde se presenta clave el jefe se ha ido a sasex a hablar con un cura que estuvo aquí de director explica eso buena idea que se carguen al cura pervertido dice ted después de un trago a la petaca a ruth le da un poco de vergüenza que los hayan pillado merendando pero clave se une a la fiesta sin ningún reparo y acepta una tartaleta de frambuesa de tres y una taza de café de ruth se han sentado sobre un muro interior que aún conserva el papel de pared rojo oscuro con dibujos negros desteñidos el jefe nos ha salido de los del rosario dice clave usted lo sabía pregunta mirándola de los del a católico no porque iba a saberlo no quiere que clave piense que conoce tanto a nelson hemos localizado otras personas que trabajaban aquí gente normal ni curas ni monjas hasta hemos encontrado algunos internos va a ser difícil tomarles declaración a todos no cobrarán horas extras pregunta ruth con ironía eso sí clave sonríe burlón menos mal que hay horas extras por cierto se sabe algo nuevo del esqueleto no contesta ruth con paciencia ya les expliqué ayer que antes de sacar los huesos tengo que examinarlos a fondo en su contexto y eso cuánto tardará espero terminar mañana tengo que meter cada hueso en una bolsa a registrarlo y luego tomar muestras del suelo tanto para cuatro huesos en el cuerpo humano hay 206 con testa seca y en el de los niños unos 300 bueno bueno el sargento se levanta y se sacude las migas de los pantalones unos chinos va vestido de calle como nelson muy de calle en el caso de este último tengo que volver al tajo no hay que dar tregua a los malvados pese a tratarse de una frase hecha como muchas de las que suelta clave ruth se sorprende repitiéndola en la cabeza mientras reanuda el trabajo en la zanja no hay que dar tregua a los malvados han tenido sus huesos alguna tregua la está arruinando ella sucedió alguna maldad aquí aunque fuera hace muchos años mató a alguien a este niño y al gato no hay que dar tregua a los malvados cat bat diría que los sitios guardan el recuerdo de lo malo que ha pasado en ellos la verdad es que éste si da miedo con sus muros góticos medio en ruinas su majestuoso arco y sus escaleras y puertas que no llevan a ninguna parte otra cosa que diría cat bat es que ruth haría bien en ser más cauta al molestar a los muertos y entrometerse en el pasado pero es su trabajo es arqueóloga forense su trabajo consiste en desenterrar el cadáver y descubrir pistas a partir de los huesos del enterramiento y de la textura misma del suelo no hay vuelta de hoja ni motivos para el entusiasmo aún así cuando empieza a oscurecer y ted y trace guardan sus herramientas ruth se marcha con ellos una cosa es ser sensata y otra quedarse en el yacimiento después de que anochezca 9 cuánto tiempo dice que estuvo interno en el hogar infantil del sagrado corazón tres años entre a los 13 y salía a los 16 el padre genes y me encontró un trabajo de aprendiz la verdad es que se lo debo todo el que habla un hombre de apariencia afable que ya pasará de los 40 mira nelson y sonríe este hace el esfuerzo de corresponder a la sonrisa es el tercer antiguo interno del hogar infantil que da testimonio sobre la bondad del padre genes y sin que se lo pidan como ha dicho hace media hora club igual a esos pobres les hicieron un lavado de cerebro mientras nelson y el sargento entrevistan antiguos internos del hogar infantil la gente judy johnson también del equipo de investigación se dispone a hacer lo propio con la hermana inmaculata una monja que trabajó en el hogar infantil y que ahora vive en una residencia para la tercera edad de southport dado que nelson odia southport y club a las monjas se ha considerado que esta visita precisaba un toque femenino señor davis dice el inspector inclinándose durante su estancia en el hogar infantil hubo algún recluso perdón un residente maltratado no nunca responde davis se pregunta nelson si con demasiada rapidez castigos físicos tampoco pregunta clave en los 70 eran muy habituales no contesta davis sin alterarse el padre genes y era partidario de tratar bien a todo el mundo y las monjas las hermanas eran estrictas a veces davis se lo piensa si podían serlo sin llegar a la violencia física algunas decían cosas muy hirientes también las había buenas como la hermana james y la hermana inmaculata pero otras eran buenas pero no amables no sé si me explico como castigaba el mal comportamiento insiste nelson davis sonríe si te portabas mal de verdad tenías que ir a ver al padre genes y pero la mayoría de las veces acababa siendo más que nada un premio te hacía ayudar a vaciar sus armarios o arrancar las malas hierbas del huerto de la cocina entre mis mejores recuerdos del hisc está el trabajo en el huerto nelson suspira y cambia de enfoque conocía dos niños que se apellidaban black martín y elizabeth black davis frunce el ceño si de por sí ya arruga siempre la cara y su expresión es nerviosa por defecto ahora está tan pensativo que se le contraen las facciones si contesta al final desaparecieron fue justo después de llegar yo al hisc a martín le llevaba un año más o menos me acuerdo de que era muy inteligente tiene algún recuerdo de su desaparición bueno en su momento se armó una muy gorda al final del día teníamos una hora libre y recuerdo que yo había estado hablando justo con martín se había puesto de moda a coleccionar cromos de fútbol y en ese momento nos dedicábamos a completar nuestros álbumes también estaba elisabeth que jugaba con un animal de peluche creo que un perro se lo llevaba a todas partes pasado un rato se marchó y martín salió a buscarla fue la última vez que lo vi luego una de las hermanas tocó la campana que indicaba que era hora de acostarse y ninguno de los dos apareció y entonces qué pasó que el padre genesi fue a buscarlos y supongo que luego llamó a la policía me acuerdo de que me hicieron preguntas querían saber cuándo había visto por última vez a martín y elisabeth la policía estuvo un par de semanas por el centro interrogando a todo el mundo la hermana inmaculata se enfadó porque nos interrumpieron en medio del rosario al final todo volvió a la normalidad seguimos rezando por martín y elisabeth pero la verdad es que no hablábamos de ellos los olvidamos ya sabe cómo son los niños recuerda que la policía hiciera alguna búsqueda por los alrededores cuando estaba en el hisc que excavasen no dice davis despacio de que excavasen no me acuerdo levanta de repente la cabeza es por eso han encontrado algún cadáver no estoy autorizado para contestar responde nelson van a derribarlo verdad pregunta davis el otro día pase al lado de la finca si van a construir pisos lástima porque era una casa muy bonita a mí siempre me pareció una mansión si el inspector mira a clave señor davis estaría dispuesto a echar un vistazo quizá pudiera decirnos dónde se encontraba todo de quién era cada habitación cosas así si contesta davis por mí encantado se levanta y da la mano a los dos policías ha dicho que el padre genesis le consiguió un trabajo de aprendiz afirma clave desde la puerta de que era el trabajo kevin davis sonríe y se le curvan hacia arriba las arrugas de la cara creí que lo sabían trabajo en una funeraria judy johnson empuja una silla de ruedas por el paseo marítimo de southport hay marea baja al perderse en la distancia la arena forma franjas doradas blancas y plateadas salpicadas por pequeñas siluetas que llevan redes y cubos aparecen tres caballos de carreras a medio galope que tuercen el cuello para intentar deshacerse de los bocados mientras levantan la arena al paso judy se para un segundo la hermana inmaculata se gira aquí entrenaron a red brown dice lo sabía no aposté por él en 1976 el año en que quedó segundo típico la apuesta era segundo pregunta judy hija de un corredor no a ganar típico ahora los caballos van al galope y se lanzan gozosos por la arena con la crin y la cola al viento sobre el cuello tienen a los jockeys que parece que floten judy quiso ser jockey antes de interesarse por los chicos la residencia para la tercera edad resulta ser un convento que dispensa cuidados a monjas ancianas la hermana que lo dirige le ha propuesto que sacara a pasear a la hermana inmaculata así respira un poco de aire fresco y a usted no la molesta nadie una mezcla de amabilidad y autoridad absoluta que le recuerda a sus años en el colegio también de monjas se detiene junto a un banco y después de echar el freno de la silla de ruedas se sienta al lado de la anciana monja sabe por los archivos de la policía que la hermana inmaculata cuyo nombre verdadero es orla mckinley tiene 75 años pero el velo que le tapa el pelo y el hábito de cuello alto disimulan las señales más reveladoras de su edad es curioso que tenga tan pocas arrugas sus ojos azules conservan una mirada penetrante lo único que delata su edad es la mano que en este momento señala hacia el muelle es una mano de momia esquelética y deformada hermana inmaculata dice entre 1960 y 1980 trabajó en el hogar infantil del sagrado corazón no era trabajo era vocación dice la monja con dureza perdone pero estaba interna no si como era el sitio la hermana inmaculata se queda mirando en silencio los kilómetros de arena clara aunque judy observa que le tiemblan un poco las manos por la edad por alguna enfermedad o bien por miedo la casa era muy bonita tenía un terreno precioso de esos sitios donde no te imaginas que pueda pasar nada malo judy aguanta la respiración no puede meter la pata el jefe espera resultados por eso la han mandado a ella en vez de aclar que es probable que a estas alturas se hubiera acusado a la monja de maltratos satánicos y se dispondría a comer temprano malo como que pregunta suavemente la mirada de la monja se hace más aguda dos niños desaparecidos no le parece bastante malo martín y elisabeth black si desaparecieron se esfumaron como por arte de magia judy se estremece suena un poco a cuento de hadas que haya siempre le han dado más miedo de lo normal dos niños entran en el bosque y zas se los come un lobo o los hacen entrar en una casa de chocolate o reciben una manzana envenenada de una parienta próxima desaparecidos como por arte de magia hace el esfuerzo de que no se le note en la voz conocía mucho a martín y elisabeth la hermana inmaculata da muestras de haber recuperado el aplomo a martín lo tuve de alumno dice yo con los niños más pequeños no tenía mucha relación quien se encargaba de ellos era la hermana james que en paz descanse pero de martín sí me acuerdo el padre genesis lo tenía en un pedestal aunque a mi juicio siempre se metía en líos en qué sentido era inteligente le interesaba mucho la historia los gladiadores los dinosaurios cosas de ese tipo y la ciencia también siempre estaba haciendo experimentos de lo más descabellados el padre lo animaba hasta le montó un laboratorio en el sótano y le prestaba libros pero era el tipo de niño que usa su inteligencia para dar problemas en clase siempre hacía preguntas cosas acrílegas sobre el espíritu santo y la virgen maría hace un gesto reflejo de piedad con la cabeza y eso a genes y que le parecía siempre le encontraba alguna excusa los dos hermanos habían llegado a la vida de manera trágica habían perdido a su madre y aparte de su padre que vivía en irlanda y era un borracho no tenían a nadie martín siempre estaba hablando de su padre lo presentaba como una especie de héroe por eso cuando desaparecieron pensamos que podían haberse ido a irlanda y la desaparición fue del todo inesperada bueno nos pareció que martín podía haber estado tramando algo hacía semanas que robaba comida el padre genes y lo sabía pero no quiso pedirle cuentas hasta haber averiguado sus intenciones yo creo que después se arrepintió y usted como lo veía a judy le ha enseñado la experiencia que a todo el mundo le gusta que le pidan su opinión y por lo visto las monjas no constituyen la excepción a la regla para mí le habría ido bien una buena tunda pero el padre genes y se negaba en redondo prescindíamos por norma de cualquier castigo físico hasta de un simple tirón de oreja al que se pusiera impertinente cuando lleva al colegio no era así se queda un momento pensativa sacando el labio inferior yo ya se lo dije al padre genes y que martin black daría problemas pero no me hizo caso sólo decía que era un niño necesitado de amor y atención amor y atención pues ya se ve de qué le sirvió para fugarse llevándose a su pobre hermana que no tenía culpa de nada lo más probable es que los mataran usted cree pregunta la hermana inmaculata se queda un momento callada judy se da cuenta por primera vez de que tiene un rosario en las manos y de que retuerce las cuentas con los dedos artríticos sí creo que es lo que pasó el mundo es peligroso para los niños y el padre genes y que creía la hermana la mira con un brillo divertido en los ojos azules chica pero todavía no lo has entendido el padre genes y es un santo y al resto de la gente los santos nos dan muchos problemas 10 ruce está desenterrando los huesos el esqueleto ya ha quedado a la vista por completo lo han dibujado y fotografiado desde todos los ángulos posibles ahora le toca extraer los huesos propiamente dichos para que se les puede hacer la autopsia trabaja con calma poniendo cada hueso en una bolsa con su correspondiente etiqueta y cotejando lo después con lo que llama su hoja de esqueleto donde aparecen las medidas y el aspecto de cada fragmento respeto y cuidado les dice siempre a sus alumnos los huesos humanos deben tratarse con toda la consideración que merece un cadáver por muy antiguos que puedan ser lo ideal es que la excavación empiece y acabe el mismo día para que no se pierda ningún fragmento y nadie lo robe es obligatorio guardar documentar y conservar todos los huesos ruth ha trabajado en yacimientos con muchos esqueletos mezclados como en las fosas de la guerra de bosnia en esos casos el proceso de separación y documentación es arduo pero aquí se trata de un solo esqueleto de un solo y pequeño cadáver manipula los huesos con ternura y hasta con reverencia tez el irlandés ya metido en bolsas los huesos del gato para que ruth los deje en el laboratorio de camino a casa no ha encontrado ningún cráneo ni felino ni humano buenos días la voz suena tan cerca que ruth se sobresalta al mirar hacia arriba ve a un hombre guapo más o menos de su edad con un conjunto inmaculado de camisa de algodón y pantalones de lino lo acompaña otro hombre mayor que él con un sombrero de paja de ala ancha ruth se yergue protegiéndose los ojos con la mano el más joven de los dos se agacha como si estuviera a punto de saltar a la zanja ruth está escandalizada a ella le gusta tener sus espacios de trabajo impolutos como a todos los arqueólogos meterse en zanja ajena es como entrar en casa de alguien sin ser invitado pare dice con voz brusca en la mira extrañado no puede entrar en la zanja les peta sin perder la educación aunque le cueste la contaminaría él se incorpora no nos han presentado anuncia como si todo dependiera de eso soy edward spence ahora se lo explica seguro que el famoso edward spence se cree que la zanja de ruth es de su propiedad como el resto del solar ruth galloway sonríe con esfuerzo la diferencia de altura la hace sentirse en desventaja con que son estos los fatídicos huesos fatídicos piensa ella curiosa manera de describir el hallazgo pero adecuada en cierto modo nota que spence la observa con mirada inteligente tendrá que ir con cuidado para que no se le vaya la lengua si este es el esqueleto y tiene alguna idea de lo antiguo que es aún no puede que encontremos pistas en el relleno el relleno la tumba rectifica ruth pensando en el contenido emocional de la palabra pero es lo que han encontrado una tumba en donde hay enterrado un cadáver puede que encontremos ladrillos o trozos de cerámica explica me ha parecido ver un trozo de botella rota eso puede fecharse también haremos la prueba del carbono 14 aunque con esqueletos modernos no es tan útil en qué consiste exactamente la prueba del carbono se interesa edward spence con una sonrisa encantadora en analizar la cantidad de carbono de los huesos en vida absorbemos carbono 14 y al morir dejamos de absorberlo calculando cuando dejaron de absorber carbono 14 estos huesos podremos averiguar la antigüedad del esqueleto fascinante qué grado de precisión tiene sobre el 5 por ciento de desviación dice ruth algo irritada los huesos recientes aún contienen pigmentos de sangre y aminoácidos por ejemplo podremos saber si estos restos son medievales o más o menos modernos el mayor de los dos hombres que hasta este momento ha estado mirando a su alrededor con cara de satisfacción hace una pregunta sabe que esto antes ser una iglesia mi padre es el roderick spence lo presenta a edward le interesa mucho la historia lo dice con resignación como si visitar lugares de interés arqueológico con su padre a cuestas no fuera su pasatiempo favorito roderick spence se quita el sombrero con una reverencia encantado de conocerla ruth sonríe pensando que prefiere el interés de ser roderick a la impaciencia mal disimulada de edward dicen que aquí había una iglesia explica roderick spence es probable que la destruyeran en la época de la disolución de los monasterios destrozarían las lápidas reventarían las vidrieras y fundirían el oro y la plata ruth piensa en el trabajador que reventaba los cristales del invernadero y en la pena fugaz que sintió ella al ver los trozos de cristales de colores y la destrucción de algo que en su época se consideraba de valor ayer encontramos un cáliz anuncia es posible que de 1400 estaba muy bien decorado a ser roderick le brillan los ojos me encantaría verlo se ha quedado en la universidad lamenta ruth pero seguro que podríamos organizar bueno papá dice edward en tono de advertencia tampoco es cuestión de molestar a la señora galloway doctora lo corrige la arqueóloga con suavidad y no es ninguna molestia el mayor de los dos hombres se inclina como si dejase adrede al margen a su hijo que curioso doctora galloway observa pensar que esta iglesia la destruyó enrique octavo pero que con el paso del tiempo llegó a ser un hogar infantil católico si a ruth no le interesa en especial la eterna pugna entre católicos y protestantes para ella son igual de malas todas las religiones aunque al menos en el catolicismo las imágenes son más bonitas cree la policía que los huesos están relacionados con el hogar pregunta edward que yo sepa no descartan ninguna posibilidad contesta ruth bueno con su permiso vuelve a girarse hacia los huesos al cabo de uno o dos segundos edward spen se lleva a su padre del brazo nelson no se presenta hasta bien entrada la tarde cuando ruth ya ha acabado de catalogar los huesos y está ayudando a trace en una de las zanjas del fondo han encontrado cerámica romana y algo que parece un anillo de sello así que el yacimiento también tiene un pasado romano como el de las colinas no es que sea ninguna sorpresa piensa ruth eso sí el vínculo le parece un poco inquietante acude en compañía de clave y un hombre rubio con casco y el ceño muy marcado un dato que le llaman la atención es que el sargento se va enseguida a hablar con trace mientras que el inspector y el otro hombre se acercan a la propia ruth la doctora ruth galloway kevin davis nelson siempre ha sido parco en las presentaciones el señor davis estuvo interno en el hogar infantil del sagrado corazón me temo que queda muy poca cosa del edificio original dice ruth y menos que habrá pronto si edward spen se sale con la suya davis tiene una mirada distante soñadora esto era el invernadero dice y allá al fondo había un columpio y una casa en un árbol también había un pozo de los deseos jugábamos al fútbol en el césped el padre genes y jugaba muy bien podría haber sido jugador profesional el inspector pone los ojos en blanco sólo le faltaba oír que aparte de todas sus virtudes el padre genes y era la respuesta de norfolk a pelé recuerda que hubiera un cementerio de animales se interesa ruth o algún otro sitio donde pudiera enterrarlos los ojos azules de davis la miran con serenidad no no podíamos tener ni un gato porque la hermana james era alérgica a los animales lo que teníamos era un canario monísimo siempre estaba contento y si se da un paseo señor davis propone nelson así refresca la memoria davis se aleja mientras ruth sale de la zanja viendo lo raro que la mira nelson se da cuenta de que debe de estar llena de sudor y barro después de todo el día pero bueno no puede remediarlo por otra parte le duele mucho la espalda como tenga que volver a oír que el padre genes y es un santo que en sus ratos libres camina sobre el agua me volveré loco dice alejándose con ella de la zanja le tiene admiración pregunta ruth señalando a davis que se ha quedado mirando las ruinas del huerto y parece bastante conmocionado admiración según él el padre genes y es una mezcla de madre teresa nelson mandela y el puto osito winnie ruth se ríe has conocido al padre sí y como es el inspector titubea parece buen tío de joven debía de estar como un toro yo diría que también tiene carácter y es muy agudo alguna muerte sospechosa en el hogar infantil pregunta ruth medio en broma pero se lleva la sorpresa de que nelson responda en serio si de verdad bueno una desaparición dos niños martin y elisabeth black desaparecido sin rastro en 1973 de que edad 12 y 5 se miran pensando en el pequeño esqueleto de debajo de la puerta tú crees que es ella pregunta ruth podría serlo o no ella piensa en el tamaño de los huesos sí pero querría decir que la mató a alguien en el hogar infantil exacto te planteas la posibilidad en serio bueno saberlo no lo sabremos hasta que hayas hecho la datación pero no sé ruth este sitio tiene algo raro hay algo que no cuadra algo que no me huele bien por cierto de qué iba lo del cementerio de animales es que hemos encontrado un esqueleto de gato enterrado al pie de la pared trasera en algún sitio hay que enterrar a los meninos no le faltaba la cabeza y no hay ni rastro del cráneo nelson hace como si silbara me cago en la leche tú crees que hay alguna relación es muy probable que no pero echaré un vistazo a los huesos en el laboratorio el caso se pone cada vez más raro bueno dice el arqueóloga que no olvidado sus absurdos temores de ayer y es reacia seguir por ese camino lo de los huesos puede explicarse de mil maneras lo sorprendente de hecho teniendo en cuenta que por esta zona se supone que había un cementerio parroquial es que no hayamos encontrado más ya pero un gato decapitado el inspector arquea las cejas a ti no te parece raro seguro que tiene una explicación lógica insiste nelson aún la mira raro ella siente que se ruboriza el rubor es algo que siempre le ha dado problemas y parece que desde hace unas semanas empeora siente que le palpita la sangre en las mejillas y baja la cabeza hace un rato ha venido a edward spence dice con su padre al menos es una manera de que nelson que patea con saña un trozo de baldosa vertical no se fije tanto en ella será me tomen todo el cabrón ese dice que quería sospecho que eso entrometerse en cambio su padre es un encanto le interesa mucho la historia hemos estado hablando de la iglesia que parece que hubo aquí también la ha mencionado el padre genesi ha dicho que aquí curaban a los leprosos ruth piensa en el cráneo cortado de san hugo que hacía milagros por sí solo y en la cruz los fuegos y los pozos sagrados de santa brígida cuentos de hadas pero al igual que todos estos últimos dotados de un insólito poder de seducción sabes que son católicos dice él de pronto la familia spence me lo ha dicho edward spence desde su abuelo que se convirtió en los años 50 han empezado a volver hacia el arco donde se encuentra kevin davis mirando con tristeza la devastación que lo rodea ruth se detiene para beber agua de su botella nelson le pone una mano en el brazo te encuentras bien su muestra repentina de amabilidad hace que le suba otra vez toda la sangre a la cabeza perfecta replica aunque hace calor calor dice pero sin norfolk nunca hace calor y se aleja saltando entre los cascotes 11 de junio día consagrado a fortuna virgo supongo que siempre he sabido que soy especial antes de todo esto antes de que cayera sobre nosotros la maldición ya sabía que los dioses me tenían algo reservado más que por mi inteligencia aunque mi coeficiente intelectual es superior a 140 es porque entiendo cuando leo a plinio o a catulo para mí los dioses son algo más que nombres existen de verdad su poderío su dominio eclipsan todo lo que vino después el endeble festín amoroso del cristianismo los ridículos dioses modernos del horóscopo del hipnotismo del cine los dioses romanos son lógicos por eso me gustan si matas la reparación tiene que ser con sangre una vida por otra la sangre se puede borrar pero solo con más sangre los dioses exigen sacrificios pero a diferencia de los modernos no reclaman más de lo que se les debe si sacrificas como es debido se hace borrón y cuenta nueva del pasado pronto estaré solo en la casa bueno aparte de las mujeres y los niños que no cuentan y quizá entonces tenga la oportunidad de hacer lo correcto hasta entonces tendré que hacer acopio de fuerzas y comer de manera saludable más carne y menos patatas ni el propio césar habría podido dar mucho de sí con una dieta como la que sigo tendré que comentárselo a la cocinera 11 ruth sube a su coche con la sensación de que en cualquier momento se le romperá la columna vertebral se coloca el jersey doblado en la base de la espalda y piensa que es cuestión de tiempo que se compre un cojín citó lumbar de pana de ese modo ingresará oficialmente en la mediana edad va a la universidad a dejar los huesos de animal mientras saca la caja del coche se pregunta si será lo más idóneo para una embarazada a ir todo el día con huesos a cuestas es curioso que en los libros no digan nada al respecto calcula que ya va por las 13 semanas de embarazo la semana que viene tiene programada una ecografía que al parecer le proporcionará una fecha más exacta puede que entonces empiece a creer que la cosa va en serio está tan enfrascada en sus pensamientos que no se fija en que por el otro lado llega alguien con una bata blanca perdona por suerte no suelta la caja pero el esfuerzo hace que se caiga de rodillas el de la bata blanca la ayuda a levantarse ruth estás bien es cat bad cuando se pone el equipo completo de druida sin olvidar su larga capa morada puede estar imponente y hasta majestuoso pero ahora con el pelo canoso recogido por detrás en una coleta bata blanca vaqueros y zapatillas deportivas parece un hippie madurito de tantos que por fin ha encontrado un trabajo de ocho horas al día aún así ruth se alegra de verlo le tiene cariño a pesar de los pesares si estoy bien se levanta con cierta lentitud molesta por notarse que le falta el aliento lo llevabas al laboratorio yo te ayudo ruth le pasa la caja pero no su preciada mochila recibiste mi correo le pregunta mientras van por el pasillo por lo demás vacío casi son las seis y la mayoría de los estudiantes se han marchado a casa como gran parte del cuerpo docente lo del involc sí y vendrás si puedo llevar a un amigo claro la playa es de todos cadva sonríe con modestia pero ruth sabe que ese trozo de playa donde se descubrió el hench lo considera en gran medida como de su propiedad es arqueólogo yo creo que te caerá bien el tío ese de sasex me han hablado bien de él que te han dicho pregunta impresionada por la red de espías de cadva o por su sexto sentido no nada que es abierto de miras que respeta los espíritus cosas así se pregunta a qué espíritus se refiere los de la tierra los de la naturaleza los del hogar para alguien abierto de miras de verdad la elección es muy amplia decide no hacer más preguntas ya han llegado al laboratorio introduce los huesos de animal en la caja fuerte mañana los limpiará y los examinará más a fondo cadva la espera en el pasillo te veo cansada dice durante el camino de regreso al parking ha sido un día muy largo he estado trabajando en un yacimiento cadva le tiende las manos hacia la mochila pues en tu estado no son convenientes los excesos ella se queda de piedra se le cae al suelo la mochila que no había llegado a soltar del todo que has dicho cadva le sostiene la mirada con inocencia eso que no te conviene en los excesos y menos en los primeros meses ruth abre la boca y la cierra de inmediato como te has enterado si se sabe mirar salta a la vista dice cadva y tú desde cuando sabes mirar bueno por algo soy científico contesta con voz de ofendido y una persona observadora y lo has adivinado solo con observarme unos minutos bueno te vi el otro día en el campus y pensé podría ser hoy cuando he vuelto a verte lo he tenido claro a ruth no le gusta lo que eso implica si él se ha fijado quien más lo habrá hecho phil sus compañeros nelson de cuánto estás pregunta él con total naturalidad mientras cruzan las puertas de vaivén de trece semanas perfecto se nota que está sumando mentalmente un bebé escorpio si tú lo dices nunca está muy segura de los signos del zodíaco ella es cáncer hogareña y solícita dicen los libros lo cual demuestra que son pamplinas y han llegado al coche de ruth cadva le devuelve la mochila gracias ella la deja en el asiento trasero hasta el viernes eso dice cadva oye ruth nelson lo sabe que si sabe que lo del bebé escruta a su amigo que resiste candorosamente su mirada lo de la noche con nelson no lo sabe nadie en el mundo seguro que cadva te está dando palos de ciego no porque iba a saberlo no por nada el druida se despide con un gesto alegre de la mano cuídate nos vemos el viernes después de su escarceo con el sexto sentido de cadva de lo que tiene ganas ruth mientras recorre las marismas por la estrecha carretera es de estar sola pero desde lejos ya ve que tendrá compañía al lado de su verja y un coche aparcado un deportivo bajo y en el asiento del conductor se atisba una brillante mata de cabello pelirrojo zona antes era su mejor amiga en norfolk y quizás hasta su mejor amiga a secas pero el caso de la marisma provocó un desbarajuste en su relación como en el resto de su vida ruth descubrió cosas del pasado de zona que le hicieron dudar de que la conociera de verdad lo peor de todo fue que se sintió traicionada con todos su amistad ha sobrevivido la pena compartida por la muerte de eric los remordimientos en común y el deseo de rescatar algo positivo de esos momentos tan terribles han vuelto a unirlas quizá haya desaparecido un poco la franqueza de antes ruth no puede olvidar que shona le mintió durante casi diez años como mínimo por omisión a shona por su parte le parece que ruth fue demasiado severa al juzgarla por esas mentiras pero las dos se necesitan ninguna tiene otra confidente y los amigos valen su peso en oro cuando ruth aparca al lado del coche de su amiga casi no queda nada de la leve irritación que ha sentido al ver trastocada su soledad donde estabas shona le da un abrazo lleva un vestido verde un poco de bruja que ondea con el viento marino también su pelo sale disparado como en flechas rojas hay veces en que ruth casi se enfada de lo guapa que es su amiga otras es la excusa para perdonarle cualquier cosa en la universidad trabajas demasiado también shona da clases en la universidad pero en el departamento de literatura a lo largo de los últimos diez años se ha embarcado en una sucesión de relaciones desastrosas con compañeros de trabajo casados y ahora mismo está liada con el jefe de ruth esta espera no tener que soportar un análisis exhaustivo de las habilidades amatorias de phil y de lo probable que es que deje a su mujer a ella la idea de acostarse con su jefe le daría náuseas aunque no estuviera embarazada en su opinión por otro lado el matrimonio entre phil y su una aromaterapeuta muy sosa durará para siempre abre la puerta y esquiva a sílex que está en éxtasis shona se agacha a acariciar al gato lo ha cuidado a menudo en ausencia de su dueña hola cielo ven con la tía shona me parece ruth que voy a renunciar a los hombres y a comprarme un gato eso ya lo ha oído muchas veces los gatos no saben arreglar tan bien las luces navideñas ni comprobar el nivel de aceite de los coches no pero escuchan mejor shona le hace mimos a sílex que fija la vista en el suelo esperanzado es verdad tampoco se dejan la tapa del váter levantada la pelirroja se sienta en el sofá sobre los pies su actitud parece anunciar una conversación larga y tranquila ruth le ofrece té pero ella dice que preferiría una copa de vino la anfitriona pone unas patatas fritas en un cuenco y antes de llevárselo a la sala de estar se mete unas cuentas en la boca dice phil que has encontrado un esqueleto comentación a bueno lo ha encontrado el equipo de campo está en un solar en obras de norwich el equipo de campo te refieres al loco del irlandés si a ted aunque de irlandés no tiene nada no porque lo llaman tez el irlandés a shona le brillan los ojos sería largo de contar un cadáver decías algún indicio de algo sospechoso ruth vacila sona nunca le hace ascos a una buena historia quizás se angajes de su oficio de experta en literatura de lo que no está tan segura es de su discreción y lo último que quiere es que se lo cuente toda phil en el transcurso de una tórrida conversación de almohada por otra parte se muere de ganas de compartirlo con alguien no tiene cabeza dice no su amiga se ha quedado atónita entonces que es un crimen ritual ruth la mira con curiosidad qué raro que sea lo primero que pregunta aunque viniendo de alguien que tuvo una relación tan estrecha con eric gran experto en rituales sacrificios y carnicerías quizá no sea tan raro en todo caso duda de que la mayoría de la gente estableciera de buenas a primeras una relación entre un cadáver sin cabeza y un ritual puede ser contesta los romanos a veces hacían sacrificios a jano el dios de las puertas y este cadáver está debajo de una puerta o sea que es romano no lo sabremos hasta la datación podría ser romano o medieval aunque tengo mis dudas el corte sepulcral parecía moderno jano no es el de las dos caras si el dios de los principios y de los finales le da nombre al mes de enero zona se estremece qué miedo aunque bien pensado hay muchos hombres con dos caras cómo está phil sonríe con un poco de tristeza sirve vino para dos y te lo cuento ruth lleva dos copas y espera que shona no se fije en lo despacio que se bebe ella la suya últimamente se marea con el vino parece que sus papilas gustativas hayan adquirido la capacidad de diferenciar sus componentes uvas ácidas alcohol de la fermentación un toque de hojas de parra casi nota el sabor de los pies de los campesinos se ve que phil ha estado enseñándole a shona su cara desagradable quiere que lo acompañe a ginebra a una conferencia pero insiste en que viajen por separado y en que se pague ella el viaje ruth disimula una sonrisa la tacañería de phil siempre ha sido un chiste muy socorrido en el departamento al parecer se declara enamorado de shona pero desde hace un tiempo saca mucho a relucir la fragilidad de su mujer como insinuando que si se disgusta por algo habrá sido culpa de su amiga a mí no me parece mal pero su mujer es más fuerte que un caballo de hecho también tiene cara de caballo de caballo poco agraciado ruth porque no bebes mira su copa con cara de culpable son allá tiene la suya vacía en cambio ella sólo ha conseguido darle un par de sorbitos te encuentras bien parece que me lo pregunte todo el mundo piensa ruth que de repente tiene muchas ganas de darle a son a la noticia de su embarazo en algún momento tendrá que saberse que ya lo ha adivinado quizás se haya convertido en la comidilla de todos aunque ella no lo sepa por otra parte necesitará un aliado cuando se lo explique a phil respira hondo zona tengo algo que contarte qué pasa zona alerta de inmediato enfoca en la cara de ruth los ojos de pestañas largas y brillantes cuál es la mejor manera de decirlo estoy esperando un bebé suena un poco cursi por otra parte le cuesta hacerse a la idea de que al final de todo haya un bebé lo mejor será optar por la máxima objetividad estoy embarazada dice que de repente le da miedo lo que podría ver en la cara de zona sabe que ha estado embarazada dos veces y que ha abortado otras tantas verá envidia odio rencor al hacer el esfuerzo de mirarla a los ojos se lleva la sorpresa de verse los húmedos que estoy embarazada repite zona le pone una mano en el brazo ruth dice entre lágrimas está segura sí de unas trece semanas trece semanas dios mío zona se seca los ojos y parece recobrar un poco el equilibrio ahora su expresión es de pura curiosidad formula la pregunta que tanto teme ruth quién es el padre prefiero no decirlo no está saliendo mejor que con sus padres su amiga se sacude el pelo de impaciencia venga ruth que a mí puedes decírmelo es de peter no puedo decírtelo ahora es ella la que se nota con ganas de llorar por favor zona se acerca para darle un abrazo como dios manda lo siento es que me he quedado patidifusa lo tendrás sí que valiente dicen voz baja bueno no tanto tampoco es que lo haya pensado muy a fondo en las consecuencias me refiero pero quererlo lo quiero mucho serás una madre genial me dejará ser la madrina sí en un sentido estrictamente no religioso seré su tía como soy la de sílex ahora la risa de zona tiene un claro componente de crispación necesitará toda la familia que pueda tener dice ruth mis padres me han repudiado por decirlo de alguna manera en serio eso aún se hace si hoy en día es de lo más normal tener hijos sin estar casada no le importaría ni a mi madre que es una católica irlandesa y está como una cabra es que mis padres están chapados a la antigua me lo imagino zona manosea un momento su copa de vino antes de preguntar phil ya lo sabe todavía no tendré que decírselo pronto antes de que se me note demasiado hoy he visto a cat bat y lo ha adivinado enseguida cat bat en serio zona lo conoce desde hace un montón de tiempo se conocieron hace muchos años en la excavación del hench ruth recuerda que al principio zona se puso del lado de los druidas que querían dejar el hench en su sitio no del de los arqueólogos cuya intención era trasladarlo a un museo tiene curiosidad por saber qué piensa phil un hombre del establishment hasta la médula sobre las tendencias new age de zona se lo habrán dicho los espíritus sugiere esta última puede ser ruth se acuerda de que cat bat ha dicho que max respeta los espíritus y de repente tiene una visión un ejército de sombras que se une para hacer preguntas y comentarios y para dictar sentencia lo curioso es que se parecen todos un poco a su madre ha organizado una fiesta para el viernes dice una fiesta bueno una celebración en honor del involc un rollo celta sobre la llegada de la primavera está montando una fiesta en la playa quieres venir zona se alegra ante la perspectiva de una fiesta porque no ahora mismo lo que necesito para animarme es un toquecito de ritual satánico 12 la celebración del involc en la playa de la marisma resulta estar en las antípodas de lo satánico algunos compañeros de cat bat hasta se han traído a sus hijos y los tienen jugando por la arena saltando alegremente encima de las olas la propia hoguera grande hecha con madera traída por el mar y palés viejos tiene más aspecto de estrategia de lampa de un colegio para sufragar más juegos infantiles que de ofrenda a los dioses paganos del fuego ruth y max caminan por la marisma con ofrendas de vino y de patatas fritas aunque max no lo sepa están siguiendo el mismo recorrido que ruth y lucy esa tormentosa noche de febrero en que soplaba un vendaval desde el mar y en la oscuridad cambiaban de sitio traicioneras las marismas ruth a veces tiene la impresión de que esa noche le ocurrió a otra persona y puede recordarla con serenidad como quien lo lee en un libro otras en cambio el recuerdo es tan vívido como si hubiera sucedido ayer la huida nocturna por las ciénagas la certidumbre de morir la ola oscura surgida como por en salmo ahora no ahora el cielo es de un azul clarísimo y por la hierba recia sólo corre una brisa ligera y amigable ruth y max enfilan el sendero entre las dunas hasta que la playa se extiende ante sus ojos la línea plateada del mar los charcos profundos que reflejan el cielo del atardecer los kilómetros interminables de arenas ondulantes qué bonito dice max ya no me acordaba de lo espacioso que es norfolk sólo arena mar y cielo si es bonito contesta ella satisfecha de que max sepa valorar su amada marisma en invierno está un poco desolado pero en tardes así yo creo que es el sitio más bonito del mundo a mí también me gusta la desolación dice max viendo cómo baja la marea las gaviotas casi rozan las olas y los gritos de los niños parecen diluirse en el aire del anochecer ruth mira con curiosidad a max sabe a qué se refiere a veces la soledad y el esplendor de la marisma hacen que la asalte un placer casi sexual pero no se esperaba que él sintiera lo mismo no es de brighton donde la playa tiene más que ver con las sombrillas que con la belleza desolada bueno o no que de niño vivía en norfolk se recuerda van hacia la fogata muy negra contra el fondo blanco de la arena cat bat con su túnica de druida y su capa morada supervisa cómo apilan la madera pero al verla se acerca con los brazos extendidos ruth se dan un abrazo ella nota en la mejilla el cosquilleo de su barba os presento cat bat mi amigo max bienvenido el druida estrecha la mano de max entre las suyas dándole lo que se llama un apretón de vicario y la verdad es que su túnica blanca le da cierto aire de cura saliendo a recibir a sus feligreses en la puerta de la iglesia claro que él diría que la marisma es justo eso una iglesia suelo sagrado por algo hace siglos o milenios que el ser humano rinde culto en ella primero las construcciones del hench en la edad del bronce y luego los pueblos de la edad del hierro que enterraron cadáveres y objetos de valor donde se juntan la tierra y el mar el cadáver descubierto por ruth el año pasado era uno de ellos encantado dice max qué maravilla de sitio si contesta cat bat observándolo con atención es una zona liminar un puente entre la vida y la muerte eric anderson en 1998 responde enseguida max es un libro que me encanta en mis tiempos de estudiante anderson era uno de mis ídolos ruth no puede aguantarse y lo pregunta conocías a eric personalmente no pero he leído casi todos sus escritos entendía la prehistoria mejor que nadie como persona era maravilloso dice cat bat la que tenía mucha relación con él era ruth así pregunta max girándose hacia ella bueno fui alumna suya contesta ella precavida aún le cuesta hablar de eric su alumna favorita dice cat bat con un tono más bien agresivo yo no diría tanto ojalá lo hubiera conocido dice max como si tal cosa hemos traído bebida dice ella con ganas de cambiar de tema y no seguir hablando de la vida y la muerte genial dice cat bat los dioses necesitan libaciones de lo de beber se encarga freya que es esa chica de allá la tal freya una rubia menuda con una túnica azul guarda con cuidado las botellas que le dan y acto seguido les ofrece ponche de un caldero de cobre al alejarse ruso lisquea con recelo su vaso de plástico que lleva pregunta ella ácido de batería bueno dices que trabaja en el departamento de química no ya pero antes era arqueólogo de eso conoce a eric si lo tuvo de tutor en la universidad y luego coincidieron en la excavación del hench te acuerdas de lo que te conté pues cat bat era uno de los druidas que se oponían a que cambiáramos los troncos de sitio su postura es comprensible dice max con calma mirando la arena quizá esté imaginándose el hench en su sitio con el círculo de postes de madera perfilado contra el cielo en el caso de ruth la imagen es tan clara que le sorprende que no se haya materializado ante sus ojos con eric de rodillas en el centro entonando lavanzas a la conservación de la madera eric simpatizaba con ella dice pero el mar no paraba de acercarse y al final habría destruido el hench max sonríe destruido o cambiado a ruth le viene un momento a la cabeza el lema en latín del arco de la calle bull market omnia mutant turn y linter it todo cambia nada perece siente un escalofrío como si una mano fría se le hubiera posado en el hombro ya veo que lo de que eres fan de eric iba en serio se limita a decir eric creía en el ciclo de cambio decadencia y renacimiento habrá renacido a veces parece imposible que su espíritu pletórico de vida haya muerto a la vez que su cuerpo seguro que en algún sitio hay un bebé de ojos azules que es eric empezando la vida desde cero o quizá un espíritu del agua un animal como una foca un elegante zorro ártico parece que ya han acabado los preparativos de la hoguera cat bat y el resto de los druidas se toman de la mano y formando un corro a su alrededor entonan salmodias y cantos mientras cae la noche también participan los niños que corren entre los adultos riéndose con entusiasmo max ruth y el resto de los que no son druidas se mantienen a un lado entre cohibidos e interesados ruth piensa que el espectáculo de las pequeñas y oscuras siluetas contra el cielo de la hoguera tan alta y del rumor de fondo de las olas al romperse en la orilla tiene algo de espléndido a cat bat le cuesta un poco encender su antorcha simbólica el viento apaga varias veces la llama y al final freya se ve obligada a protegerla con su capa por fin cat bat levanta el tizón encendido diosa brigitte acepta nuestra ofrenda las llamas lamen la base de la hoguera los niños corren a su alrededor soltando gritos de emoción los adultos reanudan sus cánticos pero de pronto alguien empieza a tocar la guitarra y las almodias dejan paso a algo más hogareño con más aires de canción folclórica ya hay bastante gente ruth reconoce muchas caras de la universidad y del equipo de campo incluidos ted y trace no deja de irritarle un poco el entusiasmo con que max saluda a la segunda ha estado trabajando en el yacimiento de suaf ham es buena arqueóloga muy versada en los romanos la opinión que le merece trace a ruth no se ve favorecida por lo bien que le sientan la camiseta negra y los pantalones de cuero que lleva también negros vamos a sentarnos en alguna parte no puede con la espalda se sientan en la base de una duna protegidos de la brisa y empiezan a comer salchichas vegetarianas max ha conseguido agenciarse una de las mejores botellas de vino ruth bebe zumo de naranja sin que le haga ningún comentario sobre su condición de abstemia hablan de los dos yacimientos la excavación romana y los setenta y cinco pisos de lujo de los dos cadáveres decapitados y de los dioses romanos sobre todo de jano el de las dos caras también está relacionado con la primavera y la cosecha dice max no es sólo el dios de las puertas sino de cualquier fase de transición y cambio de progresión de un estado al siguiente por su facultad de mirar al mismo tiempo hacia adelante y hacia atrás sí también lo ayudaba a perseguir mujeres como la ninfa carna por ejemplo llegó a pillar la sí y a cambio de sus favores le dio poder sobre todas las bisagras ruth se ríe o sea que sería mejor rezar a carna que al tres en uno se podría probar max echa más vino pero ruth ha visto que se acerca por la arena una ninfa moderna shona con un chal y un vestido morado de flores acompañada por un acólito tan poco bienvenido como es phil ruth que hace rondando por aquí mientras se levanta piensa que rondar es una manera muy poco atractiva de decirlo con lo a gusto que estaba descansando en la arena junto a un hombre guapo e inteligente ahora se siente ridícula como si tuviera algo de lo que avergonzarse sin saber por qué hola ruth dice phil levantando demasiado la voz es la primera vez que ruth lo ve en compañía de shona esta velada debe de representar una especie de salida del armario como pareja no le extraña verla a ella tan triunfante hola phil responde con prudencia te acuerdas de max gray de sussex es el arqueólogo que lleva las excavaciones de su afán sí claro qué tal me alegro de que ruth esté cuidándote otro comentario que como el de shona dota a la velada de cierto aire ridículo quién es phil para decir que ella está cuidando a max qué necesidad tiene él para empezar de que lo cuiden estoy pasándolo muy bien dice max arreglándolo un poco a mí estas chorradas hippies no me van admite phil pero malón es amigo de shona malón batman o como le guste que lo llamen cat bat rectifica ruth entre dientes me han dicho que era arqueólogo dice max si hace años contesta phil quitándole importancia ahora trabaja de ayudante de laboratorio es de esos flipados que creen en el paisaje simbólico las líneas ley los espíritus de los antepasados y todas esas paridas max no dice nada ruth está casi segura de que él también cree en algunas de esas cosas pero le interesa llevarse bien con phil de quien sale una parte de los fondos para la excavación romana casi es de noche los druidas han clavado antorchas encendidas en la arena ahora las siluetas que retozan alrededor de la hoguera parecen monstruosas deformadas y sus sombras se recortan negras delante de las llamas el olor a leña impregna el aire de un toque entre agrio y dulzón ruth siente de repente que está muy cansada nada le apetece más que estar en su casa en la cama con sílex ejercitando las garras sobre su edredón pero está segura de que max aún no querrá marcharse cuántas horas tendrá que estar viendo a catva tirar objetos simbólicos al fuego el último ha sido una sudadera de la universidad de norfolk norte no quiere ni pensar en lo que significa se da cuenta de que sona está diciéndole algo en voz baja para que los dos hombres no la oigan me ha prometido que dejará su mujer que te parece ya lo había oído antes piensa ruth y tú crees que la dejará es lo que dice en voz alta no lo sé contesta sona antes de acabarse el vaso de plástico le he dado un ultimátum o ella o yo dice que soy lo más importante de su vida por eso ha venido piensa ruth presentarse con sona ante este grupo de personas tan significativamente insignificantes es un gesto conciliador seguro que a un acto social del departamento a la conferencia del decano no la acompañaría ruth también está segura de que phil nunca dejará a su mujer de la misma manera que nunca dejará nelson a la suya ten cuidado se limita a decir porque lo dices zona se sacude el pelo que en la oscuridad brilla tanto como las antorchas conozco a phil desde hace mucho tiempo y siempre dice lo que le gusta oír a la gente zona la mira con mala cara de no ser porque justo entonces llega max y le pone una mano en el brazo ruth no está segura de lo que habría dicho quieres que nos vayamos pregunta él aquí empieza a hacer un poco de frío ruth asiente agradecida con la puesta de sol ha refrescado bastante y también hay más viento se arrebuja en su chaqueta los que parecen inmunes al frío son los destruidas con sus finas túnicas también sus hijos a los que aún ve jugar casi a oscuras mientras camina por la playa con max han hecho un agujero muy profundo y cantan tolín tolán toloro la gata está en el pozo hay cosas que nunca cambian le dice a max volviendo al camino entre las dunas de noche es demasiado peligroso cruzar la marisma tienen que seguir la ruta de los observadores de pájaros un camino elevado de guijarros que lleva otra vez hasta el aparcamiento que es donde ha dejado max su coche ruth confía en que la lleve a casa pero sin esperar que lo invite a un café interesante canción dice max con tono de profesor se cree que la gata hace referencia a una prostituta y que hacen ahogarla es probable que se trate de una versión de una silla de sumersión como seguía quien la puso ahí el pequeño johnny green quien la sacó el pequeño jimmy stout o algo así y quién era jimmy el chulo max se ríe me caes bien ruth dice no hay respuesta posible tú a mí también sonaría más insinuante de la cuenta cambiar de tema parecería un desprecio además es verdad que le cae bien aunque no quiere plantearse hasta qué punto es que es tan complicado ahí está el problema ruth está embarazada de otro un hombre casado que ni tan siquiera lo sabe lo más seguro es que al enterarse monta en cólera a menos que se alegre que también podría ser desde hace un tiempo ruth fantasea con que el bebé sea niño quizá nelson siempre haya querido un varón y esté tan encantado que deje a michelle un momento un momento es lo que quiere ruth que la deje seguro sumando los pros y los contras la respuesta es que no romper una familia le provocaría un sentimiento de culpa atroz y no está segura de que quiera volver a vivir con ningún hombre y menos tan corpulento como nelson de todos modos es ridículo nelson no está enamorado de ella ni lo ha estado nunca la noche que pasaron juntos se debió a una irrepetible coincidencia de circunstancias acababan de encontrar el cadáver de una niña y el inspector se había visto obligado a dar la noticia a la familia durante esa noche y sólo esa habían tenido la impresión de estar solos en el mundo él había acudido a ruth en busca de consuelo a los dos les había tomado por sorpresa a la pasión aparte de eso nunca ha dado ninguna señal de considerarla como algo más que una compañera una profesional ya lo sumo una amiga pero nada más ni antes ni después pues entonces porque está pensando en él mientras max la toma de la mano para ayudarla a subir un escalón la recuerdan el son es un perfil muy diferente universitario afable y educado aunque físicamente algo hay tiene presencia como él no es sólo porque sea alto es más bien porque cuando él está presente no puedes mirar a nadie más a su lado phil se ha diluido en la insignificancia y hasta cat bat parecía desteñido escucha dice de pronto max un búho están pasando al lado del primer observatorio son casetas de madera para observadores de aves situadas en puntos estratégicos de la marisma este descansa en pilones y da un lago de agua dulce ruth oye susurrar el viento entre los juncos y piensa por centésima o milésima vez en aquella noche tormentosa en que el reclamo de un búho llevó un hombre a su muerte aquí en la marisma están rodeados de agua oscura y silenciosa ruth tirita max hace como si fuera a pasarle un brazo por los hombros pero lo piensa mejor casi hemos llegado se limita a observar el aparcamiento está oscura si no hay más coches que el ranch rover de max da gusto el calor que hace dentro la idea de volver a sentarse casi hace llorar a ruth de alegría es normal que le duela tanto la espalda a una embarazada quizá sea por el sobrepeso gray maniobra por la curva estrecha que lleva hacia las casas conduce con cuidado en eso como mínimo no se parece nada a nelson no ha estado mal dice la hoguera los druidas y todo lo demás si contesta ella como espectáculo el fuego nunca decepciona supongo que por eso lo veneraban ahuyenta la oscuridad como el canto del gallo expone max ruth le lanza una mirada de curiosidad porque lo dices al principio él no aparta la mirada de la carretera oscura por algo que pasó ayer en la excavación responde al cabo de un segundo estaba despidiéndome de un grupo que había ido a verla creo que eran los de la asociación de amigos de la historia y encontré un gallo muerto en una de las zanjas ruth no sabe qué decir le consta vagamente que en las granjas de la zona podrían tener gallinas pero no se le ocurre porque pudo haberse escapado una de las aves hasta el yacimiento de max aislado como está detrás de un promontorio lo habían puesto adrede max suelta una breve risa yo diría que si le habían cortado el cuello que rebanado de punta a punta un corte muy pulcro durante un momento ruth tiene la desagradable sensación de ir a vomitar respira hondo para que iba a hacer alguien eso ya han llegado a su casa max apaga el motor bueno los gallos son un sacrificio bastante tradicional como cantan al alba se les atribuye la capacidad de frenar la oscuridad es lo que he querido decir antes a ruth le da vueltas la cabeza un sacrificio y porque iba a dejar a alguien un sacrificio en un yacimiento arqueológico no lo sé podría ser alguien que considerase que estamos turbando el descanso de los muertos ruth piensa fugazmente en cat bat luego sacude la cabeza para despejarse la los animales muertos no son su estilo claro que los gallos también están relacionados con el cristianismo añade max a veces se usan para simbolizar a jesús es todo eso del alba y el renacimiento alguien ha matado un ave como sacrificio cristiano max cambia un poco de tercio o como ofrenda a hécate la diosa de la brujería era la diosa de muchas cosas los griegos la llamaban la reina de la noche porque veía al inframundo es la diosa de las encrucijadas de las bifurcaciones por eso muchas de sus imágenes se hacían por triplicado decían que se aparecían las encrucijadas y en los sitios de paso con sus perros fantasma otro de sus nombres es hecate courotrofos hecate la cuidadora de niños le rezaban las mujeres durante el parto ir a tradicional sacrificarle gallos pregunta ruth tratando de disimular su incredulidad bueno el gallo es negro y lo tradicional era sacrificarle a hécate animales negros por lo general perros o cachorros en referencia a sus perros sagrados pero aves también alguna vez en ocasiones se la vincula a atenea y se la representa con un búho símbolo de su sabiduría antes hemos oído un búho los dientes de max brillan muy blancos al sonreír en la oscuridad quizá fuera hécate a veces se aparecen las ciénagas y ayuda a orientarse con sus luces fantasma un fuego fatuo dice ruth recordando otra leyenda sobre luces espectrales exacto luces de las marismas fosforescencia sobre eso se cuentan muchas historias ruth se estremece en el salpicadero pone que son las 22 32 más vale que entre él no intenta detenerla ni menciona el café pero cuando ruth empieza a abrir la puerta a la llama ruth y se inclina para darle un beso en la boca se va directa a la cama pero una vez arrebujada en su cómodo edredón con sílex sobre el pecho ronroneando con fuerza no logra conciliar el sueño en la cabeza se le atropellan palabras y frases de las que no logra huir por muchas vueltas que dé en la cama para fastidio de sílex se parece un poco a cuando has bebido demasiado y sueñas medio despierto lo cual teniendo en cuenta que sólo se ha tomado un traguito de ponche y que el resto de la velada lo ha pasado bebiendo zumo de naranja es muy molesto es la diosa de las encrucijadas de las bifurcaciones me ha prometido que dejará a su mujer que te parece nelson lo sabe una zona liminar un puente entre la vida y la muerte todo cambia nada perece tolín tolán toloro la gata está en el pozo de repente se apagan las voces y aparece un hombre afable y de aspecto derrotado que mira con tristeza las ruinas de un jardín esto era el invernadero y allá al fondo había un columpio y una casa en un árbol también había un pozo de los deseos tolín tolán toloro la gata está en el pozo se incorpora haciendo caer al suelo a sílex de repente sabe sin asomo de duda dónde están escondidos los cráneos 13 encuentran el pozo al fondo de la casa cerca del árbol con la cuerda está medio enterrado debajo de uno de los muros nuevos que nelson ordenado retirar para exasperación del cabataz del pozo de los deseos sólo queda un círculo de ladrillos un poco hundido en la tierra el pozo en sí está colmatado con cemento pero nelson sospecha que sólo es una capa de unos centímetros de profundidad cosa que se confirma cuando uno de los albañiles la perfora en unos minutos con su taladro neumático al asomarse ruth recibe en la nariz y la boca un aire frío y húmedo pero sólo ve oscuridad qué profundidad cree que puede tener pregúntate 56 metros como mínimo contesta nelson se ha llevado a un buzo de la policía con todo a punto para entrar en el pozo lleva un arnés de seguridad y está atando una cuerda a un garfio para qué es el buzo se interesa ruth ahora no hay agua eso está por ver responde el inspector la razón es que está asegurado y en la policía no tenemos división de pozos de los deseos ya bajo yo se ofrece tez me gusta la arqueología radical no de eso nada niega nelson usted se queda donde pueda verlo el buzo se mete en el pozo con cuidado y desaparece durante unos minutos el silencio es total a excepción de un pájaro que canta ruidosamente en el árbol se oye una voz dentro del pozo he encontrado algo el inspector se pone de rodillas en el borde que pregunta con todas sus fuerzas un cráneo no lo cojas por las órbitas grita ruth arrodillada junto a nelson son muy frágiles ahora subo un minuto después reaparece el buzo con un cráneo apoyado con extremo cuidado en la palma de la mano parece un actor interpretando a hamlet en un montaje experimental una mezcla de shakespeare y beckett ruth coge la pequeña calavera con las dos manos que pregunta nelson es de niño dice ella en voz baja abajo hay algo más señor pues no te quedes ahí hablando hombre venga baja esta vez el buzo sale con un cráneo que es con total claridad de origen animal el gato pregunta tez mirando sobre el hombro de ruth podría ser piensa por un instante en hécate y se pregunta de qué color sería el gato que encontraron enterrado debajo del muro exterior la diosa de la brujería hécate la cuidadora de niños todas las miradas convergen en los cráneos colocados el uno junto al otro encima de la lona ruth piensa en el culto a las cabezas en san fremundo con la cabeza cortada en un pozo y en cadáveres de niños enterrados debajo de los muros de los templos nelson piensa en martin y elisabeth black y si no llegaron a fugarse será este cráneo el de uno de los niños desaparecidos asesinados dentro del recinto del hogar infantil este es quien rompe el silencio los que hará el forense el cráneo humano va para autopsia así el de animal me lo llevo al laboratorio nelson ve que ruth introduce cada cráneo en una bolsa y le pone una etiqueta a continuación mete el de origen humano en un recipiente especial que lleva la inscripción algo siniestra de patología policial y lo pone en manos del inspector estarás en la autopsia le pregunta no me la pierdo ni loco pues hasta entonces te acompaño a tu coche observados con curiosidad por el resto del grupo vuelven a cruzar todo el recinto hasta el coche de ruth que está aparcado en el camino de entrada a la sombra del roble bajo el sol de mediodía el árbol de los druidas y de santa brígida se presenta verde inofensivo ella abre el maletero y deposita con mucha precaución la caja con el cráneo de gato nelson rodea el renault lleno de polvo y de paso le da una patada un tapacubos que estaba un poco suelto cuando tardarás con las pruebas pregunta unas horas lo que va para más largo son las muestras de la autopsia nelson hace su típico movimiento de caballo escarbando el suelo ruth sabe que odia esperar en general el otro día tuve noticias de cat bat dice él sin levantar la vista del suelo de repente ruth es todo oídos que quería no nada a invitarme una fiesta en la playa un delirio en honor de no sé qué festividad pagana y no fuiste no acabo de parecerme muy de mi estilo la verdad ni del de michelle tampoco nelson la mira ella le da la espalda con la excusa de cerrar el maletero seguro que tenía razón tú fuiste si sola ruth se queda mirándolo la pregunta le parece increíble no contesta al fin con un amigo max gray os divertisteis estuvo bien había una hoguera muchos cánticos una comida horrible ya puede desimaginarte nelson sonríe con brusquedad dicho así parece una reunión masónica qué pasa que eres masón no yo no pero claus y si se miran un momento sin hablar bueno dice nelson con un falso tono campechano no tenemos todo el día nos vemos en la autopsia y así tras esta despedida tan simpática se marcha a tal velocidad que está a punto de chocar con tez y el buzo cuyos pasos se encaminan con claridad al pub ruth se lleva el cráneo de animal al laboratorio en el pabellón de ciencias no hay ni un alma es el día de la fiesta de fin de curso con barras de cerveza carpa y grupos en directo ruth oye notas debajo como latidos de un corazón gigante y de vez en cuando una ovación remojada en cerveza pero en las aulas y laboratorios todo está en silencio ni el menor rastro de cat bat o de los otros técnicos seguro que está en la fiesta amante como es de todas las celebraciones no sólo las paganas bajo la atenta mirada de un cartel sobre enfermedades oculares y de una muda colección de huesos en vitrinas saca el cráneo y procede a limpiarlo con un pincel blando a juzgar por la forma y el tamaño prácticamente sólo puede ser de gato los bordes bastos de los huesos del cuello indican que la cabeza se separó del cuerpo de manera brusca es posible que con un hacha al examinar con microscopio las marcas de los cortes llega la conclusión de que para entonces el animal ya estaba muerto las marcas apuntan claramente a que el corte fue frontal si aún hubiera estado vivo la sección de la yugular habría hecho brotar mucha sangre es más probable que primero mataran al gato y luego lo decapitarán porque se le ocurren un millón de teorías ninguna demasiado verosímil entre los celtas era común la decapitación con fines rituales de tipo religioso o mágico es lo que se conoce como culto a las cabezas está claro que arrojarlas a un pozo parece un acto ritual son celtas entonces los cráneos sin saber muy bien por qué lo duda fuera anochece la fiesta es cada vez más bulliciosa oye los portazos de los estudiantes que van por los pasillos en busca de salas vacías donde practicar sexo o drogarse mientras no entren aquí la luz azul exterior que indica condiciones de esterilidad cosa que en principio debería disuadir los está encendida no se imagina que se sientan especialmente estériles le duele la espalda así que se quita los guantes y se sienta a beber un vaso de agua la imagen del pequeño cráneo en la mesa de examen le produce una tristeza tan repentina como inexplicable ya sabe que es más importante el niño muerto que el gato este es una simple pista una rareza un detalle algo macabro pero al contemplar sus huesos tan finos y pequeños la asalta la compasión no hace ni un año que perdió a su querida gata chispa y aún la hecha de menos es probable que a este gato también le tuviera cariño a alguna persona manda un mensaje hacia el pasado lo siento siento lo que les hacen las personas a los animales es consciente de que en esa misma universidad se experimenta diario con animales uno o dos veces al año hay manifestaciones en favor de sus derechos y se refuerza la seguridad pero en última instancia lo acepta como algo necesario para el bien común mientras que eso eso es distinto fue un sacrificio era costumbre matar un animal antes de proceder a la incalificable atrocidad de asesinar a un niño que le dijo max lo tradicional era sacrificarle a hécate animales negros se deja llevar por el impulso de ir hacia la caja donde están las otras bolsas con el material del yacimiento tierra y vegetación por analizar trozos de ladrillo y piedra así ahí está saca la bolsa de plástico que contiene el anillo de sello romano y lo hace caer con cuidado en su palma hay una etiqueta escrita a mano donde pone anillo de bronce con entalladura probablemente romano el motivo se distingue con dificultad tres círculos un poco solapados parece un trébol comentó fiel a su mote te es el irlandés pero al examinarlo con el microscopio ruth se da cuenta de que no se trata de tres círculos sino de tres cabezas hécate la diosa de las tres cabezas 13 de junio ides soy agamenón soy el amo de la casa magister mundi sum la responsabilidad es mía y como amo tengo una serie de deberes claro está disfruto agamenón del sacrificio que se le exigió no pero aún así lo llevo a cabo a veces es preciso hacer cosas es solitario ser amo de la casa no sería humano si no desease que todo volviera a ser como antes y no verme en esta obligación pero es necesario aplacar a los dioses es lo que nadie entiende agamenón necesitaba buen viento para llegar a troya yo necesito que sean seguros nuestros muros al final es lo mismo 14 el patólogo de la policía es un hombre joven de un entusiasmo agotador se llama chris stevenson ruth solo lo conoce de vista al anterior lo conocía más era un encanto un personaje a la vieja usanza siempre con su pajarita y sus zapatillas de terciopelo stevenson irrumpe en la sala de autopsias con un enorme par de deportivas americanas y los faldones de la bata blanca revoloteando por detrás es obvio que la vieja usanza es ya solo un recuerdo doctora galloway viene a darnos su opinión de experta lo intentaré dice ella con firmeza sabe que la autopsia de hoy será una lucha en las normales el experto sería stevenson un profesional que se da aires y a quien le gusta por ejemplo extraer los órganos internos de una sola vez no en cuatro grupos como es lo habitual dice nelson que una vez en una autopsia hizo gestos tan teatrales con el escalpelo que se le desmayaron dos aprendices otra de sus aficiones es hablar por los codos soltando tal caudal de datos observaciones y asociaciones libres que parece locutor de un programa musical de madrugada aunque interesado sobre todo en la sangre las vísceras y las incisiones médicas ruth sabe que a nelson le cae fatal hoy en cambio sólo hay huesos y no harán falta cortes sierras ni aspavientos hoy además la experta será ruth la autopsia lara stevenson pero no tendrá más remedio que subordinarse a ella durante todo el proceso de ahí que no sea de extrañar que esta mañana su rosario de comentarios graciosos adolezca de cierta crispación la arqueóloga forense no dice nada está mirando los huesos que ya se han dispuesto en la mesa de disección que esqueleto más pequeño que vida más corta el inspector llega tarde y se gana un que detalle haber venido del bromista de stevenson usted a lo suyo gruñe se hace raro verlo con ropa quirúrgica y un gorro de plástico en el pelo oscuro es posible que se trate de las prendas menos favorecedoras del mundo piensa ruth consciente de que ella parece un gran globo verde de protección un técnico hace fotos de los huesos cuyo orden reproduce la disposición anatómica acto seguido stevenson comienza su examen haciendo comentarios bruscos en una grabadora de mano en el otro extremo de la mesa de acero inoxidable ruth va cogiendo los huesos a medida que el patólogo los examina y de vez en cuando aporta comentarios de su cosecha detrás de ella está nelson que apoya el peso en uno u otro pie como un caballo inquieto epífisis aún separada placa cartilaginosa todavía sin osificar dimensiones de los huesos largos correspondientes a un niño usted diría que es varón o mujer doctora galloway ruth mira los huesos pélvicos la pelvis femenina es más ancha y menos profunda que la masculina pero en un esqueleto prepuber todavía no se aprecia la diferencia examina la muesca asiática que en los varones es más corta y más profunda y que tampoco en los niños se detecta yo diría que mujer así que interesante ruth deduce que stevenson no está de acuerdo traumatismo en el esternón y la tercera costilla usted a que lo atribuye doctora galloway parece una marca de cuchillo una marca de cuchillo dice la señora ya veremos stevenson se gira hacia el cráneo traumatismo exterior en las vértebras cervicales un hacha piensa ruth cortaron la cabeza con una herramienta similar a un hacha y por delante al igual que en el caso del gato causa de la muerte decapitación sugiere stevenson buena post mortem dice ella con parquedad girándose hacia el inspector mutilación posterior a la muerte la cabeza la cortaron después lo hicieron por delante mientras que la muerte por decapitación casi siempre se efectúa cortando por detrás stevenson gruñe interesante teoría a usted que le parece inspector jefe puñalada en el pecho o cabeza cortada lo que está claro es que no se suicidó el patólogo se ríe antes de girarse otra vez hacia el cráneo no hay erupción de dientes permanentes ruth se gira hacia nelson que no haya dientes adultos significa que el cráneo tiene casi con certeza menos de seis años en parte en la superficie oclusal del primer molar inferior izquierdo un dato interesante para empezar demuestra que el cadáver es relativamente moderno puesto que si bien la antigua china al parecer ya conocía los empastes su uso habitual se remonta tan sólo a los últimos 100 años y por otra parte es raro que un niño de tan corta edad tuviera empastes su composición dará pistas valiosas para la fecha ruth se inclina algún comentario acerca del empaste doctora galloway me gustaría que le echara un vistazo un experto en odontología forense alguien en concreto si la autopsia casi ha terminado stevenson toma muestras para la datación por carbono 14 y ruth rellena sus hojas de esqueleto rasgos no métricos post craneales patología conclusiones le duele la espalda de estar tanto tiempo de pie pero no quiere pedir una silla para no suscitar el desdén de stevenson y las sospechas de nelson y si éste ya sospecha es una idea que no puede permitirse quiere una hipótesis sobre la fecha pregunta stevenson cinco años arriba a cinco años abajo no como prefiera también voy a tomar algunas muestras para pruebas de adn adn de aquí pregunta nelson con escepticismo mirando los huesos resecos es posible contesta ruth aunque la inmersión en tierra puede ser nociva para el adn y quizá no consigamos una muestra lo bastante buena seguro que sí dice stevenson buenos señores se acabó la función en la antesala la arqueóloga se quita la ropa quirúrgica y se lava las manos con fruición aún se siente sucia y algo impura aunque en esta autopsia no haya habido sangre quizá sea la sobreexposición a chris stevenson aparece la cabeza de nelson en la puerta menos mal que se ha acabado pero que gilipollas madre mía te apetece un café vacila aunque le den ausias pensar en un café le gustaría y mucho ir a un bar bien cómodo con él sin embargo esta mañana tiene algo más que hacer lo siento pero he quedado dice 15 eres tú sola es una pregunta con tantos niveles que al principio no sabe qué decir salta a la vista que sola está porque se ha presentado en el hospital sin nadie que la acompañe pero la soledad es doble ya que el padre del bebé ni siquiera está al corriente del embarazo piensa en nelson tal como lo ha visto esta mañana en la autopsia e intenta imaginárselo a su lado cariñoso deshecho en atenciones no no le cuadra aunque lo supiese y aunque se diera la inimaginable circunstancia de que estuviesen juntos nelson seguiría mirando todo el rato su reloj con ganas de volver a la comisaría y su madre trata de imaginarla solícita y sonriente dándole consejos y ánimos y diciéndole que no se esfuerce demasiado y coma galletas de jengibre si le dan mareos no aún más inverosímil zona estaría todo el rato cambiándose de lado la melena y haciéndoles ojitos a los médicos resulta curioso que la única persona quien se imagina de verdad a su lado sea cat bat al menos la trataría bien aunque la capa morada podría suponer un pequeño engorro si yo sola la enfermera la hace pasar a una habitación con una cama y un aparato parecido a un televisor al lado hay otra mujer que más cachicle sin inmutarse a ruth se le despierta el incómodo recuerdo de la sala de autopsias con la diferencia de que esa vez se sella el cuerpo tendido en la mesa no seas morbosa se dice que esto es pura rutina una autopsia también insiste la voz en su cabeza la enfermera le pide que se desabroche los pantalones y le aplica un gel en la barriga ruth se resiste odia que se la toquen siempre ha huido de los masajes y los tratamientos de belleza como de la peste relájate se acuerda de que le dijo una masajista ya sabe que es una excentricidad pero para ella que te amase los homoplatos un desconocido con unas uñas impecables a la vez que te cuenta lo que ha hecho en vacaciones es cualquier cosa menos relajante la otra mujer le pone en la barriga algo parecido al extremo de un estetoscopio y ejerce una presión considerable la verdad es que es muy incómodo sobre todo porque a ruth le han pedido que no fuera al váter antes de la ecografía por un momento tiene ganas de saltar de la cama y correr al lavabo más cercano pero luego ve que la pantalla se ha llenado como de nubecillas grises y que en medio de esas nubes se mueve algo y ha visto ecografías de huesos y otros objetos arqueológicos y sabe que las ondas sonoras de alta frecuencia rebotan en los objetos sólidos sabe interpretar las gradaciones de luz y sombra y evaluar la densidad y la estructura pero eso eso no se parece en nada esa serie de círculos oscuros que se mueve despacio en la pantalla es al mismo tiempo incomprensible y de una realidad tan súbita como absoluta eso es su bebé el corazón del bebé es esto de aquí habla por primera vez la mujer del chicle poniéndoselo en un lado de la boca está señalando cuatro círculos negros que palpitan y esto la columna ruth ve una fina línea blanca que se mueve en la pantalla y por alguna razón inexplicable se le empañan los ojos luego se acuerda de algo se puede ver si es niño o niña en esta ecografía no lo más seguro es que en la siguiente la de las 20 semanas más o menos ya podamos saberlo a pesar de todo mientras mira la pantalla con los ojos nublados está convencida de que es niño tiene algo de masculino casi gallardo la manera que tiene la pequeña silueta de nadar por su útero la mujer señala otra parte de la pantalla piernas largas tu pareja tiene las piernas largas las tienen él son largas se lo imagina dando zancadas de un lugar a otro impaciente por pasar al siguiente trabajo siendo alto cabe suponer que tendrá las piernas largas en todo caso más que ella se le ocurre por primera vez de sopetón el bebé es medio de nelson hasta entonces se lo había imaginado solo suyo y hasta había llegado a pensar que era lo único realmente suyo en todo el mundo pero no lo es durante un segundo ve la forma de la pantalla como algo por completo ajeno un varón un nelson en miniatura cierra los ojos te encuentras bien sí sí un poco mareada tranquila es normal de todos modos hemos acabado le da unas toallitas de papel rasposas para que se seque la barriga ruth se incorpora despacio te imprimiré una imagen para que te la lleves pone cara de no haberlo entendido una imagen del bebé para que se la enseñes a tu pareja ya gracias vuelve despacio a la universidad consciente de que nunca había hecho con tanto cuidado a la secuencia retrovisor intermitente maniobra desde que se sacó el carnet se ciña la regla de los dos segundos y tarda tanto en adelantar a una bicicleta que el coche de detrás se impacienta y toca la bocina sabe que está conduciendo como una de esas viejas con sombrero pero no puede evitarlo la broma darse cuenta de que lleva dentro a otro ser humano un ser humano que por si fuera poco tiene personalidad propia y las piernas largas de su padre ruth es su vehículo y lo lleva sin percances desde a hasta b asegurándose de poner siempre bien el intermitente y de no chocar con un camión en sentido contrario como podrá aguantar el ritmo de un viaje de nueve meses sin pasarse nunca de velocidad y sin parar de camino a comer un bocado puede que con el tiempo se acostumbre para los estudiantes se ha acabado el curso los ve por todas partes metiendo cajas en coches despidiéndose entre lágrimas en los portales escribiéndose mensajes de amor en las camisetas tiene ganas de decirles que no se lo tomen tan a pecho que ya se verán en septiembre pero aún se acuerda de lo que es tener todo el verano por delante trabajar viajar estar por casa sin pegar ni golpe molestando a los padres a los 18 años cuatro meses son una eternidad cuando vuelvan a clase estará de siete meses según el impreso que llevan el bolso el parto será el 1 de noviembre que los estudiantes estén de vacaciones no significa que ella lo esté tiene que corregir tesis y preparar las clases del curso siguiente sube por la escalera y llega a su despacho y se conmueve al ver que fuera y dos alumnos que han ido a despedirse ruth la clase de posgrado casi siempre de un año es decir que a esos dos ya no los verá sobre todo porque son estadounidenses tiene muchos alumnos del otro lado del charco la universidad necesita dinero adiós suerte dadme noticias si pasas por wisconsin ven a vernos una vez libre abre la puerta y empieza a recoger revistas y libros la visión de su despacho con el póster de indiana jones y los montones de libros y plantillas de exámenes le provoca un auténtico placer al menos aquí es la doctora ruth galloway arqueóloga no la señorita ruth galloway futura madre de edad avanzada le ha horrorizado ver que añaden en su informe es profesora una profesional una persona hecha y derecha ahora tiene por delante algunos días de descanso en casa leyendo sobre huesos descomposición y muerte ruth cómo estás es phil ya sabe lo de su embarazo y está apoyando la lo expresa hablando en voz baja y preguntándole siempre que puede cómo está cómo ha ido se refiere a la ecografía de la que ha tenido que informarle porque le ha impedido ir a la comida de final de curso pero ella opta por entenderlo mal la autopsia bien el nuevo patólogo es un poco demasiado entusiasta y se precipita en sus conclusiones pero quería decir el hospital a muy bien gracias ningún problema no phil sigue en la puerta con una sonrisa irritante ruth no ve el momento de quitárselo de encima que vas este verano pregunta él no y tú bueno parece incómodo puede que me vaya unos días con su a nuestra casa en francia ruth se pregunta cómo lo ve shona lo último que sabe de ella es que phil dejará a su mujer después de la reunión final de examinadores lo que no sabe es el porqué de la elección de esa fecha bastante arbitraria sólo le consta que shona se aferra a ella como la promesa del segundo advenimiento y si phil deja su piensa ruth con cinismo los problemas de shona no habrán hecho más que empezar tenías pensado pasar hoy por el yacimiento de swaffham pregunta su jefe cambiando de tema con celeridad me han dicho que están encontrando cosas sumamente interesantes puede la verdad es que la intención de ruth es ir directamente a casa le duele la espalda y se muere de ganas de tumbarse sin embargo él está entusiasmado con la excavación de max los romanos siempre dan para alguna subvención oficial y hasta para un flash informativo por televisión que bien podrías recoger unas muestras de suelo vaya por dios ahora tendrá que desviarse hasta swaffham y perder la tira de tiempo con bolsas de muestras porque no lo hace él habrá quedado con shona vale contesta cuando llega el yacimiento es casi de noche al pie de la cuesta sobre la tierra removida no hay coches aparcados ruth no sabe si alegrarse o no max no lo ha visto desde la noche del involc y tiene miedo de que el reencuentro pueda ser un poco incómodo tuvo el beso alguna importancia para él lo más probable es que no y que en brighton se besen por cualquier excusa la que se ha pensado en el beso es ella no constantemente porque tiene muchas otras cosas en la cabeza pero sí con una frecuencia incómoda en resumidas cuentas se alegra de tener el yacimiento para ella sola coge una linterna del coche y sube al yacimiento se nota que los estudiantes han trabajado mucho hay tres zanjas nuevas y montoncitos de piedras para señalizar los nuevos edificios descubiertos parece en efecto que hubo un pequeño asentamiento o como mínimo una villa con sus dependencias se acerca intrigada de que se encuentra la misma zanja que le enseñó max el primer día pero que la han ampliado y que ahora abarca la esquina de un muro y algo que parecen restos de calefacción subterránea debe de significar que fue una casa importante también ve una esquina de un mosaico se para pensar en las personas que se asentaron allí hace dos mil años en esa ladera tan desprotegida eran romano británicos o romanos exiliados gritando por el frío del anochecer a ruth no le extraña que quisieran tener calefacción a punto de marcharse enfoca la linterna por costumbre en los ladrillos del nivel de los cimientos por si hay algo raro o poco habitual y lo ve una inscripción muy pequeña de color marrón rojizo que no llega ni a los tres centímetros de altura al principio no puede leerla aunque las letras le resultan muy familiares luego se da cuenta de que están al revés tuerce el cuello y lee ruth galloway más tarde no se explicará que le haya dado tanto miedo por raro que parezca la causa es el tamaño de las letras como si se hubiera deslizado por las piedras y por los escombros un animal diminuto y maligno y hubiera escrito su nombre porque es muy poco lo que la une al yacimiento qué sentido tiene que alguien se tome la molestia de escribir su nombre al revés y en una letra tan pequeña que a duras penas se ve en la pared de un yacimiento arqueológico de segunda fila ruth no lo sabe pero lo que tiene claro es que no piensa quedarse para conocer personalmente al enano maléfico se levanta con el corazón a mil por hora lo hace con la clara sensación de que la observan se gira dibujando un gran arco de pánico con la linterna quienes no hay respuesta pero si unos pasos que se acercan claramente por la grava de una de las zanjas ruth sale trepando de la suya y enfoca la linterna en la oscuridad oye algo más un jadeo lento rítmico es alguien que respira muy cerca de ella renunciando a cualquier pretensión de valentía hecha a correr colina abajo sin soltar la linterna ha dejado de ser un vehículo seguro para su bebé ahora es una mujer aterrada que corre para ponerse a salvo el bebé tendrá que aguantarse tropieza y está a punto de caerse pero dónde está su coche por dios de repente ve las reconfortantes luces del phoenix y sabe que va en la buena dirección el último trecho lo hace al trote jadeando mucho el coche está en su sitio a su querida tartana siempre en el lugar oportuno frena de golpe se ha quedado helada al lado de su coche hay una forma oscura un hombre grita ruth tranquila que soy yo es max gray oye que alguien sigue gritando hasta que se da cuenta avergonzada de que es ella misma max dice sin aliento ya está a su lado con un brazo en sus hombros huele a humo de leña y a jabón qué te pasa a ruth alguien arriba en el yacimiento mi nombre en una pared que respira hondo acerrada al brazo de max para recuperar el equilibrio he subido a echar un vistazo y he visto que alguien que alguien había escrito mi nombre en una pared luego me ha parecido que me vigilaban y he oído una respiración ya sé que es una tontería con la oscuridad no ve la cara de max pero nota que se le tensa el brazo en cambio su voz cuando la oye es tranquila reconfortante te parece si subo y echo un vistazo tú quédate pon la calefacción que estás temblando espera se gira ruth ve que el ranch rover está aparcado al lado de su renault max vuelve con un jersey grueso y una petaca ten ponte esto se pone el jersey desprende un olor de lana enmohecida que la calma abre la puerta de su coche y sube él le tiende la petaca desde fuera bebe un poco ahora mismo vuelvo ruth lo prueba con cuidado café solo ahora mismo le sabría rara cualquier bebida pero esto es otra cosa al cabo de un segundo se da cuenta de que lleva whisky a los pocos minutos vuelve max que se asoma por la ventana esta es como para conducir hasta tu casa te seguiré es la primera vez que ruth siente alivio al ver encenderse el foco de seguridad cuando abre la verja de su casa ahora mismo cualquier luz es bienvenida abre la puerta con la esperanza de que no haya demasiado desorden en la sala de estar de todos modos no parece que max gray se fije mucho en los papeles tirados por el suelo ni en la ropa sucia encima del sofá acaricia a sílex admira los libros y la colección de puntas de flecha y parece sinceramente agradecido por el té que le ofrece ruth no hablan de lo ocurrido en el yacimiento hasta que están sentados cada uno con su taza después de que ella se haya apresurado a trasladar la ropa sucia a la cocina había alguien cuando has llegado pregunta max no un nadie film y había pedido que recoger unas muestras de suelo y se me ha ocurrido echar un vistazo a las zanjas cuánto habéis avanzado luego he visto las las palabras y dices que has oído a alguien si he oído ruido muy de cerca alguien respirando no sé puede que me lo haya imaginado tú has visto a alguien max se queda un momento callado he visto una sombra de perro de zorro grande pero nada más un perro ruth se ríe del alivio pues ya están explicados los jadeos si max en cambio no sonríe mira su taza con el ceño fruncido tienes alguna idea de quién pudo haberlo hecho pregunta ruth tus alumnos no me conocen de nada y para tomarse la molestia de subir en secreto al yacimiento con un bote de pintura roja max levanta la vista no creo que sea pintura que ella tardó unos segundos en comprender lo que ha querido decir y algunos más en poder pronunciar la palabra sangre greya siente con la cabeza sí creo que sí mañana podremos comprobarlo pero porque rusa empezado a levantar la voz porque iba a escribir alguien mi nombre en un muro con sangre no lo sé repite ruth añade has leído yo claudio sí creo que sí contesta ella sorprendida hace mucho es de robert graves no sí aunque no tengas edad para acordarte hace tiempo hicieron una adaptación para la tele una serie con derek jacoby y sean phillips la verdad es que sí que se acuerda aunque la laga que max la considere demasiado joven a la hora en que emitían la serie ella ya tenía que estar acostada pero recuerda los créditos iniciales una serpiente que se deslizaba muy despacio por un mosaico romano sus padres siempre decían que era una asquerosidad para eso no pago la licencia de la tele le escribiré una carta a mary white house pero ruth tenía la clara sospecha de que se quedaban viéndola después de que se fuese ella a la cama porque lo dices pregunta max suspira en el libro calígula de niño mata a su padre germánico el hermano de claudio lo mata literalmente de miedo ruth se queda callada pensando en la serpiente que se deslizaba por el suelo de repente todo adquirido tintes surrealistas como si fuera ella la actriz protagonista de una serie y las imágenes perturbadoras sólo existieran para impresionar a los espectadores más sensibles lo hace explica max explotando las supersticiones de germánico le roba a su talismán de la suerte una figura de hécate deja de verde deja animales muertos por toda la casa plumas de gallo embadurnadas de sangre y signos y números de mal agüero en las paredes a veces muy arriba y otras mira ruth otras muy abajo como si las hubiera escrito un enano luego aparece en la pared el nombre de germánico escrito al revés cada día desaparece una letra el día en que sólo queda la g germánico muere se quedan callados si le exalta al sofá ronroneando con fuerza y ruth hunde la mano en su suave pelaje anaranjado tú crees dice al final que alguien intenta asustarme usando una idea encontrada en yo claudio en serio max se encoge de hombros no lo sé pero es lo primero que se me ha ocurrido si piensas en el gallo muerto o sea que estamos buscando a un admirador de robert graves que está mal de la cabeza max se ríe o a un adicto a las series clásicas no lo sé ruth lo que parece claro es que alguien intenta asustarte para que no me acerque al yacimiento de norwich puede ser tu participación no es ningún secreto en aquel otro caso tuviste mucho protagonismo no el de luz y down y digo ruth se queda callada por aquel entonces procuró pasar lo más inadvertida posible aparte de nelson por ejemplo nadie se enteró de que a luz y la encontró ella pero supone que al final todo se filtra en todo caso no sería muy difícil averiguar que como directora de arqueología forense estuvo implicada en el otro caso y también lo está en este pues tendrán que esforzarse un poco más si quieren darme miedo dice por último max sonríe así me gusta esta vez el silencio tiene otro matiz lo rompe el casi con timidez ruth quieres cenar conmigo un día de la semana que viene pero no en el phoenix en algún sitio más bonito se fija en lo cómodo que está en el desvencijado sillón sentado encima de sus largas piernas silex ronronea con más fuerza ruth no debería aceptar es una mujer embarazada no le convienen ese tipo de complicaciones max le sonríe se fija por primera vez en que tiene una de las palas un poco mellada vale dice me apetece al quedarse sola está tan cansada que se va a la cama sin ni siquiera haber comprobado que si le extenga bastante comida para pasar la noche aunque se lo recuerda a él más tarde despertando la desde la cama todavía hoy el rancho robert de max que recorre despacio la estrecha carretera diez minutos después vuelve a encenderse el foco de seguridad pero ella no se levanta 19 de junio festividad en honor de minerva tengo que organizarme no puedo actuar exabrupto veamos tengo mi cuchillo bastante afilado para cumplir su cometido tengo el hacha que me servirá más tarde para la cabeza he estado pensando en si me hará falta algún tipo de anestésico para evitar que la criatura grite lo difícil es conseguirlo quizá me ayude el dentista que es un hombre inteligente científicamente a la última podría explicarle que necesito cloroformo para hacer un experimento científico en el colegio el problema es ella como siempre que nunca deja sola la criatura tendré que pedirle o mejor dicho ordenarle por algo soy el amo que se separe de la criatura por las tardes seguro que tiene tareas domésticas que cumplir solo dispongo de una semana más o menos para entrar en acción lo malo es que a veces estoy débil y los dioses me infunden sueños horrorosos me despierto llorando empapado en sudor una vergüenza pero no pienso dejarme distraer empezado a ayunar para purificar la sangre debe estar todo a punto 16 los resultados del adn indican que el cadáver de debajo de la entrada es una niña la autopsia ha confirmado que tenía menos de seis años nelson llega a la conclusión de que el padre génesis tiene algunas explicaciones que dar esta vez no hay agradable paseo por el jardín se reúne con el cura en la comisaría local mandan un coche a buscarlo y cuando llega se encuentra el inspector muy serio sentado al otro lado de una mesa también está clave entrevista iniciada a las 14 horas dicta nelson a una grabadora en el momento en que entra genes y presentes el inspector jefe harry nelson y el detective sargento david club el padre génesis sonríe con educación y toma asiento al otro lado de la mesa no se muestra sorprendido por lo hostil de la acogida ni intenta dar conversación sino que espera con tranquilidad la primera pregunta del inspector padre génesis ni loco volverá a llamarlo padre a secas la otra vez me comentó que en 1973 desaparecieron dos niños huelga decir que lo han investigado nelson tenía la esperanza de encontrar el historial dental de elisabeth black para compararlo con el cráneo pero no hay constancia de que la niña acudiera alguna vez al dentista y a partir de 1973 se pierde el rastro de los dos hermanos sí responde el padre génesis mirándolo con atención podría decirnos algo más sobre su desaparición si es tan amable suspira ya era de noche antes de acostarse los niños tenían un poco de tiempo libre y la mayoría salían a jugar por el jardín vigilados por supuesto a las seis cuando los hizo entrar la hermana inmaculada martín y elisabeth no aparecieron al principio pensamos que se habrían escondido martín tenía un sentido del humor más bien travieso después de buscar por toda la casa y el jardín empezamos a preocuparnos se quedó callado cuando avisaron a la policía pregunta al inspector casi enseguida también registraron la casa y el jardín algunos empleados se pusieron muy nerviosos al no encontrar nada a la policía amplió la búsqueda a los alrededores y usted los buscó en persona la mirada azul claro del padre génesis se vuelve más distante toda la noche dice al final por la casa en el jardín después recorrí todo norwich en mi moto buscando en callejones casas abandonadas y cualquier otro sitio donde pensara que pudieran haberse escondido pero tenía moto interviene clave bueno no es ilegal contesta afable el sacerdote y entre todas esas búsquedas lo interrumpe nelson llegó la policía a hacer alguna excavación no qué burros piensa seguro que se los cameló el santo este el cura motero no se les pasó por la cabeza que pudiera haber matado a los niños pues a él no se la dan buscaron en el pozo pregunta el padre génesis pone cara de sorpresa no estaba tapado con maderas y cemento era imposible que un niño se cayera nelson se quedó callado jugando al juego del silencio esta vez gana él han encontrado algo en el pozo hemos encontrado un cráneo infantil le dice de cinco años niña en el informe de la autopsia ponen menos de seis pero quiere dejar tan impactado al cura como para conseguir que se le escape algo impactado parece está claro mueve los labios en silencio rezando sin duda es elisabeth pregunta aún no estamos seguros dice nelson no ve la necesidad de añadir que a falta de muestras de adn de elisabeth es posible que jamás lo sepan prefiere que genes y piense que van a averiguarlo nelson el buscador intrépido de la verdad el azote de los criminales como pudo acabar el cráneo dentro del pozo pregunta y su tono de lata que aún no se ha recuperado del todo bebe un poco de agua y de repente se le notan los años usted sabrá pues no tengo ni idea ahora el tono es más incisivo el padre está recuperándose otro silencio se llevaba bien usted con martín y elisabeth pregunta clave cambio de tema y de tono un clásico de los interrogatorios genes y lo mira a los ojos sin dejarse a milanar si eran dos niños muy simpáticos muy inteligentes y cariñosos la muerte de su madre los había traumatizado y estaban heridos heridos repite nelson con brusquedad en qué sentido son cosas que dejan cicatrices inspector martín estaba enfadado con su madre por haberlo abandonado y con el mundo por haberlo permitido con elisabeth era más fácil era una niña muy triste e insegura dependía mucho de su hermano no quería separarse de su oso de peluche cosas así de todos modos poco a poco iban superándolo martín tenía una inteligencia excepcional yo intenté alimentar la base de prestarle libros de qué tipo de todos le interesaban la ciencia y la historia le di libros sobre los griegos y los romanos estaba fascinado con la idea de que la casa pudiera estar construida sobre un yacimiento romano nelson se acuerda de lo que le dijo ruth sobre el hallazgo de cerámica romana en las excavaciones así que el cura en su época ya lo sabía o sea que usted con los niños tenía una relación estrecha genes y vuelve a mirarlo a los ojos con una fijeza casi desafiante sí y el resto del personal elisabeth la querían todos era un amor de niña martín martín era más difícil hemos hablado con la hermana inmaculata así el padre génesis se inclina con súbito interés como ésta de salud razonablemente bien le contesta con frialdad conserva todas sus facultades mentales añade el cura asiente me alegro pobre ha tenido una vida difícil nelson no le hace caso dice que martín era un niño problemático estaba enfadado ya le digo tenía ataques de rabia incontrolables pregunta clave con tono compasivo es la primera vez que genesi parece enfadado no no tenía ataques de rabia incontrolables su tono añade comillas irritadas al principio y al final de la expresión tampoco mató a su hermana durante un barrinche diabólico como me imagino que estará insinuando la quería estaban más unidos que la mayoría de la gente más de lo normal no lo normal eran hermanos y no tenían a nadie más en el mundo le extraña que estuviesen tan unidos yo no tengo opinión dice nelson quien los conocía era usted no yo lo único que quiero es averiguar quién pudo ser capaz de matar una niña pequeña y tirar su cabeza a un pozo el que lo hizo desde luego muy normal no parece el padre genesi se queda mirándolo normal puede que no dicen voz baja malo seguro durante el viaje de vuelta solo se oye el ruido que hace clave al zamparse dos bolsas de hula hops nelson es consciente de que no puede decirse que hayan avanzado mucho el padre genesi parecía impactado pero también muy sorprendido por el descubrimiento del cráneo sorprendido aunque no tanto como para que se le haya escapado ninguna confesión tampoco es que él esperase lo contrario el padre genesi tiene la cabeza fría su calidez superficial encubre a una persona con un gran dominio de sí misma al límite de la dureza lo convierte eso en un asesino tú crees que fue él le pregunta clave mientras cruzan varios pueblos pintorescos a gran velocidad abróchate el cinturón abróchate a la vida quien el cura puede le habría resultado fácil matarlos esconder los cadáveres y enterrarlos más tarde la poli ni siquiera acabó por el jardín que panda de tarados el investigador jefe aprieta la mandíbula crees que queda alguien de esa época puede que tom gente sabe no el sargento que se ocupa de la recepción del in lleva allí toda la vida buena idea hablaré con él clave mira a su jefe con curiosidad y usted cree que fue genesi creo que algo esconde contesta despacio nelson y que es algo relacionado con los niños es posible que encubra a alguien y la monja judy dijo que está como una cabra que va lo que dijo es que no se le escapa ni una da igual podría haberlos matado ella porque igual abusó de la niña y el hermano se enteró piensas como la prensa sensacionalista gracias no es ningún elogio ampliaremos la búsqueda intentaremos encontrar algún pariente en irlanda y hablaremos con más gente del hogar infantil nueve de cada diez veces los desaparecidos regresan a su lugar de origen es como si no pudieran evitarlo usted cree que están vivos el niño quizá así ya tenía edad para valerse por sí solo la niña yo creo que la niña puede ser nuestro esqueleto hombre sería una coincidencia muy grande que no lo fuera dice clave mientras pasa un dedo mojado de saliva por dentro de la bolsa de hula hoops dos niños muertos en el mismo solar ya admite nelson pensativo reflexiona sobre el yacimiento que ha albergado un hogar infantil un cementerio parroquial y puede que hasta una villa romana a saber cuántas otras dedicaciones habrá tenido y cuántas muertes habrá presenciado se da a sí mismo un toque de atención que le pasa empieza a pensar como cat bat sabe que me ha hecho gracia dice el sargento renunciando a buscar más en la bolsa que hablará tanto de amor los curas siempre lo hacen ya pero en su caso daba un poco de repelús ha dicho que la niña era un amor personalmente se me ha hecho un poco raro nelson no piensa raro él a los comentarios de genes y a elisabeth la querían todos no les ha dado mayor importancia le ha parecido el típico vocabulario de los curas pero y si clave tiene razón y hay algo más siniestro es rara la palabra amor referida a una niña de cinco años que ha querido decir clave que genesis sentía algún tipo de amor perverso hacia ella es lo que dijo la monja consta en el informe de judy dijo que según genes y el niño necesitaba amor y atención el inspector está bastante impresionado por la memoria del sargento por otra parte que mundo más triste si no se puede ni querer a los niños igual los quería pero como un padre sin nada sexual propone no si al final me saldrá usted de misa diaria se burla el policía no digas chorradas replica el inspector enfadado mientras sale de la autopista con muy poca precaución lo que pasa es que no saco conclusiones precipitadas nunca des nada por supuesto es lo que me decía siempre mi primer jefe ya ya lo sé es la manera de perder tu puesto clave mira por la ventanilla nelson piensa que quizá al sargento se le estén subiendo un poco los humos pues ya se los bajará una buena sesión de archivo mañana dice con frialdad puedes empezar investigando la familia de los niños y buscando datos de la casa en el catastro quiero una lista de todos los propietarios del terreno dios mío murmura clave con un tono que de religioso no tiene nada en absoluto 17 max ha propuesto quedar en britán un punto de encuentro que a ruth le parece de lo más incómodo está en los bros en la otra punta de norwich y el trayecto en coche es una larga y aburrida travesía por los siete círculos del infierno también llamados circunvalación de norwich no podían quedar en algún sitio de kings lynn se pregunta enfadada al subir a su coche restaurantes no es que falten en la ciudad a ver si max es un si barita de la comida y quiere llevarla a uno de esos sitios experimentales donde dan helado con sabor a salchicha o erizo frito pues como le sirvan a ella erizo frito les vomitará encima y merecido lo tendrán empieza a arrepentirse de no haberse quedado en casa viendo de wire y comiendo una lasaña del marx and spencer han quedado en the ship un pub muy conocido al que van mucho los que hacen excursiones por el río para eso se ha pegado un viaje tan largo para cenar de pub entre londinenses que berrean max está sentado a una mesa con vistas al río al ver a ruth se levanta de un salto y cuando la tiene bastante cerca le da un beso tímido en la mejilla será una cita romántica road qué guapa estás ella lleva una blusa suelta y pantalones de algodón al principio cuando se puso de moda este estilo lo odiaba porque parece ropa de embarazada lo cual ahora es una ventaja por supuesto cenaremos aquí hace un gesto en referencia al pub así con iluminación nocturna la verdad es que invita está empezando a llenarse y suben cisnes del río por si encuentran sobras aquí no un poco más lejos se queda sorprendida al ver que max la lleva hacia su coche a dónde vamos pregunta con recelo ya lo verás pasan al lado de varias casas que dominan el río hasta el que baja en sus jardines tendrá él una de esas casas entonces ganará más que la mayoría de los arqueólogos pero no dejan atrás la zona residencial y se adentran por una carretera sin asfaltar al fondo despuntan mástiles de barco aparca al final de la carretera al lado de otros coches y de un edificio bajo donde ponen duchas delante hay un pequeño puerto deportivo repleto de embarcaciones relucientes los dueños de algunas están haciendo barbacoa hay niños y perros corriendo todo muy animado pero max no se fija en nadie el recorre a grandes zancadas el pontón al que imprime un alarmante balanceo ruth va detrás con más cuidado lo último que quiere es caerse al agua y que la saque un dominguero borracho ya han llegado al final del puerto deportivo max se para al lado de una puerta pequeña de madera falta poco al otro lado de la puerta y otro puntón mucho más precario que los anteriores mientras lo recorren en fila indian ruth ve pasar rápidamente el río que parece de seda ambos lados hay campos de maíz altos como ellos anochece vuelan pájaros sobre los juncos por delante al río se bifurca como una ilustración de un libro de cuentos que lado eliges aquí la tenemos exclama max de pronto ruth mira a su alrededor con desconcierto buscándola a ella la habrá traído max tan lejos como para presentarle a su mujer luego ve que señala una embarcación amarrada al final del pontón es pequeña compacta pintada de azul y blanco con un y ves aquí si max alta a bordo con agilidad y le tiende la mano está muy bien si quiero puedo atracar cada día en otro sitio aunque la dejo casi siempre aquí luego se tarda bastante hasta su afán en coche pero vale la pena de noche es mágico dormir bajo las estrellas oyendo el murmullo del río en la cubierta y una mesa pequeña puesta para dos con velas y una botella de vino dentro de un cubo plateado ruth mira a su alrededor aún están bastante cerca del puerto deportivo pero no se oye nada solo el agua chocando con el casco sobre el río se deslizan golondrinas y en la otra orilla se ven vacas que la hierba húmeda cubre hasta las rodillas max la mira algo nervioso te va bien me ha parecido mejor que un restaurante además casi nunca tengo la oportunidad de cocinar para nadie es perfecto ahora que se le ha pasado la sorpresa inicial se da cuenta de que es la primera vez que se relaja en todo el día y se deja impregnar por la belleza del anochecer max sirve dos copas de vino blanco y a ella no le apetece rechazar la suya él se ofrece a enseñarle la embarcación es tan pequeña que sólo tardaremos un minuto es tuyo o tuya no de un amigo que vive cerca al enterarse de que venía a pasar todo el verano en norfolk me lo ofreció como base antes la alquilaban es lo que llaman aquí una bañera para cruzar puentes bajos va muy bien aunque la embarcación sea muy pequeña ruth queda fascinada por los indicios de cómo vive su amigo a bordo bajo cubierta y un hornillo con una cacerola a fuego lento que desprende un olor exquisito del techo cuelgan ristras de hierbas aromáticas y ajos en la punta más afilada la proa hay una cama cubierta de cojines se fija en que sobre la mesita hay un libro clásico de aspecto árido y en la almohada el toque sorprendente de un peluche quizá max no sea un hombre tan seguro de sí mismo ni tan adulto como aparenta sobre la cama y ventanas que deben de dar la parte delantera de la embarcación también hay una ducha y un váter muy pequeño que ella va a tener que usar aunque le dé vergüenza se sientan en cubierta beben vino muy despacio en el caso de ruth y hablan sobre la excavación de max yo creo que será importante es un yacimiento de cierta envergadura varios edificios agrupados alrededor de un templo podría ser un vicus un vicus ruth tiene la sensación de que debería conocer la palabra un asentamiento pequeño casi siempre cerca de un yacimiento militar una ciudad de guarnición vaya habéis encontrado algún esqueleto más pregunta ella no cerámica así un poco unas cuantas monedas algunas otras piezas de metal seguro que de algún juego un anillo de sello ahora que lo dices ruth le habla del anillo aparecido en el yacimiento de norwich max se queda callado mientras sirve más vino por lo que cuentas podría ser ecate las cabezas eran humanas creo que sí es que a veces ecate está representada con tres rostros de animales serpiente caballo y jabalí también me parecieron humanos algún otro indicio de que en el yacimiento pudiera haber habido un asentamiento romano todavía no pero hemos encontrado restos de cerámica samia así max parece sinceramente interesado porque no vienes algún día a verlo vale baja a controlar la comida que cuando llega a la mesa resulta ser una auténtica delicia hoy al vino tinto arroz al azafrán y ensalada verde qué buen cocinero eres dice ruth sonriente me gusta aunque al vivir solo se hace un silencio corto pero elocuente siempre has vivido solo le pregunta consciente del carácter personal de la pregunta pero él contesta sin ningún reparo estuve viviendo una temporada con una novia pero nos separamos quedamos como amigos creo que ahora me costaría volver a vivir con alguien te acostumbras a tu espacio y tú viví unos cuantos años con un novio me acuerdo de que cuando rompimos fue un alivio tener toda la casa para mí imagino que no estoy hecha para la convivencia y ahora tienes novio no ruth sabe que es el momento de explicarle a max que aunque no tenga novio tiene otro compromiso bastante permanente vacila busca las palabras ruth max acerca una mano a la suya estoy embarazada suelta ella a bocajarro que él se echa para atrás no le ve la cara porque ya ha anochecido respira profundo que estoy embarazada pero el padre y yo no estamos juntos es complicado caramba a ruth parece desconcertado por completo ella se come otro trozo de pollo y enseguida le da vergüenza pensar en comer durante una declaración tan importante la verdad es que está muy bueno no sé qué decir responde por fin max tranquilo contesta ella con el pollo en la boca no hace falta que digas nada me ha parecido que tenías que saberlo para cuando es para noviembre había preparado que eso dice max de repente del blando pero mejor que no comas no es bueno para el embarazo verdad ruth se ríe conmovida porque piense en su salud y aliviada por haber dado la noticia no si ya estoy llena he hecho brownies de chocolate aunque para brownies de chocolate sí que me queda un hueco mientras se los comen max le cuenta que una de las razones por las que rompió con su novia fue que él quería tener hijos y ella no yo nunca había querido reconoce ruth al menos eso pensaba estaba la mar de feliz con mis gatos pero al quedarme embarazada sin querer me ha sorprendido lo contenta que me he puesto de repente lo que más quiero del mundo es el bebé debe de ser alucinante dice max con una risa cohibida ya sé que suena raro pero siempre he envidiado a las mujeres por poder quedarse embarazadas debe de ser increíble que te pasen dentro tantas cosas sí y puedes comer sin preocuparte de engordar otro brownie gracias aunque también da miedo añade tras una pausa no sé lo bastante ni de bebés ni de nada con mi madre no me hablo y ninguna de mis amigas es madre no es del todo cierto algunas amigas del colegio y la universidad tienen hijos ya de cierta edad o incluso adolescentes lo que ocurre es que en cuanto los tuvieron fue como si se levantase un muro invisible entre ellas y sus amigas sin hijos aunque en su día se presentase en el hospital con flores y globos es niña y aunque se acuerde de los cumpleaños y les felicite la navidad ruth se ha quedado para siempre fuera del círculo mágico de la maternidad son amistades que han ido diluyéndose de manera gradual hasta morir y el padre no lo sabe ruth detecta un reproche en el monosílabo claro max quiere hijos seguro que se identifica con el desinformado padre y la acusa a ella de no respetar sus derechos y otros delitos de nueva creación de hecho lo más seguro es que esté a punto de saltar sobre el techo vestido de superman pienso decírselo añade ella pero es que está casado ahora ha sonado de otra manera más comprensiva y quizá hasta compasiva conmigo puedes hablar si quieres dice max no sé nada de bebés pero si quieres hablar puedes gracias el silencio cómodo esta vez se ve interrumpido por el móvil de ruth que lo coge con la intención de apagarlo hasta que mira la pantalla de bill lewis perdona dice tengo que cogerlo nelson está en su casa leyendo muy a su pesar una parte de los resultados del rastreo que ha hecho clave en el archivo por lo general no se lleva trabajo a casa justo después de casarse le prometió a michelle que no lo haría ya grandes rasgos ha cumplido su palabra pero tiene muchas ganas de reorientar el caso si clave ha dado con alguna pista interesante acerca de los niños pero no parece que no ha encontrado nada tiene las partidas de nacimiento de martin y elizabeth madre louis black de soltera maxwell padre daniel black tiene la partida de defunción de louis black fechada en 1970 y la de daniel black de 1998 si es verdad lo que sospecha nelson y daniel black sabía más sobre la desaparición de sus hijos de lo que reconocía es demasiado tarde para hablar con él también ha reunido declaraciones de otros empleados del hogar infantil del sagrado corazón limpiadores jardineros auxiliares sanitarios y uno que se hacía llamar especialista en juegos ni uno solo deja de corroborar la santidad del padre genesis y la gran calidad de los cuidados que se dispensaban en el centro uno de los jardineros describe a martin black como problemático pero quizás se deba a su costumbre de hacer agujeros en el césped el auxiliar sanitario dice que elizabeth era propensa a resfriarse y a tener dolor de garganta pero que por lo demás estaba sana martín por su parte tenía una salud de hierro clave también ha localizado una prima lejana que vive en irlanda pero dado que no ha visto a martín desde 1963 y alisabeth nunca no es un contacto de gran utilidad nelson también ha hablado con el sargento tom gente el recepcionista veterano que se acuerda muy bien del caso black fue una búsqueda a lo grande se cancelaron todos los permisos no entendíamos que dos niños se hubieran esfumado de esa manera yo entonces era un simple agente uno de los primeros que entró en la casa era enorme casi como una mansión con techos altos lámparas de araña y todo eso pero estaba llena de cosas de niños juguetes mesitas y aparatos de gimnasia en el comedor un sitio muy raro porque lo dice preguntó nelson no lo sé el cura que lo llevaba era buena persona se notaba y los niños estaban contentos pero la casa era rara yo busqué en los dormitorios que estaban arriba en la guardilla con un montón de camitas y hubo algo que me dio repelús no sé esperaba encontrarme un cadáver en alguna de las camas pero no encontró nada no viendo la expresión del inspector gente se puso un poco a la defensiva buscamos a fondo pero no había nada registramos todo el jardín hicimos bajar buzos al río y fuimos casa por casa pero nada buscaron en el pozo gente y pone cara de perplejidad estaba cerrado con tablones y se notaba que no lo había tocado nadie los ojos con que mira fijamente a nelson se llenan de repente de temor lo preguntan por eso han encontrado un cadáver en el pozo ahora está sentado en su estudio al que michelle también llama el reservado y laura y rebeca el cuarto de jugar leyendo los impresos y las fotocopias sin saber por dónde narices continuar la noticia no tardará mucho en llegar a manos de la prensa y si para entonces no hay ningún sospechoso creíble a nelson lo ahorcarán lo llevarán a rastras y lo descuartizarán el cadáver de un niño enterrado debajo de un antiguo hogar infantil a la prensa sensacionalista le encantará encima falta poco para el verano que es una época en que escasean las noticias como no tenga cuidado la torpeza de un inspector de la policía de norfolk pronto acaparará las portadas de todos los periódicos durante meses suspira en el salón se oye la música de sexo en nueva york al menos así no tiene la tentación de entrar su mujer y sus hijas son adictas a la serie que emite sky cada noche a él le parecen guarrerías puras y duras mezcladas con las mujeres con el físico más raro que ha visto en su vida es la moda papá le ha explicado rebeca pero entonces cómo puede ser que nunca vea a nadie que se vista así quizás sea la moda en eeuu él nunca ha estado en américa aparte de un viaje a disneylandia que no cuenta y tampoco tiene ganas de ir a diferencia de algunos polis no tiene ninguna fantasía sobre el fbi con pistolas coches rápidos y escenarios de un glamour inverosímil está seguro de que en américa la vida de poli es como en todas partes 10% de emoción y 90% de aburrimiento embrutecedor papá un grito en el salón suena tu teléfono nelson sale al pasillo rezongando es donde se oye su móvil dentro del bolsillo de la americana como era de prever en cuanto lo toca se corta la llamada una llamada perdida de ruth pulsa el botón para devolverla ruth qué pasa la oye muy lejos pero sabe por su tono que ha conseguido algo acaba de llamarme debilewis la experta en odontología forense de la que te hable joder qué trabajito es fascinante bueno el caso es que han encontrado resultados interesantes se ve que en los dientes hay restos de floruro de estaño y que pues que los primeros en usar floruro de carbono fueron los de la pasta de dientes crest en 1949 como prueba pero como observaron que era perjudicial para los dientes en 1955 se pasaron al monoflorofosfato de sodio o sea o sea que el cráneo tiene que ser de un niño que viviera antes de 1955 la niña cuando nació la del hogar infantil digo elisabeth black nelson busca entre los papeles de su escritorio pero le parece que ya sabe la respuesta en 1968 18 nelson convoca una reunión especial por la mañana trabajar un sábado equivale a horas extras cosa que a whitcliffe no le hará ninguna gracia pero el investigador jefe sabe que es imprescindible avanzar en el caso antes de que la prensa se apodere de él llega la comisaría y en un prurito de eficacia sube corriendo a la sala de investigaciones casi echa la puerta abajo y arranca del tablón de corcho la foto del padre patrick hennessy bueno descartado el cura suelta con voz brusca alguna otra idea le estropea el efecto que en la sala sólo estén judy clave el desayunando una hamburguesa del mcdonald's y ella leyendo de mail que ha dicho pregunta clave mientras hace una bola con el papel antigrasa y lo tira la papelera el cura que es inocente nelson deja la foto en la mesa los ojos azules del padre hennessy se quedan mirándolo con dulzura ruth galloway ha encontrado en el cráneo restos de floruro que sólo pueden ser anteriores a 1955 y elisabeth black nació en 1968 clave pone cara de seguir sin entender floruro en los dientes se ve que hay un tipo especial de floruro que sólo se usó entre 1949 y 1955 o sea que es la horquilla que tenemos no lo ponen también en el agua el floruro pregunta clave en norfolk no aclara judy doblando el periódico el agua de aquí ya contiene floruro de manera natural y no hace falta añadirlo bueno pero este es de otro tipo floruro de estaño se llama se ve que ya no lo usan porque mancha los dientes bueno sí que lo usan pero sólo de una marca especializada o sea que no fue el santito clave parece desilusionado no yo nunca he pensado que hubiera sido él dice judy claro porque también lo eres el que católica están por todas partes clave dice nelson menos en la venga que tenemos trabajo también ruth se despierta optimista siendo sábado podrá remolonear la luz se filtra por las cortinas y cae en la cama donde duerme sílex estirado sacando y metiendo las uñas también ella se despereza hasta tocar al gato con los dedos de los pies estuvo bien anoche la cena en el barco el alivio de confesar su embarazo el paso adelante en la investigación una velada perfecta después de la llamada de debbie de la suya nelson max y ella conversaron un poco más y luego él le acercó a su coche fuera del pub aún había gente sobre las copas de los árboles brillaba la luna max le dio un beso en la mejilla y le dijo que se cuidará hasta pronto dijo ruth eso espero contestó él el tono y el beso tenían algo que a ruth cuando se acuerdan le acelera un poco el pulso es imposible que max quiera nada y menos ahora que sabe lo del embarazo pero se palpa en el ambiente que lo suyo podría ir más allá de una simple amistad y él a ella le gusta un poco reconoce es justo su tipo alto moreno inteligente y un poco distante sin embargo todas estas sensaciones de revista femenina han quedado anegadas por la abrumadora realidad de que espera un bebé la verdad es que no puede pensar en nada más incluso ahora en la cama disfrutando del calor en lo que piensas en el pequeño ser que lleva dentro hasta se imagina que lo nota moverse aunque la enfermera del hospital le haya dicho que aún es demasiado pronto algo hay un peso una presencia la sensación de un espacio lleno hasta tiene pensado un nombre ha empezado a llamarlo toby no sabe por qué no es que le guste en especial pero siente que el bebé se llama toby vaya tiene que ir otra vez al lavabo ya que está levantada aprovecha y se hace el té abajo el panorama de la marisma poco después de amanecer es espectacular con gaviotas volando contra el azul claro del cielo en la radio están dando las noticias pero falta poco para la dichosa hora entre las nueve y las diez testimonios optimistas canciones favoritas datos curiosos sobre coleccionistas de cerillas o gente que se ha casado sin saberlo con parientes cercanos la perfección sube descalza con el té su plan inmediato es escuchar la radio ya irá pensando en cuando se levanta hasta puede que salgan a dar o a poner en práctica alguna otra actividad saludable a toby le irá bien se mete otra vez en la cama tarareando notas al azar en la sala de investigaciones ya no tan vacía nelson mira a su equipo bueno dice con firmeza aún hay que hacer algunas verificaciones pero parece que el marco temporal del crimen se ha alejado un poco elisabeth black nació en 1968 y si los datos de los expertos son correctos el cráneo no puede ser suyo tenemos la seguridad de que el cráneo y el cadáver son del mismo niño nelson gira la cabeza para ver a quién se le ha ocurrido una pregunta tan buena es tania fuller recién llegada al cuerpo bien pensado tania así lo han confirmado los resultados del adn total que ahora estamos centrándonos en lo que pudiera haber pasado antes en la casa clave y qué datos nos proporciona la escritura de propiedad clave que miraba con rencor a tania se levanta de un salto y alojea su expediente dándose aires antes de 1960 la casa era de joder después de desayunar ruth se programa el día trabajo siempre hay claro pero el sol que entra por la ventana haciendo brillar motas de polvo le ha quitado las ganas estaría bien practicar algo de ejercicio pero lo de la piscina ya no lo ve claro demasiado olor a cloro y a pies un paseo eso una buena caminata y luego a comer en el pub está a punto de llamar a shona que a veces se presta a los paseos siempre que se la compense con alcohol pero vacila ante la perspectiva de posibles nuevos boletines sobre la situación conyugal de phil además seguro que querrá comer en kings lynn en algún sitio donde tenga asegurado el aceite de oliva virgen y la chapata y a ruth le apetece algo un poco más rústico de repente le acude a la mente el phoenix el olor del pollo haciéndose en las brasas del exterior del local la vista de las colinas el ruido de vasos el rumor de las conversaciones no dijo algo más sobre nuevos hallazgos en el yacimiento si va en coche a su afgan no será para ver a max sino la cerámica las monedas y los restos de juegos de mesa romanos pues nada han decidido va a buscar su chaqueta antes de 1960 clave mira todos los presentes con solemnidad la casa era de christopher spence christopher repite nelson me estás hablando de la misma familia la misma a la misma el sargento da la impresión de disfrutar pese a que bien pensado se trata de un descuido de proporciones mayúsculas padre de roderick spence el padre de edward spence bueno claro por eso sigue siendo el dueño del solar dice tania despierta clave la mira con mala cara y la familia spence vivía en la casa pregunta judy parece que sí aquí tengo el censo sí censo de 1951 christopher spence rosemary spence y sus hijos roderick y anabel vale nelson se levanta clave y averigua todo lo que pueda sobre la familia spence judy y tania en vosotras y está a buscar los resultados de las pruebas en el laboratorio que yo iré a hablar con edward spence hasta su afgan sigue haciendo buen tiempo pero cuando ruth en un alarde de prudencia sale de la 47 ya corren nubes oscuras por el cielo cuando aparca en la hierba al pie de la colina han empezado a caer gotas gruesas se ve correr cuesta abajo a los estudiantes que se protegen la cabeza con chaquetas y lonas entre risas la mayoría se mete en el pub algunos se apelotonan en coches destartalados y se alejan envueltos en el humo del tubo de escape el coche de ruth tarda poco en ser el único aparcado al final de la cuesta es importante harry porque si no la verdad es que los fines de semana es agradable dedicárselos a la familia sí que es importante sí señor spence dice nelson muy serio decide prescindir de formulismos porque no me dijo que su familia había vivido en la calle bull market una pequeña pausa lo supuse al corriente nunca de nada por supuesto señor spence y al descubrirse un cadáver en las obras no se le ocurrió que podía valer la pena comentar que su familia había vivido en la casa yo en la casa no he vivido nunca se le alquiló a la diócesis en 1960 junto con el resto del terreno pero seguían siendo los dueños sí pero a usted le interesaban los años durante los que fue un hogar infantil y en esa época la familia spence no tenía nada que ver con ella pues ahora nos interesan los años de los spence dice el inspector con soltura que quiere decir que tenemos pruebas de que el cadáver es de un niño nacido entre principios y mediados de los años 50 cuando le iría bien que pasara parece que ya no llueve tanto ruth un poco mareada por el viaje en coche decide que al final sí quedará un paseo pero corto sólo de ida y vuelta al yacimiento sale del coche y de inmediato se pone el impermeable amarillo la subida es dura tiene que hacer un esfuerzo para mover los pies sin levantar la vista de la hierba al llegar a lo más alto y mirar a su alrededor se da cuenta de que se ha puesto todo el cielo negro y hoy a lo lejos el rumor de los primeros truenos de camino a la zanja principal le parece ver algo de reojo se gira de repente pero no encuentra nada solo hierba gruesa agitada por el viento sin embargo está segura de haber visto algo una forma negra que bordeaba el yacimiento quizá fuera un animal pero por alguna razón la inquieta oye la voz de max decían que se aparecía en las encrucijadas y en los sitios de paso con sus perros fantasma no digas tonterías se reprocha justo a ti van a acecharte los perros de ecate es probable que haya sido un zorro o un gato aún así le entran unas ganas muy fuertes de volver al coche y alejarse todo lo posible del yacimiento lo único que la retiene es la idea de haber hecho toda la subida en balde bueno vale pero solo un vistazo a la zanja principal aunque solo sea para poder decir que ha hecho algo el cielo vuelve a murmurar se baja un poco la capucha y se mete en la zanja tropieza un poco y está a punto de caerse de bruces en la tierra compactada de repente cruza el cielo un relámpago cierra los ojos al volver a abrirlos tiene a sus pies un bebé muerto 20 de junio festividad de su manus esta noche he tenido un sueño horrible una mujer con rostro de serpiente un hombre de dos caras y un niño al que tiraban a un horno y cuya carne se derretía como una muñeca de plástico en el fuego me he despertado empapado en sudor pero tenía demasiado miedo para volver a conciliar el sueño así que me he quedado despierto leyendo a plinio en espera del alba porque estoy tan inquieto he hecho todos los sacrificios indicados pero casi parece que los dioses estén enfadados hace más calor ayer susan estaba trabajando en el jardín con la blusa remangada y le vi los brazos con manchitas como las de los huevos de gallina y un bello rubio de un grosor sorprendente tuve que regañarla claro por algo soy el amo estoy cansado a veces solo tengo ganas de acostarme y dormir olvidándome de todo lo demás y con un sueño decir que acabamos el sufrimiento del corazón hamlet acto tercero escena uno morir dormir dormir quizás soñar si ahí está el tropiezo 19 ruth flota en un mar oscuro tiene cerca a toby pero no puede verlo ni tocarlo de repente por extraño que parezca tiene la sensación de conocerlo a fondo con sus esperanzas sus temores sus amores y sus odios como si en vez de un feto de tres meses fuese un amigo de toda la vida hasta sabe cómo suena su voz suena como si se despidiese ruth está en la playa se acerca una marea de huesos a la orilla oyó la voz de eric está hablando con toby es el ciclo de la vida naces vives y mueres de carne a madera y de madera a piedra pero si ni siquiera nacido le gustaría gritar a ruth pero tiene la cabeza debajo del agua y no puede hablar oír ni respirar la marea la devuelve a tierra firme pero ahora está dentro de la zanja y no se ve en nada por culpa de la oscuridad sabe que dentro hay alguien más alguien malo ve a una mujer con dos perros negros una encrucijada y los ojos amarillos de un búho ahora la voz que oye mentalmente es la de max era la diosa de muchas cosas los griegos la llamaban la reina de la noche porque veía al inframundo es la diosa de las encrucijadas de las bifurcaciones por eso muchas de sus imágenes se hacían por triplicado decían que se aparecían las encrucijadas y en los sitios de paso con sus perros fantasma otro de sus nombres es hecate courotrofos hecate la cuidadora de niños hecate dice obligándose a respirar sálvame la baña otra ola y se pone todo negro nelson recibe la llamada en el coche mientras va de camino a entrevistar a edward spence tras escuchar con atención da media vuelta en mitad de la autovía con un chirrido de neumáticos y enciende la sirena vuelve a estar en el mar la marea la lleva de un lado para el otro arrastrando su cuerpo por las piedras y sumiéndola en la oscuridad de vez en cuando ve luces muy lejos moviéndose a saltos por el agua negra también oye voces a ratos fuertes y otros suaves oye a su madre a phil la shona a tez el irlandés ya la enfermera del hospital eres tú sola en una ocasión oye la voz de nelson muy fuerte despierta ruth dice pero es el quien tiene que despertarse y volver a su casa antes de que se entere su mujer no pueden volver a estar juntos nunca más gracias porque por estar aquí en la playa hay dos niños que cavan un pozo tolin tolán toloro la gata está en el pozo cantan aparece sílex muy grande lamiéndose los bigotes luego chispa con un collar de sangre un pájaro sin cabeza cantando en una jaula los reflejos de la luz en las monedas arrojadas a un pozo de los deseos tolin tolán toloro la gata está en el pozo eric la lleva a remo hacia la orilla mientras habla sobre un funeral vikingo el barco con las velas desplegadas a la luz del crepúsculo el difunto con su espada al lado y su escudo sobre el pecho la barca se mece con la marea no tengas miedo le dice eric que no ha llegado tu hora nuestras vidas son los ríos el mar la arrastra por su biografía el tan el colegio la universidad southampton norfolk la marisma el cadáver infantil enterrado en el círculo del henge cat bat con la antorcha en alto diosa brillita acepta nuestra ofrenda otra ola la saca del agua y la deja en la playa a plena luz del día temblando y sin aliento abre los ojos y ve que max nelson y cat bat están mirándola vuelve a cerrarlos de camino al hospital el inspector conduce como si estuviese mal de la cabeza ruth se ha hecho daño le ha dicho el druida creo que podría perder al bebé el bebé no se para pensar cómo o qué sabe cat bat ni siquiera se plantea por qué lo ha llamado y por qué está con ella en lo único que puede pensar es en que el embarazo de ruth hasta entonces sólo una sospecha se ha vuelto realidad y en que el bebé que está perdiendo podría ser suyo pisa con más fuerza el acelerador en el hospital no encuentra sólo a cat bat con su capa y todo sino el sabiendo de la universidad de sussex max no sé qué está en la sala de espera junto a las filas de sillas atornilladas al suelo y los números viejos del hello con cara de impotencia qué pasa les espetan el son poniéndose directamente en modo policía están examinando la dice cat bat que le pone una mano en el brazo para tranquilizarlo el investigador la aparta con irritación quiero hablar con el médico dentro de un momento ahora está ocupado con ruth al no poder salirse con la suya se gira hacia max que parece incómodo cohibido qué ha pasado la he encontrado en el yacimiento si el tono de nelson es de policía el de grey es de sospechoso he ido a ver cómo estaban las excavaciones después de la lluvia y me la he encontrado inconsciente dentro de una zanja había alguien más al principio no pero mientras me ocupaba de ella ha aparecido cat bat ha aparecido así por las buenas ruña nelson mirando al susodicho qué pasa qué hora tienes poderes mágicos el druida pone cara de modestia no es que estaba en el yacimiento por casualidad quería echar un vistazo ya sabes que me interesa la arqueología justo cuando se ha desmayado ruth por casualidad debo de haber llegado unos minutos después que max he visto su coche al pie de la colina y a ella que le ha pasado porque se ha desmayado en vez de contestar cat bat le enseña algo nelson se echa para atrás qué narices es esto es max quien contesta un modelo de un bebé recién nacido al verlo he pensado yo también dice cat bat bastante avergonzado a juzgar por su voz por eso te mandado el mensaje nelson mira el modelo es una reproducción de plástico de anatomía perfecta de un feto completamente formado su rostro es inexpresivo sus ojos no ven nada al girarlo ve que tiene un nombre grabado en la base de la columna vertebral es del museo dice me acuerdo porque fui una vez a un rollo de fiesta tienen modelos de fetos en todas las fases del desarrollo max parece a punto de decir algo pero justo entonces aparece la doctora una mujer de rasgos chinos desconcertantemente joven acompañantes de la señorita galloway sí responde enseguida nelson cómo está pregunta cat bat inconsciente pero las constantes vitales son buenas no creo que tarde mucho en volver en sí está embarazada verdad de unas 16 semanas asiente cat bat se lo he dicho a los de la ambulancia la doctora siente con un gesto tranquilizador no hay señales de aborto pero le haremos una ecografía más tarde ya se puede entrar y hablar con ella quizá la ayude a despertarse la invitación parece dirigida solo a cat bat pero son los tres quienes siguen a la doctora al box donde se encuentra ruth en un cubículo rodeado por una cortina su nombre ya está puesto en un extremo de la cama eficiencia que a nelson le parece un mal presagio no dicen siempre que en urgencias tienen a la gente en el pasillo esperando siglos en una camilla ruth está de lado con un brazo sobre la cabeza parece que musite algo cat bat se sienta junto a ella y le coge una mano nelson se pone detrás sin saber muy bien qué hacer max se queda al lado de la cortina como si dudara entre quedarse o irse que dice pregunta nelson suena como si dijera a tony contesta cat bat toby sugiere max al fondo de repente nelson se acerca a la cama despierta ruth los ojos de ruth se mueven bajo las pestañas no le grite dice max que no sirve de nada el policía se gira furioso y usted que tiene que ver cat bat está mirándola ha vuelto con nosotros dice qué ha pasado su voz es débil pero acusadora como si de alguna manera ellos tres tuvieran la culpa de todo te has desmayado dice cat bat con suavidad no es nada ruth los mira los tres con desesperación y el bebé susurra bien la tranquiliza cat bat van a hacerte una ecografía pero no hay ninguna señal de que haya pasado nada malo y el bebé de la zanja era un modelo dice el inspector lo habrá puesto algún chalado para hacer una broma le enseña el bebé de plástico ruth gira la cabeza mientras le corren lágrimas por las mejillas tu bebé está bien le dice nelson con mayor suavidad ruth levanta la vista hacia él y de pronto parecen incapaces de dejar de mirarse los segundos se convierten en minutos max toquetea un dispensador de gel antiséptico fijado a la pared en cuanto a cat bat es inmune a la vergüenza por supuesto yo creo dice animado que deberíamos darle las gracias a la diosa brigitte porque ruth se haya puesto bien justo entonces por suerte aparta la cortina una enfermera y anuncia que la van a pasar a otra habitación explica que pasará la noche en observación y mañana añade alegre podrá llevarte a casa uno de tus amigos al mirar a los tres hombres empezando por la capa morada de cat bat siguiendo por los vaqueros manchados de barro de max y acabando por la chaqueta de policía de nelson se le borra un poco la sonrisa por la mañana ruth está impaciente por salir del hospital al principio era maravilloso estar envuelta en sábanas frescas y almidonadas y tener a su disposición a enfermeras amables que le llevaban té y tostadas luego cuando la llevaron en camilla hacerse la ecografía apareció toby flotando feliz entre sus nubes a ruth le dio un poco de vergüenza ponerse a llorar y sonarse con los pañuelos rosas de papel que le dio una enfermera pero qué amables han sido todos por dios me extraña que no se vuelvan locos en plena noche sin embargo empezó a preocuparse por si lex cat bat se había ofrecido a darle de comer pero cualquiera se fiaba de su memoria por su bebé cómo iba a arreglarse la sola con él y al final por sí misma parece que intenten matarla del susto su nombre escrito en sangre max lo ha confirmado y ahora el siniestro descubrimiento del bebé de plástico la persona que lo puso sabe que está embarazada o era sólo otra macabra alusión clásica quién puede haberlo hecho sólo puede haber sido alguien que la conozca bastante para dejar los objetos durante las décimas de segundo en que se quedan vacías las excavaciones y por qué es la pregunta la que ha estado dando vueltas durante toda la noche una noche larga llena de enfermeras circulando en silencio y de siluetas blancas yendo y volviendo medio cojas del lavabo la mujer de al lado roncaba todo el rato pero de manera demasiado irregular para que ruth pudiera acomodar el ruido un ritmo de fondo tranquilizador no tenía nada que leer y al final esta necesidad se le ha hecho tan acuciante que le ha pedido a la enfermera cualquier cosa que llevara letra empresa la enfermera vuelto con la revista hello y ruth se ha pasado el resto de la noche leyendo sobre bodas de futbolistas y miembros segundones de las casas reales acompañada por los gruñidos entrecortados de la cama contigua la mañana empieza pronto a las 7 con una taza de té tibio ruth ya está preguntando cuándo podrá marcharse las enfermeras siempre afables le dicen que primero tiene que esperar a que la vea la doctora a las 8 ruth ya está vestida y sentada en la cama ayer no se le ocurrió pedirle a ninguna de las visitas que le llevara una muda de todos modos le habría dado demasiada vergüenza aún así se le hace un poco desagradable ponerse otra vez la misma ropa ni siquiera tiene cepillo de dientes pero una enfermera le trae dentífrico y ruth se lo restriga con fuerza por la boca la mujer de al lado muy agradable cuando no ronca se ofrece a prestarle su desodorante y un spray corporal dolor bastante fuerte sentada en la cama con olor a rosas rele una noticia sobre una actriz que no le suena de nada y que después de sobreponerse a una tragedia se ha casado con un deportista que a ruth tampoco le suena de nada todo muy inspirador por fin aparece un adolescente que haciéndose pasar por médico le examina la cabeza y le dice que ya puede irse a casa si no está mareos o se desmaya vuelva enseguida le dice muy serio lleva botas de béisbol botas de béisbol como va a tomarse en serio lo que le diga como no tiene equipaje le pregunta a la enfermera si puede pedir un taxi no hace falta contesta con una sonrisa dulce la enfermera a pesar de que a ruth le consta que lleva 12 horas de guardia ha llamado un amigo tuyo para decir que vendrá a buscarte que amable en verdad no dice que amigo pero la verdad es que al cruzar la puerta principal no se sorprende mucho de ver aparcado el mercedes de nelson en el espacio reservado a los taxis sube al asiento del copiloto durante unos minutos se quedan en silencio porque no me lo habías dicho pregunta al final nelson pensaba hacerlo vale pues no he dicho nada era difícil replica ruth estás casado y no quería dar problemas no te parecía que tengo derecho a saberlo si es mío claro pues claro que es tuyo se indigna ruth de quién quieres que sea no sé pensaba que de tu exnovio peter no me ha costado con él en diez años pues entonces no es suyo dice el sonriéndose no está claro que es tuyo otro silencio que sólo interrumpe el estridente coro de bocinas de los taxis de detrás nelson suelta una palabrota y arranca recorre en norwich en silencio por calles secundarias al salir una mañana de domingo todo está muy tranquilo sale gente de los kioscos con enormes periódicos dominicales bajo el brazo y los dueños de los bares sacan mesas a la acera al cruzar el centro de la ciudad hoy en campanas de iglesia qué harás le pregunta a fernando en sé con un paso de cebra tenerlo dice ruth resuelta y criarlo yo sola quiero ayudar ayudar qué quieres decir con ayudar bueno ya me entiendes económicamente y en otras cosas quiero estar implicado implicado hasta qué punto piensas decírselo a michelle no dice nada pero ruth beck entorna los ojos mira ruth dice él al fin la cosa no está fácil estoy casado y no quiero deshacer mi familia las niñas no te imagines ni un segundo que quiero casarme contigo es lo último que desearía le parece que se relaja un poco pues entonces qué quieres que haga pregunta él dulcificando el tono no lo sé es verdad por una parte como es obvio querría una pareja comprometida por completo que la acompañase en el parto y criase al niño junto a ella pero no es algo que tenga a su alcance supongo que sólo quiero poder hablar con alguien dice bueno pues conmigo puedes ya te has hecho una ecografía sí y parece que el crío tiene las piernas largas crío yo creo que es niño de momento le he puesto toby toby nelson derrapa toby no puedes ponerle toby porque no nelson titubea ruth espera que diga porque es nombre de maricón pero supone que sería ir demasiado lejos hasta para él me imagino que piensas que debería ponerle harry dice harry no desde el puto harry potter es una pesadilla pero no podrías ponerle el nombre de cómo se llama tu padre ernest vale vale pues no podría consultar a cat bat no por dios que querría ponerle júpiter luna cornicabra o algo por el estilo porque no le pones un nombre normal al pobre niño como tom o dick o harry ruth se dice que cuando está con nelson nunca tardan mucho en llevarse la contraria pero aún así está contenta por no decir eufórica hablar del bebé y discutir nombres ha hecho que su embarazo parezca más real que en ningún otro momento desde la primera ecografía no no es el embarazo lo que parece real sino el bebé o mejor dicho la idea de que crezca hasta convertirse en un niño una persona alguien que coma bocadillos de marmite pinte con el dedo juegue al fútbol pise charcos se da cuenta de que está sonriendo ya se han incorporado a la circunvalación nelson corre demasiado como siempre a veces ruth piensa que sólo entró en la policía para que no lo multaran por exceso de velocidad resulta sin embargo que también él ha estado pensando qué raro o no dice mientras adelanta un camión tampoco es que nos conozcamos tanto pero vamos a tener un hijo juntos no no vamos a tener un hijo juntos sí señora pero no estamos juntos a las reuniones de lampa no vendrás no falta un poco para eso ruth lo digo en el sentido de que el bebé voy a tenerlo sola pero que eres tú el padre nada más gracias deberías estar contento de que no te venga con exigencias se ríen a la vez por lo ridículo de la conversación y tus padres pregunta nelson te apoyan lo dice como si estuviera orgulloso de que se le hubiera ocurrido una palabra tan políticamente correcta no exactamente contesta ruth son cristianos renacidos y les parece que arderé en el infierno qué amable es bueno pero cuando nazca el bebé puede que recapaciten supongo tienes hermanos ruth piensa que él tiene razón es raro que puedan tener un hijo juntos sin saber nada de sus respectivas vidas ella tampoco tiene la menor idea de si el padre de su hijo tiene hermanos si un hermano nos llevamos bien pero no somos íntimos vive en londres tiene hijos si dos toby tendrá primos tampoco se le había ocurrido nunca seguirás trabajando pregunta pues claro tengo que mantener al niño o no ya te he dicho que quiero ayudar ya lo sé pero siendo realista si no se lo dices a el poco podrás hacer tampoco es que importe porque no quiero que me ayuden si quieres puedes comprarle una bicicleta o algo su primera pelota de fútbol no pensarás insistir en que se haga de algún equipo del norte de esos tan malos hombre claro del blackpool y si yo quiero que sea de él ruth se deban a los sesos en busca de la elección más irritante de el arsenal pues entonces pediré la custodia se hace un breve silencio sobre mí que le dirás no quiero que crezca sin saber quién es su padre no lo sé contesta ruth ya cruzaré ese puente cuando llegue a él sin embargo más que un puente parece un simple tablón sobre las cataratas del niágara si no lo sabe michel cómo va a decirle ruth a su hijo que su padre es nelson ya han llegado a la carretera de la marisma hay marea alta entre las islas de hierba se forman charcos de un azul destellante abre la ventana y respira el aire es al lado del mar nelson la mira te encanta este sitio es sí pues entonces no tiene sentido que te diga que es muy solitario para criar a un hijo o no no nelson aparca delante de la casa de ruth quieres pasar pregunta ella se le ve incómodo tengo que volver le he dicho a michelle que la llevaría al vivero vale ruth baja del coche y busca la llave en su bolso nelson la observa desde el coche por alguna razón verla delante de la puerta con la blusa arrugada y el ojo izquierdo vendado le pone un nudo en la garganta ruth la llama ella se gira ten cuidado lo saluda con la mano sonriendo luego encuentra su llave y entra en casa 24 de junio force fortuna hace mucho calor demasiado esta noche solo he dormido con una sábana y por la mañana estaba cubierto de sudor ha vuelto a venir ella y he sido débil quizás sea mi debilidad la razón de que esta casa esté maldita y de que aquí no crezca nada solo el polvo y la ceniza por la mañana he vuelto a sacrificar y las vísceras estaban podridas pestilentes putrefactas las enterrado detrás del invernadero donde crece alta la hierba falta poco no podemos escapar 20 edward spence vive en un market road una concurrida arteria de las afueras de norwich aquí campan a sus anchas los muy ricos con casas enormes apartadas de la calle y rodeadas de árboles tantos que de hecho las casas en sí no se ven hasta el final del camino de acceso momento en que de golpe se revelan en todo su esplendor ajardinado y ostentoso nelson conduce despacio hacia la casa de edward spence pasa al lado de una piscina cubierta y de una casa de juguete con pinta de haber necesitado un permiso especial de obras sobre el césped cuidado al milímetro giran los aspersores justo cuando frena pasa a toda prisa un jardinero con suministros vegetales de emergencia al inspector le complace ver que es evidente que su mercedes sucio rebaja el nivel siguen estado de shock por la revelación de ayer bueno más que revelación confirmación es lo que tiene la mala suerte un solo rollo de una noche y tachán va a ser padre otra vez otros hombres lo sabe por clavi van de cama en cama sin tener que pechar nunca con las consecuencias porque narices no tomó medidas porque tampoco lo hizo ella los sentimientos que le inspiran oscilan locamente entre la rabia la admiración y una especie de compasión acongojada admira que esté tan resuelta a ser madre y está agradecido porque no parezca querer nada de él pero también le irrita un poco es como si ruth pensara que puede tener como si nada un hijo y criarlo por sus propios medios mientras él a lo sumo le hace algún regalo de cumpleaños pero lo que no sabe y nelson si es que una mujer puede sentirse muy sola al tener hijos le consta que michelle tuvo momentos duros sobre todo cuando se fueron a vivir más al sur él trabajaba muchas horas y ella se quedaba todo el día sola con las niñas ruth no tendrá nadie a quien recurrir salvo a los fanáticos de sus padres y a la chalada de su amiga como máximo cat bat se brindará hacerle de canguro no es vida para un hijo de nelson hijo suyo por mucho que digan nunca se ha muerto de ganas de tener un hijo varón siempre ha estado encantado con sus hijas le gusta que sean diferentes que tengan la capacidad de ocultarse tras ritos secretos femeninos y hasta le gusta estar en minoría en casa en cierto modo es un descanso cosas de chicas papá tú no lo entenderías un hijo ahora un hijo hace rebrotar emociones que tenía relegadas la relación de nelson con su padre no fue demasiado estrecha como único niño de la familia tiene dos hermanas pauta que por lo que ve está a punto de repetirse se dio cuenta desde muy temprano de que era un papel que comportaba una serie de expectativas de él no se esperaba que fuese buena persona como de sus hermanas sino duro deportista poco diestro con las emociones y apasionado por el fútbol a grandes rasgos lo ha cumplido todo reprimiendo el interés por los ponis de sus primeros años que preocupaba y mucho a su padre se hizo tan fanático del fútbol que entró en el equipo del colegio y después en varios del condado en cada partido estaba su padre como espectador derreando consejos incomprensibles junto al campo a pesar de que él nunca había jugado su padre tenía un pie atrofiado por haber pasado la polio en su niñez y caminaba con bastón como había influido en su visión de la virilidad era la razón de que quisiera que su hijo fuese ante todo deportista nelson no llegó a preguntárselo y ahora ya no puede hacerlo lo perdió a los 15 años archi nelson no llegó a ver a su hijo convertido en policía profesión que le habría encantado ha pesado mucho más la influencia de su madre en maurin una irlandesa llena de vigor que se desgañitaba con sus hijos y a veces hasta les pegaba algún cachete archi nunca levantaba la mano ni la voz salvo en el campo aún así la mayor intimidad nelson la tuvo con su madre su adolescencia estuvo salpicada de peleas antológicas pero él también sabía que en el fondo maurin lo quería con toda el alma quizá por eso haya preferido siempre y siga prefiriendo la compañía femenina no es que no se le den bien las cosas de hombres al contrario sino no podría haber sobrevivido en el cuerpo aún juega al fútbol y al golf le gusta ir de noche a un buen pub y disfruta del compañerismo de la policía pero también le agrada estar con mujeres fuertes e inteligentes por eso lo atrajo ruth galloway y por eso se ha metido en este berenjenal aparca suspirando frente a la mansión de los spence tras un domingo haciendo de marido perfecto se nota emocionalmente exhausto no contento con llevar a michelle al vivero luego ha comido con ella en un pub y hasta ha accedido a ir a ver esta noche no sé qué obra de teatro que ya es acceder ahora es un alivio poder volver al trabajo ni su casa perfecta ni su doble garaje le servirán de escondite a edward spence nelson quiere respuestas porque no dijo desde el principio que la casa de la calle bull market había sido de su familia se le habrá olvidado mencionar también a un niño muerto la cuestión es que durante los años en que la familia spence residió en la casa asesinaron y enterraron a un niño bajo el muro y arrojaron su cabeza a un pozo en desuso es verdad que entonces aún no había nacido edward pero como secreto de familia no está nada mal el saludo de edward spence es más propio de un reencuentro entre viejos amigos harry cuánto me alegro de verte pasa pasa nelson maldice en silencio a whitcliffe y las circunstancias que han hecho creer a spence que pueden tutearse lo único que puede hacer es contestar con la máxima rigidez posible buenos días señor spence edward por favor spence lo hace pasar a la cocina que está al fondo de la casa con ventanas al jardín nelson piensa que si la viera michelle se moriría de envidia está todo perfecto las superficies todas relucientes las rosas amarillas encima de la mesa los cojines azules sobre el sofá de mimbre sofás en la cocina es un blackpool no se le ocurriría a nadie y la máquina cara de café italiana que zumba en un rincón un café le pregunta mientras saca una silla para él esta máquina hace un capuchino tolerable con un café sólo me va de maravilla gracias por si faltase algo mientras spence se afana con el café entra desde el jardín la mujer diez pelo brillante a rubio miel ojos azules que chispean una impresión general de bronceado perfume y ropa cara la visión le tiende la mano a nelson mi mujer marion se limita a decir spence dado que marion no estaba en la fiesta medieval cosa que el policía está lejos de reprocharle es el primer encuentro entre el inspector y la señora spence lo primero que piensa nelson es que nunca hay que fiarse de un hombre con una mujer guapa es su caso o sea que por algo lo dice mucho gusto dicen marion spence de cerca su cara es casi demasiado perfecta con contornos demasiado tersos y una simetría general excesiva por otra parte se la ve nerviosa y antes de hablar le lanza una mirada a edward harry sólo viene a hacer unas preguntas sobre la calle bull market le dice campechano han encontrado un cadáver verdad pregunta marion desviando fugazmente la mirada hacia su esposo me lo dijo roddy roddy que nelson sepa los hijos de los spence se llaman sebastian y flora típicos nombres de new market road mi padre roderick le pirra la historia dijo que el cadáver podría ser de la edad media aventura marion me temo que es mucho más reciente dice nelson me gustaría hacerle unas cuantas preguntas sobre el hecho de que la casa fuera de su familia no tiene ningún inconveniente en hablar en presencia de marion intuye que se delatará más que su marido pero por lo visto edward tiene otros planes por mí perfecto vamos al estudio llévate el café con permiso cariño el estudio como no podía ser de otra manera está decorado en cuero y maderas oscuras en la biblioteca y libros de tapa dura en perfecto estado y otros de bolsillo muy gastados el color de las paredes es como de rosby demasiado poco hecho spence se sienta al otro lado de la mesa mientras el inspector lo hace en una silla destinada a todas luces a los invitados varias fotos familiares lo observan con grandes sonrisas en la pared hay una foto de un equipo de rugby seguro que en el medio está spence con la copa en las manos apostaría nelson bueno harry todo esto es muy misterioso en absoluto señor spence lo único que hago es seguir una línea de investigación su familia vivió en la casa de la calle bull market desde desde 1850 la construyó mi tatarabuelo walter spence a mí me interesan los años que van de 1949 a 1955 quien vivía entonces en la casa mi abuelo christopher spence su mujer rosemary y sus hijos roderick y anabel roderick es su padre exacto ser roderick me gustaría hablar con él vive cerca edward se queda callado toqueteando un juguete para ejecutivos que hay encima de la mesa bueno de hecho vive con nosotros así está en casa pregunta extrañado de que no lo haya dicho antes me parece que sí puedo hablar con él faltaría más spence sin embargo no se mueve mi padre ha empezado un proceso de demencia senil acaba diciendo puede parecer lúcido muy lúcido pero se desorienta con gran facilidad y cuando se desorienta se enfada ya lo entiendo dice aunque no es verdad nunca ha conocido a nadie con demencia y no se imagina cómo es la convivencia con una persona que pierde despacio la percepción de sí misma saberlo le hace ver de otra manera a eduart y marion debe de ser duro si confirma spence sobre todo para marion porque está más tiempo en casa a veces entre mi padre y los niños aunque tenemos un au pair una chica croata que lo hace muy bien además papá siempre está distraído con algo tiene la asociación conservadora la asociación de amigos de la historia aún juega a los bolos también sabe navegar por internet las nuevas tecnologías se le dan mejor que a mí todavía se vale por sí mismo él todavía queda en el aire porque si algo sabe en él son de las demencias es que son irreversibles voy a buscarlo dice eduart sonríe un poco lo más seguro es que se alegre le encanta hablar sobre los viejos tiempos muy cierto aunque eduart spence no ha puntualizado que esos viejos tiempos incluyen la antigua roma la contrarreforma y la guerra de crimea ser roderick dice nelson cuando logra meter baza se acuerda de cuando vivía en la calle bull market que si me acuerdo roderick le lanza una mirada penetrante por debajo de sus pobladas cejas blancas pues claro yo me acuerdo de todo a que si eduart su hijo se muestra de acuerdo qué edad tenía entonces nací en 1938 y viví en la casa hasta que me fui a cambridge a los 18 o sea que tiene 70 calcula el inspector para hoy en día no son muchos la madre de nelson que va por los 73 se ha aficionado hace poco a bailar country roderick spence podría tener diez más vivía con sus padres si mi padre era el director del colegio saint sabores en waterloo road y también impartía clases de literatura clásica ya no existe el colegio verdad no cerró en los años 60 lástima porque era muy buena escuela fue donde estudió usted sí es que claro siendo mi padre el director mira al inspector con suspicacia como si sospechase una trampa mi madre quería que fuese a itón pero mi padre se negó y en nuestra casa se hacía lo que decía él nelson trata infructuosamente de imaginarse a una de sus hijas diciendo lo mismo sobre él y su hermana anabel fue al mismo colegio roderick pone cara de extrañeza anabel en ese momento interviene edward spence no pasa nada a papá se gira hacia el inspector mi padre aún se angustia al hablar de ella es que murió joven con cuántos años pregunta nelson con la antena levantada creo que cinco o seis 21 ruth se encuentra en la calle bull market mañana se reanudarán las obras y ha venido a buscar los últimos hallazgos la verdad es que las otras zanjas no han dado nada muy digno de entusiasmo algunos restos más de cerámica y cristal y unas cuantas monedas pero podría haber algo interesante y tiene que comprobar que esté todo en orden en el yacimiento es obligación como arqueóloga jefa hoy vuelve a hacer calor parece mentira lo inofensivo que parece el yacimiento a plena luz del día aún así se sorprende mirando cada pocos minutos por encima del hombro y llevándose un susto cuando ve correr una ardilla por el muro que tiene delante a pesar de que aún lleva una tirita sobre un ojo que le da cierto aire canalla se encuentra bastante bien teniendo en cuenta lo traumático de los hechos del sábado el niño doctor le aconsejó que no pasara la noche sola por si entrara en coma explicó el muy simpático pero estaba tan agotada que se acostó a las nueve y durmió a piernas sueltas en otra compañía que la de sílex está segura de que la placidez del sueño se debió a la conversación con nelson ahora ya lo sabe aunque se atormente aunque tenga sentimientos encontrados y tal y cual aunque exaspere a ruth entrometiéndose en todas las fases del embarazo al menos ya lo sabe ya no está del todo sola por si fuera poco esta mañana ha hablado con su madre y ha sido una conversación civilizada si bien tensa ruth no le ha explicado nada de lo sucedido en las últimas semanas pero le ha dicho que ya no tiene náuseas que se encuentra más fuerte y que ya no dedica tanto tiempo a ese horror de excavaciones suyas yo mis dos embarazos los pasé sin problemas ha dicho su madre con tono de suficiencia ruth le concede gustosa esa victoria en el yacimiento todavía no hay nadie en cierto modo esperaba encontrarse a tez el irlandés y a trace aún hay que rellenar algunas zanjas teniendo en cuenta que pronto no quedará nada de la casa en pie quizá hayan decidido que es demasiada molestia ruth recoge los hallazgos en la caseta del capataz que por suerte tampoco da señales de vida mira por el arco recortado en el azul del cielo omnia mutant urni linter y que no se le olvide pedir a nelson que averigüe de cuándo es el arco se hace raro encontrar algo tan majestuoso en una residencia particular se acuerda de que en nombre de los generales romanos que obtenían grandes victorias se erigían arcos triunfales y piensa en un viaje que hizo a roma con shona hace unos años el arco de tito en el foro romano adornado con relieves que ilustraban la victoria de tito contra los judíos rebeldes recuerda haber leído que en principio es imposible que el arco lo atraviese un judío yo puedo exclamó shona pasando entre risas por debajo tú no eres judía objeto ruth pero shona que estaba teniendo una aventura con un profesor judío de derecho era del parecer que con eso bastaba convendría echar otro vistazo a la zanja donde encontraron el gato pero por alguna razón recela de adentrarse tanto en el solar lejos de la calle el silencio tiene algo de pesado vigilante no seas tonta que este día se dice que crees que va a pasarte se echa la mochila al hombro y se abre paso entre los escombros dejando atrás las dependencias exteriores y lo que en su día fue el jardín trasero puede ser que este sitio haya sido alguna vez el oasis de felicidad que recuerda a kevin davis intenta imaginarse el jardín con niños corriendo riéndose columpiándose en el árbol tirando monedas al pozo de los deseos no que entonces el pozo estaba tapado se acerca y se asoma al interior sube a su encuentro un olor húmedo desagradable que la hace apartarse a toda prisa cuando lo taparon otra pregunta para nelson tuvieron que arrojar en él los cráneos antes de la colocación de la tapa de cemento cráneos en un pozo suena raro delirante como una cantinela infantil siniestra se acuerda de los niños de la playa tolin tolan toloro la zanja del gato está al lado del muro exterior abombado por los años es el límite término dios de los límites siempre le rezo al ir a hit row dijo nelson al oír el nombre por alguna razón ruth no se lo imagina de vacaciones está segura de que michelle bota por sitios de sol y de glamour mientras que él es más de naturaleza y de frío como los brezales de george share o las highlands escocesas se lo imagina con nitidez metido hasta la cintura en un lago gélido se incorpora ya empezaba a dolerle la espalda ahora sí que hace calor no hay ni pizca de viento sale de la zanja y camina junto al muro exterior está claro que los nuevos edificios se levantarán hasta el borde mismo del solar adiós apartamentos amplios en comparación con el pedernal medio desecho de los muros originales los modernos parecen insolentes y seguros de sí mismos sin embargo siguen en pie algunos manzanos y al fondo del solar en un rincón encuentra matas de grosellas invadidas por los cardos y cubiertas de polvo por las obras también moras con sus zarzas como dedos minúsculos y vengativos todavía no se han abierto las flores para cuando sea el tiempo de las vallas ya estarán arrancadas estas matas para dejar sitio a jardines amplios y cuidados con estanques tarta de mora y manzana dice una voz un plato digno de un rey ruth se gira de golpe delante de ella y un hombre mayor contraje oscuro que le sonríe tiene en la mano una manzana un verde por un momento ruth piensa extravagantemente en adán en el jardín del edén un adán más viejo y alicaído que ha venido a entristecerse por la devastación del paraíso luego se fija en el alzacuellos y ata cabos el padre génesis sí sí el viejo levanta la mano veo que estoy en desventaja y usted es ruth galloway soy arqueóloga arqueóloga especialista en arqueología forense nada dice genes y al entenderlo o sea que está metida en toda esta lamentable historia si el padre suspira por la descripción del inspector ruth se había imaginado que tendría una presencia más agresiva como esos curas que recuerda de su infancia siempre hablando del infierno en sus sermones pero lo único que le parece es triste las obras están más avanzadas de lo que pensaba dice él pero se puede saber cómo han conseguido meter tanto en tan poco sitio reduciéndolo todo al máximo dice ruth con ironía seguro que en el salón de la antigua casa habría cabido todo un piso de estos tiene toda la razón contesta genes y en sus tiempos esta casa era grandiosa vuelven por el jardín el cura se para mirar un árbol caído en cuyo tronco da una triste palmada hace más calor que nunca señal de tormenta piensa ruth la blusa se le pega la espalda y parece que se le hayan derretido los pies y se le estén derramando por los laterales de los zapatos lo que daría por estar tumbada al llegar a la fachada de la casa genes y levanta la vista hacia el arco de piedra omnia mutan turn y linter y todo cambia nada se destruye estaba este arco en su época si es un disparate por supuesto pero un disparate majestuoso además a mí estas palabras siempre me han parecido muy acertadas a fin de cuentas cuando uno es cristiano cree que la muerte misma es un simple cambio no una destrucción ruth no dice nada por lo que a ella respecta la muerte es eso muerte es imposible burlarla como no sea tal vez teniendo un hijo sin embargo las palabras de genes y le recuerdan algo a max en la playa con la hoguera del in volk detrás hablando sobre jano no es sólo el dios de las puertas sino de cualquier fase de transición y cambio de progresión de un estado al siguiente la mayor transición de todas la que va de la vida a la muerte señorita galloway interrumpe sus cavilaciones la suave voz irlandesa de genes y no sé si podría enseñarme el lugar en el que encontraron el cadáver vale ahí llámeme ruth odia que la llamen señorita y doctora galloway le suena demasiado formal parte de la pared de la fachada se conserva en pie con los escalones y el pórtico de piedra son de la misma época que el arco el efecto es parecido de grandiosidad un disparate ha dicho el cura palabra que resuena incómoda en la cabeza de ruth tenga cuidado dice cuando cruzan la puerta al otro lado sigue estando el reborde de baldosas blancas y negras ruth piensa que será lo último en desaparecer el último lazo con la antigua casa por aquí ya genes y por el reborde al bajar la zanja el cura tropieza y está a punto de caerse está bien sí muy bien sin embargo respira con dificultad andará cerca de los 80 piensa ruth hasta es posible que los tenga señala el montón de tierra que hay delante el cadáver estaba enterrado justo debajo de la puerta hemos quitado el umbral y hemos procurado dejar el resto como estaba mira genes y a la cara somos muy cuidadosos le explica sin saber muy bien por qué y muy respetuosos durante un momento el cura mueve los labios sin decir nada está rezando enterrado debajo de la entrada dice si ruth no menciona la posición fetal y el cráneo estaba dentro del pozo exacto genes y se queda callado unos minutos le importa que diga una oración pregunta en absoluto ella se aparta en el mejor de los casos rezar en público le resulta embarazoso estar en una zanja sin poder salir mientras otra persona recita algo en latín y echa incienso es su peor pesadilla por suerte la oración del sacerdote resulta corta compuesta de palabras en voz baja que por lo que escucha ruth no están en latín al final se saca un frasco del bolsillo y rocía la tierra de agua agua bendita explica y la mira la cara usted no es católica parece divertido no mis padres son cristianos pero yo no soy nada bueno algo será ruth galloway dice el padre genes y se queda contemplando la un momento la mujer tiene la extraña sensación de que la conoce muy bien casi mejor que ella misma pero se le pasa al momento tengo la boca seca dice con firmeza el padre le apetece una taza de té al salir del museo nelson recibe una llamada de judy tengo la partida de defunción de anabel spence jefe muy bien algo interesante mientras oye el ruido de los papeles piensa en la de su padre palabras escasas y afectadas para abarcar tanto dolor tanta tristeza la causa de la muerte de su padre fue infarto de miocardio el entonces no sabía que era fecha y lugar de la muerte lee judy 24 de mayo de 1952 bull market house calle bull market norwich causa de la muerte escarlatina los niños ya no tienen eso en verdad tenerlo lo tienen contesta nelson pero ya no es mortal se para dejando pasar a un grupo de escolares con hojas de ejercicios que intentan hacerse la zancadilla murió en su casa dice judy porque no estaba en el hospital no lo sé puede que en esa época fuera más habitual cuidar a los niños en su casa pero dinero tenían podían permitirse atención médica era antes de que hubiera atención sanitaria pública no acababa de crearse los niños cruzan la puerta cristalada del museo nelson oye que el profesor les explica que van a dividirse en grupos estás en mi grupo ryan mala suerte ryan la has cagado y el certificado de entierro pregunta tania está buscándolo dice judy parece un poco cabreada jefe usted cree que a anabel enterraron en la casa no en una tumba en serio no lo sé contesta él pero la casa tiene algo raro y el caso en general también viene de hablar con el conservador a quien le ha preguntado cómo es posible que alguien haya sacado del museo un modelo de feto para hacerlo llegar a los pies de ruth en la zanja de su afán el conservador ha estado muy amable pero no ha podido darle ninguna respuesta hace unas semanas que la representación de las fases del desarrollo fetal ya no está expuesta por las quejas de algunos padres y que las piezas se encuentran en el depósito quien tenía acceso a ellas pues todo el personal del museo las piezas más valiosas se guardan en una caja fuerte pero quién puede querer robar un modelo de plástico de un bebé eso quién desde la escalera de entrada mirando los tejados de norwich medita su siguiente paso interrogar otra vez a edward spence está seguro de que algo calla volver a la comisaría y presionar a tania para que consiga el certificado de entierro también necesitan el historial dental suspira es un día de bochorno lo que más le apetece es meterse en un pub y tomarse una cerveza bien fría está seguro de que es lo que haría clave hola inspector jefe da media vuelta y se topa con la descarada sonrisa de una chica joven con el pelo violeta chillón quién es alguna amiga de sus hijas una conocida moderna de michelle soy trace explica la aparición del yacimiento así la chica flaca que estaba el primer día en el solar la que todos están de acuerdo en que le gusta a clave y pues que se la quede piensa nelson fijándose en todas las piezas de metal que relucen en las orejas y el labio de la chica de todos modos parece simpática que hace aquí pregunta ella indagaciones de rutina y tú trabajo aquí los lunes y los viernes como no hay bastante arqueología de campo para todo el año también hago un poco de conservadora procesando hallazgos y esas cosas no tienen idea de qué significa procesar hallazgos pero lo que sabe es que trace podría ser un contacto importante dentro del museo quizás sepa si alguien se ha llevado una pieza te apetece tomar algo pregunta ruth intenta desviarse hacia alguno de los pintorescos bares de la zona de la calle bull market pero patrick genes y va directo al centro comercial como un perro de presa y al starbucks lugar que ella detesta hacen un café muy bueno dice el padre frotándose las manos el aire acondicionado es tan fuerte que ruth se ha puesto a tiritar nota algunas miradas raras al entrar en el local una mujer con sobrepeso los pantalones manchados de barro y una tirita en un ojo con un cura de cara roja y hábito negro pide un agua mineral en cambio génesis se decanta por lo de siempre uno con leche semi sin lactosa y con doble de café donde vivo no hay manera de conseguir un café en medio decente explica donde vive en sasex en el campo en un sitio perdido de la mano de dios lo de perdido de la mano de dios parece que lo diga en serio nelson el inspector nelson me dijo que es muy bonito si te gustan los árboles si yo soy de ciudad nacido y criado en dublín siempre he vivido en ciudades roma londres norwich ella se aguanta una sonrisa norwich no es muy cosmopolita que se diga ya pero está muy bien la echo de menos lo he hecho todo de menos mi trabajo mis feligreses dirigía el hogar infantil verdad si yo lo puse en marcha y lo dirigí en el east end de londres había visto un orfanato donde los niños vivían casi como en familia e intenté crear algo parecido elegí en persona a todos los trabajadores me centré en gente joven y religiosa a la que aún le quedaran ideales he conocido a uno de sus antiguos residentes y lo recordaba con mucho cariño genesis pone cara de interés quién era davis creo que se llamaba a kevin davis un niño muy simpático creo que ahora trabaja en una funeraria siempre fue muy serio ruth piensa en davis preocupado y tristón no se lo imagina de pequeño está segura de que siempre ha aparentado 40 años genesis la mira tiene los ojos muy azules y arrugas blancas de sonrisa en un rostro curtido por los elementos debe de ser un trabajo difícil dice desvelar el pasado a ruth le llama la atención que lo describa así la mayoría de la gente de la arqueología como desenterrar huesos pero en lo que consiste de verdad es en desvelar el pasado mira el cura con más respeto que antes sí sí que es difícil contesta con cuidado sobre todo en casos como este en los que tratas con un pasado bastante reciente y más si hay un niño de por medio le parece que ya ha dicho demasiado así que se calla pero genes y asiente como cura me he encontrado a menudo con cosas que es mejor esconder pero al final la verdad siempre se las arregla para salir a relucir como los huesos de debajo de la puerta piensa ruth si spence no hubiera estado tan impaciente por empezar a construir y si te citó es no hubieran excavado justo en ese punto se habrían mantenido ocultos para siempre habría salido el crimen a la superficie después de un largo olvido clamando venganza no siempre es fácil saber que es verdad y que no dice poncio pilato estaría de acuerdo la verdad que es dijo y era sabio pilato cobarde pero sabio a ruth le desorienta un poco que esté hablando de poncio pilato como si en cualquier momento fuera a entrar en el starbucks si alguien puede descubrir la verdad dice con una confianza que no siente es el inspector nelson el inspector nelson me parece buena persona un hombre con valores morales ruth se enfada al notar que se pone roja es buen detective dice y buen hombre añade en voz baja genes y cosa que quizás se le haga más difícil nelson opta de bastante mala gana por una coca-cola pero tres pide una pinta de cerveza creía que todos los arqueólogos bebían sidra dice ella hace una mueca la sidra es para pusilán y mes esta chica podría caerme bien piensa nelson cuánto tiempo hace que eres arqueóloga pregunta acabé la universidad hace cinco años hice un máster en londres y trabajé una temporada en australia la verdad es que no quería volver a norwich pero es donde viven mis padres y me sale más barato estar en casa además aquí hay mucha arqueología mucha prehistoria dice el inspector lo sabe por ruth la muchacha asiente de la edad del bronce y de la edad del hierro y de la época romana es mi época favorita la de los romanos has visto gladiator es muy buena frey suelta un bufido en las películas no dan ni una todo tan decadente con la gente tumbada comiendo uvas los romanos trajeron ley y orden e infraestructuras hasta que llegaron ellos sólo éramos una pandilla de tribus variopintas en guerra pero eran invasores ocupantes no dice nelson un poco ofendido identificando el nosotros con los británicos estuvieron aquí 400 años que son más de 15 generaciones y cuando se fueron se nos olvidó todo lo que nos habían enseñado construir con piedra hacer obras de ingeniería cristal cerámica nos hundimos en la edad oscura a nelson no deja de enorgullecerle un poco aunque se quedarán 400 años piensa para nosotros seguían siendo extranjeros ocupantes por muchos aires que se dieran con sus cristalitos a tres sin embargo no se lo dice has estado en el yacimiento de suafham pregunta el que lleva max gray a tres se le ilumina la cara si he trabajado bastante en esa excavación max es genial sabe a la perfección lo que se trae entre manos la otra semana les hizo una visita buenísima a los scouts fue como si el pasado cobrará vida viene mucha gente a visitar el yacimiento 3 se encoge de hombros unos cuantos desde que salió en time team se ha hecho muy conocido han venido hasta autobuses os ha visitado edward spence la expresión de tres tan abierta y animada al hablar sobre la superioridad de los romanos se vuelve otra vez hermética creo que una vez aunque yo no estaba os conocéis en norwich lo conoce todo el mundo la familia spence le explica nelson a su equipo lleva varias generaciones instalada en norwich la casa de la calle bull market la construyó walter spence que según todos los testimonios era bastante excéntrico tenía una colección de animales disecados y le gustaba vestirse de jefe de tribu africana clave que está al fondo de la sala zampando cacahuetes tose y está a punto de atragantarse nelson lo fulmina con la mirada su nieto christopher spence era el director de saint sabors el colegio privado que había antes en waterloo road según su hijo roderick spence era bastante déspota hacía que sus hijos lo llamaran señor y a la hora de comer los obligaba a hablar en latín hace una pausa no es cierto que se roderick describiera a su padre como un déspota la verdad es que casi parecía que lo admirase pero nelson se ha quedado con la clara impresión de que era un hombre frío y controlador se pregunta si no estará dejándose llevar por sus prejuicios contra la enseñanza privada el latín y los pijos en general mira a su equipo clave sigue escupiendo trocitos de cacahuete tania fuller tiene abierta su libreta judy johnson no le quita la vista de encima a su jefe y está un poco ceñuda se roderick se encuentra en la fase inicial de una demencia senil sigue explicando nelson por lo que sus impresiones son un poco confusas de su padre se acuerda con mucha claridad pero le disgusta hablar de su hermana según la partida de defunción anabel spence murió de escarlatina los seis años murió en su casa y está enterrada en el cementerio parroquial de saint peter y saint paul mira al equipo preguntándose si se dan cuenta de lo que comporta judy sí es evidente en cambio a club a veces le cuesta un poco asimilar las cosas la primera en intervenir como era previsible es tania podría ser anabel la que estaba enterrada debajo de la puerta no lo sé pero creo que tenemos que plantearnos lo pero si la enterraron esclav casi ofendido ya pero si hubieran tenido el ataúd en casa durante la noche previa al entierro habría sido muy difícil sacar el cadáver y volver a atornillar la tapa porque iba a hacer alguien eso no lo sé y sin paciente el investigador pero tengo la intención de averiguarlo historia dental pregunta tania si eso te lo dejo a ti tania el cráneo que encontramos en el pozo tenía un diente empastado o cosa rara en una niña tan pequeña debería ser bastante fácil encontrar una correspondencia también pienso averiguar si hay algún vínculo de adn entre la niña muerta y ser roderick y si no hay historial dental pregunta judy entonces haré que abran la tumba dice nelson muy serio 22 entre una cosa y otra nelson no tienen la cabeza como para ir esta noche a una obra experimental en el little theater pero bueno cuando la tiene el caso es que se lo ha prometido a michelle ni tan siquiera la noticia de que la obra es de leo el que hacía el ridículo en la velada medieval hace mella en su determinación de ser un buen marido de que va pregunta mientras circulan en busca de un hueco donde aparcar el little theater está en el nuevo centro artístico del puerto un sitio tan de moda que todo está en minúscula lo cual dificulta mucho la lectura de las indicaciones michelle está leyendo un flyer que tuvo la desfachatez de mandarle el tal leo el dios de las dos caras la obra cuyo narrador es jano el dios romano de los principios y de los finales trata de aperturas puertas fisuras y orificios sexuales empezando en la época romana el argumento se extiende por las revoluciones industrial y sexual y acaba en una estación espacial situada en un futuro lejano por los clavos de cristo dice nelson orificios sexuales pero mira que eres mojigato harry contesta michelle mirándose en el espejo de encima de su asiento las obras modernas van todas sobre sexo es verdad es mojigato mientras estaciona el golf de michelle en el hueco que acaba de dejar una moto nelson reflexiona sobre la acusación es verdad que los chistes de clave y casi nunca le hacen gracia y que sexo en nueva york le parece al límite de la pornografía sin ir más allá de los zapatos pero él es un hombre de mundo el sexo está muy bien a su debido tiempo no dedica mucho tiempo a pensar cuál es el del sexo lo que pasa es que no le apetece nada ver un rollo de obra hecha por estudiantes que están todo el rato dale que te pegó con las funciones corporales tan raro es yo de mojigato no tengo nada contesta al final pero cada cosa en su sitio michelle lo mira por debajo de las pestañas antes no lo veías así te acuerdas del tren fantasma del muelle de blackpool nelson gruñe entonces éramos jóvenes y tontos aún así la toma del brazo iban hacia el teatro en el vestíbulo una heterogénea colección de personajes toman cócteles a precios astronómicos y fuerzan la vista para leer el programa en minúsculas están tony y juan los jefes de michelle rodeados por un grupo al que nelson en su fuero interno clasifica como exótico también hay unas cuantas parejas maduras que ponen cara de preocupación al mirar las fotos de las paredes donde los actores apenas van cubiertos con algo más que máscaras griegas jóvenes hay un montón seguro que de la universidad es atractiva dice michelle quien nelson se abre paso como puede de vuelta de la barra con una caña de cerveza y una copa de vino blanco la pelirroja esa de allá al girar se ve una mujer muy guapa con un vestido negro que le suena de algo está acompañada por madre de dios ven por aquí dice en un desesperado esfuerzo por llevar a michelle en dirección contraria que hay un asiento no si no quiero sentarme la otra a quienes pero si es ruth mira harry es ruth michelle ya se aleja entre la multitud nelson ve que le toca el hombro a ruth la cual le presenta la pelirroja ahora la reconoce es shona la loca que estuvo involucrada en el caso de la marisma ruth saluda michelle con grandes muestras de alegría a nelson le parece verla un poco pálida pero bien por lo demás con un top rojo suelto y pantalones negros menos mal que hay ropa suelta con algo de suerte michelle lo atribuirá a la moda harry es su mujer que le hace aspavientos él se acerca ruth le sonríe con cierta picardía no te imaginaba viniendo una obra así nelson ha sido idea de michelle a ruth también ha costado un poco convencerla lo ha dicho shona que le hace ojitos al inspector mientras se echa la melena para atrás él le sostiene la mirada sin inmutarse conocimos a león la fiesta de edward spence explica michelle me parece una persona muy interesante ha adoptado unas cuantas ideas fascinantes del teatro griego y romano explica zona con un aire intenso y agitado que despiertan el inspector el temor de que se avecine una conversación intelectual que te apetece ver la obra le pregunta ruth que está bebiendo un zumo de naranja hacía semanas que no la veía tan contenta nelson nota a su pesar que se le curva la boca en una sonrisa no ya sabes que soy un paleto ni yogures como para no cultivarme ruth se ríe yo tampoco puedo decir que me apetezca mucho pero a shona le ha parecido que me iría bien salir nelson baja la voz como te encuentras muy bien sin ninguna secuela hoy estado en el yacimiento de la calle bull market nelson se pone de los nervios tú sola he conocido al padre genesi genesi que hacía el muy cotilla creo que sólo había ido a mirar no dices tú que la gente siempre vuelve al lugar del crimen sí pero quien ha cometido el crimen contesta serio es lo que tenemos que averiguar la obra es tan mala como se temía nelson frente a un telón negro aparece un hombre con una máscara que empieza a perorar sobre el mes de enero luego se cambia de máscara y declama cerca de la lotería las elecciones en la vida y otros rollos patateros al menos a nelson le recuerda que aún no ha comprado el boleto para el sorteo del miércoles luego sube el telón y se ve una orgía de gente con togas aunque no es que sea gran cosa porque se nota que no hay medios para permitirse más de cuatro actores acto seguido vuelve a bajar el telón y el de la máscara suelta otro discurso sobre los derechos de las mujeres se pone la otra máscara y empieza a alargar sobre la violación cuando sube otra vez el telón hay dos personas con ropa victoriana desayunando resulta que el hombre está teniendo relaciones con una prostituta y la mujer se suicida otra vez el amigo de la máscara con uno de sus rollos esta vez sobre el aborto el sexo oral y la píldora siguiente escena música de los 60 a todo trapo y los cuatro actores en otra orgía pero con el sd en vez de uvas uno muere de sobredosis y el resto canta yellow submarine a modo de lamento fúnebre aparece el de la máscara para decir que la culpa de todo la tienen los planetas y los del cuarteto maravillas salen vestidos de astronautas para decir que al final la tierra ha desaparecido en su propio orificio aplausos y gritos de el autor el autor madre mía dice nelson yendo hacia la salida pero que es harta de chorradas michelle mira a su alrededor que está leo allí ve al barbudo dramaturgo rodeado de amigos rendidos a sus pies le parece distinguir el pelo rojo de shona entre la multitud pero a ruth no se la ve por ninguna parte lo arrestaré en cumplimiento de la ley de decencia pública murmura en el coche michelle reconoce que la obra era nefasta y hasta accede a pasar por un chino para comprar la cena canturreando en voz baja nelson se abre paso por el extra radio de norwich haciendo saltar alegremente el coche sobre los badenes bueno pregunta michelle por decir algo como has visto a ruth nelson deja de tararear en qué sentido ella se ríe eres un caso perdido harry no te has dado cuenta de que tenía que darme cuenta cuidado se dice pero michelle aún está riéndose está embarazada el cuenta hasta 10 sin apartar la vista de la carretera no te has fijado bueno ya me conoces contesta nunca me fijo en nada pues menudo inspector se burla su mujer no puedes estar segura de que esté embarazada replica él pues sí se lo he preguntado cuando hemos ido juntas al lavabo nelson maldice la incapacidad de las mujeres de ir solas al servicio y porque hablan siempre tanto ni que los hombres pegarán la hebra al mear por eso ella siempre tardan tanto no me ha dicho de quién es sigue explicando michelle a la vez que se inclina para tocar la radio del coche no no me imagino que de su ex novio sabes que ha vuelto con su mujer así michelle va cambiando de emisora hasta encontrar música de su gusto se apodera del coche la voz de una mujer que dice que las chicas sólo quieren divertirse sabes que harry dice despacio michelle que me gustaría ayudar un poco a ruth cuidado harry vuelve a decirse el cuidado porque porque va a ser madre y vive sola y no está el padre con ella seguro que en la universidad tiene muchos amigos como el brujo ese tan raro que nos regaló los atrapasueños pero es probable que nosotros seamos la única familia normal que conoce por eso me gustaría ayudarla acompañarla a comprarlo del bebé y cosas así desde que se conocen y hace años michelle nunca se ha mostrado protectora con ninguna mujer porque tiene que ser ruth la primera se pregunta nelson con desesperación mira de reojo a su mujer que sonríe retorciéndose como una niña la punta de su coleta rubia en el coche de camino a casa ruth está de buen humor ha sobrevivido a un acto social sin vomitar ni ir corriendo mil veces al lavabo y aunque la obra haya sido un horror le ha ido bien salir ver a gente bien vestida y hablar de algo más que de huesos decapitaciones y muertes también ha estado bien pasar un rato con shona quizá puedan seguir siendo amigas después de que ruth se haya pasado al oscuro mundo de las madres ni siquiera ha estado tan mal ver a nelson y michelle sí que le ha impactado un poco que michelle le haya preguntado por el bebé pero supone que pronto lo sabrá todo el mundo y lo curioso es que la idea de ir con ella a comprar ropa de bebé le apetece a ellas le dan fatal las compras es un ritual femenino que nunca ha llegado a dominar otras mujeres son capaces de perderse media hora en una tienda y salir cargadas de ropa de buen gusto de la talla correcta accesorios conjuntados con gracia y los zapatos perfectos ella puede pasarse todo el día de compra sin poder presentar ningún fruto más que una camiseta dos tallas por debajo de la suya por otra parte necesita una amiga alguien que no le tenga celos ni le haga reproches que ya sea madre y pueda darle consejos y palabras de ánimo lástima que la única mujer que encaje en el perfil esté casada con el padre de la criatura y si se enterase seguro que no volvería a dirigirle la palabra se adentra suspirando por la carretera de la marisma las luces el bullicio y los colores del little theater parecen estar a un millón de kilómetros aquí todo es oscuridad y silencio hoy el lejano estruendo de las olas qué raro que de noche hagan tanto ruido debe de estar subiendo la marea cuando está en su punto máximo cubre por completo las marismas saladas y sólo separan las de agua dulce a unos cientos de metros de la puerta de ruth en noches así a veces cuesta convencerse de que no la rodearán las aguas y de que su casa no se quedará flotando entre las olas como el arca de noé como sabe por experiencia el mar nunca hay que subestimarlo pasa corriendo por la carretera un animal con ojos vidriosos que reflejan los faros un gato o quizá un zorro espera que no sea sílex cuando aparca delante de la casa el foco de seguridad lo baña todo de una intensidad teatral siempre podría ponerse ella en medio y declamar un monólogo sobrejano pero ruth a diferencia de shona por ejemplo nunca ha querido ser actriz una cosa es dar clases y otra muy distinta exteriorizar sus sentimientos en el escenario saca su bolso y busca la llave desde que su madre le compró un bolso con compartimentos nunca encuentra nada qué dolor de espalda por dios arden deseos de sentarse con una taza de té y un bocadillo gigante de jamón ya la tiene saca la llave de la casa colgada de un llavero en forma de gato negro regalo de sus sobrinos pero de repente se para aún está encendida la luz y el mar sigue tronando en la distancia pero ahora se oye algo más un sonido muy tenue pero inconfundible el de alguien respirando empuja la llave dentro de la cerradura y se abalanza al otro lado de la puerta una vez dentro enciende la luz y da dos vueltas al pestillo el foco de seguridad se apaga por está todo oscuro apaga temblando las luces de dentro por si se ve algo pero aunque pegue la cara el cristal no hay nada todo negro la sobresalta sílex restregándose contra su pierna acariciarlo la tranquiliza relájate se dice que no pasa nada un zorro o algún otro animal sin embargo sabe muy bien que la respiración pesada y regular pertenecía a un ser humano un ser humano que aún está afuera esperándola es la persona que dejó el bebé para que lo encontrase la que mató al gallo y escribió su nombre con sangre en la pared que verá si abre la puerta a la mismísima diosa hécate flanqueada por dos perros espectrales bajo la luna que pinta de blanco su rostro cadavérico o alguien mucho más humano el asesino que mató a un niño y tiró su cabeza a un pozo el asesino que inexorablemente ha vuelto en busca de ruth no sabría decir cuánto tiempo se queda acariciando a sílex con los ojos enfocados en la noche es como si no moverse equivaliera a mantenerse a salvo como si al menor movimiento fuera moverse también él la persona desconocida de fuera se moverá e irá en su busca se le saltan las lágrimas un leve movimiento en la barriga la hace recapacitar tiene que proteger a su bebé a fin de cuentas lo de fuera no puede atravesar paredes de la espalda a la ventana y con su gato en brazos sube a trompicones a su dormitorio la despiertan los maullidos de sílex fuera en la entrada de la casa muchas veces rehúsa la gatera prefiero un toque personal ruth medio dormida baja por los estrechos escalones y abre la puerta entran jirones de niebla matinal de las marismas si les está en medio del camino de entrada con la boca abierta de indignación en el umbral hay un ternero muerto un ternero negro un ternero con dos cabezas 23 pero que es una pieza del museo dice nelson igual que el bebé ruth lo ha llamado enseguida ha llegado en 10 minutos lleva chándal y tiene el pelo húmedo estaba en el gimnasio responde a la mirada interrogante de ella creía que lo diabas fue idea de michelle vamos antes del trabajo una vez que te acostumbras no está mal a mí me gusta la piscina nadar te pone a tono para el resto del día si tú lo dices nelson se ha puesto de rodillas en medio del jardín para examinar el ternero que ahora ella ve que está disecado de cerca parece menos siniestro y más patético comparte sin pelaje y los cuatro ojos vidriosos en realidad la segunda cabeza sólo es una protuberancia que sale del cuello con dos orejas y un morro rudimentarios se nota que los ojos los añadió el taxidermista para acentuar el efecto de barraca de feria a ruth le da pena el animal pero preferiría que no hubiera aparecido delante de su puerta es una ofrenda del desconocido que me rodeaba anoche por su casa el becerro bicéfalo de ailsham dice nelson levantándose que pues eso que es del museo tienen una colección de animales disecados aquí el amigo parece que en la época victoriana era bastante famoso viajaba con una de esas ferias que enseñaban fenómenos de la naturaleza y cosas por el estilo ya pero como ha acabado en mi puerta al becerro bicéfalo de ailsham pregunta ruth consciente de que su tono es una mezcla de mal humor y miedo nelson se encoge de hombros pero se le ve consternado no lo sé hoy volveré al museo ya estuve ayer así porque para preguntar por la reproducción del bebé parece que alguien le gusta dejarte estas cosas pero porque piensa ruth y porque tiene la sensación de que sea quien sea está cada vez más cerca y cada vez más enfadado quieres desayunar algo opta por decir en voz alta una taza de café no gracias tengo que irme me llevo a nuestro amigo nelson se enfunda unos guantes de plástico y se va por el camino con el becerro de dos cabezas en las manos ruth lo ve marcharse los restos de niebla que hacen que no se vea nada de cintura para abajo acentúan el carácter surrealista de la escena el torso del inspector con la extraña forma bicéfala a su lado parece flotar sobre una nube blanca a ella la recorre un escalofrío a estas horas de la mañana hace frío y sólo lleva un jersey que se ha puesto a toda prisa por encima del pijama está segura de que tiene el pelo hecho un desastre y se nota la cara hinchada de sueño menudo contraste con michelle que se habrá quedado en el gimnasio con un chándal de diseño marcando su tonificado cuerpo que se le va a hacer vuelve a la casa por la hierba mojada sin zapatos ahora una ducha ya vestirse a las 10 tiene que estar en el hospital le toca la siguiente ecografía no tiene tiempo de llegar al lavabo porque suena el teléfono es nelson desde el coche estaba pensando que no es seguro que te quedes sola en casa con el loco rondando puedes ir a algún otro sitio no dice ella categóricamente ya se quedó en casa de shona en circunstancias parecidas nunca más el inspector suspira pues te mandaré a alguien para que se quede a dormir no es mi obligación ruth corres peligro vale mientras no sea clave él se ríe te mandaré a la mejor policía que tenga ruth cuelga con una mezcla de irritación y extraño alivio sube otra vez pisando fuerte y entra en el cuarto de baño ya está agotada y aún no son ni las nueve justo cuando se mete en la ducha vuelve a sonar el teléfono maldito nelson seguro que sólo llama para decirle que no resbale con la pastilla de jabón se plantea no cogerlo pero el miedo a que sea una mala noticia que le haya pasado algo alguno de sus padres la hace bajar otra vez por la escalera es max hola ruth espero no llamar demasiado temprano sólo quería saber cómo te encuentras después de de lo del sábado vaya el sábado tampoco hace que estuvo en el hospital parece que hayan pasado semanas estoy muy bien estaba pensando sobre lo del yacimiento de norwich que pues que podría ir y echar un vistazo me dijiste que habíais encontrado cerámica romana ruth se queda un momento callada es consciente de haberlo invitado a visitar el yacimiento de la calle bull market pero no esperaba que aceptase la propuesta los hallazgos romanos son de muy poca importancia y hoy se han reanudado las obras porque le han entrado ganas a max tan de repente de ver el yacimiento no será que quiere verla a ella tengo que estar en un sitio a las 10 contesta pero si quieres podemos quedar en el yacimiento a las 11 y media perfecto pues quedamos así esta vez ruth sube corriendo y canta en la ducha en la comisaría acogen al becerro bicéfalo de ailsham con bastante revuelo veo que tiene una mascota nueva a jefe dice clave que asco arruga la nariz lía que hace esto aquí pregunta judy es del museo se interesa tania con los ojos brillantes y mucho entusiasmo nelson deja el becerro en la sala de investigación no lo quiere en su despacho esos ojos vidriosos empiezan a ponerlo de los nervios clave y quiero que te lo lleves otra vez al museo y que averigües cómo ha salido de allí le habrá apetecido dar un paseo nelson se hace el sordo entérate de quién tenía acceso a las piezas tania que necesito que te ocupes de ser roderick spence vendrá hoy a hacer una prueba de adn sí señor judy tendrás que instalarte unos días en casa de ruth galloway por alguna razón la policía parece disgustada nelson espera que no se le ponga gruñona porque pregunta ella porque creo que alguien va a intentar matarla esta ecografía parece muy distinta a la primera ruth ya sabe que esperar y como le hicieron una después del accidente está casi segura de que el bebé está bien hasta nota que se mueve con una especie de aleteo de mariposa que le hace ondular la barriga y que no se parece a ninguna sensación que haya tenido antes es como si se me moviera algo dentro del cuerpo le explicó hace poco a shona que se lo había preguntado bueno es que es lo que pasa dijo su amiga la hacen entrar a la habitación de los ultrasonidos van con retraso como siempre empieza a temer que no podrá estar a las once y media en el yacimiento la técnica le aplica gel en la barriga y con milagrosa rapidez aparece el interior gris y brumoso de su útero ruth se inclina estos son las piernas del bebé las tiene largas la radiógrafa pulsa unos botones mira aquí se le ve bien la cara al mirar ruth sólo ve formas superpuestas como en un cuadro cubista la técnica señala esto es la nariz ahora ruth si ve un perfil la frente la nariz muy pequeña los labios la barbilla hasta le parece distinguir una expresión seria y severa quiere saber el sexo le pregunta ruth se sorprende de las ganas que tiene de saberlo su relación con este ser con esta persona se ha vuelto tan estrecha que no puede no saberlo así por favor la técnica señala al cien por cien nunca podemos estar seguros pero yo diría que es niña ruth se queda mirando la niña a veces está escondido el paquete para entendernos pero aquí tenemos una visión frontal bastante buena yo creo que tienes una niña una niña una hija la mañana de nelson está siendo ardua parece que clave se lo toma con calma en el museo seguro que está poniéndose las botas en la cafetería a menos que haya quedado con trace y estén explayándose a gusto sobre los romanos luego llega roderick spence con su confuso encanto y sus largas historias y hay que ir guiándolo paso a paso por la prueba seguro que judy lo habría hecho mejor piensa el jefe al ver cómo tania intenta llevarse al anciano del despacho hay que ser a la vez firme y educado claro que él tampoco se le ha dado muy bien nunca lo de las emociones luego la guinda del pastel viene whitcliffe a hacerle una visita buenos días harry y solo paso para ver cómo va lo de la calle bull market me ha llamado edward spence y parece que está un poco preocupado porque su padre han demetido en el caso lo de siempre piensa nelson edward spence es el típico que va a quejarse al jefe los buenos sentimientos que ha despertado el trato bondadoso que le dispensa spence a su padre se disipan de golpe ser roderick está aquí dice nelson intuyendo que whitcliffe ya lo sabe estamos comprobando si su adn coincide con el del cadáver una de mis agentes está ocupándose de él hay probabilidades de que coincida el inspector le explica lo de anabel spence pero whitcliffe sigue sin parecer muy convencido está agarrándose a un clavo ardiendo no harry puede ser whitcliffe llama harry a nelson pero éste es incapaz de hacer lo propio y llamarlo jerry lo que tampoco piensa hacer es tratarlo de señor justo cuando whitcliffe se dispone a hablar vibra el teléfono de nelson es un mensaje de texto lo lee con permiso es de ruth dos palabras es niña mira con fijeza el móvil mientras whitcliffe sigue dando la tabarra como un ruido de fondo empresario importante de la zona muy bien relacionado implicado y respetuoso con la tercera edad sin embargo él sólo puede pensar en el mensaje de ruth una niña otra hija le parece mentira con lo segura que estaba ella de que tendría un niño por alguna razón él también lo creía michelle es tan ultra femenina que siempre había parecido imposible que diera luz a un varón mientras que ruth tan dura tan independiente nelson estaba seguro de que tendría un niño otra hija bueno para querer a una hija no le hace falta práctica harry sí sí por supuesto de lo por hecho whitcliffe lo mira con curiosidad él se pregunta a que habrá dicho que sí de todos modos la respuesta parece del agrado de su jefe que sale del despacho erguido y de muy buen humor en cuanto se cierra la puerta nelson llama a ruth ruth es verdad ella se ríe parece que sí vamos a tener una hija pero si estaba segurísima de que era niño advierte con irritación que se roderick spence ha entrado en el despacho seguido de cerca por tania les hace señas de que salgan ya pero la radiógrafa estaba muy segura otra niña dios mío estás contento se ríe contento contento no es que esté por descontado en la medida en que el embarazo de ruth podría destrozar su matrimonio pero desde otra óptica así que lo está feliz por dónde andas pregunta de camino al yacimiento de la calle bull market pues quedamos ahí mira su reloj son las 11 y 20 tardaré un cuarto de hora cuelga antes de que ella haya podido decirle que ha quedado con max en el solar vuelve a haber mucho movimiento no paran de pasar excavadoras haciendo temblar el suelo y en la entrada hay un contenedor que casi la obstruye y está al lado de la caseta del capataz con casco y mala cara no me esperaba que las obras estuvieran tan avanzadas creo que están recuperando el tiempo perdido contesta ruth nelson dice que edward spence está desesperado por terminar típico de él lo mira con curiosidad que pasa lo conoces fuimos juntos a la universidad en serio si los dos estudiamos historia en sussex ruth piensa en el hombre de modales exquisitos a quien conoció en el yacimiento se le hace difícil relacionarlo con max pero pensándolo bien deben de tener más o menos la misma edad y como acabado dirigiendo una constructora pregunta es una empresa familiar siempre decía que su padre insistiría en dejársela aún estáis en contacto max parece un poco avergonzado sólo a través de webs de reencuentros tipo friends reunited ruth odia friends reunited ella sólo ha mantenido el contacto con los pocos compañeros que le caían bien en el colegio y la universidad desde su punto de vista cuanto menos sepan de ella los demás mejor ven que te lo enseño dice se nota que al capataz le molesta que vuelva a ver arqueólogos pero accede a que ruth le enseña el yacimiento a max siempre y cuando no estorben sin embargo cuando se encamina la tumba de debajo de la puerta ve que ha desaparecido las baldosas blancas y negras están desmenuzadas y el suelo es una masa de barro no se distinguen muros ni divisorias sólo una extensión lisa de tierra removida lo que aún está intacto es el pozo las excavadoras todavía no han llegado tan lejos pero poco les falta ruth ve que sus garras mecánicas revientan el jardín el huerto el árbol del columpio y el invernadero los contenedores no dejan de llenarse de tierra y escombros a saber cuánto material arqueológico había medieval romano victoriano todo destrozado para dejar sitio a 75 pisos de lujo con sus baños en suite max se pone de rodillas y se asoma al pozo el diseño parece romano es lo que he pensado yo verdad que se han encontrado cabezas en pozos romanos pregunta ruth a veces contesta con prudencia max en o del berford share encontraron un cráneo de época romana incorporado adrede en el revestimiento de un pozo de todos modos el culto a los cráneos es más celta por otra parte en la edad media eran comunes los pozos sagrados dicen que el de saint thomas en wendley show brotó donde habían decapitado a un cura con el ruido de las excavadoras cuesta hablar justo cuando ruth va a proponer que se vayan del yacimiento de llegar a nelson ceñudo dando zancadas por los escombros se le había olvidado que iba a ir te sigue a todas partes o que dice max en voz baja tampoco el inspector parece muy contento de que ella esté acompañada cuánto tiempo le dice a max con ironía ruth ya no aguanta más vámonos de aquí dice se detienen junto al arco de piedra como de mutuo acuerdo sigue en pie a pesar de que el resto de la fachada ha desaparecido torres arcos almenas todo reducido a polvo van a dejar el arco pregunta max si contesta ruth se ve que da un toque de clase contempla en un momento la inscripción en la piedra ruth ve que se acerca a alguien más un hombre con sotana negra de cura que pisa despacio los tablones que cubren la tierra removida el padre genesi al capataz le dará un ataque piensa el padre genesi se aproxima y de repente se pone contentísimo como si hubiera reconocido a alguien ruth no lo entiende porque se alegra tanto de verla o está mirando a nelson sin embargo el cura no los mira ninguno de los dos se le han puesto llorosos los ojos azules martín dice qué alegría volver a verte 25 de junio primer día de los lud y taurí hoy se ha presentado una ocasión la madre había salido dejando la niña dormida en su cama ya no duerme en cuna sino en una cama con barrotes en un lado para evitar que se caiga a la madre le daba miedo dejarla en casa sola conmigo pero le dolía un diente infectado y tenía que ir con urgencia al dentista yo he recurrido a toda mi labia para asegurarle que conmigo la niña no corre ningún peligro cosa que es verdad en cuanto se ha marchado he ido a buscar mi cuchillo y entrado en la habitación dormía con la boca un poco abierta aunque la madre diga lo contrario no es una niña atractiva la he girado para que se le viera el cuello y he visto palpitar un poco el pulso el sitio perfecto para serte sincero mi querido diario me daba un poco de aprensión este momento me acometería la piedad esa emoción castradora carecería de la hombría necesaria para ejecutar el acto sin embargo me place consignar que en el momento de cernerme cual ángel vengador sobre la niña no he sentido piedad alguna me ha invadido una gran alegría una sensación de inmenso poder y rectitud sí exacto he sabido sin la menor duda que estaba haciendo lo correcto sentí al brazo como de acero fuerte pero flexible los ojos me ardían en el cráneo he levantado el cuchillo de pronto o banalidad ha sonado el teléfono o maligno influjo moderno que entorpeces los antiguos rituales el momento como es natural se ha echado a perder y he ido a responder al infernal aparato eran ellos hemos conversado con toda corrección pero volverán la semana que viene que poco tiempo sigue haciendo mucho calor la casa espera 24 al principio ruth no entiende nada reparte las miradas entre genes y max mientras se pregunta por qué nelson también parece en estado de shock de hecho es el inspector el primero en hablar martín dice usted es martín black max se ríe es una risa que ruth nunca le había oído bronca un poco salvaje black gray que más da de repente se acuerda martín y elisabeth black los dos niños que vivían en la casa y cuya desaparición estuvo tan envuelta en misterio puede ser verdad es posible que max haya vivido aquí él que aseguraba no saber nada sobre el yacimiento de la calle bull market por eso ha vuelto a norfolk y si dice al oído a ruth otra voz más oscura que otras cosas ha escondido max tiende una mano y toca el brazo del cura también está lloroso padre genes y se emociona nunca me he olvidado de usted y elisabeth la pregunta es apenas un susurro max aparta la cara murió la voz de nelson es como una ráfaga de aire frío creo que tendrá que contestar unas cuantas preguntas señor gray o tengo que llamarlo black yo no he hecho nada malo dice desafiante eso me corresponde a mí decirlo contesta el inspector si me hace el favor de acompañarme a la comisaría max parece a punto de negarse pero al final se encoge un poco de hombros y cruza el arco con nelson no me extraña que supiera lo que significaba la inscripción piensa ruth el padre genes y vacila y al final con una mirada de disculpa a ruth se da prisa en alcanzar a los demás ella se queda sola entre las excavadoras va acabando la tarde y ruth está en su casa durante las primeras horas posteriores a la revelación en el solar en obras ha estado segura de que la llamarían de un momento a otro max o nelson alguien tendrá que explicarle qué pasa no sin embargo con el paso del tiempo mientras daba de comer a sílex se preparaba algo ligero preámbulo de un postre bien cargado ordenaba la sala de estar ponía la lavadora contestaba el correo electrónico y se sentaba a leer una tesis sobre la arqueología de la enfermedad ha tenido que aceptar que nadie considera importante tenerla informada su papel en el caso es marginal es la experta en huesos la universitaria un poco excéntrica no es una de las protagonistas max le ha mentido seguro que la ha utilizado para obtener información sobre el yacimiento de la calle bull market nelson se olvida de ella en cuanto su olfato detecta algún posible avance la única persona que la considera esencial para el caso piensa con amargura es el loco que se empecina en dejarle piezas del museo a pesar de todo mientras los pájaros van congregándose sobre la marisma para su espectáculo de cada anochecer miles de puntitos negros como limaduras que se extinden y convergen contra el cielo ruth de frenar un ranch rover negro al lado de la verja max va a abrir la puerta sin tener muy claro lo que siente por un lado sólo quiere averiguar de una puñetera vez qué pasa por el otro max gray le inspira sentimientos claramente encontrados en cuanto martin black huelga decir que para ella es un completo desconocido se le ve cansado hasta la extenuación blanco como la tiza con ojeras negras cinco horas de interrogatorio de nelson no pueden divertir a nadie eso está claro pero se da cuenta de que ya hace un tiempo que max transmite una imagen de cansancio es probable que desde la noticia del cadáver debajo de la puerta no antes a partir del momento en que se dio cuenta de que el yacimiento de ruth era el antiguo hogar infantil cuando ella le preguntó por la inscripción en el arco no puede evitar compadecerse de él cómo estás pregunta he tenido mejores momentos te apetece una taza de té me sentaría bien una copa va a buscarle una copa de vino ella se prepara una infusión tan asquerosa que seguro que le sienta bien se quedan sentados en silencio no me gusta dice max el que haberte mentido bueno tampoco me has mentido lo que no has hecho es explicármelo todo max sonríe el padre genesi diría que es lo mismo es increíble que te haya reconocido después de tanto tiempo ha dicho que en parte ha sido el entorno el hecho de verme junto al arco madre mía y tú que me preguntaste que querían decir las palabras las llevo grabadas a fuego en el corazón max bebe un buen trago de vino le timblan las manos que ha pasado en la comisaría pregunta ruth pues que en el son me ha tomado declaración ha durado varias horas hasta me han tomado las huellas dactilares también han hablado con el padre genesi pero no le han dejado quedarse mientras me interrogaban y sobre qué te han interrogado sobre mi desaparición ten en cuenta que llevo 30 años desaparecido y sobre elisabeth le falla la voz al pronunciar su nombre y se frota los ojos has dicho que murió o no pregunta ella con prudencia max levanta la vista su mirada se ha endurecido la observa con fijeza como si no la viera murió contesta no se lo ha dicho a ruth sino a alguien más quizá a sí mismo de alguna manera ella sabe que quien habla es el martin black de 12 años queríamos reunirnos con nuestro padre yo lo tenía todo planeado había encontrado su dirección en los libros del padre genesi siempre me dejaba entrar en su despacho probé bastante comida para sobrevivir hasta me llevé una tienda de campaña del almacén de vez en cuando el padre genesi nos llevaba de acampada estaba todo a punto pero elisabeth en el fondo no quería irse ella estaba bien en el hogar quería mucho la hermana james la monja que daba clases a los más pequeños se sentía protegida lo que pasa es que me quería más a mí por unos instantes casi adopta un tono triunfal y como me quería me acompañó sólo quiso llevarse su maldito perro de peluche ruth ve la cama de max en el barco el texto clásico abierto en la mesita y el peluche encima de la almohada el perro de elisabeth al principio todo fue bien la primera noche la pasamos en un almacén en desuso luego salimos para londres yo me había llevado nuestros viejos uniformes del colegio sabía que no buscarían a dos niños de uniforme y tuve suerte ese día había una excursión a londres y nos sumamos nadie se fijó en nosotros empezó al llegar a londres el que elisabeth se puso enferma al principio como siempre le había dolido mucho la garganta y se resfriaba a menudo no le di más importancia le robé cosas para el cuello y durante unos días pareció que mejoraba dormíamos en una escuela vacía de los alrededores de swindon es que teníamos que ir hacia el oeste hacia holyhead madre mía que colegio en el patio en el asfalto había pintadas serpientes y escaleras que elisabeth le daban miedo de noche se pensaba que querían comérsela dormíamos en la sala de profesores donde había sofás pero ella tenía fiebre y gritaba era como si no me conociera llamaba a gritos a nuestra madre su voz se ha reducido a poco menos que un susurro está inclinado tapándose la cara con las manos ya no tiene encima a sílex ruth no quiere saber más la idea de que elisabeth de cinco años muriera en esa escuela vacía sin que la cuidase nadie aparte de su hermano de 12 años casi es demasiado horrible para planteársela y si no puede planteársela a ella que decir de max que lleva tantos años manteniéndolo en secreto al mismo tiempo sin embargo le parece que ya que ha empezado a contar su historia le irá bien acabarla así que lo anima a seguir qué pasó max la mira con cara de angustia se murió así como si nada una mañana al despertar me estaba muerta estaba tumbada en el sofá con una manta encima y se había muerto tenía la carita fría gira la cabeza y al cabo de unos segundos endurece el tono y continúa la enterré en el recinto de la escuela había un cuarto pequeño donde era blanda la tierra allí fue donde lo hice iba a enterrar con ella a golf y su perro pero al final no fui capaz es que olía a ella la enterré y seguí supongo que ahora nelson la sacará un poco chocante para una pobre escuela primaria suelta una risa áspera y a ti que te pasó pues que llegué hasta irlanda pero me encontré a mi padre borracho como una cuba y en vista de que no me reconocía tampoco me quedé durante una temporada vivía salto de mata me acogieron unos nómadas unos gitanos que me trataron bien yo los ayudaba con los caballos iban a un montón de ferias de caballos y tenían ponis que se quedaban sueltos yendo por donde querían hasta en las ciudades los niños a veces iban al colegio del sitio donde estaban yo fui con ellos y volví a interesarme por la historia en un colegio conocí a un profesor que me tomó cariño y que me animó a quedarme y hacer unos exámenes estuve viviendo con él y su familia también me trataron bien para entonces ya usaba el nombre de max gray pasé la secundaria y el bachillerato y al final me matriculé en sussex fin de la historia porque has vuelto pregunta ruth bueno más que nada por la excavación romana soy arqueólogo en definitiva pero supongo que quería volver a ver el hogar quería pero me daba miedo el inspector nelson ha dicho que los fugitivos casi siempre vuelven al sitio del que huyeron supongo que es mi caso luego cuando empezaste tú a excavar el yacimiento no me lo podía creer quería contártelo ruth en serio su mirada está llena de gravedad martin black ha desaparecido vuelve a ser max gray un hombre de modales suaves y aspecto inofensivo no pasa nada dice ella ya me imagino que habrá sido tremendo es consciente de lo pobre que suena al principio me negaba a ir al yacimiento pero luego no he podido resistirme supongo que sólo quería verlo una vez más luego al aparecer de esa manera el padre genesi yo creo que te tenía mucho cariño me trataba muy bien yo entonces era un delincuente me metía en peleas decía palabrotas robaba pero él nunca me dio por perdido siempre estuvo convencido de que llegaría algo en la vida y tenía razón dice ruth tú crees se miran y de repente el momento se carga de tristeza comprensión y sin que lo esperen algo más que hace que ella se ruborice y esconda la cara ruth el encanto se rompe por culpa del timbre al otro lado de la puerta está judy johnson con una bolsa pequeña de viaje en una mano hola ruth he venido a quedarme un par de noches 25 por la mañana cuando llegan el son al trabajo tiene esperando encima de su mesa los resultados del adn los estudia con un café solo en la mano despejan cualquier duda sobre el parentesco entre roderick spence y el cadáver encontrado debajo de la puerta y por si fuera poco demuestran que roderick y la niña muerta tienen un antepasado común de sexo masculino nelson frunce el ceño y reflexiona sin apartar la vista del papel si algo no esperaba era encontrar a martin black a pesar de su teoría sobre el regreso de los infractores al lugar del delito en ningún momento se había planteado seriamente que black pudiese aparecer entre las ruinas del antiguo hogar infantil tampoco se le habría ocurrido ni por lo más remoto que existiera relación alguna entre el arqueólogo pagado de sí mismo que parece la sombra de ruth y el niño de 12 años desaparecido la gente se hace mayor le dice siempre a su equipo estáis buscando a un cuarentón no a un niño así y todo la distancia entre el doctor max gray y el fugitivo martin black parecía excesiva para que la salvase una sola persona y qué historia para echarse a llorar la muerte de la niña nelson sospecha que de meningitis en la escuela vacía el entierro del cadáver que hizo el pobre hermano deshecho de dolor es tan disparatado que sólo puede ser verdad en todo caso lo sabrán cuando encuentren la escuela y hagan excavaciones en el cuarto a la prensa le encantará la reunión es a las 9 tania ya tiene abierta la libreta clave entra mascando chicle mientras judy se toma un té todo en orden en casa de ruth le pregunta el jefe en toda la noche no se ha oído ni una mosca ella está bien judy lo mira con curiosidad yo la he visto muy bien ayer cuando me presenté estaba con un amigo quien el arqueólogo es el que estuvo aquí ayer de él tenemos que hablar dice nelson y explica ante su equipo la inesperada aparición de martin black joder dice clave que aún tiene trocitos de desayuno en la boca y era él de verdad lo ha confirmado el padre genesi según black martin y su hermana se fugaron porque querían ir a irlanda en un colegio abandonado de las afueras de swindon elisabeth se puso enferma y murió usted se lo cree pregunta clave yo nunca creo a nadie sin haber hecho mis comprobaciones pero bueno de momento sabemos que el cadáver de la calle bull market no puede ser elisabeth black han llegado los resultados del adn hace una pausa teatral demuestran que se roderick spence y la niña muerta tienen un antepasado varón en común o sea que podría ser anabel spence pregunta judy boquiabierta podría tania como llevas lo de buscar el historial dental de anabel es difícil responde ella un poco la defensiva le parece a nelson he buscado a todos los dentistas que trabajaban en norwich en los años 40 y 50 no queda ninguno en activo y tampoco se conserva en sus archivos insiste dice el investigador según nuestro experto a la niña le hicieron alguna intervención bastante sofisticada en los dientes si la niña es anabel spence dice judy despacio quien pudo matarla la verdad es que fue una muerte muy brutal primero le clavaron un cuchillo y luego la decapitaron no lo sé contesta nelson lo que sé es que en los asesinatos de niños el culpable casi siempre es un familiar christopher spence puede ser no me parece que estuviera muy bien de la cabeza con todo eso del latín según roderick spence su padre tenía en el jardín un altar dedicado a los dioses romanos el pozo también lo construyó él parece que a partir de un diseño romano auténtico y la madre pregunta tania como era según ser roderick como un ángel aunque tengo la impresión de que no llegó a conocerla demasiado lo más probable es que lo criase una niñera murió bastante joven en 1957 pocos años después de su hija observa judy debió de morirse de pena esto no es una telenovela dice nelson se murió de neumonía que entonces era muy normal que mala suerte de familia en todo caso no lamenta clave a ruth le cuesta trabajar la presencia de judy y la obligado a levantarse pronto ofrecerse a hacer té etcétera pero la policía ha dicho que ya tomaría algo en la comisaría se ha marchado a las 8 mucho más compuesta de lo que logra estar ella antes de las 10 o mejor dicho a cualquier hora no se esperaba estar tan a gusto en compañía max se fue poco después de la llegada de judy y lo cual en cierto modo también fue un alivio tiene la sensación de que aún le falta tiempo para asimilar su historia y para acostumbrarse a la idea de que en realidad es martin black como se puede salir normal y equilibrado de una experiencia así o parecerlo si se hubiera puesto a pensar en la infancia de max se habría imaginado una familia de clase media un colegio privado o público pero de élite una transición fluida a la universidad y las relaciones y amistades normales que surgen de camino cualquier cosa menos un orfanato una hermana muerta dormir en la calle ser adoptado por gitanos por dios pero si parece cumbres borrascosas de hecho hay que reconocer que max tiene cierto aire a hit cliff se sienta delante de su mesa junto a la ventana el día ha amanecido nublado el gris de la marisma se funde sin solución de continuidad con el del cielo abre su ordenador pero después de mirar las notas para las clases vuelve a cerrarlo y abre un cajón para sacar una pulcra hoja en blanco entre lo poco que tienen en común nelson y ella está la afición a las listas esta la abre así calle bull market luego anota los nombres de todas las personas que conoce relacionadas de alguna manera con el yacimiento hogar infantil padre genesis max gray después de mirar un rato el nombre lo tache lo cambia por martin black kevin davis el de la funeraria otros antiguos residentes personal max se ha referido a una tal hermana james y ruth sabe que judy fue a southport para hablar con otra monja obras edwards pens capataz y otros trabajadores ted trace mira la lista tanto tiempo que al final si lex se aburre e intenta sentarse encima de la hoja ruth lo aparta dejarle en la puerta el ternero bicéfalo poner el bebé dentro de la zanja y escribir su nombre en el muro romano son cosas que podría haber hecho cualquier persona de la lista no tiene más remedio que aceptar que el nombre más probable es el de max que además de estar versado en los ritos romanos fue quien le explicó lo de yo claudio tenía los medios y la oportunidad cuando ella encontró la inscripción en el muro estaba él cuando se desmayó en la zanja fue el quien la encontró y se había llegado antes y si el bebé lo puso él al día siguiente de la noche en que ruth le dijo que estaba embarazada como arqueólogo podría entrar en el museo y no le habría costado nada apoderarse tanto del becerro de dos cabezas como del falso bebé pero porque qué razón podría tener max para asustarla para matarla de miedo por usar sus propias palabras alejarla del yacimiento de la calle bull market evitar que descubriese que era martin black o hay algún otro misterio vinculado al antiguo hogar infantil vuelve a observar la lista si a la niña de debajo de la puerta la mataron hace más de 50 años sólo queda una persona que estuviera viva por aquel entonces el padre patrick genesis bueno es posible que aún queden unas cuantas monjas o trabajadores pero el único a quien conoce ruth es el padre genesis si hay un secreto él lo sabrá no saben siempre secretos los curas no es lo que justifica la existencia de la confesión católica el día en que se conocieron en el yacimiento el padre genesis le dio su tarjeta le hizo gracia que un cura tuviese algo tan mundano como una tarjeta de visita padre patrick genesis sj ponen discretas mayúsculas grises ruth no sabe que representan las siglas sj ni quiere saberlo por otra parte no estaría de más volver a ver a genesis y hacerle unas preguntas acerca la mano al teléfono sentada ante su mesa judy no cabe en sí de indignación será desgraciado como se ha atrevido a burlarse de ella esto no es una telenovela y encima en presencia de tania fuller ayuda y tania le cae bien como compañera de salidas nocturnas es graciosa y un bienvenido antídoto respecto a clave y el resto del sector masculino pero no deja de ser competencia judy lleva tres años en la policía como licenciada a condición que pocas veces saca relucir en presencia de nelson está en lo que se llama el carril rápido hacia el éxito a los 18 meses de ingresar en el cuerpo cuando la trasladaron a investigaciones criminales tuvo la impresión de que por fin se le abrían las puertas le encanta la investigación y se lleva bien con nelson claramente más ladrador que mordedor aunque por su forma de hablar parezca un machista no reciclado a la hora de la verdad con las mujeres de su equipo es justo y a diferencia de algunos inspectores jefes no recurre solo a ellas para casos de violación o de violencia doméstica a pesar de todo judy tiene la impresión de haberse quedado estancada sigue en el primer rango del escalafón cuando a estas alturas ya debería ser sargento como clave sabe que el inspector tiene presupuesto para un sargento más entonces por qué no le da a ella los galones hasta que apareció tania fuller al menos judy tenía la certeza de ser la mejor candidata pero ahora viene tania de otra sección con sus preguntas inteligentes y sus miradas persistentes de adoración a nelson y si a este último le da por ascender a tania antes que a ella sería insoportable judy lo echaría todo por la borda y se haría corredora de apuestas como su padre en principio debería estar ayudando a tania en lo del historial dental pero lo que está haciendo es repasar sus notas sobre el caso tiene la seguridad de que algo les pasa inadvertido encontrarlo equivaldría a dejar con un palmo de narices a nelson tania y los demás dibuja el árbol genealógico de la familia spence por hacer algo a edward spence lo conoció en un acto de la policía y le pareció bastante atractivo lo cual nos obice para que esté profundamente convencida de que la familia tiene algo que esconder ser christopher spence muerte en 1981 rosemary spence muerte en 1957 rodrick nacimiento 1938 y anna bale nacimiento en 1946 y muerte en 1952 charlotte más edward tracy más luke sebastian más flora mira con atención el nombre de rosemary spence mientras oye hablar en su cabeza a nelson con la inexpresividad habitual de las reuniones según ser roderick era como un ángel aunque tengo la impresión de que no llegó a conocerla demasiado lo más probable es que lo criase una niñera ahí está judy vuelve a consultar el expediente y lo ojea hasta encontrar el censo de 1951 se acuerda de cuando clave lo leyó en voz alta christopher spence rosemary spence y sus hijos roderick y annavel a clave siempre se le pasa algo por alto y esta vez no es la excepción las palabras de nelson un simple comentario al vuelo han hecho que judy se dé cuenta de que es en la casa debía de haber otras personas criados una cocinera y casi seguro que una niñera en efecto la lista contiene cuatro nombres más lily wright cocinera general susan baker sirvienta etna dos sirvienta por la mckinley niñera se queda mirando el último nombre clave está en el taller de un escultor engullendo los últimos restos de un donut con trocitos el aire está lleno de polvo una neblina en la que se dibujan formas incorpóreas columnas chimeneas alguna que otra estatua inacabada caballos ángeles y diosas griegas camina entre ellas con cuidado pensando que es como un libro que leyó de pequeños sobre una bruja que convertía a sus enemigos en piedra y los usaba para adornar su casa también le recuerda a un cementerio lo del escultor ha sido una suerte la empresa que le hizo el arco a christopher spence en 1957 todavía funciona el escultor se ha jubilado pero ahora está al frente su hijo que se ha brindado a traer a su anciano padre al estudio para que hable con la policía clave pone rumbo lento hacia el fondo de la espaciosa sala donde se mezclan los reconfortantes son es de radio 1 con un olor a café recalentado y gas butano que aspira con agrado delante de la estufa de butano hay un sillón con un hombre mayor sentado otro más joven es de suponer que el hijo cincela un pequeño bloque de mármol de fondo dafi suplica piedad el señor wilson tiende la mano soy el sargento clave el mayor de los dos hombres le acerca la suya delgada y enfundada en un mitón wilson padre quería hablar conmigo o no pues la verdad es que sí ya le expliqué a su hijo por teléfono que nos interesa un arco que hizo usted en 1956 en la calle bull market para christopher spence reginald wilson se refiere por señas a un libro encuadernado en tela que tiene sobre las rodillas en el que pone en 1954 1958 en tinta negra está todo en el libro yo siempre se lo digo aquí a stephen ponlo en el libro como nunca sabes si va a hacerte falta lo que pasa es que ahora todos son ordenadores es más seguro el libro el hijo pone los ojos en blanco pero sin maldad siguiendo la dirección del dedo que tiembla clave lee una entrada escrita a lápiz arco y pórtico de piedra pórtico con columnas de estilo romano arco exento de granito dos metros y medio por uno y cuarto inscripción que hay que grabar omnia mutan turn y linter it latín dice club vaya gali matías y en el colegio hice latín contesta fable roginal wilson es un dicho bastante conocido yo creo que para el señor spence era importante por la muerte de su hija me dijo que el arco era en recuerdo de ella en señal de que nada se pierde del todo como era a christopher spence pregunta el sargento con la sensación de haber sido objeto de un desaire al principio wilson se queda callado con las manos tendidas hacia el fuego conmigo siempre fue muy educado responde al final me consideraba un artesano cosa que nuestro oficio es primordial pero era una persona distante no sé si me explico se le había muerto una hija y claro eso cambia a cualquiera pero mi impresión es que no se dejaba conocer con facilidad y su mujer rosemary casi no la vi tenía entendido que no se valía del todo por sí misma al que vimos fue al hijo un chaval muy simpático que nos ayudó a excavar un roderick exacto es el que lleva ahora la empresa a no su hijo edward padres hijos roginal wilson mira trabajar con diligencia al suyo en el bloque de mármol cuyos lados reflejan la luz de la chimenea de eso se trata no de transmitirles el negocio a los hijos es lo único por lo que hacemos las cosas al cruzar el zoo de piedra de camino a la salida clave se acuerda del título del libro el león la bruja y el armario tiene que acordarse de decírselo a judy que siempre lo acusa de que no lee nunca 27 de junio festividad de júpiter stator esta mañana ha aparecido en el césped delantero un perro negro está claro que era un mensajero de la diosa al pararse en la hierba se ha girado a mirarme mientras yo leía a su etonio en el salón le transmitido un mensaje con la mirada falta poco señora y ella ha contestado falta poco 26 qué bonito dice educadamente el padre genes y cuando lo cierto es que el local elegido por ruth al azar de bonito tiene bien poco resuelta evitar el starbucks ha buscado en google bares norwich y le ha salido bobby's bagels un bar de toda la vida con mesas de formica y visillos el dueño bobby y quizá lleva el delantal manchado de comida de hace al menos tres días o bien está hablando con humanos libres o bien sufre esquizofrenia aguda al menos queda bastante cerca de la calle bull market y de camino ruth ha podido echar un vistazo al yacimiento aparte del arco ya no queda nada de la vieja mansión piezas nobles cocinas dormitorios pozo de los deseos dependencias exteriores todo ha naufragado en un mar de barro sin olas al fondo del solar cobran altura con sigilo los pisos de nueva construcción que ya van por la quinta planta y cuentan con sus balcones de aspecto poco sólido se nota que edward spence ha puesto la directa para adelantarse a la crisis inmobiliaria se pide un té por desconfianza hacia el café por el que si opta en cambio el padre hennessy junto con un bagel el muy imprudente bagel que parece disfrutar sin importarle que el plato parezca tener restos de huevo aparenta una tranquilidad y un sosiego absolutos es ruth quien juega sin parar nerviosa con el azucarero y a quien se le derrama dos veces el te repugnante por cierto se alegraría mucho el otro día al ver a martin dice el padre hennessy sonríe la verdad es que si fue un gran regalo de dios tenía miedo de morir sin saber que les había pasado a martin y elisabeth no parece sólo una frase hecha ruth sabe por max que el padre hennessy pasa de los 80 años la muerte ya no es una metáfora se pregunta cómo debe de ser saber que vas a morir y estar seguro de que te espera la vida eterna me dijo max martin que usted siempre lo trató muy bien el padre hennessy se queda mirando la taza pensativo bueno lo intentaba pero nunca sabes cuánto podrías haberte esforzado si hubiera sido más comprensivo quizá no se habría fugado y tal vez elisabeth no hubiera muerto o si contesta amable ruth max dice que de pequeña se ponía enferma a menudo el padre hennessy sonríe pero no contesta al fondo se oye discutir de viva voz a bobby con una tal magui es lo único que rompe el silencio me imagino que querrá saber por qué le he pedido que habláramos dice al final ruth he dado por supuesto que me lo explicaría contesta el padre hennessy todo moderación ella le habla del bebé del becerro de dos cabezas de la inscripción hecha con sangre y de la presencia que merodeaba alrededor de su casa es probable que le haya dicho más de lo que había previsto cosa que atribuye a una especie de poder innato y misterioso de los curas lo que está claro es que hennessy no deja de mirarla ni un momento con esos ojos tan azules resumiendo concluye ruth que alguien intenta asustarme y ese alguien está relacionado con la casa he pensado que quizá usted tuviera alguna idea de quién es ese alguien hace el esfuerzo de seguir sosteniendo la mirada azul del sacerdote que hace lo propio con la de ella y usted tiene alguna pregunta no contesta ruth aunque no es cierto ha conocido alguna vez a alguien más del hogar infantil se interesa hennessy sólo a kevin davis a las monjas no ninguna no de verdad va a indigárselo a las monjas que diría a ted sin embargo la única persona del hogar infantil del sagrado corazón a quien conoce ruth es el propio padre hennessy porque me lo pregunta dice ella es la primera vez que el cura aparta la vista para mirar el gris y turbio líquido de su taza de café hay otros secretos dice por fin el mal de esa casa empezó mucho antes de que la hubiera visto yo la llamada de judy pilla a nelson justo en la mesa de esta última buscando la transcripción de su entrevista con la hermana inmaculata de ahí que le sorprenda y que le alarme un poco enterarse de que judy está de camino a southport para volver a hablar con la monja aquí estás jugando johnson creo que he descubierto algo sobre la hermana inmaculata y que es importante el investigador empieza a contar hasta 10 pero se rinde al llegar a 5 cuando volverás esta noche tarde suspira judy es buena policía él se fía de su intuición y la verdad es que no les iría nada mal alguna novedad no si tienes que quedarte hasta mañana quédate ya le pediré a tania que vaya esta noche a casa de ruth a tania no le irá mal un poco de vigilancia de rutina se le han subido un poco los humos nelson espera que no tenga pretensiones sobre el trabajo de judy es inteligente no se puede negar pero le queda mucho que aprender y además nelson nunca ascendería una recién llegada por encima de una veterana él cree en el orden de prioridad es lo que tiene ser el menor de tres hermanos sigue hojeando los papeles de judy y se sorprende de los ordenados que están hasta que encuentra la hoja donde ha dibujado el árbol genealógico de la familia spence ser christopher spence muerte en 1981 rosemary spence muerte en 1957 roderick nacimiento 1938 y anabel nacimiento en 1946 muerte 1952 charlotte y edward tracy luke sebastián y flora se queda mirándolo con la seguridad de que algo le pasa inadvertido está tan enfrascado en sus pensamientos que no oye que lo llaman por su nombre y no se percata de la presencia de cat bat con capa morada incluida hasta que están los dos juntos en la sala al fondo está tom el sargento de guardia un poco incómodo desde el caso de la marisma nelson y cat bat se han hecho casi amigos a pesar del desprecio del policía hacia la filosofía new age y de la antipatía de cat bat a la autoridad se entienden tanto es así que el druida ha estado un par de veces en casa de nelson a cuyas hijas ha regalado atrapasueños mientras que éste ha quedado un par de veces con él en pub son raros donde cada cerveza tiene un nombre y donde a poco que te despistes te dedican una canción folk lo siento señor dice tom ha dicho que era importante nelson se da cuenta de que a pesar de la capa cat bat está más serio e incluso preocupado de lo normal qué pasa pregunta max gray responde cat bat cuando judy llega southport a las cuatro y pico le dicen que la hermana inmaculada está indispuesta y no puede recibir a nadie es que es importante suplica ella en la impoluta recepción rodeada de plantas tropicales e imágenes de santos no lo dudo le contesta la hermana comprensiva pero la hermana inmaculada está teniendo un mal día puede que mañana esté más animada y así tras prometer que volverá al día siguiente judy se encuentra en el puerto de southport con una mezcla de cansancio hambre desaliento y una pizca de miedo y si el inspector jefe se enfada con ella por desaparecer así y si a ruth la mata en esta noche y es por culpa suya y si tania encuentra el historial dental resuelve el caso y se lleva el ascenso suspirando hecha caminar hacia el bet and breakfast que le cae más cerca a ruth no le ha gustado mucho abrir la puerta y no ver como esperaba a judy sino a tania fuller con sus gafas brillantes de diseño judy le cae bien le apetecían volver a verla la conversación de esta mañana con el padre genes y no ha servido para serenarla sino todo lo contrario que ha querido decir con el mal de esa casa empezó mucho antes de que la hubiera visto yo no estará diciendo que es una casa encantada ha contestado ruth como en broma quien sabe ha sido la respuesta del sacerdote pero si los curas no creen en los fantasmas por supuesto que si genes y ha sonreído y el espíritu santo por lo que a mí respecta el más importante de la trilogía una sarta de tonterías por lo que respecta a ruth lo cual no le ha impedido sentir durante el viaje en coche por las nieblas de la marisma el absurdo impulso de mirar por el retrovisor para asegurarse de que no hubiera nadie en el asiento trasero incluso ahora que cocina para tania y ella se pone la radio para no preguntarse si oye respirar a alguien fuera no cocina a menudo si bien le encanta leer libros de cocina a poder ser con fotos de olivares toscanos y le da un poco de rabia hacerlo para tania con judy no tenía problema pero prepararle la cena a la desconocida que está sentada ahora mismo en el sofá quitándose pelos de gato de los pantalones negros es distinto y un poco estresante aún así cocina pasta con salsa y una ensalada para acompañar durante la cena la conversación es esporádica ruth se entera de que tania tiene 25 años y lleva cuatro en la policía es licenciada en ciencias del deporte y estar en forma le parece un imperativo moral ruth lo escucha en silencio mientras coge otro trozo de pan de ajo a tania norfolk le parece muy bonito sus compañeros del trabajo muy simpáticos y nelson también muy simpático no lo encuentras un poco demasiado mandón no conmigo ha estado muy simpático conmigo también se dice ruth y ya me ves mira por la ventana pensando en nelson y en la noche de hace cuatro meses en que apareció de improviso en la puerta de su casa el sol se pone en las marismas en el cielo los pájaros dan vueltas como cambiantes nubes negras contra un cielo azul intenso que vista más bonita dice educadamente tania verdad que si contesta ruth piensa en la marisma y sus misterios la calzada secreta el hench los cadáveres enterrados en el punto de encuentro entre la tierra y el mar el año pasado estuvo a punto de morir entre sus ciénagas desde entonces ha creído que ya no había peligro y que podría vivir tranquila durante una temporada pero está visto que el peligro la ha encontrado de nuevo tania come muy poca pasta con pausas entre un bocado y el siguiente ni siquiera se ha acabado el primer plato y ruth ya termina el segundo beben agua estoy de servicio recibe la invitación a tomar postre como si hubiera intentado venderle droga ruth se come un trozo de pastel de chocolate preguntándose de qué de montres hablarán durante el resto de la velada quizá con ver la tele baste se dispone a proponerlo cuando de repente se va a la luz tania se levanta de golpe alerta por completo no pasa nada son los fusibles de vez en cuando pasa la caja está al fondo la caja de fusibles está en el jardín de atrás dentro de un cobertizo los vecinos de ruth los domingueros han convertido el suyo en otro baño pero el suyo sólo contiene herramientas oxidadas de jardinería una bicicleta estática en desuso y los restos de un tendedero giratorio ya voy yo se ofrece tania no digas tonterías si está justo al lado de la puerta además no encontrarías la caja porque en el cobertizo no hay luz ruth se pone los zapatos y abre la puerta de la cocina fuera es de noche y sopla un viento fresco y salado sale el jardín y busca atientas el cobertizo con una mano reconoce el muro de piedra y la madera medio podrida de la puerta levanta la mano hacia el pomo y toca carne viva 27 ruth grita percibe un olor limón y sándalo luego se pone todo negro le cuesta respirar y no ve ni siente nada al caerse al suelo se raspa una rodilla con la piedra ruth es la voz de tania en sordina pero cerca a ruth le quitan algo de la cabeza ya vuelve a ver tras la oscuridad absoluta de antes el cielo nocturno le parece de una enorme luminosidad está de rodillas junto al cobertizo a su lado tania sujeta una pesada tela negra que ha pasado se la oye muy afectada no sabe si de preocupación por ella o por miedo a lo que diría nelson si le pasara algo he salido y al palpar el muro he notado a una persona había alguien pegado a la pared lo he tocado creo que en la cara lo he oído respirar y luego se ha puesto todo negro te han echado esto tania señala la tela negra tiene pesos en la parte de abajo por eso no podía quitármelo ruth se pone en pie con algo de dificultad ahora que se le ha pasado el miedo tiene la sensación de haber hecho el tonto tiene algo de infinitamente ridículo que te envuelvan con una tela como un periquito en una jaula la policía abre la puerta del cobertizo hay alguien dice con admirable firmeza no hay respuesta pero casi les da un ataque al corazón por culpa de sílex que se deja caer desde el tejado hasta el césped deja que te llevo dentro le indica luego volveré a salir con una linterna como ruth no quiere quedarse sola en casa acompaña a tania otra vez al jardín esta enfoca la linterna por el cobertizo la luz hace surgir perfiles de hierro oxidado y plástico la caja de fusibles de la pared y las guirnaldas de las telarañas pero nada más señala la caja de fusibles donde todos los conmutadores apuntan hacia abajo lo ha hecho alguien adrede dice y mira el hueco de la puerta ni una telaraña baja la linterna sobre el suelo de tierra polvoriento entre una pala y las cuerdas de plástico del tendedero hay una pisada una sola bingo dice vuelve a dar la luz esquivando la huella enseguida sale de la casa un resplandor tania se pasa unos minutos más examinando la huella vale dice al final vamos dentro que tengo que llamar al jefe mientras tania llama nelson ruth da de comer a sílex que lleva cinco minutos maullando con todas sus fuerzas y sólo y retazos de conversación en voz baja no ahora mismo no se ve escapado el culpable buscar a fondo huella se la ve un poco afectada no sí señor ahora viene le dice tania ruth que acaba de entrar en la sala de estar suena nerviosa ruth piensa que debe de ser muy estresante trabajar para nelson por otra parte ella no se imagina llamando señor a otro adulto en diez minutos llega el inspector con un colega de la policía científica daniel ruth mientras tanto se han puesto a ver la tele para distraerse un programa que se llama los 50 iconos de la publicidad de los 70 a ruth le duele la rodilla y tiene muchas ganas de acostarse la gente está sentada al borde del sofá hurgando en el móvil que bien comprobar que alguien tiene tiempo de ver la tele es el comentario inicial de nelson si ya nos ves aquí tan tranquilitas responde ruth que no está para las ironías bruscas del inspector en cambio tania se sonroja he pensado que le iría bien para acalmarse dice está un poco alterada alterada yo ni hablar replica la arqueóloga nelson se planta con cuatro zancadas en el jardín seguido por tania y el de la científica ruth se queda dentro es consciente de que debería hacerte y deshacerse en gratitud por tanta protección policial pero lo que está es disgustada cansada y a pesar de lo que le ha dicho a tania sumamente asustada una cosa es tener miedo del ser que merodea por las noches y otra tocarle la cara de verdad y notar su aliento el peligro se ha acercado aún más casi hasta su puerta y si la verdad es que está muy alterada se sienta en el sofá con sílex sobre el regazo viendo cómo llenan la pantalla de la tele los marcianos del anuncio de smash aunque haya quitado el volumen oye sus voces metálicas en la cabeza como un recordatorio de entrañables veladas televisivas con sus padres tomorrow world un hombre en casa arriba y abajo es normal que repongan tantos programas nostálgicos es lo ideal para inadaptados como ella lo curioso es que entonces no se era consciente de estar viviendo la edad de oro de la televisión veías lo que había y punto durante casi toda su infancia sólo había tres canales y al no existir el mando a distancia para cambiarlos no había más remedio que levantarse se acuerda de que entonces no decían cambiar de canal sino poner la otra cadena pones la otra papá preguntaba a su madre cuando empezaba a top of the pops qué ganas tenía ruth de ver top of the pops con tanto travesti pecador haciendo cabriolas al son de la música del demonio para cambiar de canal sólo había dos opciones la bbc 1 o la 2 por alguna razón a los padres de ruth la itv les parecía vulgar quizá fuese la razón de que viesen yo claudio aunque fuera una asquerosidad por mucho sexo y violencia que contuviera lo hacían en la bbc 2 y en consecuencia podía verse sin peligro sobre la mesa está la tela negra que menos de una hora antes le cubría la cabeza se inclina para examinarla con la precaución de no tocarla con los dedos es un tejido negro y tupido de aspecto casi aceitoso y como ha dicho tania lleva pesos por el borde como si estuviera hecha a propósito para colgar sobre algo parece para tapar estatuas dice una voz a sus espaldas ha vuelto a entrar nelson portador de aire frío y de un sentido casi palpable de la acción de hacer cosas con él en casa a su pesar ruth se siente mucho más segura como que para tapar estatuas pregunta si contesta él un poco a la defensiva como cuando tapan las estatuas de la iglesia al viernes santo ruth piensa en el padre génesis y el espíritu santo por lo que a mí respecta el más importante de la trilogía tengo la alegría de poder decir que nunca ha ido a la iglesia en viernes santo o en todo caso ninguna iglesia con estatuas a sus padres las estatuas les parecen pecado una muestra de la pérfida idolatría católica sin ser ninguna gran admiradora del catolicismo ruth conserva en la memoria varias iglesias italianas y españolas llenas de incienso de misterio de estatuas y pinturas iluminadas por cientos de velas encendidas idolatría es posible pero mucho más interesante que el edificio vacío de ladrillo parecido un lavabo público al que van sus padres para que les expliquen que es ser cristianos renacidos o un pedestal dice tania que acaba de aparecer junto a nelson con su libreta a punto un pedestal el inspector parece impaciente es como la tela que usan en el museo para tapar los pedestales dice tania 30 de junio día de a estas dos cuervos negros en el jardín mi número de la suerte en la fecha un número par de pepitas en mi pomelo para desayunar cuando he sacrificado un mirlo la cabeza se ha soltado sin esfuerzo y enseguida caído sangre al suelo formando la letra s la s de sacrificio muy buen augurio 28 a las nueve en punto con un desayuno inglés completo entre pecho y espalda judy johnson se presenta en el convento donde le dicen que la hermana inmaculada está un poco mejor y que dentro de un cuarto de hora cuando la hayamos aseado un poco podrá hablar con ella judy que no quiere ni pensar en qué consistirá el aseo se sienta a esperar en la recepción al lado de una estatua de yeso de la virgen elevando estática a los ojos hacia el cielo buenos días señorita johnson es la que dirige el convento con su velo almidonado y su amabilidad profesional agente johnson dice judy los títulos son importantes piensa si se dirigieran a la hermana como señorita tal o cual perdería toda su autoridad y quedaría reducida una mujer madura cualquiera con ropa rara en cambio como hermana maría del sagrado corazón tiene poder un tipo de poder bastante especializado todo se ha dicho hermana dígame estaba pensando usted podría decirme que le pasa a la hermana inmaculada pasarle permane arquea las cejas tiene cáncer agente johnson inoperable le quedan meses o semanas esta vez judy entrevista a la hermana inmaculada en un invernadero con vistas a un jardín de rocas donde hace mucho viento se nota que la monja ha perdido fuerzas hace ruido al respirar y le tiemblan las manos lo único que sigue alerta son los ojos que miran a judy con recelo y hasta miedo quizá soy la gente judy johnson se presenta se acuerda de mí pues claro tonta no soy para ella es un alivio que esté tan agresiva así le facilitará las cosas hermana inmaculada me equivoco su verdadero nombre es orla mckinley una pausa depende de lo que entienda por verdadero su nombre de bautismo sí porque qué pasa en 1951 vivía con la familia spence en la calle bull market otra pausa más larga que la anterior la hermana inmaculada se enrosca con fuerza su omnipresente rosario en la mano en el jardín de rocas dos gaviotas se disputan un mendrugo de pan trabajaba de niñera dice por fin de anabel spence si anabel murió en 1952 verdad la hermana inmaculada mira a judy pero no dice nada las cuentas del rosario han dejado de moverse después de la muerte de anabel siguió en la casa si eran buena gente dejaron que me quedara cuidando a roderick roderick tenía 14 años ya no era un niño hermana inmaculada judy se inclina sabiendo que todo depende de lograr que hable con ella esta mujer anciana y moribunda concentra toda su capacidad de persuasión en las siguientes palabras y hasta reza por si acaso dios por favor que me diga la verdad hermana inmaculada hemos encontrado el cadáver de una niña enterrado debajo de la puerta de entrada necesito que me diga si hay alguna posibilidad de que sea el de anabel por favor es muy importante al principio cree que no lo ha conseguido la hermana inmaculada sigue en silencio mientras las cuentas del rosario vuelven a moverse entre sus dedos pero a partir de un momento empiezan a brotar palabras como una mezcla de suspiro y llanto estuvo mal hecho fue un acto de maldad yo lo sabía pero lo quería que raro que dicho así parezca una excusa tan débil estaba enamorada y entonces no importaba nada más lo encubrí sabía que era pecado de los peores he intentado expiarlo pero tarde o temprano el pecado siempre te da alcance que pecado hermana judy le aprieta la mano que encubrió la hermana inmaculada la mira ahora tiene los ojos llorosos la mató él dice y yo lo encubrí no está siendo un buen día para nelson su ordenador vuelve a estar en plan trapense clave ha salido a desayunar más tarde de la cuenta o a comer temprano y tania no aparece ojalá estuviese judy tiene una virtud que para un policía es primordial estar siempre que se la necesita menos ahora claro que está en southport nelson solo ha estado en southport una vez de vacaciones cuando era pequeño largos paseos junto al mar bajo la lluvia y un bed and breakfast donde para desayunar te ponían una rebanada de pan tostado y donde estaba prohibido tocar las miles de figuritas que sonreían con maldad en las estanterías nunca más encima está cansado no se fue de casa de ruth hasta más de las doce la vio bien afectada como es lógico pero con ganas de pelea es una de las cosas que le gustan de ella su dureza más de uno se habría puesto histérico que te venga alguien a casa para secuestrarte atacarte o algo peor pero ruth se mostró tan desafiante como siempre y ante la insinuación de tania de que estaba alterada que poco tacto por su parte reaccionó con auténtica mordacidad la gente no entenderá en la vida a una mujer como ruth galloway de hecho él tampoco está seguro de entenderla pero la admira admirarla pregunta pérfida una voz en su cabeza solo eso se niega en redondo a pensar en lo que siente por ella y ha tenido que aguantar la imagen de michelle buscando entre las cosas viejas de bebé para elegir algunas para ruth no le hacen falta más complicaciones muchas gracias señor aparece la cabeza de tania en la puerta del despacho nelson intenta disuadir al resto de su cuerpo de que se una a ella que pasa he encontrado el historial dental de anabel spence esto ya es otra cosa se le pasa el cansancio de golpe compone sus facciones en una expresión más benévola muy bien tania enséñamelo el elogio la vuelve más locuaz todo viene de cuando dijo usted que le habían hecho alguna intervención bastante sofisticada pensé que quizá no se lo hubieran hecho aquí y me puse en contacto con la london school of dentistry que existe desde 1911 antes estaba en el london hospital pero ahora forma parte de saint bartholomeus total que tenían el historial me lo han mandado hace pocos minutos se calla esperando más elogios pero nelson se limita a tender la mano para que se lo entregue al leerlo frunce el ceño después levanta la vista no es ella que has mirado el historial no se lo he traído directamente pues acuérdate de que nuestro cráneo tiene un empaste cosa rara en una niña tan pequeña según esto anabel spence no tenía ninguno ruth ha quedado con cat bad que llamó ayer y le propuso que se vieran en el yacimiento romano para luego comer en el phoenix en estos momentos cat bad le parece el antídoto perfecto para la oscuridad de los últimos días por mucho que hable de estar abierto al lado oscuro es curiosa la tranquilidad que le proporciona estar con él por otra parte max le ha dicho a ruth que han desenterrado un relieve que podría ser una piedra de jano una representación del antiguo dios de las dos caras y a ella le apetece mucho hacer las presentaciones entre cat bad y jano conduce deprisa escuchando uno de sus discos más animados de bruce springsteen nada de badlands ni de ir sin rumbo fijo por la carretera ni de ciudades en futuro ni empleo por la economía son los años de dancing in the dark con la escasa sutileza de sus riffs de guitarra y sus solos ácidos de saxo está cansada pues no se acostó hasta la una y apenas ha dormido pero feliz de contar con el estímulo de una auténtica pieza romana que le ayudará a olvidar que alguien intenta asesinarla bueno tanto como olvidar al bajar del coche mira a su alrededor y da un respingo cuando una golondrina levanta el vuelo desde la maleza lanzando su canto como una espiral a las alturas tampoco suelta el móvil tina nelson en marcación rápida a la menor señal de alguien o algo al acecho se pondrá en contacto con él a pesar de todo de día se hace difícil creer en niños asesinados ofrendas sacrificiales o el culto de la diosa hechicera en mitad de la cuesta se pone a llover una llovizna cálida que más que nada la refresca el yacimiento está desierto con lonas bien puestas en las zanjas ni rastro de cat bat max le ha dicho que la piedra de jano está en la zanja del final mientras recorre el suelo irregular empieza a llover más y se arrepiente de no haber traído impermeable a levantar la lona húmeda ve enseguida la piedra parece un bloque redondo de granito el doble de grande que una cabeza humana el contraste con la tierra meticulosamente rastrellada le confiere un aspecto deforme y siniestro pertenecía una estatua o tenía alguna otra función desde la perspectiva de ruth ya se aprecia que hay un rostro en cada cara de la piedra y que ninguno de los dos destaca por ser muy amistoso ya no dice sobre ella una voz ya no el guardián de la puerta 29 judy a duras penas se atreve a respirar consciente de que es imprescindible que la hermana inmaculada siga hablando reza porque no entre nadie más en el invernadero porque no les ofrezca té o café ningún alma bien intencionada y porque la anciana monja tenga fuerzas para continuar quien la mató la azuza contacto la hermana inmaculada se gira a mirarla y de repente judy ya no ve a la anciana monja estos ojos colmados de angustia y de lágrimas son los de orla mckinley yo sólo tenía 23 años me llamaba su yo casta cuando nació el bebé tenía 20 demasiado joven no sabía nada sólo era un ignorante del condado de clear él era mucho más inteligente lo sabía todo de la historia de la antigua roma de los dioses y de las barbaridades que había que hacer para aplacarlos el bebé la anima judy mientras una mano fría empieza a estrujarle el corazón mi bebé el rostro de la hermana inmaculada se ilumina con la luz de algún recuerdo mi bernadette tuvo un hijo una niña estuvo conmigo tres años hasta que él la mató dijo que lo exigían los dioses el frío se ha extendido a todo el cuerpo de la gente christopher spence mató a su hija susurra la hermana inmaculada no parece haberla oído dijo que los dioses necesitaban un sacrificio teníamos que hacer que las paredes fueran otra vez seguras decía que anabel se había muerto porque las paredes no eran seguras teníamos que ofrecerles a los dioses algo de gran valor dijo que la había matado por eso está diciéndome que matar al bebé fue un sacrificio también era suyo dice con tristeza la monja aunque parece que le dio lo mismo también era suyo repite judy yo ya sabía que estaba mal la hermana inmaculada aprieta la mano de judy sabía que estaba mal que era pecado y tarde o temprano el pecado te da alcance no es lo que decían siempre las monjas en irlanda pues yo pequé con él y me quedé embarazada y tuve el bebé nacido en la tristeza decían un bastardo y bien que lo pagó verdad mi bernadette como la mató judy sabe que es preciso averiguarlo todo de principio a fin tendrá que volver y tomar declaración oficial pero intuye que la oportunidad podría no volver a presentarse después de 50 años guardando su secreto la hermana inmaculada se ha decidido hablar hay que evitar a toda costa que se calle yo estaba en la lavandería haciendo la colada dice la anciana con sus pocas fuerzas las criadas tenían el día libre cuando fui a ver cómo estaba me la encontré muerta acuchillada en la cama había sangre en las paredes las sábanas el suelo en todas partes el quiso que me mojara las manos en su sangre dijo que formaba parte del ritual y usted que hizo pregunta judy horrorizada en cubrirlo replica la monja con tono brusco ya se lo he dicho no como desapareciendo él enterró el cadáver en el jardín dijo que pasado un tiempo volvería a sacarlo para ponerlo debajo de la puerta una ofrenda a jano dijo que echaría la cabeza al pozo yo me fui me marché ese mismo día para regresar a irlanda todos pensaron que me había llevado a bernadette no puedes fiarte de la irlandesa loca esa me imagino que dirían lo hice para protegerlo a él pero por qué más que una pregunta ha sido casi un lamento la monja mira judy con curiosidad por no decir con lástima pues porque aún estaba enamorada era lo peor había matado a mi hija y aún estaba enamorada de él ahora pienso que de todos mis pecados el peor fue ese y volvió a irlanda volví y tomé los hábitos que otra cosa vas a hacer después de un pecado mortal pasados unos años llegó al convento el padre génesis buscando monjas para su hogar infantil y cuando me dijo dónde estaba supe que lo mandaba a dios era mi oportunidad para volver a estar cerca de bernadette por las noches siempre hablaba con ella salía al jardín a pasear y a hablar con ella fueron los años más felices de mi vida el cura lo sabía no no que va aunque algo sospechaba lo de bernadette no pero adivinó que tenía un secreto e intentó que se lo revelará siempre decía que la verdad me haría libre libre nunca lo seré con las últimas palabras la cabeza de la monja se desploma sobre el pecho germán inmaculada judy se agacha hacia su encorvado cuerpo todavía respira de manera irregular pero tiene los ojos cerrados la otra monja aparece de inmediato más vale que se vaya le dice a judy en el paseo marítimo judy respira grandes bocanadas de aire con sabor a sal es como si sintieran sus propios pulmones el doloroso afán de la monja por seguir respirando sacude la cabeza para expulsar la imagen del bebé de la cuna empapada de sangre de la aterrada madre del enloquecido padre en cuya mano brilla un cuchillo el esfuerzo de pensar con lógica y desconectar de la película de terror que se le proyecta en bucle en el cerebro nota incluso el olor de la casa abrillantador de lavanda y lirios con el toque agrio de la sangre es policía y tiene un trabajo que hacer se resguarda en el porche de uno de los hoteles góticos para llamar nelson llueve no hay nadie en el paseo barrido por las ventoleras que soplan desde el mar un típico verano inglés el inspector jefe se pone a la primera judy se lo explica todo con la menor emoción posible madre mía oyendo que se le corta la respiración adivina que también está afectado aunque claro nunca lo demostraría christopher spence dejó embarazada a la niñera y luego mató a su hija como ofrenda a los dioses es lo que me ha dicho y tú te lo crees si otra pausa explicaría que el cadáver de debajo de la puerta comparta adn con roderick spence dice el jefe de espacio sí que tenían un antepasado común de sexo masculino los dos eran hijos del mismo padre christopher spence quiere que vuelva señor no de momento quédate mañana voy y le tomamos declaración dices que está mal de salud está muriéndose pues más vale que nos demos prisa responde el investigador con frialdad quédate otra noche en southport diviértete recorriendo el paseo bañado por la lluvia judy piensa que lo último quizá le resulte algo difícil nelson cuelga aunque lo que le ha contado judy sea tan improbable se lo cree en cuanto vio la pulcritud con la que estaba colocado el pequeño cadáver entre las piedras y cascotes intuyó algún tipo de maldad por a quien fuese la niña elisabeth black anabel spence o bernadette mckinley algo horrible le había pasado y su recuerdo seguía flotando por la casa impregnando el ambiente del columpio y del pozo adhiriéndose al papel de las paredes y grabándose en las baldosas blancas y negras aunque ya no quede nada de la mansión en pie nelson está seguro de algo de que él no se iría a vivir a uno de los pisos de lujo de edward spence ni por un millón de libras se sobresalta al oír otra vez el teléfono es una voz impaciente de mujer formada es probablemente que asiática soy la doctora patel no le dice nada el nombre quien me llama usted por lo de ser roderick spence así le había prometido a whitcliffe que consultaría al médico de cabecera de ser roderick sobre su estado de salud y que en palabras de su jefe le preguntaría si su frágil equilibrio mental podía salir perjudicado por poco que fuese al participar en una investigación policial lo explica lo mejor que puede la línea se queda en silencio no entiendo nada dice sin florituras la doctora patel ser roderick no tiene alzheimer no su agudeza mental es superior a la de usted o la mía si me lo permite inspector jefe nelson cuelga y se pone a pensar interesante dios jano ruth levanta la vista del mosaico eso tengo entendido una deidad menor por supuesto como némesis morfeo y hécate pues parece que todas las deidades menores sean unos malos bichos contesta alegre ruth se podría decir de cara a la tarde las opciones de judy parecen reducirse a las siguientes sala de juegos centro comercial un interminable té con pastas en uno de los interminables hoteles de la ciudad o bien volver al bed and breakfast para quedarse mirando el papel de pared rosa con un motivo verde de celosía al final se decide por el cine es una de esas multisalas que podrían estar en cualquier punto del planeta la misma moqueta roja gastada el mismo olor a palomitas de maíz los mismos carteles y los mismos packs de chucherías que hasta parece que lleven las mismas huellas dactilares en las barritas brazil de chocolate hace siglos que no va a haber una película darren y ella tienen gustos tan dispares que por lo general espera que salgan en dvd pero es como mejor podrá frenar a su pase mental de diapositivas y olvidarse de las palabras de la hermana inmaculata había sangre en las paredes las sábanas el suelo en todas partes el quiso que me mojara las manos en su sangre no hay nadie en el vestíbulo tarda una eternidad en decidirse entre un thriller y una comedia sobre novias al final opta por el primero sale con darren desde que tenía 17 años y últimamente él le ha soltado varias indirectas sobre el matrimonio la propia judy se sorprende de su oposición frontal la idea de ir hacia el altar con un vestido enorme y blanco se le hace rara ofensiva y sobre todo incómoda odia ser el centro de atención es uno de los rasgos que hacen de ella una buena investigadora sólo hay cuatro personas en toda la sala una pareja mayor un hombre solo con tal pinta de pervertido que podría ser un policía de paisano y judy que se sienta casi al fondo comiendo rebels con cierto sentimiento de culpa a estas horas de la tarde no es normal que una persona en edad de trabajar este en el cine lo que ocurre es que en el cine no hay horarios de la misma manera que podría ser cualquier sitio podría ser cualquier momento sabe que al salir le chocará que sea de día en el mundo de las multisalas siempre es de noche el thriller es bastante entretenido aunque ya no se acordaba de que los americanos se comieran tanto las palabras le entran ganas de inclinarse como una vieja con una trompetilla y preguntar disculpe joven pero que ha dicho por otra parte la música está tan fuerte que la sobresalta hacía mucho que no iba a un club o algún otro local donde pusieran la música muy alta ella está acostumbrada al amable murmullo de su ipod decididamente tendrá que salir más poco a poco sin embargo se involucra en la trama en la que se mezclan el fbi una conspiración para matar al presidente e incomprensiblemente extraterrestres justo cuando está poniéndose en modo de disfrute zombi uno de los personajes más cuya algo sobre mi hermana pequeña yo casta yo casta de que le suena el nombre porque hace que salten todas las alarmas de su cerebro ignorando los esfuerzos que recoge la pantalla por volar al empire state building es una película del género apocalíptico post 11 barra 9 reproduce las últimas horas en su escáner interno tiene muy buena memoria es otra de las razones por las que nelson debería ascender la yo casta yo casta exacto ya lo tiene yo sólo tenía 23 años me llamaba suyo casta al minuto siguiente sale a toda prisa sin pensar en que ya no sabrá si todo brad y shannon consiguen salvar el mundo se sienta en los escalones del vestíbulo entre polvo y restos de palomitas y saca su blackberry teclea yo casta en el buscador aquí está yo casta reina de tebas era esposa del año así como madre y después esposa de edipo madre y después esposa de edipo edipo se casa sin saberlo con su madre es el origen del complejo que lleva su nombre qué sentido tendría que ser christopher llamase suyo casta ahora siendo mucho mayor que ella retrocediendo aún más en su memoria judy llega al árbol genealógico de la familia spence que dibujó en su libreta roderick nacido en 1938 y ahora mismo por la la hermana inmaculada tiene 75 años significa que nació en 1933 al morir la niña tenía 23 roderick iba por los 18 me llamaba suyo casta marca el número de nelson el inspector no se pone está mirando con un mensaje de texto de seis palabras voy a matar a tu hija 30 de junio día de a estas he cogido mi cuchillo y he salido todo estaba tranquilo la madre hacía la colada en el lavadero y las criadas tenían el día libre entrado en su habitación las persianas estaban bajadas y había una luz rosada como la de dentro de los párpados tiene los ojos azules como yo es la primera vez que me fijo se le mueven los labios como si fuera a decir algo no habla mucho otra señal de su retraso pero parece que ahora vaya a hacerlo decido que es mejor hablar primero hola digo la contesta 30 nelson nunca había corrido tanto en toda su vida desde que es policía ha estado a punto de morir dos veces y está satisfecho de cómo ha manejado la situación saber que la muerte podía estar a la vuelta de la esquina agudizó sus decisiones dándoles frialdad y precisión más que miedo lo que sentiera la rabia y una férrea determinación de no permitir que los culpables se salieran con la suya esto en cambio esto no tiene nada que ver el corazón se le agita con tal fuerza dentro del pecho que le dan mareos corre dando tumbos sin coordinación respirando con espasmos dolorosos y superficiales su hija alguien va a hacer daño a una de sus hijas es como si ya le hubiesen arrancado el corazón llega a su coche y mira el reloj las tres y media piensa céntrate hace el esfuerzo de respirar más a fondo con los dedos crispados en el volante así no ayuda a nadie donde deberían estar laura y rebeca a las tres y media saliendo del colegio si se da prisa llegará en cinco minutos si se da prisa un rastro de conductores perplejos y atemorizados acompaña su avance casi siempre en sentido contrario hasta el colegio de los alrededores de kings lynn donde estudian las niñas ha puesto la sirena a tope y casi no usa el freno para nada ni semáforos en rojo ni cruces ni peatones por fin llega al colegio y con un chirrido de neumático se sube al bordillo mientras frena rozando la pared con un lado del coche ya no llueve la salida del colegio es una luz de chicas con jersey morado y falda corta negra cada vez que ve a una con el pelo largo y castaño le da un salto el corazón pero entre tantas adolescentes delgadas con faldas diminutas y largas melenas onduladas ninguna es la suya se le acelera aún más el pulso oye salir de su boca una especie de gemido sordo poco más que un sollozo dios por favor le reza la divinidad a la que tan poco caso ha hecho desde que es adulto que estén bien por favor en medio de una masa de jerseys morados de repente ve a page la mejor amiga de rebeca caminando con toda la tranquilidad del mundo al lado de una chica gruesa con el pelo teñido de rosa chillón page lo ha gritado tan fuerte que todas las cabezas se giran hacia él page se acerca corriendo y la agarra por el brazo consciente de la pinta de loco que debe de tener el simpático padre de rebeca un respetable policía muy bien considerado entre las chicas por lo mal que se le da el karaoke y lo dispuesto que está siempre a acercarlas en coche a donde haga falta convertido en este loco de atar de mirada fija en manos trémulas page donde está rebeca page se aparta y lo mira con detenimiento como si no pudiera hablar se ha quedado con la boca tan abierta que se le ve el chicle de repente una rabia asesina se apodera de nelson al pensar que esta chica esta imbécil está sana y salva mientras sus queridas hijas se encuentran en peligro donde está rebeca repite intentando moderar el tono ni idea creo que tenía una extra escolar page se aparta un poco más con los ojos como platos nelson cierra los suyos tratando de acallar sus demonios internos cuando menos se lo espera acude en su ayuda a la del pelo rosa teatro dice muy animada están haciendo el violinista en el tejado aula c9 en bloque 3 no espera que acabe para salir corriendo tras resbalar por la hierba mojada del campo de deportes e interrumpir un partido de hockey cuidado se lanza por la puerta principal del bloque 3 pero porque tienen tantas puertas los colegios corre por pasillos infinitos seguido por un ruido de portazos rebeca el eco de su voz rebota en los cristales y tabiques y en un fotomontaje del viaje de fin de curso de 2007 aula c9 ha dicho la chica lo exasperante es que no parece que sigan ningún orden a 12 b1 b7 d15 se para y retrocede hasta aferrarse a un brazo que pasa la c9 jadea el dueño del brazo un hombre de mediana edad parece algo alarmado quién es usted el padre de rebeca nelson dónde está justo entonces como por un milagro ve detrás de la chaqueta de pana del hombre una puerta donde pone c9 lo aparta de repente y se lanza a través de la puerta es una sala grande con un escenario provisional una profesora con cara de agobiada unas cuantas chicas que más canchicle y o prodigio o un milagro su hija la indignada rebeca se ve inmersa en un febril abrazo nelson no se fija en nadie más menos mal menos mal papá suéltame se aparta un poco sin soltar la rebeca y laura dónde está tu hermana como le pase algo a laura siempre se sentirá culpable por haber ido primero en busca de rebeca no tengo ni idea papá que me sueltes de qué vas nos vamos a casa no quiero estoy haciendo de treitel venga y sin soltar el brazo de rebeca tras disculparse a gritos con la profesora francamente aterrada a estas alturas empuja a su hija y a sí mismo al otro lado de la puerta en el pasillo saca el móvil y casi lo perfora al teclear el número de laura le sale directamente el buzón de voz vuelve a intentarlo sin fijarse en las cuatro llamadas perdidas de judy johnson mira su reloj las cuatro su mujer no llega a casa hasta las seis dónde está laura su adorada hija mayor siempre tan correcta y educada como las niñas de mujercitas decía siempre michelle dónde estará los jueves laura tiene alguna extraescolar no sé con el móvil en las manos de rebeca sigue llamándola nos vamos a casa haciendo oídos sordos a la letanía de quejas amenazas y críticas a su labor paterna a las que está más que acostumbrado la arrastra a la salida y tras cruzar el campo de deportes ya vacío llega su coche arrimado a la pared papá tu coche la joven parece impactada por primera vez sigue llamando seguro que laura se ha ido a casa no sería la primera vez que llegará antes que nadie pusiese el agua a hervir y cocinarse para todos es un ángel a nelson se le humedece en los ojos al pensar en lo angelical que es su hija mayor rebeca siempre ha sido la rebelde y además está sentada a su lado sana y salva así que no hace falta que la santifique en cambio laura no sabe dónde está laura y hay un loco al acecho puede que ya la haya encontrado y pisa a fondo el acelerador papá que quieres que nos matemos que sigas llamando te digo se adentra en el camino de entrada apoyado en dos ruedas no está el coche de michelle pero bueno a estas horas es normal lo matará por no haberla llamado no lo que querría su mujer es justo eso que le salvara la vida a sus hijas laura brama irrumpiendo por la puerta principal silencio es como si oyera desgarrarse su propio corazón después oye otra cosa algo muy tenue justo sobre su cabeza como el correteo de una rata laura empieza a subir no papá rebeca lo ha agarrado por el brazo nelson la mira perplejo al intentar soltar se le llaman la atención dos cosas la mochila de flores de su hija al lado de la puerta y junto a ella unas zapatillas deportivas de una talla grande papá es laura al final de la escalera no está muerta sino gloriosamente viva con una bata muy ceñida a la cintura laura cielo nelson sube corriendo abrazar la que está sana y salva dios mío está sana y salva gracias dios mío el domingo que viene voy a misa está viva están vivas las dos una bata soltándola un poco se fija en que está muy despeinada y en los esfuerzos de rebeca por volverse invisible en los ruidos que siguen saliendo de uno de los dormitorios del piso de arriba como un relámpago le da una patada a la puerta del cuarto de laura y encuentra un joven medio desnudo que intenta salir por la ventana 31 es un segundo más o menos lo que tarda nelson en pasar de padre angustiado a policía agresivo cierra la ventana de golpe ve vistiéndote chaval le dice al amedrentado muchacho y sal de mi casa como vuelva a verte aquí te meto en la cárcel al pie de la escalera a sus hijas lo miran con fijeza muy juntas para darse fuerzas tú lo sabías le pregunta rebeca sabías lo que estaba haciendo no en serio sabe que es mentira pero ahora mismo no hay tiempo para remediarlo ya ha empezado a llamar al sargento clave clave y alguien ha amenazado a mis hijas necesito protección ahora mismo al mirar el móvil ve que ahora son seis las llamadas perdidas de judy hizo al salón les dice a las chicas quiero vestirme nelson experimenta un espasmo de de que asco rabia pena su hija su ángel estaba a punto de acostarse con el idiota larguirucho de arriba oye un portazo al menos se ha ido tal vez para siempre quizá haya llegado justo a tiempo para salvar la virginidad de su hija luego piensa a quien pretendo engañar pues claro que no ha llegado a tiempo ha llegado con meses y hasta puede que con años de retraso quién era pregunta se llama al y contesta laura enfurruñada mamá ya lo conoce agrega como si lo resolviera todo un nuevo horror se abate sobre el corazón de nelson tu madre sabe que no la indignada respuesta sin saber muy bien por qué le da tranquilidad al menos laura ha tenido la decencia de esconderles a sus padres su vida sexual y al menos su mujer no está conchabada con sus hijas nos mováis de aquí abajo dice rebeca empieza a comprender que la conducta de su padre va más allá de la paranoia paterna habitual papá dice que pasa nada nelson empieza a marcar el número de judy acabas de decir que nos han amenazado nada un loco contesta con un tono que pretende ser tranquilizador os prometo que no hay nada de qué preocuparse ahora sí que parecen asustadas se sientan muy juntas en el sofá y rebeca pone la tele de forma mecánica su padre está a punto de gritarle que la apague pero luego piensa que quizá les vaya bien la relajante estulticia de la mtv o de holly oaks está claro que tanto laura como rebeca se distienden un poco cuando aparecen en pantalla americanos que hablan fuerte dándose a pretones de manos complicados de repente es un altimbre y las dos gritan sólo es clave y dice nelson no os mováis exclama estropeando un poco el efecto tranquilizador sin embargo no es clave sino cat bat lleva lo que llama nelson su traje de medio druida vaqueros camiseta y una capa morada deshilachada lo que no tiene nada de teatral es la expresión con la que agarra nelson por el brazo y radio una absoluta seriedad nelson creo que le ha pasado algo a ruth judy pulsa el botón de rellamada sin parar corriendo por las calles lluviosas de southport pero se puede saber por qué no contesta nelson adelanta jubilados y turistas de aspecto alicaído que se giran a mirarla es probable que en los últimos 50 años no se haya movido nadie tan deprisa por southport llega el convento despeinada y sin respiración mientras sigue llamando con un dedo puedo ver a la hermana inmaculada por favor lo siento pero no puede ser la monja de la puerta pone cierta cara de reproche ha empeorado mucho el médico está con ella pues espero jadea judy hoy no hablará con nadie más al principio nelson casi no asimila lo que dice cat bat a partir de un momento empiezan a girar sus engranajes cerebrales y de pronto se le hiela todo el cuerpo ruth su hija voy a matar a tu hija es posible que el autor del mensaje sepa que ruth lleva en sus entrañas a la hija de nelson palidece tanto que cat bat pone cara de preocupación te encuentras bien que le ha pasado a ruth habíamos quedado en el yacimiento de su afán pero al llegar no la he encontrado luego he visto esto dentro de una de las zanjas en su mano está el móvil de ruth será mejor que pases dice las chicas apenas levantan la vista cuando cruza el salón el personaje de la capa están absortas en alguna chorrada sobre alumnos de instituto americano música rock a tope y vampiros nelson y cat bat van a hablar a la cocina entre las superficies de trabajo que michelle tiene siempre como una patena y el tablón de corcho saturado de invitaciones listas de la compra y horarios escolares casi parece imposible que entre el mal aquí en esta soleada estancia familiar pero saben que ha entrado ambos perciben su sombra me ha acercado a su casa explica cat bat y no hay nadie y en la universidad tampoco su despacho está cerrado con llave nelson coge el móvil de ruth el último número marcado es el suyo consulta su teléfono seis llamadas perdidas de judy johnson precedidas de una de ruth galloway se lleva un susto al oír la señal de llamada entrante judy johnson qué pasa johnson rodrick spence señor creo que el padre era el que la hermana inmaculada yo pensaba que el bebé era de ser christopher pero ahora creo que era de roderick en el momento de su concepción debía de tener 14 o 15 años la hermana inmaculada ahorla 20 se lió con un chaval de 14 años creo que sí según la hermana inmaculada la llamaba a suyo casta y yo casta es la madre de edipo qué pasa que ahora eres experta en cultura clásica lo he buscado se lo has preguntado a la monja esa que dice es la hermana inmaculada está demasiado enferma para hablar conmigo el inspector se acuerda de que la doctora patel ha dicho que ser roderick tenía una agudeza mental superior también se acuerda de que cuando ruth le mandó un mensaje de texto diciendo que esperaba una niña y él le devolvió la llamada ser roderick estaba en su despacho titubeando en su papel de viejecito entrañable oiga me oye sí enhorabuena judy sigue intentando ver a la monja luego te llamo cuelga cuando cat bat se inclina hacia él nelson no ve al místico al druida sino al científico un hombre que por increíble que parezca habría sido muy buen policía nelson dice cat bat creo que a ruth la ha secuestrado max gray 30 de junio día de a estas no me lo esperaba no comparto el amor de sócrates por el diálogo si algo no me hacía falta era una conversación con la pequeña entre otras cosas porque el tiempo del que disponía era limitado a mediodía volverían las criadas y en cualquier momento podía entrar la madre de repente he tenido una idea genial no hagas ruido he dicho que te traigo una sorpresa me agachado hacia la cama mi esperanza había sido encontrarla dormida pero no estaba con los ojos abiertos mirándome no sólo ha acatado mi orden sino que se ha puesto un dedo en los labios es obvio que estoy hecho para mandar la verdad es que creo que se me dan muy bien los niños quédate quieta he dicho me he sacado el cuchillo del bolsillo y lo he levantado ella se ha reído sacrilegio lo he bajado un poco mirándola entonces se ha puesto a llorar 32 al abrir los ojos ruth aún lo ve todo oscuro al principio no tiene miedo lo que está es más bien amodorrada meciéndose entre plácidos recuerdos ir de pícnic a castlewood con su madre y su hermano escuchar la radio con su padre flotar en el mar con el pelo entre las algas dormir al sol en una playa al descubrir que en realidad está atada a una cama estrecha en un primer momento sigue sin asustarse persisten los recuerdos agradables junto con el suave balanceo de repente el bebé que lleva dentro da una patada como si quisiera arrancarla de su sopor ruth se despierta de golpe intenta incorporarse difícil hazaña con las manos atadas en la espalda pero lo consigue junto a su cabeza y una pequeña ventana redonda pero al otro lado no se ve nada solo grises y verdes que se juntan y separan como los colores de un caleidoscopio todo se parece tan horriblemente a un sueño que hasta cierra los ojos y hace el esfuerzo de volver a despertarse pero al abrirlo sigue todo igual la cuerda que ahora le hace daño al clavarse en las muñecas la ventana a la nada el extraño balanceo intenta hacer memoria con desesperación estaba en la zanja mirando la piedra de jano le parece ver de nuevo los dos rostros de piedra siniestros e impasibles después alguien le ha dirigido la palabra quien se acuerda de que no ha sentido miedo sino curiosidad y cierto enfado por la interrupción recuerda haber salido de la zanja y haber ido a ver algo en un coche algo debe de haberle dado miedo porque ha intentado llamar a nelson por teléfono a partir de entonces nada te has despertado al girar se ve lo que debería haber tenido claro desde el principio está en un barco muy parecido al de max un momento pero si es el de max ve el perro de peluche de elisabeth que le sonríe desde la cama la han atado al banco de la cocina reconoce delante el fregadero y el hornillo donde grey le prepara una cena gourmet aún cuelgan del techo de manera pintoresca los manojos de hierbas en la escalerilla de acceso desde la cubierta está ser roderick spence que hace aquí puede ayudarme es que estoy atada sin explicación aparente roderick suelta una risita aguda atada en efecto siempre tan liada la doctora galloway no sabe qué pasa pero de pronto tiene mucho miedo y lo que más miedo da es la cara de roderick tan afable con sus ojos de un azul deslavazado y su flequillo blanco suélteme dice con un tono que pretende ser de autoridad soltarte uy no puedo contesta roderick con el mismo tono de antes entre la afabilidad y la diversión es que tienes lo que quiero el que tienes el bebé del inspector harry nelson y asiste con él y ahora estás en cinta llevas dentro a su hija que es lo que quiero ruth se queda mirándolo el hada de pavor los toques arcaicos del lenguaje y asiste en cinta sólo sirven para acentuar lo terrorífico de la situación el viejo de alguna manera ha averiguado su secreto que está embarazada de nelson y lo usará para algo atroz ser roderick se acerca sin dejar de sonreír ruth ve el brillo apagado de un cuchillo quiero el bebé repite él nelson mira cat bat con fijeza qué quieres decir max gray creo que está relacionado con la desaparición de ruth cuando cat bat se presentó en el despacho de nelson ayer tan poco tiempo ha pasado no lo hizo solo con su sexto sentido sino con información objetiva sobre max al parecer había hablado con otro druida un compañero que vive en irlanda hace mucho que conoce a max gray de cuando vivía en irlanda y me lo ha descrito en detalle con la diferencia de que entonces se hacía llamar de otra manera y pendragon quien le preguntó nelson con una mueca como de dolor en dragón mi amigo me ha dicho que el tal max gray es un alma atormentada llena de violencia interior pese a admirar la red de contactos entre druidas en ese momento nelson descartó la información como una simple fantasía new age pero ahora la urgencia con que hace la siguiente pregunta es muy real porque crees que tiene algo que ver hoy al no encontrar a ruth lo llamado por teléfono y no lo ha acogido nadie entonces me he puesto en contacto con sus alumnos y me han dicho que nadie lo ha visto en todo el día donde vive se ve que en un barco amarrado cerca de ridham pues vamos nelson saca su teléfono le haremos una visita ruth chilla tan fuerte que los dos se sobresaltan roderick se queda en suspenso mirándola extrañado porque tienes miedo pregunta que porque grita ella pues porque estoy prisionera en un barco con un loco un loco que tiene un cuchillo spence parece ofenderse yo no estoy loco dice soy licenciado en clásicas por cambridge por lo que ha visto ruth de los graduados de oxford y de cambridge ambas cosas no son excluyentes aún así sabe que lo que más le conviene es hacer hablar a roderick así que trata de adoptar un tono sereno y razonable como si conversara cómodamente con otro universitario yo estudié arqueología en la ucl dice tienen un departamento de clásicas bastante bueno university college london dice roderick pensativo una universidad muy respetable debes de ser muy lista ella prueba a sonreír coquetamente es usted clasicista pregunta intentando transmitir la debida admiración soy romano a roderick le brillan los ojos cataratas o locura al menos toma asiento en un pequeño taburete enfrente de ruth y baja el cuchillo me di cuenta muy temprana edad me equivoqué de época al nacer mi tiempo es el de la disciplina y la autonomía personal el del sacrificio y la pureza de las libaciones de sangre el de los antiguos dioses los antiguos dioses ruth piensa en el cadáver enterrado debajo de la puerta en la cabeza dentro del pozo y en el gallo negro y se acuerda de la sensación de que la casa de la calle bull market pertenecía a tiempos más antiguos y oscuros ahora ya no hago gran cosa aclaró sigue diciéndose roderick soy miembro de la historia al society y patrono del museo por supuesto el museo a ella se le disparan las alarmas y se le aparecen muy seguidos la reproducción del bebé el becerro de dos cabezas y el paño negro que le pusieron en la cabeza al mismo tiempo reconoce el olor a limón y sándalo es el discreto aroma que desprende ser roderick spence mi padre era un gran clasicista continúa el christopher spence ha oído hablar de él algo le dice que le conviene responder que sí era un gran hombre un gran director de escuela escribió muchos libros sobre la antigua roma pero nunca obtuvo el reconocimiento que se merecía al morir era un hombre deshecho no llegó a superar la muerte de mi hermana su hermana murió ruth se acuerda de que nelson dijo algo sobre anabel spence es posible que la niña enterrada debajo de la puerta sea la hermana de roderick sin de escarlatina y desde entonces todo empezó a torcerse mi madre no salía de su cuarto y estaba siempre llorando mi padre se pasaba todo el día en el colegio como si no quisiera volver nunca es que sabía que la casa estaba maldita por eso tuve que matar al otro bebé para disipar la maldición a ruth se le enfría todo el cuerpo de golpe que bebé susurra el mío contesta roderick como si nada y así con una de las chicas del servicio una irlandesa ignorante pero no exenta de atractivo su voz se ha vuelto más pastosa y tuvo un hijo sí bueno es lo que suele pasar roderick le hace una mueca lasciva yo entonces era solo un niño claro y se aprovechó de mis impulsos adolescentes dijo que me quería la verdad es que era una infeliz pero tuvo un hijo una niña le puso a la criatura el nombre de bernadette la criatura a pesar de los pesares nota que se le empañan los ojos el bebé asesinado acuchilladas decapitado y enterrado debajo de la puerta era hijo de ser roderick y para él sigue siendo solo la criatura y la madre pregunta pues volvió a irlanda tierra de santos y eruditos se le escapa otra vez la misma risita escalofriante entre el cadáver en el jardín pero cuando mi pater mandó construir el arco y las columnas lo desenterré y lo metí en el agujero de debajo de la nueva puerta como ofrenda a jano ya me entiendes para que protegiera nuestros muros y todo eso el cráneo lo metí en el pozo me pareció lo correcto sonríe complacido pero que tengo que ver yo con todo eso pregunta ruth aunque logrará soltarse conseguiría vencer a ser roderick es viejo pero se le ve en forma y tiene un cuchillo el detective ese nelson se acerca demasiado a la verdad a mi hijo le dije que tengo alzheimer y él no ha tenido reparos en creer que estoy perdiendo la cabeza concuerda con lo que piensan sobre mí él y la descerebrada de su esposa en suma que cuando estoy con él habla con toda libertad se cree que no entiendo nada dice que me llevará al yacimiento y al verte a ti excavando supe que averiguaría is la verdad luego en la comisaría os oí hablar a ti y a nelson por teléfono el inspector se fue con tantas prisas que se olvidó el móvil que poco escrupuloso otra risita leí tu mensaje y supe que estabas embarazada de él así que a menos que nelson cancele la investigación mataré a su hija no deja de ser justo de justo nada se le escapa a ruth rodrick sigue hablando sin hacerle caso con tono satisfecho te vi en el yacimiento romano fui con la asociación conservadora que había alquilado un minibus muy civilizado todo luego al verte en la casa a te cabo si se me ocurrió intentar asustarte escribí tu nombre en la piedra con la sangre de un gallo una magia muy poderosa sabía que lo encontraría el arqueólogo de sussex y te lo diría me pareció que el bebé muerto le daba un buen toque estaba seguro de que pasarías por el yacimiento porque por la noche había cenado con él está usted bien informado dice ruth con los labios secos en la excavación trabaja mi nieta contesta alegre ser rodrick que me tiene al corriente de todo su nieta sí es un poco ordinaria pero me resulta útil luego cuando nelson quiso hacer las pruebas de adn supe que me relacionaría con el cadáver y no me quedó más remedio que actuar como comprenderás sabía que irías al yacimiento romano a ver la piedra y te esperé cada mañana con la seguridad de que tarde o temprano te presentarías qué amable has estado al brindarte a ir a buscar algo a mi coche cuando te has agachado he dado un golpe en la cabeza con una linterna una herramienta muy útil por cierto para esos menesteres luego te he traído en coche al barco como me ha subido a bordo ruth recuerda a las alegres familias del puerto deportivo con sus barbacoas seguro que alguna le habrá llamado la atención un hombre que subía a bordo a otra persona inconsciente y por cierto cómo ha podido llevarla rodrick en brazos te he envuelto en una alfombra como a cleopatra y otra risita he aparcado junto al varadero y uno de los trabajadores ha tenido la enorme gentileza de ayudarme a llevar el peso ha comentado que la alfombra le parecía muy pesada a donde me lleva a una casa donde tengo el instrumental necesario para las libaciones y demás podría pasar por cualquier excéntrico metido en años hablando de sus aficiones sólo lo impiden el cuchillo de su mano y el brillo de sus ojos propio de un perturbado a nadie se le ocurrirá buscar en el lugar al que te llevo añádese roderick el inspector sabrá que ha sido derrotado por alguien que lo supera en facultades se lo ha dicho si nelson lo sabe estará de camino ruth está segura de que moverá cielo y tierra para salvarla por favor que se lo haya dicho le he enviado un mensaje de texto una forma de comunicación eficaz dentro de su tosquedad debería volver a llamarlo la policía puede rastrear los mensajes de texto o no vas a llamarlo tú con un movimiento de una preocupante rapidez roderick llega junto a ella y le tiende el teléfono con una mano mientras usa la otra para ponerle el cuchillo en la garganta el inspector se marcha en cuanto llega clave para encargarse de la vigilancia de las chicas tranquilas que ya está aquí el tío de ish es lo primero que dice el sargento al acomodarse en el sofá para asistir al combate entre un grupo de adolescentes americanos y los no muertos no bajes la guardia por nada del mundo gruña el inspector de mí puede fiarse jefe aún no ha salido a la calle marcha atrás y su velocidad ya supera los 60 por hora cat bat a pesar de todo mantiene la serenidad nelson todavía no había conocido a nadie que no se asustará de su forma de conducir falta poco para las 6 hora punta en las carreteras el tráfico es muy denso al llegar al extrarradio de norwich enciende la sirena y empieza a cambiar de carril como un loco obligando a los otros conductores a subirse a la hierba y dispersando volardos como si estuviese en la bolera el místico tarareo una canción folclórica celta en las afueras de reedham el tráfico está parado en ambos sentidos por un accidente nelson aporrea el volante mira el mapa y busca algún atajo le pide a su copiloto cat bat señala la izquierda donde hay un camino sin asfaltar se entra por una verja rota junto a una pila de neumáticos abandonados parece imposible que lleve a alguna parte prueba por aquí porque me da buen rollo gira la izquierda el mercedes da saltos por rodadas de tractor y de vez en cuando se hunde en grandes charcos de fango si se me jode la suspensión la culpa será tuya cat bat no deja de tararear el camino pasa al lado de graneros en desuso coches abandonados y hasta algo tan inexplicable como un chalet perfectamente mantenido que se publicita como bet and breakfast el coche acaba empotrándose entre ramas que cuelgan hasta el suelo y setos que invaden el camino nelson frena la orilla del río con las ruedas delanteras colgando en el vacío y se no sigue como te el druida señala al otro lado de los árboles por donde asoma visible con dificultad un campanario grid han dice vagamente como lo la corriente contesta hay que dejarse llevar por la corriente pero nelson ya se aleja por la orilla a pie al llegar al puerto deportivo se encuentran a los propietarios de los barcos en plena fiesta corre el vino y hay salchichas en la barbacoa de una embarcación un yate bajo que lleva el nombre de dreadlock 2 sale música riggy a todo volumen nelson le pone su placa en las narices al encargado de las salchichas un hombre corpulento busca un barco que se llama lady anabel no parece que le suene de nada se oyen algunas risitas sofocadas con rapidez yo sé cuál es el lady anabel dice alguien en el yate del riggy es un hombre alto con rastas hasta la cintura que le sonríe verdad que el dueño es profesor sabe dónde está aparcado amarrado pregunta el inspector impaciente sí claro el de las rastas habla como si le sobrara el tiempo a él le chirrían los dientes en cambio cutback pone cara de que le parece bien siguiendo los amarres a la izquierda señala no hay pérdida es el último barco paz se despide cutback por encima del hombro al dirigirse con nelson a la puerta de madera hacia amor le responde el de las rastas al final de los amarres sólo encuentran una cuerda deshilachada el lady anabel se ha ido aún se oye a bob marley en el puerto deportivo cantándole a la redención el río corre junto a nelson y cutback hasta bifurcarse misteriosamente bajo la luz del atardecer alrededor de sus respectivas cabezas empiezan a formarse nubes de mosquitos y ahora pregunta nelson nos fiamos de la corriente propone cutback tiene la suerte de que justo entonces suena el teléfono del policía de lo contrario la continuidad de su existencia podría haber peligrado nelson se pone número desconocido lo que sí conoce y de sobra es la voz nelson ruth la olla aguda y forzada como de alguien mucho más joven ruth habla sin pausa sin dejarle contestar nelson o cancelas la investigación o mata a nuestro bebé y de paso a mí también lo dice en serio es un lanza anillos por favor salva a nuestro bebé no puedo decirte dónde estamos por favor oratio sálvanos se corta la llamada el inspector se ha puesto a temblar intenta marcar el número de la comisaría para que localicen la llamada pero los dedos no le obedecen cutback lo agarra por el brazo que ha dicho se limita a sacudir la cabeza su bebé su querido y desconocido bebé está en peligro y ruth la terca y luchadora ruth poniendo voz de niña podría estar a punto de perder la vida tienes que acordarte de las palabras exactas le dice el druida muy serio dictamela si me las apuntaré venga harry no es momento de venirse abajo anonadado repite las palabras exactas de ruth le suenan extrañas pero está seguro de haberlas recordado bien mientras cutback las anota el llama la comisaría para intentar que localicen la llamada al colgar mira a su amigo que se ha puesto en cuclillas con el ceño fruncido mirando el papel sucio que tiene en las manos para alivio de nelson no menciona la parte de nuestro bebé es un lanzanillos que ha querido decir con eso pregunta no lo sé y por qué te ha llamado oratio harry es una abreviatura de oratio no está dándonos una pista dice cutback muy bien ruth así me gusta ahora sólo tenemos que descifrar la lanza anillos lanza anillos había un rey mítico de dinamarca apodado lanza anillos que requiere slinge bond eric se refería mucho a él como dices que se llamaba a nelson le suena como una gárgara creer en inglés sería roderick que cutback levanta la vista ha sorprendido ya lo tengo grita nelson está diciéndonos que es roderick ser roderick spence le resume a cutback lo de la familia spence este lo interrumpe en la parte sobre anabel spence como se llamaba el barco lady anabel es posible que los dueños sean la familia spence claro max gray es amigo de edward spence me lo dijo cuando lo interrogué seguro que el barco se lo ha prestado edward por eso ruth me ha llamado horatio para recordarme al otro nelson el famoso el almirante se refiere a que está en un barco y max gray pregunta cutback donde se ha metido estoy aquí dice por debajo de ellos una voz 30 de junio día de a estas la niña sigue chillando parece que no pare ni con el cuchillo en el pecho es evidente que está poseída por un espíritu maligno cierro los ojos y murmurando una oración a la señora le clavo varias veces el cuchillo cuando abro los ojos hay sangre en todas partes en la cama en las paredes está muerta pero siguen oyéndose los gritos 33 porque lo has llamado horatio carrie es una abreviatura de horatio miente no le gusta que nadie lo sepa lo he llamado así para que supiese que era yo rodriga siente dándose por satisfecho ruth contiene la respiración esperando que no le pregunte por lanza anillos pero tal vez rodrig lo considere una muestra de jerga juvenil ya le echado un largo sermón sobre la decadencia del idioma entre la juventud actual porque no hace ningún otro comentario ella es consciente de que está tomado por los pelos pero quizá nelson le intrigue bastante buscar lanza anillos en google encontrar al rey danés abuelo de hamlet según eric piensa que kathbat lo sabría pero no tiene la menor idea de por dónde anda eres una mujer caída dice roderick dicharachero apartando el cuchillo del cuello de ruth igual que la ramera irlandesa no dice nada si no hubiera estado atada le habría dado una patada en los huevos sabías que nelson estaba casado que aún así yaciste con él eres una ramera si usted lo dice bueno contesta roderick como si fuera el colofón de un agradable coloquio acompañado con sándwiches de pepino tengo que ponerme otra vez al timón max está sentado en un bote tras amarrarlo al pontón con la facilidad que da la práctica sube a la plataforma creo que roderick spence ha secuestrado a ruth dice he ido esta mañana al yacimiento creía que ella habría acudido a ver la piedra de jano pero no he encontrado a nadie justo cuando iba a llamarlo a usted me han telefoneado del varadero para decirme que alguien se ha llevado el ley de anabel un hombre mayor que ha subido a bordo un objeto pesado les ha parecido sospechoso le han dicho a dónde iba pregunta cat bat max lanza una mirada de extrañeza a su capa morada mojada y manchada por el barro de la orilla del río cat bat está colaborando en la investigación dice nelson de manera brusca tenemos que averiguar dónde está ruth creemos que corre un grave peligro cree y contesta enseguida aunque sigue transmitiendo desconfianza me han dicho que ha preguntado por la altura del puente de potter highham nelson y cat bat se quedan mirándolo sin saber de qué habla es un puente sobre el cern aclara max muy bajo hay muchos barcos que se atoran y no pueden pasar si van hacia ahí yo creo que es para llegar a jorge y mer donde la familia spence tiene una casa de campo más miradas de ignorancia es una vía navegable poco conocida de los ríos del norte explica max en qué dirección irá pregunta nelson max señala la bifurcación si va hacia los ríos del norte por ahí siguiendo el yeir hasta yarmouth podemos darle alcance en yarmouth mira su reloj los del varadero me han dicho que ha pasado a las cuatro a estas alturas ya habrá pasado por yarmouth nelson mira el suyo son las siete y media y podemos alcanzarlos por carretera pregunta conduzco muy deprisa max sacude la cabeza lo más seguro es intentar llegar antes que ellos a potter highham para que pase el barco por el puente tendrá que quitarle el toldo cosa que los retrasará un poco pues vamos dice nelson el barco se mueve el balanceo cobra una desagradable vehemencia que hace que ruth tenga miedo de vomitar y no puede necesita huir de este chiflado con su forma de hablar tan arcaica que asusta y su cuchillo tan moderno que aún asusta más mató a su propio hijo y ahora quiere matar al de ruth pues ella no piensa permitirlo si consiguiera llegar al otro lado tendría a su alcance el armario de la cocina donde seguro que hay cuchillos y otros accesorios con filo está tan cerca sólo un brazo de distancia si consigue soltarse cree que podrá medirse con roderick spence a pesar del cuchillo irá con cuidado hasta apoyar las piernas atadas con fuerza en el suelo de repente se apodera de ella sin avisar un ataque de náuseas tan intenso que sabe que vomitará es horrible tener las manos atadas a la espalda porque no puede quitarse el pelo de la cara sólo puede apartar al máximo la cabeza para que el vómito no le caiga en los pies las arcadas van debilitándose hasta que ya no le queda nada en el estómago momento en que se tumba otra vez en el banco y cierra los ojos espera que spence no la haya oído aunque es sorprendente el ruido que hace el motor comprende que deben de estar yendo muy deprisa lo cual podría ser bueno en el sentido de poner sobre aviso a la policía fluvial oa otros navegantes oa quien sea se queda a la escucha el ruido del motor no le impide oír que ser roderick canta fragmentos de ópera que tío más loco vuelve a deslizar las piernas muy despacio e intenta levantarse su estómago sufre otro espasmo de náuseas pero el vómito no se repite espera respirando con fuerza luego se aferra al borde de la mesa y empieza a dar saltitos hacia los cuchillos encuentran el coche de ser roderick muy cerca del varadero la verdad es que no les cuesta mucho porque es un rolls-royce marrón con matrícula spence 2 madre mía dice nelson no se puede decir que haya viajado de incógnito en principio ni debería conducir observa max me ha dicho edward que tiene alzheimer pues se equivoca contesta nelson gray se muerde el labio de todos modos ser roderick siempre ha sido raro cuando íbamos a la universidad edward siempre me explicaba que su padre hacía cosas estrambóticas como obsesionarse con determinados dioses romanos ofrecer sacrificios y otras cosas por el estilo una vez entró sin permiso en el palacio romano de fishbourne y empezó a esparcir hierbas y flores a edward lo tenía preocupado con razón dice nelson voy a hacer que inspección en el coche unos cuantos agentes también llamaré a la policía fluvial van hacia los ríos del norte dice max y que que la policía fluvial no llega hasta ahí hay guardabosques pero tienen un solo coche y de noche no están de servicio madre mía levantando la vista hacia el cielo nelson maldice el día en que oyó hablar por vez primera de norfolk del río o de ruth galloway max lo observa con atención bueno vamos propone al final que tenemos que llegar antes que ellos a potter highham en tres saltos ya está donde quería se apoyan el fregadero mareada y débil le duele la cabeza seguro que por el golpe que le ha dado roderick con la linterna muy útil para esos menesteres seguro que se lo ha dado en el mismo sitio donde se cayó ella el día en que roderick le dejó en la zanja la reproducción de un feto a guisa de advertencia pura que como salga viva de ésta lo mata el siguiente problema será abrir el cajón de debajo del fregadero sin usar las manos busca con la mirada algo afilado que se haya quedado sin guardar pero reina un orden irritante maldito max con sus hábitos obsesivos de arqueólogo por cierto dónde está a que se debe que su embarcación esté en manos de roderick en ese instante sale a la superficie formada por completo la horripilante idea que asedia a ruth desde hace horas y sin max y ser roderick son cómplices a fin de cuentas max y edward spence eran amigos en la universidad tampoco sería tan raro que max hubiese ayudado a roderick a repartir sus truculentas ofrendas por el yacimiento hasta puede que la idea saliera de él también es experto en cultura clásica y admirador de los dioses romanos lo sabe todo de hécate y dejando y de némesis y del resto de los malos es posible que haya estado tramando la muerte de ruth no no puede ser max ha vuelto porque lo atraía al sitio donde había vivido con elisabeth no no puede permitirse pensarlo seguro que roderick actúa solo está bastante mal de la cabeza para eso y más pero dónde está max el tirador del cajón tiene la delicadeza de sobresalir mucho ruth se agacha y lo sujeta con fuerza entre los dientes luego estira parece mentira que le duela tanto aunque el caso es que se abre y que dentro ve al menos tres cuchillos afilados uno de sierra que es justo lo que anda buscando se gira intentando meter las manos atadas en el cajón ni se te ocurra advierte a sus espaldas una voz llegan al coche cuando cae la niebla de un minuto a otro pasan de ver el vehículo precariamente estacionado a la orilla del río entre ridham ni la pista sin asfaltar a no ver nada en absoluto solo una niebla blanca muy espesa que brota del agua formando remolinos y que parece aislarlos del resto del mundo la niebla del río dice max baja en segundos así spence lo tendrá más fácil para no ser visto observa nelson max asiente en el río con una niebla así no se ve nada en absoluto se puede conducir un barco sin peligro los barcos no se conducen nelson resopla de impaciencia no se apresura añadir max con tan poca visibilidad no debería navegar nadie durante un momento de silencio todos se imaginan a roderick viejo inexperto y casi seguro que loco navegando entre abundante niebla hacia un puente bajo y unas aguas peligrosas con ruth a bordo venga dice el inspector que tenemos que alcanzarlo con la visibilidad reducida a pocos metros el trayecto hasta potter highham es una experiencia terrorífica como max está detrás donde se sientan los subordinados nelson no puede verlo pero cat bat parece tan tranquilo que hasta cierra un momento los ojos en cambio nelson se le ha puesto todo el cuerpo rígido por la tensión tiene que rescatar a ruth no puede ni pensar en la posibilidad de que sea demasiado tarde casi pasan de largo el varadero apartado de la carretera es un puntón largo y bajo rodeado de embarcaciones nada más bajar del coche nelson mete los pies en un charco de barro madre mía el puente está aquí mismo dice max que sortea el agua con agilidad haciendo señas nelson y cat bat sin embargo no ven nada sólo nubes de un gris impenetrable que se confunden con el gris del agua las luces del varadero son brumosas fantasmales como fuegos fatuos en medio de la niebla al principio el encargado se niega alquilar les una barca hay demasiado poca visibilidad no podrían cruzar el puente ni ver los postes del otro lado son los postes que indican por dónde hay que ir explica max hacia el mar el rojo queda a la derecha y el verde a la izquierda nelson sin paciente le pone el encargado su placa en las narices policía traemos a un piloto experto timonel murmura max el encargado los lleva por la orilla del río sin que se le quite la cara de preocupación hay una docena de barcas bajas y blancas encadenadas a postes de amarre su aspecto es muy endeble con sólo dos asientos delante y dos detrás y una línea de flotación muy alta más que hechas para adultos de tamaño normal parecen juguetes de radiocontrol son eléctricas explica max al ver la cara que ponen ideales para aguas como éstas está bien que sean eléctricas opina cat bat parece que lleve horas sin hablar porque preguntan el son porque así no hacen ruido ser rodríguez se encuentra en el peldaño del medio de la escalerilla un poco más alto que ruth que en una decisión relámpago se le echa encima y le da un cabezazo en la barriga rodríguez se cae de lado con un uf de sorpresa y aterriza en el banco pero la fuerza del impacto también hace que ella pierda el equilibrio y con las manos y las piernas atadas no puede recuperarlo oye que rodríguez da tumbos respirando con fuerza o sea que no lo ha dejado seco ruth se apoya en las rodillas e intenta hacer palanca para levantarse pero le falta fuerza en la musculatura de las piernas ojalá hubiera vuelto alguna vez al gimnasio desde el día de la presentación se mece para tomar impulso y volver a intentarlo de repente siente una explosión de dolor en la cabeza y todo se pone negro ahora la niebla es tan espesa que a duras penas se ven entre ellos en la orilla la cara del encargado es un círculo blanco y borroso y max con su jersey negro ha desaparecido del todo el encargado les reparte de chalecos salvavidas nelson y max se limitan a tirarlos al fondo de la barca en cambio cat bat se abrocha el suyo con cuidado por encima de su capa morada la endeble construcción se balancea alarmantemente cuando suben a bordo los tres hombres tenemos que distribuir los pesos dice max cat bat quédese en el mismo lado que yo o sea que peso lo mismo que vosotros dos juntos murmura nelson que aún así se sienta delante al lado de max cat bat lo hace detrás en la parte más expuesta tiritando delante no se ve nada en absoluto cuando max se enciende las luces lo único que hacen es reflejarse en la niebla como un humo poblado por motas de luz esto es una locura dice max girando la llave en el contacto usted conduzca gruñe nelson max no se atreve a corregirlo al despertarse lo primero que piensa ruth es que debe de estar muerta parece que flote sin coordinación como si no le perteneciesen sus extremidades al mirar por el ojo de buey sólo ve una mancha gris que no es ni mar ni tierra no hay agua árboles ni otras embarcaciones nada es uno de esos momentos al borde de la muerte con el largo túnel que lleva a donde a una luz muy intensa donde te reciben tus seres queridos difuntos a la mesa de operaciones y el doloroso retorno a la vida de pronto le viene a la cabeza la palabra niebla y suspira de alivio no pasa nada no está muerta sólo es la niebla del río poco a poco recupera su cuerpo con mucho dolor la cabeza le palpita y en su barriga se despierta la vieja sensación de vómito inminente aunque la nausea es buena porque le recuerda a su bebé tiene que sobrevivir por su hija espera cielo le dice que vamos a salir vivas de ésta justo entonces lo ve un clavo en la pared del que cuelga un calendario de las maravillas de norfolk un clavo de los de verdad no una simple chincheta pasa las manos por encima con cuidado y empieza a cerrar la cuerda el calendario se mueve sin parar a pesar de todo el clavo aguanta en pocos segundos tiene las manos libres se desata los pies con rapidez tragándose otra vez las ganas de vomitar luego abre el cajón del fregadero y elige el cuchillo de sierra espera un segundo sopesando lo luego vuelve a los escalones y empuja la escotilla que lleva a la cubierta está cerrada hace una pausa respirando entrecortadamente puede levantarlo a la fuerza o hay otra manera de salir de repente se cae de espaldas a la vez que un ruido tremendo sacude el barco como si estuvieran arrancando el cielo del mundo nelson maxi cat bat también lo oyen y se encogen como si hubieran recibido un golpe físico max apaga el motor el druida se tapa la cara con un brazo pero que ha sido eso murmura el ruido de un barco pasando por debajo del puente dice muy serio max el lady anabel yo creo que si no había luces porque iba a ir alguien sin luces de navegación en una noche así habrán encallado pregunta nelson max escucha no yo creo que han pasado era el ruido del casco chocando con el lateral del puente habrá hecho daños en el barco si contesta max con pena mejor así tenemos más posibilidades de alcanzarlos puedes hacernos pasar por debajo del puente lo intentaré durante unos segundos el barco queda en una oscuridad total ruth está de cuclillas en el suelo preguntándose qué narices pasa el ruido sigue son como mil clavos arañando una pizarra luego se interrumpe con la misma brusquedad con la que ha empezado y al otro lado del ojo de buey la luz vuelve a ser gris se levanta y mira a su alrededor de al fondo la cama de max bien hecha con el perro de elisabeth sobre la almohada encima hay una escotilla que parece corredera intenta pensar en la geografía del barco hay alguna posibilidad de salir por la escotilla rodear el barco con sigilo y sorprenderá roderick será peligroso porque la niebla es muy densa y ella nunca ha sido demasiado ágil ni siquiera cuando no estaba embarazada de cuatro meses pero tiene que intentarlo se sube a la cama y al probar el pestillo se lleva la agradable sorpresa de que la escotilla se desliza sin problemas dejando un hueco suficiente para atravesarlo saca con mucho cuidado la cabeza el aire es frío y la niebla parece casi sólida como si se resistiese a ser surcada venga ruth se dice que tú puedes sólo es un poco de niebla qué daño crees que va a hacerte aún así el mundo gris del otro lado la llena de aprehensión también tiene miedo un miedo horrible del anciano monstruoso que gobierna el barco empieza a tener unos escalofríos tan fuertes que le castañetean los dientes y tiene que hacer un esfuerzo descomunal de voluntad para moverse se lo debes al bebé se dice tienes que ponerla a salvo esta última idea es tan poderosa que la hace apoyar un pie en el borde de la escotilla está en la parte delantera del barco en la proa misma por suerte es plana aunque nota que se balancea un poco debajo de sus pies está viéndola ser roderick no lo cree a duras penas se ve ellas sus propias manos con las que palpa el lado de la embarcación por suerte hay una baranda empieza a deslizarse despacio hacia la popa sin hacer ningún ruido el puente lo sienten más que verlo es la sensación de tener cerca una estructura grande y sólida de repente sin ningún aviso cae la oscuridad sobre ellos nelson ve el color blanco de los nudillos de max en el timón y oye que a cat bat se le corta la respiración luego vuelven a verlo todo gris muy bien le dice a max ahora dónde estamos yendo hacia jorge y mer y ellos también están aquí debemos de tenerlos delante mismo es como un viaje por el más allá dejando el mundo sólido a sus espaldas han penetrado en un estado onírico y se desplazan en silencio entre nubes blancas en perpetuo movimiento no hay puntos de referencia sonidos tierra cielo ni nada que los ancle al entorno sólo existe el lento avance por un blanco sin fin el ruido que hacen ellos mismos respirando y el susurro del agua contra el casco al echar un vistazo a su móvil nelson comprueba sin sorpresa que no tiene cobertura le habría parecido increíble que algo tan prosaico como una señal de telefonía móvil hubiese penetrado en esta niebla sobrenatural son las nueve pero podría ser cualquier hora del día o de la noche no hay luna ni sol sólo la nada gris que los envuelve es como entrar en la tierra de los muertos cruzando el río cormet dice cat bat con tono soñador max se gira el inspector ve brillar sus ojos a través de la niebla si o el estige es interesante que en tantas mitologías se cruce en ríos ahorrenos el sermón dice nelson que se ha inclinado y trata de impulsar el barco con su fuerza de voluntad no podemos ir más rápido no contesta max dentro de poco llegaremos a candel dyke y no quiero perderme las indicaciones el mundo del sueño sin embargo no revela nada ser roderick aparece como por arte de magia una magia especialmente perniciosa de un momento a otro ruth que estaba deslizándose con gran cuidado por el lado del barco bien sujeta a la baranda rodeada de blanco pasa a ver la cara roja del anciano su pelo blanco y sus ojos muy abiertos de estupefacción está de pie con el timón en las manos ruth sabe que es la ocasión tiene la ventaja de la sorpresa da un salto y se le echa encima ser roderick suelta el timón pero sus reacciones son de una rapidez sorprendente en un hombre de su edad levanta un brazo y le da un golpe en la cara a ruth haciéndole perder el equilibrio y también el cuchillo que impacta con el suelo sin timonel la embarcación se desvía sin prisa hacia la izquierda ruth busca atientas el cuchillo con gestos frenéticos y suspira de alivio al cerrar los dedos alrededor del mango de madera al incorporarse sin embargo se encuentra con el cañón de una pistola 34 al principio ruth da por supuesto que no es una pistola de verdad tiene algo de pulido de anticuado a fin de cuentas roderick no es más que un viejo un charlatán decrépito y sin fuerzas que disfruta yendo de excursión con la asociación conservadora por eso a pesar de la pistola ruth habla con serenidad dentro de lo que cabe no haga tonterías y vigile el barco la respuesta de roderick es disparar al aire el impacto de la detonación sumado al olor acre de la pólvora hacen que ruth esté a punto de vomitar otra vez por muy antigua que sea la pistola sigue siendo mortal como ser roderick ya ves querida dice el satisfecho no soy solo un viejo tonto con una pistola sé disparar me saqué el título en cambridge con lo que ha oído sobre cambridge ruth ya tiene para toda la vida de repente su miedo cristaliza en rabia y se sorprende contestando a gritos me importa un bledo donde estudio déjeme salir de una vez de este barco de mierda la respuesta de roderick es acercarse sin dejar de sonreír y encañonarle con firmeza a la barriga otra impertinencia querida y mata a tu bebé de un tiro todo queda en silencio el barco sigue desviando hacia la izquierda en un recoveco de sus pensamientos ruth alimenta la esperanza de que en calle o choque con otro puente o cualquier otra cosa el resto de su cerebro se concentra febrilmente en el perturbado que pone en peligro no solo su vida sino otra que para ella como acaba de descubrir es aún más valiosa mira con fijeza los ojos vidriosos de ser roderick algo tiene que poder decir que lo entretenga que le haga recapacitar y verla como otro ser humano entonces se acuerda de que el hombre a quien tiene delante mató a su propia hija a sangre fría cuando aún era un adolescente no hay nada que lleve a pensar que desde entonces haya aprendido humanidad siguen mirándose a los ojos hasta que de pronto ruso y con nitidez un grito que parece llegar desde muy lejos cubriendo una distancia de kilómetros ruth ser roderick se distrae un momento socorro grita ella con todas sus fuerzas aprovechando que el viejo se ha girado el eco de su voz amortiguado por la niebla regresa inútilmente a sus oídos ser roderick se vuelve de nuevo hacia ella ruth le da un golpe en la mano y consigue que suelte la pistola zorra les peta él mientras intenta golpearla en la cara pero la arqueóloga se ha puesto de rodillas para buscar el arma no ve nada pero sabe que está en algún sitio sus dedos tocan lona madera bruñida latón y como si fuera un milagro el frío cañón de una pistola se levanta y se pone delante de ser roderick no se acerque o disparo ser roderick se ríe esta vez su carcajada es sincera fruto sin duda de toda una vida de desprecio a las mujeres dispara si las mujeres no saben disparar ruth aprieta el gatillo la voz era de nelson que al oír el primer tiro se ha puesto a gritar con todas sus fuerzas en medio de la niebla aunque no sabe de dónde venía el sonido cuidado exclama cat bat de repente es el lady anabel que sale de la niebla como si los embistiese y que ahora a pesar de sus pequeñas dimensiones se ve enorme como una gigantesca sombra negra silenciosa y amenazadora ruth repite el inspector con todas sus fuerzas oye gritar a alguien pero no entiende lo que dice acto seguido el brusco giro que imprime max a la barca para esquivar el lady anabel está a punto de tirar a nelson por la borda a qué está jugando vocifera con la cara salpicada de agua no creo que haya nadie al timón responde con fuerza max que ocurre ha muerto ser roderick o se han zarzado con ruth en una pelea desesperada la idea de que pueda ser ella quien haya perdido la vida le resulta intolerable ruth y su hija todavía sin nombre a quien no ha llegado a conocer ya estamos en candel dyke anuncia max de repente nelson toma conciencia de que están rodeados de espacio antes aunque no viesen la orilla sabían que estaba pero ahora es la nada lo que los envuelve una mera sensación de agua y silencio cada vez más basta el lady anabel ha vuelto a desaparecer hoy en graznidos de gaviotas en el cielo muy arriba pero donde narices se han metido brama nelson en ese momento se deslizan sobre el agua los ecos del segundo disparo basta ignorando el grito de advertencia de katvat el policía se tira al río no sabe a dónde va sólo sabe que no puede seguir esperando como un espectador inútil que oye disparos sin intervenir tiene que acercarse como sea tiene que llegar hasta ruth el agua está helada parece que se le haya metido la niebla en los ojos cegándolo y atragantando lo durante unos segundos tiene la certeza de que se ahogará luego el instinto de supervivencia o lo que sea lo impulsa por el agua negra aunque el peso de la ropa lo arrastre hacia abajo de pronto lo tiene delante es el casco del barco tan inmenso tan inalcanzable como un rascacielos road si ya agitando las piernas en el agua oye gritar a max pero es como si estuviera varios kilómetros en lo único que puede pensar es en el obstáculo que tiene delante tiene que subir a bordo y salvar a ruth a saber que le habrá hecho el muy cabrón da manotazos inútiles en los flancos metálicos del lady anabel ve que más arriba unos 30 centímetros hay una barandilla pero aparte de ella no se le ofrece ningún tipo de asidero agita los brazos como loco y se cae hacia atrás primero se hunde y luego sale otra vez a la superficie escupiendo agua en ese momento cae al agua algo pesado a pocos centímetros de él es un ser humano está seguro al oír la fuerza del impacto tiene la total seguridad de que el cuerpo que ha chocado con el agua era un cuerpo sin vida al principio no siente nada todo su cuerpo toda su persona se han quedado aturdidos mientras nada hacia la forma oscura sabe que todo ha terminado sabe que está muerta max ha estado siguiéndolo como un desesperado con la barca eléctrica viendo que nelson ha llegado al lady anabel y que intenta encontrar un asidero en el casco hace una maniobra para colocarse al lado en cuanto a cat bat el otro pasajero de la barca por una vez no dice nada ha gritado harry al ver saltar a nelson por la borda hasta entonces max pensaba que cat bat estaba enamorado de ruth ahora ya no está tan seguro el lady anabel sigue acercándose si quiere evitar que los en vista deberá actuar con rapidez ve flotar al inspector en el agua después soy un gran estruendo y desplomarse una forma humana o no susurra cat bat agárrese dice max y da un giro casi de 90 grados sin saber muy bien cómo llega al lado de nelson que está aguantando el cuerpo con una maniobra de socorrista mientras mantiene duras penas la cabeza fuera del agua resista vocifera max que ya estoy aquí para que lo ayuda a subir el cuerpo a la barca da miedo lo que pesa peso muerto a continuación cat bat ayuda a nelson a subir tirita y llora como si hubiera perdido por completo la cabeza max se ha inclinado hacia el cadáver justo cuando levanta la cabeza se despeja la niebla y aparece la luna llena como un ojo de mirada torva no es ella dice con calma 35 es 21 de junio el día más largo esta noche max organiza una fiesta en el yacimiento romano para celebrar el solsticio de verano y también al final de las excavaciones vendrá cat bat con su vara de zahori su corona de muérdago y su báculo de roble también está invitada ruth junto con el departamento de arqueología casi en pleno quien no podrá venir aunque también está invitado es nelson que se dispone a hacerle una visita al padre patrick hennessey en sussex no sabe muy bien por qué va al hablar por teléfono le dijo al sacerdote que quería atar algunos cabos sueltos pero la verdad es que todos los cabos del caso de bernadette mackinley están atados hace dos semanas fue el propio padre quien ofició el funeral de la pequeña fallecida 50 años antes a manos de su padre al funeral no asistió la madre de bernadette cuando judy se presentó en el convento la mañana después de su entrevista con la hermana inmaculada le dijeron que había fallecido durante la noche vio a un cura preguntó con urgencia genes y cuando se lo dijeron y judy le respondió que sí en los momentos finales la acompañó el padre connor para administrarle los últimos sacramentos tanto judy como nelson saben lo importante que es aunque la hermana inmaculada ya le hubiera confesado su secreto a judy la confesión más decisiva no era esa durante la ceremonia a pesar de la ausencia obligada de ambos padres la pequeña y vetusta iglesia no estuvo vacía entre los presentes se encontraban el inspector clave y judy johnson recién ascendida al rango de sargento también acudieron ruth maxi cat bat este último con un atuendo bastante conservador compuesto de camisa negra y vaqueros otros de los asistentes fueron tez el irlandés y trace que se secaba las lágrimas con la manga de su top morado de encaje en primera fila estaban edward y marion spence que no apartaron en ningún momento la vista del altar no dejaba de ser mi hermanastra le dijo después edward bastante afectado a nelson pero claro parece increíble que y aunque no acabó la frase nelson adivinó el resto y lo compadeció por ello increíble que el padre de edward hubiera resultado ser un asesino que en su adolescencia acabó con la vida de una niña pequeña y que cometió otra tentativa de asesinato a los 72 años increíble que el crimen hubiera permanecido enterrado más de medio siglo mientras el hijo del asesino hacía planes para lucrarse excavando el solar increíble que en el mismo emplazamiento un hogar infantil dirá cobijo a cientos de niños de los que se fugaron dos uno de los cuales murió poco después sí todo increíble pero cierto demasiado cierto tras un breve apretón de manos a edward spence nelson se alejó entre las lápidas no había más que decir en la verja de la iglesia se detuvo hablar con trace que aún se secaba los ojos acabo de hablar con tu tío ella lo miró como se ha enterado no ha sido difícil contestó el inspector aunque a decir verdad se le había pasado mucho tiempo por alto el parentesco incluso después de haber visto los nombres en el árbol genealógico de judy charlotte spence hijos de tracy y luke pero claro al no ser spence el apellido de trace no era tan evidente aún así su presencia explicaba que ser roderick hubiera podido estar tan informado acerca de las dos excavaciones la de swatham y la de la calle bull market la cara de trace reflejaba una conmoción muy similar a la de su tío no puedo creerme que el abuelo la verdad es que al resto de la familia nunca la hemos visto mucho porque mamá se peleó con el tío edward pero el abuelo me ha caído siempre bien siempre lo he considerado una persona tan entrañable hablábamos de historia de los romanos era algo en común entre nosotros esperemos que sea lo único fue el escueto comentario de nelson antes de ir a hablar con ruth aparte de la palidez y del cansancio su aspecto era bastante saludable a esas alturas su embarazo ya era visible hasta con el vestido negro y suelto que tampoco la favorecía estás bien se interesó nelson sí muy bien contestó ella con una sonrisa un poco trémula me alegro por el funeral tengo la sensación de que era lo que había que hacer si yo también nelson iba a añadir algo más pero justo entonces se les echó encima clave para proponer una visita a un pub de la zona es lo que toca después de los entierros cualquier irlandés de pro se lo confirmará al fondo tez el irlandés asentía enérgicamente yo tengo que volver al trabajo dijo ruth adiós nelson se inclinó y le dio un beso en la mejilla era su primer contacto físico desde la concepción de su hija aquella noche de principios de junio cuando la policía subió a bordo del lady anabel encontró a ruth sentada en la cubierta con la pistola en las manos lo he matado repetía sin parar lo he matado de haber estado nelson presente le habría pedido que se lo callase pero una ambulancia se lo llevaba en ese momento envuelto en una manta de aluminio entre balbuceos incesantes acerca de sus hijas los refuerzos los coches de la policía y una ambulancia llegaron casi en el mismo momento en que max sacó del agua el cuerpo sin vida de ser roderick el lady anabel llegó por sí solo hasta la orilla sin percances de tal modo que los policías todos de la zona no tuvieron ninguna dificultad en subir dejando aparcado su coche patrulla entre los juncos con el misterioso parpadeo de las luces en la niebla ruth estaba convencida de haber matado a ser roderick spence por algo había apretado el gatillo y lo había visto desplomarse por la baranda de madera agitando los brazos de impotencia sin embargo la autopsia a cargo de un chris stevenson cuya jovialidad bordeaba la indecencia mostró que en el cuerpo de ser roderick no había orificios de bala la causa de la muerte fue un golpe en la cabeza es probable que sufrido durante la caída en cuanto a la bala la encontraron más tarde encajada en uno de los bancos del lady anabel para ruth fue un alivio pero el veredicto no disipó su honda convicción de haber sido ella la causante de la muerte del anciano había querido matarlo la intención de matar a alguien no equivale a un asesinato es un punto que podría debatir nelson con el padre patrick hennessy se incorpora al tráfico que cruza despacio el puente de dartford sabiendo muy bien que su visita va más allá de lo meramente policial el caso de la calle bull market está cerrado no es que whitcliffe esté contento pero si se da por satisfecho con que no se haya filtrado ningún dato a la prensa aunque los periódicos locales han informado de la muerte de ser roderick spence en un accidente de navegación edward spence sigue adelante con su promoción de viviendas la vida tiene que seguir le dijo sentenciosamente al inspector como si éste tuviera alguna intención de discutir se lo ha pensado bautizar el bloque de pisos como bernadette house en su fuero interno sin embargo nelson sabe que nada ha terminado aunque sepan quién mató a bernadette y qué suerte sufrió elisabeth black la policía científica ha desenterrado los huesos en el patio del colegio así que el padre hennessy tendrá otro funeral que oficiar los sentimientos suscitados por las muertes de las tres pequeñas incluida anabel spence no son tan fáciles de sepultar padres e hijas son las dos palabras que bailan sin parar en la cabeza de nelson pronto será padre de tres hijas es el pensamiento que ya no lo deja dormir y que le hace pisar con tanta fuerza el acelerador al ir por la autopista a ver al cura católico jubilado confesión no se ha dicho la palabra en voz alta a sí mismo pero al saludar al padre genesi y oír su propuesta de salir a pasear por la parte más aislada del jardín sabe qué es el propósito de su visita el católico católico se queda se le dibuja en la boca una sonrisa lúgubre el padre damian estaría orgulloso de él empiezan hablando sobre el caso de la calle bull market tienen alguna idea de por qué cometió ser roderick spence una atrocidad así pregunta el padre genesi edward spence ha encontrado sus diarios dice nelson mientras sigue al cura por un sendero infestado de matas despliego y toronjil los escribía desde su niñez habla de todo hasta del asesinato es el texto más raro del mundo como un cruce entre adrian moll y jack el destripador debió de ser un alma muy atormentada atormentada el inspector suelta una risa seca en todo caso consiguió ir por la vida sin que nadie sospechase de él bueno edward spence sabía que su padre era raro y por eso lo tenía en su casa para que no diera problemas pero ningún momento sospechó que fuera un asesino al final sin embargo ha salido a la luz murmura el cura el mal no puede ocultarse eternamente han llegado a un jardín que ocupa una hondonada invisible desde la casa se sientan en un banco bajo que aún retiene el calor del sol delante hay una fuente con un pez de piedra por cuya boca amana sólo un hilo de agua la luz filtrada por los árboles convierte las salpicaduras en un brumoso arco iris de tonos amarillos verdes y azules el padre génesis se gira hacia nelson porque querías verme hijo mío este respira fondo para pedirle consejo el sacerdote inclina la cabeza pero no dice nada el truco del silencio nelson lo reconoce pero a pesar de todo cae en la trampa y canta como un pájaro yo estoy casado padre quiero a mi mujer y a nuestras dos hijas hace una pausa las horas de angustia en las que creyó que sus dos hijas estaban en peligro le han hecho darse cuenta de lo mucho que las ama por ellas haría cualquier cosa hasta invitar a comer el domingo al novio de laura por insistencia de michelle quiero a mi mujer repite pero hace unos meses me me acosté con otra mujer no pretendo justificarlo sé que estuvo mal pero eran momentos muy difíciles para mí y para ella la cuestión es que nos acostamos sin pensar en las consecuencias y ahora está embarazada va a tener una hija mía y no sé qué hacer nelson no aparta la mirada de la fuente donde el agua cae sin fin en la pila de piedra el padre génesis responde con calma dices que quieres a tu mujer a la otra mujer también la quieres al principio el inspector no contesta no lo sé dice al final le tengo cariño a los dos a ella y al bebé quiero cuidarla se ríe de manera un poco brusca mi mujer también lo más raro es eso que la conoce y quiere ayudarla a cuidar del bebé incluso mi mujer quiere hacerse amiga de la futura madre de mi hija la realidad supera la ficción del amor nunca sale nada malo dice con dulzura génesis el amor que sientes hacia tu mujer y tus hijas el que te inspira en esta otra mujer y la hija que tendrá hasta la bondad que le demuestra a tu mujer todo son cosas buenas nelson se gira mirarlo con los ojos empañados cómo puede ser bueno si se entera mi mujer será el final de nuestro matrimonio está seguro cree que tendría que contárselo no puedo darte consejos aunque sé que es lo que buscas dice génesis solo puedo decirte que un bebé siempre es una bendición lo mismo que el amor queriendo como quieres a todas estas personas alguna solución encontrarás el inspector asiente y se queda mirando cómo juega la luz con el agua tan absorto que apenas se da cuenta de que el padre génesis le pone con suavidad una mano en la cabeza y murmura unas palabras de bendición antes de emprender el regreso a la casa anochece la fiesta de max está en su apogeo la colina solitaria donde en otros tiempos se apelotonaron los romanos contra el viento gélido de norfolk se ha llenado de gente alguien instalado altavoces al lado de una de las zanjas y el tío de lía se ha traído del pub varios barriles de cerveza y de sidra tecel irlandés y trace bailan entre las montañas de tierra y piedras de repente entra clave con una camiseta del manchester united y se pone a bailar con trace en una sorprendente exhibición de movimiento de caderas si ha venido clave porque no está nelson ruth se aleja paseando está cansada ojalá pudiera sentarse en algún sitio otros cinco meses así al menos no parece que al bebé le haya quedado ninguna secuela de la horrible noche en el ley de anabel le han hecho un chequeo y en la ecografía el bebé está perfectamente bailando feliz entre las nubes grises es un bebé grande le dijo el técnico típico nelson la deja embarazada de un bebé gigante y luego se la aspira decididamente ruth insistirá en que la niña se haga del arsenal ella no se ha recuperado tan deprisa todavía no logra disipar la idea de que fue ella quien mató a roderick spence de noche sueña con que aprieta el gatillo y que al anciano se le desintegra la cara en una horrible explosión de sangre y huesos parece que la pesadilla sea más real que lo que pasó de verdad la caída de roderick casi a cámara lenta la baranda de madera rota y el largo descenso de su cuerpo hasta chocar con el agua no lo mató pero quiso matarlo sabe que la realidad es esa sabe que habría matado un hombre para salvarse a sí misma y al bebé ruth levanta la vista es max que se acerca de momento lo que ha hecho es alternar haciendo gala del don de gente es que es un requisito imprescindible para triunfar como arqueólogo lo cual podría ser una de las razones por las que ruth nunca llegará a lo más alto dentro de su profesión ha mantenido una conversación jovial con phil que iba de la mano de una shona radiante todavía queda un mes para que se cumpla el plazo de la reunión final de examinadores ha repartido apretones de manos entre todos los voluntarios y ha dedicado un intenso cuarto de hora a la prensa local no cabe duda de que llegará muy lejos ruth se ha conformado con observarlo desde lejos lo que menos le apetece es hablar con la prensa o con phil la aparición de max en el transcurso de esa haciaga noche ha reforzado el vínculo que siente con él fue el quien apareció en el coche patrulla para contarle que la había seguido en una barca eléctrica junto a cat bat y el inspector y le explicó la inmersión de nelson a lo kamikaze al pensar que te había pasado algo se volvió loco después se miraron y ruth supo que él sabía que nelson era el padre aunque ninguno de los dos dijese nada durante todo el trayecto hasta el hospital max no le soltó la mano ni un momento ahora sonríe la excavación ha sido un éxito se dispone a regresar a sussex para dar forma escrita a los resultados se ha salvado incluso el lady anabel que edward ha puesto a su disposición siempre que quiera por alguna razón max duda de que ella vaya a subir alguna vez con él a bordo muy chula la celebración dice ruth ya sabes que los arqueólogos somos el alma de la fiesta observa dos mujeres que hablan muy serias de cerámica romana y sonríe avísame cuando empiecen a correr las drogas duras quiero enseñarte algo dice max ruth lo mira con recelo de sorpresas va más que servida pero él sonríe y la fiesta sigue muy lejos de cualquier inframundo max la lleva de la mano hacia su coche la ventanilla delantera está entreabierta y en el asiento de atrás hay un gran perro negro que al verlos enloquece de alegría agitando todos los cuartos traseros es un animal delgado elegante bigotudo y risueño sin darse cuenta ruth le devuelve la sonrisa te acuerdas de la respiración que oíste en el yacimiento te acuerdas de que te dije que me parecía que podía ser un perro max se agacha para acariciar al animal que ya delira de alegría pues es esta no tiene dueño lleva semanas rondando por el yacimiento y se me ha ocurrido adoptarla un perro es para toda la vida dice ruth señalando el adhesivo del coche exacto el caso es que me parece que necesito compañía max se queda serio pero se anima enseguida cuando se le echa encima el perro saltando por la ventanilla quiere unirse a la fiesta dice ruth pensando que es más sociable el perro que ella más vale que le ponga una correa dice max con tanta gente podría ponerse nervioso como se llama claudia sonríe burlón le viene al pelo porque es un nombre romano ruth acaricia al animal que salta y se agita tendrá sitio en brighton para ella si tengo un jardín y me hace ilusión salir a dar largos paseos por la playa así me mantengo en forma la verdad es que ya se le ve bastante en forma aunque ruth se abstenga de decirlo algo alarmada al ver que max deja en sus manos la correa de claudia para buscar algo en el maletero del ranch rover te he traído una cosa saca una bolsa de la compra y se la da que mira adentro al hacerlo ruth ve otro perro aunque en este caso es un peluche un perro de peluche bastante maltratado por los años pero que no ha perdido la sonrisa el perro de elisabeth dice max un poco ronco le puso wolfie he pensado que es mejor que lo tenga tu bebé en el fondo es un poco ridículo que me lo quede yo al apartar la vista del perro de peluche mirar a max sin soltar la correa de claudia a ruth se le empañan los ojos gracias dice es un gran honor seguro que nelson dirá que es un riesgo para la salud contesta max con más energía pero estoy seguro de que no le harás caso si no se lo he hecho hasta ahora vuelven a la fiesta ruth se relaja bastante para bailar con tez el irlandés de que kat bad a lo lejos prepara la hoguera de rigor te mueves muy bien para estar embarazada dice ted gracias sonría haciendo brillar sus dientes de oro ruth se acuerda de lo que siempre ha querido preguntarle porque te llaman tez el irlandés susurra inclinándose no se lo digas a nadie contesta él en voz baja soy irlandés pero mi nombre de verdad no es ted ya es más de medianoche pero aún no se ha apagado la hoguera ruth baja despacio la colina está agotada pero la fiesta ha estado bien kat bad ha bailado en honor del dios sol max ha puesto punto final a su excavación y tiene una nueva compañera y ella no volverá sola a casa sonría su acompañante fue kat bad quien propuso que invitase a su madre gaya la diosa de la tierra sabes no la madre eterna todo está relacionado que para gran sorpresa de ruth no se hizo de rogar se ha pasado la noche hablando de mosaicos con max cantando madrigales con los druidas y bailando con clave y con ted desliza un brazo por la espalda de ruth cansada un poco pues ahora nos vamos a casa y nos tomamos una buena taza de té luego a la cama que las embarazadas tienen que dormir ruth piensa que aquí hace dos mil años las madres romanas debían de decirles lo mismo a sus hijas ven siéntate al lado del hogar tómate una infusión de hierbas y reza hécate por un buen parto todo cambia pero nada se destruye agradecimientos gracias muy especialmente como no podía ser menos a mi tía marjorie scott robinson la mejor fuente posible de información sobre norfolk los fantasmas las mareas y la forma más idónea de hacer pasar un barco grande por debajo de un puente por eso y por tantas risas y palabras de ánimo gracias march que yo sepa en su afán no hay restos romanos pero cerca en que esters en edmund sí que hay un yacimiento romano que es una maravilla del mismo modo que si bien norwich abunda en casas estupendas la calle bull market es puramente ficticia donde si hay un magnífico museo es en el castillo de norwich aunque las piezas que menciono son imaginarias con la excepción de las ceteras gracias a andrew maxtet matthew pope y lucy shibon por su asesoramiento sobre arqueología un agradecimiento muy especial a lucy por sus pinceladas acerca de la vida de los arqueólogos forenses debo decir con todo que sólo he seguido la opinión de los expertos en la medida en que le convenía el argumento y que los errores en los que puede haber incurrido son de mi exclusiva responsabilidad gracias también a graham ranger por su inolvidable descripción del olor del crimen gracias de todo corazón a mi editora jane wood a mi agente tiff leignis y a todo el personal de cuercus y jack low and nesbitt como siempre todo mi amor y gratitud a mi marido andrew ya nuestros hijos alex y juliet has escuchado el umbral de la mentira de ellie griffiths una producción de audible studios esperamos que hayas disfrutado de este título te invitamos a que encuentres tu próxima historia en la web de audible o en nuestra aplicación